Cuarta parte sobresuma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. Capítulo Oxxvii. La ejecución de la Divina Providencia se realiza mediante las causas segundas. Se ha de tener en cuenta que la Providencia requiere dos cosas, la ordenación y la ejecución del orden. Lo primero se realiza mediante la facultad cognoscitiva, por eso quienes tienen un conocimiento más perfecto se llaman ordenadores de los demás, pues el ordenar es propio del sabio. Lo segundo se hace mediante la facultad operativa. Sin embargo, tal poder se realiza en ambas cosas de una manera contraria, pues la ordenación es tanto más perfecta cuanto a más detalles desciende, mientras que la ejecución de lo pequeño sólo requiere un poder pequeño en proporción con el efecto. Pero en Dios ambos requisitos son de suma perfección, pues goza de perfectísima sabiduría para ordenar y de perfectísimo poder para ejecutar. Según esto, es preciso que el mismo disponga con su sabiduría los distintos órdenes de cosas, incluso de las mínimas, y, no obstante ejecute lo pequeño mediano otras virtudes inferiores, de que se vale para obrar, tal como hace la virtud universal y más elevada por mediación de la inferior y particular así, pues, es conveniente que haya agentes inferiores ejecutores de la Divina Providencia. Hemos demostrado, c69 ss, que la operación divina no excluye la de las causas segundas. Además los efectos procedentes de las operaciones de las causas segundas están sujetos a la Divina Providencia, ya que Dios ordena por sí mismo lo singular, según se declaró, cprec. Luego las causas segundas son las ejecutoras de la Divina Providencia. Cuanto más poderosa es la virtud, de un agente, tanto más lejos llega su operación, por ejemplo, el fuego, cuanto mayor es su intensidad, tanto más lejos proyecta su calor. Sin embargo, esto no sucede en el agente que no obra por intermediario, porque la operación de uno recae sobre lo que está próximo a él. Por lo tanto, como la virtud de la Divina Providencia es la más poderosa, debe servirse de algunos medios para hacer llegar su operación a lo más distanciado. A la dignidad de un regente corresponde el tener muchos ministros y diversos ejecutores de su gobierno, pues tanto más alto y grande se manifiesta su dominio cuantos más hombres de diversas jerarquías están subordinados a él. No hay dignidad, sin embargo, que se pueda comparar con la dignidad del primer rector, Dios. Luego es conveniente que él ejecute su providencia mediante las diversas jerarquías de agentes. La conveniencia del orden muestra la perfección de la providencia, porque el orden es el efecto propio de la providencia. Y a la conveniencia del orden corresponde que no haya nada desordenado. Según esto, los descuidos de algunas cosas para con otras deben ser remediados por la Divina Providencia, pues lo exige su perfección. Y esto se realiza cuando provee a los necesitados de algún bien con el sobrante de los otros. Por lo tanto, como la perfección del universo requiere que unas cosas participen más que otras de la Divina Bondad, según se probó, 1-2, c-45, la perfección de la providencia divina exige que los ejecutores del gobierno divino sean quienes más participan de su Divina Bondad. El orden de las causas es más noble que el de los efectos, pues la causa es más poderosa que el efecto. Así, pues, el orden de causas muestra mejor la perfección de la providencia. Pero, si no existieran algunas causas medias ejecutoras de la Divina Providencia, no habría en las cosas un orden de causas, sino sólo de efectos. En consecuencia, la perfección de la providencia reclama la existencia de causas medias ejecutoras de la misma. Por esta razón se dice en el Salmo, Bendecid al Señor, virtudes, sus ministros, que ejecutáis su voluntad, y en otro, el fuego, el granizo, la nieve, el espíritu de las tormentas, que ejecutan su palabra. Capítulo XVI 2. Dios gobierna mediante las criaturas intelectuales a las demás. Correspondiendo a la Divina Providencia la conservación del orden en las cosas y correspondiendo al orden que lo ínfimo descienda gradualmente de lo supremo, es menester que la providencia divina llegue hasta lo más pequeño, guardando cierta proporción. Esta proporción consiste en que, así como las criaturas supremas están sujetas inmediatamente a Dios y son gobernadas por el mismo, de igual manera, las inferiores estén sometidas y gobernadas por sus superiores. Ahora bien, entre todas las criaturas, las superiores son las intelectuales, como consta por lo dicho, 1-2, c46. Luego el concepto de Divina Providencia exige que mediante las criaturas racionales sean gobernadas todas las demás. Si una criatura cualquiera ejecuta el orden de la Divina Providencia, es porque participa de la virtud del primer providente, por ejemplo, el instrumento no puede mover si no participa de la virtud de la gente principal. Así, pues, las que más participan de la virtud de la Divina Providencia ejecutan dicha providencia en las que menos la participan. Y es un hecho que las criaturas intelectuales la participan más que las otras, porque las criaturas racionales poseen los dos requisitos de la Providencia, a saber, la disposición del orden, que se realiza por la virtud cognoscitiva y la ejecución, que se hace por la operativa, por el contrario, las demás criaturas sólo poseen virtud operativa. Luego, bajo la Providencia de Dios, las criaturas racionales gobierna a las demás. Dios da a un ser no sólo la virtud, sino también cuánto se precisa para obtener el efecto de la misma, porque para la buena disposición de todo se requiere que cada cual esté en relación con todo cuanto puede realizar naturalmente. Ahora bien, la virtud intelectiva es por naturaleza ordenadora y rectora, por eso vemos que, cuando se da una coincidencia, la virtud operativa sigue a lo que impera. La intelectiva, como vemos que en el hombre se mueven los miembros al imperio de su voluntad. Y lo mismo sucede en relación con diversos sujetos, pues es conveniente que los hombres que destacan en virtud operativa sean dirigidos por los que sobresalen en virtud intelectiva. Por lo tanto, el concepto de Providencia Divina requiere que las criaturas racionales gobiernen a las demás. Las virtudes particulares están dispuestas por naturaleza a ser movidas por las universales, como consta en las cosas naturales y artificiales. Y sabernos que la virtud intelectiva es más universal que cualquier otra virtud operativa, porque contiene las formas universales, mientras que la operativa sólo contiene la forma propia del que obra. Luego es preciso que las criaturas intelectuales muevan y gobiernen a las demás. En todas las potencias ordenadas, la que mejor conoce el fin es la directora de las demás, por ejemplo, vemos en las artes que aquella que pretende el fin, que es la explicación del artificio, dirige y manda a la que realiza el artificio, como sucede con la de gobernar respecto a la de construir naves, y vemos también que la que introduce la forma manda a la que dispone la materia. Es así que los instrumentos son únicamente regidos, porque desconocen toda finalidad. Luego, como únicamente las criaturas intelectuales conocen la finalidad del orden de las criaturas, a ellas les corresponderá regir y gobernar a las demás. Lo que es por sí es causa de aquello que es por otro. Pero, entre las criaturas, únicamente las intelectuales obran por sí mismas, en cuanto que por el libre albedrío son dueñas de sus propias acciones, sin embargo, las demás obran por necesidad natural, como movidas por otro. Por lo tanto, en virtud de su propia operación, las criaturas intelectuales mueven y rigen a las demás. CAPÍTULO LXIX Las substancias intelectuales inferiores son regidas o las superiores. Como entre las criaturas intelectuales unas son más altas que otras, según consta por lo dicho, 1-2, CAPÍTULOS 91, 95, es menester que las naturalezas intelectuales superiores gobiernen a las inferiores. Las virtudes más universales, según se ha dicho, CEPREC, mueven a las particulares. Más entre las naturalezas intelectuales las superiores tienen formas más universales, como consta, 1-2, C98. Luego ellas son las que gobiernan a IA inferiores. Vemos siempre que la potencia intelectiva más próxima a su principio gobierna a la potencia intelectiva que dista más de él. Cosa que se manifiesta tanto en las ciencias especulativas como en las práctica pues la ciencia especulativa que recibe de otras sus principios de demostración, se dice que le está subalternada, y la ciencia práctica más próxima al fin, que es principio par las operativas, es directora de la más distante. Sí, pues, entre las substancias intelectuales hay algunas que están más próximas al primer principio, o sea, a Dios, según se demostró en el libro II, C95, esas mismas deberán gobernar a las demás. Las substancias intelectuales superiores reciben en sí mismas la influencia de la sabiduría divina mejor que todas las demás, porque cada cual recibe según su natural disposición. Es así que todas las cosas son gobernadas por la sabiduría divina. Y, según esto, es preciso que las que más participan de la sabiduría divina gobiernen a las que menos participan. En consecuencia, las substancias intelectuales superiores gobiernan a las inferiores. Se llaman, pues, espíritus superiores y ángeles, en cuanto que dirigen a los espíritus inferiores anunciándoles algo, pues la palabra ángel equivale a anuncio, y ministros, en cuanto que con sus obras ejecutan, incluso en las cosas corporales, el orden de la divina providencia, porque el ministro, según el filósofo es como un instrumento animado. Y por esto se dice en el Salmo. Quien hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Capítulo LXXX De la ordenación de los ángeles entre sí. Como las cosas corporales están gobernadas por las espirituales, según consta, c78, y entre las corporales existe un cierto orden, es menester que los cuerpos superiores sean gobernados por las substancias intelectuales superiores, y los inferiores por las inferiores. Además, porque cuanto más superior es una substancia, tanto más universal es su virtud. Ahora bien, la virtud de la substancia intelectual es más universal que la virtud corporea, en efecto, las substancias intelectuales superiores poseen virtudes que no pueden desempeñarse por virtud corporal alguna, y por esto no están unidas a cuerpos, sin embargo, las inferiores poseen virtudes parciales y que pueden ser desempeñadas por algunos instrumentos corporales, y por esto es preciso que estén unidas a los cuerpos. Y como las substancias intelectuales superiores tienen una virtud más universal, por eso también están más perfectamente dispuestas por Dios, de manera que conocen al detalle la finalidad del orden que Dios les comunica. Y esta manifestación de la ordenación divina, realizada por Dios, llega incluso hasta las substancias intelectuales más inferiores, como lo confirma el dicho de Job. Innumerables son sus servidores, y sobre cuál de ellos no resplandece su luz, no obstante, las inteligencias inferiores no la reciben de manera tan perfecta que puedan conocer al detalle cuánto han de ejecutar en miras a lo ordenado por la providencia, sino solamente en general, así que, cuanto más inferiores son, menos conocimiento detallado del orden divino reciben al ser iluminadas divinamente por primera vez, entre tanto, el entendimiento humano, que posee el último grado de conocimiento natural, sólo tiene noticia de algunas cosas universalísimas. Así, pues, las substancias intelectuales superiores reciben inmediatamente de Dios un conocimiento perfecto del orden divino y, en consecuencia, lo han de comunicar a las inferiores, tal como, según dijimos, c. 75, el conocimiento universal de discípulo es perfeccionado por el del Maestro, que conoce al detalle. Por esto, Dionisio, hablando de las supremas substancias intelectuales, que llama. Primeras jerarquías, es decir, sagrados principados, dice que no han sido santificadas por otras, sino que alcanzan inmediata y plenamente de Dios la santidad y, en cuanto cabe, son transportadas a la contemplación de la belleza inmaterial e invisible y al conocimiento de los motivos de las obras divinas, y dice que por ellas son adoctrinados los órdenes subalternos de espíritus celestes. Según esto, las inteligencias más elevadas reciben del principio más alto la perfección de su conocimiento. En cualquier disposición de la providencia, la ordenación tal de los efectos proviene de la forma de la gente, pues es preciso que el efecto proceda de la causa en atención a cierta semejanza. Ahora bien, al comunicar el agente la semejanza de su forma a los efectos, lo hace por algún fin. Luego, en la disposición de la providencia, lo primero de todo es el fin, lo segundo, la forma de la gente, y lo tercero, la disposición del orden de efectos. Por lo tanto, en la ordenación del entendimiento, lo primero que se ha de mirar en atención al fin es la razón del orden, lo segundo, lo que corresponde a la forma, y, por último, conocer en sí misma, y no en otro principio, la disposición tal del orden. Por eso, el arte que mira al fin es directora de la que atiende a la forma, como lo es la de gobernar respecto a la ingeniería naval, y la que cuida de la forma dirige a la que sólo mira a la ordenación de los movimientos ordenados a la forma, como la ingeniería naval respecto de los constructores. Así, pues, entre aquellas inteligencias que perciben inmediatamente en el mismo Dios el conocimiento perfecto del orden de la divina providencia hay cierta jerarquía, porque los superiores y primeros ven la razón del orden de la providencia en el mismo último fin, que es la bondad divina, pero unos con mayor claridad que otros. Y estos se llaman serafines, como si dijéramos ardientes o abrasadores, porque suele designarse con el incendio la intensidad del amor o del deseo, que son dos tendencias hacia el fin. Por eso dice Dionisio, en el capítulo 7 de la jerarquía celeste, que con este nombre que llevan se designa su rapidez, respecto a las cosas divinas, ferviente y flexible, y su atracción de las cosas inferiores hacia Dios, como a su fin. Los segundos conocen perfectamente la razón del orden de la providencia en la misma imagen de Dios. Y se llaman querubines, que quiere decir plenitud de ciencia, ya que la ciencia se perfecciona por la forma cognoscible. Por esto dice Dionisio, en el mismo lugar, que tal nombre significa que son contempladores de la primera virtud operante de la divina belleza. Sin embargo, los terceros contemplan la disposición de las órdenes divinas en ellas mismas. Y se llaman tronos, porque trono significa la potestad de juzgar, según el dicho, te sientas en el trono y distribuyes justicia. Conforme a esto, dice Dionisio que con este nombre se declara que son portadores divinos y toman parte familiarmente en todas las determinaciones divinas. Pero lo dicho no se ha de entender de manera que creamos que una cosa es la bondad divina, otra su esencia y otra su ciencia, que contiene la disposición de las cosas, sino que hay que tomarlo como los distintos aspectos de una sola realidad. Por otra parte, entre los espíritus inferiores que para ejecutar el orden divino reciben de los superiores un conocimiento perfecto, es preciso establecer un orden. Pues los más altos de ellos tienen una virtud más universal de conocimiento, por eso conocen el orden de la providencia en los principios y causas más universales, mientras que los inferiores lo obtienen en causas más particulares. Pues mayor sería el entendimiento de un hombre que pudiera conocer todo el orden natural en los cuerpos celestes que el de aquel que para alcanzar un conocimiento perfecto precisa mirar a los cuerpos inferiores. Según estos, aquellos que pueden conocer perfectamente el orden de la providencia en las causas universales, que están entre Dios, que es causa universalísima, y las causas particulares, son intermediarios de quienes tienen suficiente con considerar en Dios la razón de dicho orden y, a la vez, de quienes necesariamente lo han de considerar en las causas particulares. Dionisio los coloca en la jerarquía media, que, así como es dirigida por la suprema, así también ella dirige a la ínfima. Lo dice en el capítulo 8 de la jerarquía celeste. También estas substancias intelectuales han de tener cierto orden. Porque, efectivamente, la disposición universal de la providencia se distribuye, en primer lugar, entre muchos ejecutores. Y esto se realiza por el orden de las dominaciones, pues es propio de los señores el mandar lo que han de ejecutar los otros. Por eso dice Dionisio que este nombre de dominación designa cierto señorío que rebasa toda servidumbre y es superior a toda sujeción. En segundo lugar, la providencia es distribuida y aplicada a varios efectos por el que obra y ejecuta. Y esto se hace mediante el orden de las virtudes, cuyo nombre, según dice Dionisio en el mismo lugar, significa cierto robusto poder aplicado a todas las obras deiformes, que no abandona a ningún movimiento deiforme a su propia debilidad. Y esto demuestra que el principio universal de actividad pertenece a este orden. Según esto, parece que el movimiento de los cuerpos celestes, de los cuales proceden, como de ciertas causas universales, los efectos particulares de la naturaleza, pertenece a este orden. Por este motivo se llaman virtudes celestes en el capítulo 21 de San Lucas, donde se dice, se moverán las virtudes celestes. Parece también que la ejecución de las obras divinas que se realizan al margen del orden natural pertenece a esta clase de espíritus, porque tales obras son lo más sublime de los ministerios divinos. Por esta razón dice San Gregorio que se llaman virtudes aquellos espíritus que frecuentemente hacen cosas milagrosas. En conclusión, si en el cumplimiento de las órdenes divinas hay algo principal y universal, es conveniente que pertenezca a este orden. En tercer lugar, el orden universal de la providencia, establecido ya en los efectos, es preservada de toda confusión por la coacción ejercida sobre aquello que podría, perturbarlo. Cosa que corresponde al orden de las potestades. Por eso dice Dionisio en el mismo lugar que el nombre de potestad implica cierta ordenación, bien dispuesta y sin confusión alguna acerca de lo establecido por Dios. Y por esto dice San Gregorio que corresponde a este orden el contener a las potestades contrarías. Las últimas de las superiores substancias intelectuales son aquellas que conocen divinamente el orden de la divina providencia a través de las causas particulares, y son las inmediatas superiores a las cosas humanas. De ellas dice Dionisio que este tercer orden de espíritus manda, por consiguiente, a las jerarquías humanas. Y por cosas humanas se ha de entender todas las naturalezas inferiores y causas particulares que están ordenadas al hombre y sujetas a su servicio, como consta por lo dicho, c71. E incluso en esto hay también un orden. Pues en las cosas humanas hay cierto bien común, que es el bien de la ciudad o de los ciudadanos, y que, al parecer, pertenece al orden de los principados. Por eso, en el mismo capítulo, dice Dionisio que el nombre de principado significa cierto caudillaje de carácter sagrado. Conforme a esto, Daniel hace mención de Miguel, príncipe de los judíos y príncipe de los persas y griegos. Según esto, la disposición de los reinos, el traspaso de poder de un pueblo a otro, debe pertenecer al ministerio de este orden. Incluso la inspiración de aquellos que son príncipes entre los hombres respecto a cómo han de administrar su gobierno, parece que corresponde a este orden. Hay, además, otro bien humano, que no es común, sino individual, aunque no redunda en beneficio suyo sino en beneficio de muchos como las cosas de fe que todos y cada uno han de creer y observar, el culto divino etece. Y esto corresponde a los arcángeles de quienes dice San Gregorio que anuncian lo más grande razón por la que llamamos Arcángel a Gabriel, que anunció la encarnación del Verbo a la Virgen, para que todos la creyeran. Hay, sin embargo, cierto bien humano que pertenece a cada uno en particular. Y los bienes de esta clase corresponden al orden de los ángeles, que, según San Gregorio, anuncian las cosas pequeñas, y por esto se llaman custodios de los hombres, según el dicho del Salmo, te encomendará a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Por eso dice Dionisio que los arcángeles son intermediarios entre los principados y los ángeles, y tienen con ambos algo común, en efecto, con los principados, en cuanto que son jefes de los ángeles inferiores, y no sin razón, porque lo que pertenece a los hombres es menester dispensarlo en atención a lo que es común, y con los ángeles, porque anuncian a los ángeles y, mediante estos cuyo oficio es manifestar a los hombres, a nosotros lo que les corresponde según la categoría. Por este motivo el orden último se apropia al nombre común como especialmente suyo, porque desempeña el oficio de anunciar a los hombres sin intermediarios. De ahí que los arcángeles tienen un nombre compuesto por los dos, pues se llaman arcángeles, como si dijera príncipes de los ángeles. Sin embargo, San Gregorio distribuye de otra manera el orden de los espíritus celestes, pues coloca a los principados entre los espíritus medios e inmediatamente después de las dominaciones, y a las virtudes entre los últimos, antes que los arcángeles. Pero, bien mirado, hay una mínima diferencia entre ambas ordenaciones. Pues, según San Gregorio, se llaman principados, no porque estén al frente de la gente, sino porque son superiores a los buenos espíritus, o sea, como los primeros en ejecutar los ministerios divinos, pues dice que imperar es ser el primero entre otros. Y esto, dijimos que pertenece, según nuestra clasificación, al orden de las virtudes. Las virtudes, según San Gregorio, son los espíritus destinados a ciertas operaciones particulares, cuando en algún caso especial es preciso obrar milagrosamente al margen del orden general. Según esta razón, están bastante bien clasificados entre los últimos. Las palabras del apóstol sirven para probar ambas ordenaciones. Pues dice a los de Efeso, y lo colocó, es decir, a Cristo, a su derecha en los cielos, sobre todo principado, potestad, virtud y dominación. Y esto demuestra que, ascendiendo, puso las potestades sobre el principado, y sobre aquellas las virtudes, sobre las cuales colocó las dominaciones. Orden que observó Dionisio. Sin embargo, hablando de Cristo, dice a los de Colosas, los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo por él y en él fue creado. Se ve, pues, que, descendiendo y comenzando desde los tronos, puso bajo estos las dominaciones, después de éstas, los principados, y bajo estos, las potestades. Orden que observó San Gregorio. De los serafines se hace mención en Isaías, 6, 26, de los querubines, e a Ezequiel, 1, 3 y SS, de los arcángeles, en la canónica de San Judas, v9 disputando Miguel Arcángel con el diablo, etc., de los ángeles, en los salmos, como hemos dicho ya. Por último, en todas las virtudes ordenadas es común que todas las inferiores obren en virtud de la. Superior. Según esto, lo que dijimos que pertenece al orden de los serafines lo ejecutan las inferiores en virtud de los mismos. Y esto se ha de tener también en cuenta en las órdenes restantes. Capítulo Xxxi. De la ordenación de los hombres entre sí y con respecto a las otras cosas. Las almas humanas ocupan el último lugar entre las demás substancias espirituales, porque, según dijimos, Ceprec, en el principio mismo de su creación reciben solamente un conocimiento general del orden de la divina providencia, y para que el alma tenga un conocimiento perfecto del orden en cuanto lo singular, es necesario que parta de las cosas mismas, en las cuales ya está establecido particularmente dicho orden providencial. De ahí la necesidad de que contase con órganos corporales mediante los cuales pudiese obtener el conocimiento de las cosas. Sin embargo, dada la debilidad de su luz intelectual, las almas humanas no pueden alcanzar de las cosas un conocimiento perfecto de cuanto se refiere al hombre si no son ayudadas por los espíritus superiores, porque es exigencia de la providencia divina que los espíritus inferiores adquieran su perfección por los superiores, según se demostró, c 79. No obstante, como el hombre tiene una participación de la luz intelectual, le están sometidos, conforme al orden de la divina providencia, los animales brutos, que carecen en absoluto de entendimiento. Por eso se dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es decir, como dotado de entendimiento, y presida a los peces del mar, a los volátiles del cielo y a las bestias de la tierra. Por otra parte, los animales brutos, aunque carezcan de entendimiento, como tienen cierto conocimiento, están colocados, según el orden de la providencia divina, sobre las plantas y los otros seres que carecen en absoluto de él. Por eso se dice en el Génesis, ahí os doy cuántas hierbas de semilla y sobre la haz de la tierra toda y cuántos árboles producen fruto de simiente, para que os sirvan de alimento, y todos los animales de la tierra. Sin embargo, entre los seres que carecen en absoluto de conocimiento, uno está sujeto al otro según que uno es más poderoso que el otro en el obrar, ya que nada participan de la disposición de la providencia, sino sólo de la ejecución. Más como el hombre tiene entendimiento y sentido y fuerza corporal, todas estas cosas están organizadas alternativamente en él según el orden de la divina providencia, imitando el orden que existe en el universo. Porque la fuerza corporal se somete a la sensitiva y a la intelectiva como ejecutora de sus órdenes, y la potencia sensitiva a la intelectiva, bajo cuyo imperio está. En esta misma razón se funda el orden existente entre los hombres. Pues los que destacan por su entendimiento dominan naturalmente, mientras que los menguados de entendimiento, pero robustos de cuerpo, parecen naturalmente destinados a servir, como dice Aristóteles en su política. Con lo cual está también de acuerdo la sentencia de Salomón, quien dice, el que es necio, servirá al sabio. Y en el Éxodo se dice, toma de entre el pueblo hombres sabios y temerosos de Dios, que juzguen al pueblo en todo tiempo. Y así como en las obras de un solo hombre proviene el desorden de que el entendimiento cede a la potencia sensual la potencia sensual, por indisposición del cuerpo, es arrastrada por el movimiento corporal, como se ve en quienes cojean, del mismo modo, en el gobierno humano proviene el desorden de que alguien preside no por la superioridad de sí inteligencia, sino porque usurpa el dominio por la fuerza física, o también porque alguien es puesto a mandar por motivos pasionales. Desorden, en efecto, que no calla Salomón, quien dice, y vi que hay un mal bajo el sol, como si brotara por error de la mente del soberano, el necio puesto en el cargo más elevado. Sin embargo, tal desorden no está, al margen de la divina providencia, pues proviene, por permisión de Dios, del defecto de los agentes inferiores, al igual que otros males de los que ya hablamos, c71. Además, por este desorden no se trastorna totalmente el orden natural, puesto que el dominio de los necios es débil si no se robustece con el consejo de los sabios. Por eso se dice en los proverbios, las ocurrencias se fortalecerán con los consejos y las guerras se han de tratar con los consejeros de gobierno, y más adelante, el varón sabio es fuerte, y el varón docto es capaz y poderoso, porque inicia la guerra con disposición. Y donde abunde el consejo habrá bienestar. Y, como quien aconseja rige al aconsejado y en cierto modo le domina, se dice en los proverbios que el siervo sabio dominará a los hijos necios. Luego es evidente que la divina providencia impone orden a todas las cosas, para que así se verifique lo que dice el apóstol, las cosas que proceden de Dios están ordenadas. Capítulo Xxi. Dios gobierna los cuerpos inferiores mediante cuerpos celestes. Así como en las substancias intelectuales hay unas superiores a otras, así también las hay en las substancias corporales. Mas las substancias intelectuales son regidas por las superiores, a fin de que la disposición de la divina providencia descienda gradualmente hasta lo más bajo, según dijimos, C78SS. Luego, por idéntica razón, los cuerpos inferiores son regidos por los superiores. Cuanto más superior es un cuerpo con relación al lugar, tanto más excelente es su forma, y por esto es también, lógicamente, lugar de su inferior, ya que el contener es propio de la forma y del lugar. Así vemos que el agua tiene una forma más excelente que la tierra, el aire más que el agua, y el fuego más que el aire. Ahora bien, los cuerpos celestes son superiores a todos en lugar. Luego tienen formas más excelentes y, por tanto, son más activos. Por consiguiente, obran en los inferiores y estos son dirigidos por ellos. Lo que es perfecto en su naturaleza, sin contrariedad tiene virtud más universal que aquello que no alcanza su perfección natural sin contar con contrariedad, porque ésta es efecto de las diferencias que determinan y contraen el género. Por eso, en la recepción intelectual que es de lo universal, las especies de los contrarios no son contrarias, ya que existen a la vez. Ahora bien, los cuerpos celestes son perfectos en sus naturalezas sin contrariedad, pues no son ni leves ni pesados, ni cálidos ni fríos. Por el contrario, los cuerpos inferiores no alcanzan su perfección natural si no cuentan con alguna contrariedad. Lo demuestra incluso su movimiento, el movimiento circular de los cuerpos celestes no tiene contrario, y por eso no se da en ellos la violencia, en cambio, el movimiento de los cuerpos inferiores tiene contrarios, como son los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Luego los cuerpos celestes tienen una virtud más universal que la de los cuerpos inferiores. Así que las virtudes universales son motores de las particulares, como consta por lo dicho, c78. Por tanto, los cuerpos celestes mueven y dirigen a los cuerpos inferiores. Declaramos anteriormente, a Eibi, que todo está regido por las substancias intelectuales. Pero los cuerpos celestes se asemejan más a las substancias intelectuales que los otros cuerpos, porque son incorruptibles, y están también más cerca de ellas, puesto que son movidos inmediatamente por las mismas, según se vio, c80, cf. 1-2, e70. Luego los cuerpos inferiores son regidos por ellos. Es necesario que el primer principio del movimiento sea algo inmóvil. Según esto, las cosas más cercanas a la inmovilidad deben ser motoras de las otras. Es así que los cuerpos celestes están más próximos a la inmovilidad del primer principio que los cuerpos inferiores, porque sólo se mueven con una especie de movimiento, el local, mientras que los otros cuerpos muevense con toda clase de movimiento. Luego los cuerpos celestes son motores y rectores de los inferiores. Lo que es primero en cualquier género es causa de cuánto hay después. Mas el primero de todos los movimientos es el celeste. En primer lugar, porque el movimiento local es el primero de todos. Temporalmente, porque sólo él puede ser perpetuó, como se prueba en el octavo de la física. Naturalmente, porque sin él no se dan los demás, pues nada aumenta si no hay previa alteración, por la cual lo que antes era diferente se convierte y se hace semejante, ni tampoco puede existir la alteración sin previa mutación local, porque para que se dé alteración es necesario que el alterante esté ahora más cerca del alterado de lo que antes estaba. También es el primero en perfección. Porque el movimiento local no hace variar a la cosa por algo inherente, sino por algo que sólo la afecta extrínsecamente, por esto es movimiento de cosa ya perfecta en segundo lugar, porque el movimiento circular es también el primero entre los movimientos locales. Temporalmente, porque sólo él puede ser perfecto, como se prueba en el octavo de la física. Naturalmente, porque es el más simple y uno, ya que en él no se distingue ni principio, ni medio, ni fin, sino que todo él es como medio. Y también lo es en perfección, porque revierte a su principio. En tercer lugar, porque sólo el movimiento celeste aparece siempre regular y uniforme, mientras que en los movimientos naturales de pesados y leves aumenta la velocidad en el fin, y en los violentos disminuye. Luego es necesario que el movimiento celeste sea la causa de todo otro movimiento. Por otra parte, ¿cuál es la relación del inmóvil absoluto al movimiento absoluto, tal es la del inmóvil de tal movimiento a dicho movimiento? Pero lo que es absolutamente inmóvil es principio de todo movimiento, según se demostró, 1 1, c 13. Luego lo que es inmóvil en orden a la alteración es principio de toda alteración. Ahora bien, los únicos inalterables entre los cuerpos son los cuerpos celestes, como lo demuestra su disposición, que siempre aparece igual. Por tanto, el cuerpo celeste es causa de alteración de todo cuanto se altera. Más, entre los inferiores, el principio de todo movimiento es la alteración, porque mediante ella se llega al aumento y a la generación, y el que engendra es por sí motor en el movimiento local de pesados y leves. Luego es necesario que el cielo sea la causa de todo movimiento en los cuerpos inferiores. Así, pues, queda en claro que Dios rige los cuerpos inferiores mediante los cuerpos celestes. Capítulo LXXX. Epílogo de todo lo dicho. Acerca de la inquisición de orden que se ha de imponer a las cosas, podemos colegir de todo lo expuesto que Dios dispone todo por sí mismo, c 77. Por esto, a propósito de las palabras de Job. ¿Quién puso a otro sobre la tierra que fabricó, dice San Gregorio, porque rige al mundo por sí mismo quien por sí mismo lo creó? Y Boecio, en la Consolación de la Filosofía, 3, pros 12. Dios dispone todo por sí solo. Sin embargo, en cuanto a la ejecución, administra las cosas inferiores por las superiores. Las corporales, en efecto, por las espirituales. Por eso dice San Gregorio en el cuarto de los diálogos, c 6. En este mundo visible, nada puede disponerse si no es por la criatura invisible. Y los espíritus inferiores, administra los por los superiores, c 79. En conformidad con esto dice Dionisio en el cuarto de las jerarquías celestes que las esencias intelectuales celestes reciben primero en sí mismas la iluminación divina y después hacen llegar hasta nosotros ciertos reflejos superiores a nosotros. Y administra los cuerpos inferiores por los superiores. Por lo cual dice Dionisio en el cuarto de los nombres divinos que el Sol causa la generación de los cuerpos visibles, y da movimiento vital, y nutre, aumenta, perfecciona, limpia y renueva. Y de todo esto, en general, dice San Agustín en el tercero de la Trinidad, c 4. De la misma manera que los cuerpos más densos e inferiores son regidos con cierto orden por los más sutiles y potentes, así todos los cuerpos lo son por el espíritu racional de la vida, y el espíritu racional pecador, por el espíritu racional justo. CAPÍTULO LXXIV. Los cuerpos celestes no influyen en nuestros entendimientos. Como resultado de lo dicho, manifiestase a primera vista que los cuerpos celestes no pueden ser causa de cuánto se refiere al entendimiento. Pues hemos demostrado ya que, según el orden de la Divina Providencia, los cuerpos superiores rigen y mueven a los inferiores. Es así que el entendimiento está naturalmente por encima de todos los cuerpos, según consta por lo dicho, 1 2, c 49 ss. Luego es imposible que los cuerpos celestes actúen directamente sobre el entendimiento. Por tanto, no pueden ser por si causa de cuánto se refiere al entendimiento. Ningún cuerpo obra prescindiendo del movimiento, según se prueba en el octavo de la física. Pero las cosas inmóviles no son causadas por movimiento, porque nada es causado por el movimiento de un agente sino en cuanto que él, mientras se mueve, mueve a quien lo soporta. Luego todo cuanto está al margen del movimiento no puede ser causado por los cuerpos celestes. Ahora bien, lo que se refiere al entendimiento está, hablando con propiedad, al margen del movimiento, como lo manifiesta el filósofo en el séptimo de la física, porque como allí se dice únicamente por la ausencia de movimiento se hace el alma prudente y sabia. En consecuencia, es imposible que lo ese cuerpos celestes sean por si causa de lo que se refiere al entendimiento. Si nada es causado por un cuerpo sino en cuanto que, al moverse, mueve, es preciso que todo lo que recibe la impresión de algún cuerpo se mueva. Pero únicamente se mueve lo que es cuerpo, como se prueba en el sexto de la física. Será, pues, necesario que todo lo que recibe la impresión de algún cuerpo sea cuerpo o alguna potencia corporal. Sin embargo, en el libro segundo se ha demostrado, capítulo 49 ss, que el entendimiento no es cuerpo ni potencia corporal. Por consiguiente, es imposible que los cuerpos celestes influyan directamente en el entendimiento. Todo lo que es movido por otro es reducido de la potencia al acto. Más nada es reducido por otro de la potencia al acto si ese otro no está en acto. Así, pues, es preciso que todo agente y motor esté de algún modo en acto respecto de aquello a que el paciente y movido se haya en potencia. Es así que los cuerpos celestes no son inteligibles en acto, porque son ciertos singulares sensibles. Luego, como nuestro entendimiento no está en potencia sino respecto a los inteligibles en acto, es imposible que los cuerpos celestes actúen directamente sobre él. La operación propia de una cosa responde a su naturaleza, la cual, en las cosas engendradas, se adquiere juntamente con la operación por medio de la generación. Lo vemos en las cosas pesadas y leves, las cuales, en el término de su generación, tienen inmediatamente el propio movimiento, si algo no lo impide, por esto el generante se llama moviente. Según esto, lo que en conformidad con el principio de su naturaleza no está sujeto a las acciones de los cuerpos celestes, tampoco lo está en cuanto a su operación. Ahora bien, la parte intelectiva no es causada por determinados principios corporales, sino que procede totalmente de algo extrínseco, según probamos, 1-2, capítulo 86 ss. Luego la operación del entendimiento no está sujeta directamente a los cuerpos celestes. Las cosas que son causadas por los movimientos celestes están sujetas al tiempo, que es el número del primer movimiento celeste. En consecuencia, las que prescinden totalmente del tiempo no están sujetas a los movimientos celestes. Pero el entendimiento prescinde totalmente del tiempo en su operación, como también del lugar, porque considera lo universal, que está separado del tiempo y del espacio. Por tanto, la operación intelectual no está sujeta a los movimientos celestes. Nada rebasa su especie cuando obra. Es así que el entendimiento trasciende la especie y la forma de cualquier cuerpo agente, porque toda forma corpórea es material e individualizada, y el entender recibe la especie de su objeto, que es universal e inmaterial. Por tanto, ningún cuerpo puede entender por su forma corpórea. Luego mucho menos podrá un cuerpo cualquiera causar el entender en otro. Lo que es medio de unión con lo superior no puede estar sujeto a lo inferior. Mas nuestra alma, en cuanto que entiende, se une a las substancias intelectuales, que por índole natural son superiores a los cuerpos celestes, porque nuestra alma no puede entender sino en cuanto que de allí recibe su luz intelectual. Así, pues, es imposible que la operación intelectual esté sujeta directamente a los movimientos celestes. Este hecho se acredita si consideramos lo que dijeron los filósofos sobre el particular. Porque los antiguos filósofos naturalistas, como Demócrito, Empédocles y seguidores, afirmaron que el entendimiento no se diferencia del sentido, según consta en el cuarto de la física y en el tercero del alma. Resultando de esto que, como el sentido es cierta potencia corporal obediente a la mudanza de los cuerpos, el entendimiento también sería igual. Y por eso dijeron que, como la mudanza de los cuerpos inferiores responde a la de los superiores, la operación intelectual responde al movimiento de los cuerpos celestes, según aquello de Homero, tal es el entendimiento en los dioses y en los hombres terrenos cual determinó en su día el padre de los hombres y de los dioses, es decir, el sol, o, más propiamente, Júpiter, a quien llamaban Dios sumo, entendiendo por tal todo el cielo, según consta por San Agustín en el libro de la ciudad de Dios. Esto dio origen también a la opinión de los estoicos, quienes decían que el conocimiento intelectual era causado en nosotros por la impresión de las imágenes de los cuerpos en nuestras mentes, como en un espejo o en una página, que recibe las letras impresas sin hacer nada por su parte. Lo refiere Boecio en el quinto de la consolación. En conformidad con esta sentencia seguía sé que nuestras nociones intelectuales se nos imprimían principalmente por la influencia de los cuerpos celestes. De aquí que los estoicos fueron los primeros en sostener que la vida de los hombres es guiada por cierta necesidad fatal. Mas la falsedad de esta opinión aparece desde el momento en que vemos que como dice Boecio en dicho lugar el entendimiento compone y divide, y compara lo supremo con lo ínfimo, y conoce los universales y las formas simples, que no se hallan en los cuerpos. Y esto demuestra que el entendimiento no es solamente un recipiente de las imágenes de los cuerpos, sino que tiene una potencia superior a ellos, porque el sentido externo, que únicamente recibe las imágenes de los cuerpos, no alcanza a realizar lo ya dicho. Sin embargo, todos los filósofos posteriores que distinguían el entendimiento del sentido atribuyeron la causa de nuestra ciencia a las cosas inmateriales y no a determinados cuerpos. Platón, por ejemplo, puso como causa de nuestra ciencia las ideas, Aristóteles, sin embargo, el entendimiento agente. Todo lo cual da a entender que el suponer que los cuerpos celestes son causa de que entendamos es seguir la opinión de quienes sostenían que el entendimiento no se diferencia del sentido, como se ve también por lo que dice Aristóteles en el Libro del Alma. Pero esta opinión es abiertamente falsa. Luego es claramente falso afirmar que los cuerpos celestes con causas directas de nuestro entender. Por ello, la Sagrada Escritura atribuye también la causa de nuestro entender, no a cuerpo alguno, sino a Dios, está el Dios que me creó, que da cantares en la noche, que nos da inteligencia mayor que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a las aves del cielo, y en el Salmo, el que da al hombre la sabiduría. No obstante, se ha de saber que, aunque los cuerpos celestes no pueden ser directamente causa de nuestra inteligencia, en cambio influyen algo indirectamente. Porque, aunque el entendimiento no es una potencia corporal, sin embargo, en nosotros no puede efectuarse la operación intelectual sin la cooperación de las potencias corporales, que son la imaginación, la memorativa y la cogitativa, según consta por lo dicho, 1 2, c 68, fin. Y esto es tal, que, impedidas las operaciones de estas potencias por alguna indisposición corporal, se impide también la operación intelectual, como se ve en los frenéticos y letárgicos, etc. Por esto, la buena disposición del cuerpo humano hace lo apto para bien entender, ya que por ella se robustecen dichas potencias. De donde se dice en el segundo del alma que los de carne blanda, según se ve, tienen buena aptitud para entender. Ahora bien, la disposición del cuerpo humano está sujeta a los movimientos celestes. Pues dice San Agustín en el quinto de la Ciudad de Dios que no es totalmente absurdo el afirmar que las irradiaciones siderales pueden producir al menos cambios en los cuerpos. Y el damasceno, en el libro segundo de la fe ortodoxa, dice que los distintos planetas provocan en nosotros diversos temperamentos, hábitos y disposiciones. Por lo tanto, los cuerpos celestes cooperan indirectamente a la bondad de la inteligencia. Y así como los médicos pueden juzgar de la bondad del entendimiento por la complexión corporal, tomada como disposición próxima, así lo puede también el astrólogo, tomando los movimientos de los cuerpos celestes como causa remota de tal disposición. Y de este modo puede ser verdad lo que dice Ptolomeo en el Centiloquio, cuando Mercurio se encuentra en alguna de las moradas de Saturno, da inteligencia capaz de penetrar las cosas, haciendo robusto a quien entonces nace. Capítulo LXXXV. Los cuerpos celestes no son causas de nuestras voliciones ni de nuestras elecciones. Esto demuestra, al mismo tiempo, que los cuerpos celestes no son causa de nuestras voliciones ni de nuestras elecciones. La voluntad está en la parte intelectiva del alma, según consta por el filósofo en el tercero del alma. Luego si los cuerpos celestes no pueden influir directamente en nuestro entendimiento, como se demostró, Capítulo Prec, tampoco podrán influir directamente en nuestra voluntad. En nosotros, toda elección y volición actual es causada inmediatamente por la aprehensión inteligible, porque el bien entendido es el objeto de la voluntad, como se ve en el libro III del alma, y por esto no puede seguirse trastorno alguno al elegir, a no ser que el entendimiento falle en lo elegible particular, según manifiesta el filósofo en el séptimo de los éticos. Si, pues, los cuerpos celestes no son causa de nuestra inteligencia, tampoco lo serán de nuestra elección. Todo cuanto ocurre en los cuerpos inferiores por influencia de los cuerpos celestes sucede naturalmente, puesto que están naturalmente colocados bajo ellos. Según esto, si nuestras elecciones ocurren por influencia de los cuerpos celestes, es necesario que sucedan naturalmente, quiere decir que el hombre elija realizar sus operaciones a la manera como obran los brutos por instinto natural y cómo se mueven naturalmente los cuerpos inanimados. Luego los principios agentes no serán dos, la intención y la naturaleza, sino uno solo, que es la naturaleza. Pero Aristóteles demostró lo contrario en el segundo de los físicos. Por tanto, no es verdad que nuestras elecciones provengan de la influencia de los cuerpos celestes. Las cosas que se hacen naturalmente son conducidas al fin por determinados medios, y por eso suceden siempre de igual modo, porque la naturaleza está invariablemente determinada. Es así que las elecciones humanas tienden al fin por diversas vías, tanto en las cosas morales como en las artísticas. Luego las elecciones humanas no se hacen instintivamente. Las cosas que se hacen naturalmente se hacen casi siempre rectamente, porque la naturaleza solo falla en contados casos. Ahora bien, si el hombre eligiera naturalmente, sus elecciones casi siempre serían rectas. Y esto es claramente falso. Luego el hombre no elige naturalmente, lo cual tendría que ser así si eligiera bajo el influjo de los cuerpos celestes. Las cosas que son de una misma especie no se diversifican en las operaciones naturales consiguientes a la naturaleza de la especie. Por eso, todas las golondrinas hacen el nido de la misma manera y todos los hombres entienden de igual modo los primeros principios, que son claros naturalmente. Pero la elección es una operación consiguiente a la especie humana. Por tanto, si el hombre eligiera naturalmente, todos los hombres tendrían que elegir del mismo modo. Lo cual es evidentemente falso, tanto en las cosas morales como en las artísticas. Las virtudes y los vicios son los principios propios de las elecciones, porque el virtuoso se diferencia del vicioso en que ambos eligen cosas contrarias, mas nosotros tenemos las virtudes políticas, como los vicios, no por naturaleza, sino por costumbre, como lo prueba el filósofo en el segundo de los éticos partiendo de que nos habituamos a aquellas operaciones a que, principalmente en la infancia, nos fuimos acostumbrando. Luego nuestras elecciones no son por naturaleza. Por consiguiente, tampoco son causadas por la influencia de los cuerpos celestes, según la cual las cosas proceden naturalmente. Los cuerpos celestes solo influyen directamente en los cuerpos, según se ha demostrado, Ceprec. Si fueran, pues, causa de nuestras elecciones, o esto sería en cuanto que influyen en nuestros cuerpos o en cuanto que nos influyen desde fuera. Pero de ninguna de las dos maneras pueden ser suficientemente causa de nuestras elecciones. Pues no es causa suficiente de nuestra elección que se nos presenten exteriormente ciertas cosas, porque consta que, al encuentro de algo deleitable, a saber, un manjar o una mujer, si el inmoderado se mueve a elegirlo, el moderado no se mueve. De. Igual modo, tampoco basta para nuestra elección cualquier cambio que pueda ocurrir en nuestro cuerpo por influencia de un cuerpo celeste, porque lo único que ocasiona esto en nosotros son ciertas pasiones más o menos vehementes, pasiones que, aunque vehementes, no son causa suficiente de elección, ya que, si arrastran al incontinente, al continente, en cambio, no lo mueven. Luego no puede afirmarse que los cuerpos celestes son causa de nuestras elecciones. A ninguna cosa se le da un poder en balde. Ahora bien, el hombre tiene el poder de juzgar y consultar sobre cuánto es capaz de hacer, se trate del uso de las cosas externas o de admitir o rechazar sus pasiones internas. Y esto fuera cosa vana si los cuerpos celestes causaran nuestra elección, al no estar ella en nuestro poder. Por tanto, los cuerpos celestes no son causa de nuestra elección. El hombre es por naturaleza animal político o social. Evidencialo el hecho de que un hombre no se basta si vive solo, puesto que la naturaleza en pocas cosas le proveyó suficientemente, dándole razón por la que pueda procurarse todo lo necesario para vivir, como son la comida, el vestido y cosas parecidas, para cuya producción no basta un solo hombre. Por eso el hombre vive en sociedad por imposición de la naturaleza. Mas el orden de la divina providencia no quita a una cosa lo que le es natural, antes bien provee a cada cual en conformidad con su naturaleza, según consta por lo dicho, c71. Luego por el orden de la providencia no está el hombre ordenado de modo que la vida social desaparezca. Desaparecería, en cambio, si nuestras elecciones, como los instintos naturales de los otros animales, provinieran de las influencias de los cuerpos celestes. Si el hombre no fuera dueño de sus elecciones, en vano se darían leyes y normas para vivir. Igualmente, si no pudiéramos elegir entre esto o aquello, en vano se añadirían castigos y premios para los malos y los buenos. Y faltando estas cosas, la vida social inmediatamente se corrompe. Por tanto, según el orden de la divina providencia, el hombre no ha sido creado de modo que sus elecciones provengan de los movimientos de los cuerpos celestes. Las elecciones humanas versan sobre cosas buenas y malas. Si, pues, nuestras elecciones provinieran de tos movimientos de las estrellas, seguiría se que éstas serían la causa propia de las malas elecciones, pero lo que es malo no tiene causa en la naturaleza, porque el mal acaece por defecto de alguna causa, según se demostró, c4ss. No es, pues, posible que nuestras elecciones provengan directa y propiamente, como de sus causas, de los cuerpos celestes. Sin embargo, alguien puede objetar contra esto diciendo que toda mala acción proviene del apetito de algún bien, según se demostró, capítulos 5, 6, tal cual la elección del adúltero proviene del apetito del bien deleitable que hay en las cosas venéreas, a cuyo bien universal mueve en realidad una estrella determinada. Y esto es necesario para la realización de las generaciones de los animales, bien común que no se debía descuidar por el mal particular de aquel que, impulsado por tal instinto, eligió el mal. Pero esta respuesta no es suficiente, si se supone que los cuerpos celestes son causa propia de nuestras elecciones, como si influyeran directamente en el entendimiento y en la voluntad. ¿Por qué el influjo de la causa universal lo recibe cada uno en conformidad con su modo de ser? Luego el efecto de la estrella que mueve al placer ocasionado por la unión destinada a la generación será recibido en cada cual según su propio modo de ser, como lo confirma el hecho de que diversos animales tienen diversos tiempos y maneras de una en conformidad con su naturaleza, según dice Aristóteles en su libro Historias de los animales. Según esto, el entendimiento y la voluntad recibirán el influjo de dicha estrella con arreglo a su naturaleza. Es así que, cuando se apetece algo en conformidad con el modo de ser del entendimiento y de la razón, no interviene pecado en la elección, que en realidad es mala siempre que contraría a la recta razón. Luego jamás sería mala nuestra elección si los cuerpos celestes fueran causa de nuestras elecciones. Ninguna virtud activa sobrepasa la especie y naturaleza de la gente, porque todo agente obra por su forma. Es así que tanto el querer como el entender trascienden toda especie corpórea, pues, ¿cómo? Entendernos lo universal, así también nuestra voluntad es atraída por algo universal, por ejemplo, cuando odiamos a los ladrones en general, como dice el filósofo en su retórica. En consecuencia, nuestro querer no es causado por un cuerpo celeste. Las cosas que son para un fin están proporcionadas al mismo. Ahora bien, las elecciones humanas están ordenadas, como a su último fin, a la felicidad. Felicidad que no consiste en algunos bienes corporales, sino en que el alma se una por el entendimiento con las cosas divinas, como antes se demostró, c25ss, según el testimonio de la fe y las opiniones de los filósofos. Por tanto, los cuerpos celestes no pueden ser causa de nuestras elecciones. De ahí que se diga en Jeremías, no temáis por los pronósticos celestes, que atemorizan a los gentiles, porque las leyes de los pueblos son vanas. Con esto se rechaza la opinión de los estoicos, quienes afirmaban que todos nuestros actos, como nuestras elecciones se disponen de acuerdo con los cuerpos celestes, cfcprec, de aquí también. Punto y dícese también que esta fue la antigua opinión de los fariseos en Judea incluso los priscilianistas fueron víctimas de este error, según se dice en el libro de los herejes. Esta fue también la opinión de los antiguos filósofos naturalistas, quienes afirmaban que el sentido no se diferencia del entendimiento. Por lo cual dijo Empédocles que la voluntad es infundida en los hombres, como en los demás animales, al instante, es decir, conforme al momento presente, por el movimiento celeste, que es causa del tiempo. Hacelo constar Aristóteles en el libro del alma. Sin embargo, se ha de saber que, aunque los cuerpos celestes no sean directamente causa de nuestras elecciones, como si influyeran directamente en nuestras voluntades, pueden ser, no obstante, causa ocasional indirectamente, en cuanto que tienen influencia sobre los cuerpos. Y esto de dos modos, primero, cuando la influencia de los cuerpos celestes en los cuerpos exteriores es para nosotros ocasión de alguna elección, por ejemplo, cuando por disposición de los cuerpos celestes se enfría el aire intensamente, elegimos calentarnos al fuego u otras cosas en consonancia con el tiempo. Segundo, cuando ellos influyen en nuestros cuerpos, por cuyo cambio despiertan en nosotros algunos movimientos pasionales, o nos sentimos dispuestos por influencia para ciertas pasiones, como los coléricos se inclinan a la ira, o también cuando por su influencia se produce en nosotros cierta disposición corporal que es ocasión de alguna elección, como cuando, al enfermar, elegimos tomar medicina. A veces, los cuerpos celestes son también causa del acto humano, en cuanto que algunos, por indisposición corporal, se vuelven locos, privados de razón. Pero en estos no hay propiamente elección, pues se mueven por cierto instinto natural, como los brutos. Pero es evidente, y experimentalmente conocido, que tales ocasiones, tanto externas como internas, no son causa necesaria de elección, porque el hombre puede por la razón resistirlas u obedecerlas. No obstante, son muchos los que siguen los impulsos naturales, y pocos, es decir, los sabios, quienes no siguen las ocasiones de obrar mal ni los impulsos naturales. Y por esto dice Ptolomeo en el Centiloquio que el alma sabia colabora con la obra de las estrellas, y que el astrólogo no puede juzgar de la influencia de los astros si no conoce bien la capacidad del alma y el temperamento natural, y que el astrólogo ha de pronosticar vagamente, sin detallar. Es decir, porque la influencia de los astros surte su efecto en todos los que no resisten a su propia inclinación corporal, pero no se da en este o en aquel que, por ventura, resiste por la razón a la inclinación natural. CAPÍTULO LXXXVI. Los efectos corporales de los cuerpos inferiores no son producidos necesariamente por los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes no sólo no imponen necesidad alguna a la elección humana, sino que tampoco producen necesariamente efectos físicos en los cuerpos inferiores. Las impresiones de las causas universales se reciben en los efectos según la capacidad receptiva de estos. Es así que los cuerpos inferiores son variables y no se conservan siempre igual, por causa de la materia, que está en potencia para muchas formas, y también por la contrariedad de formas y potencias. Luego los cuerpos inferiores no reciben las impresiones de los cuerpos celestes a modo de necesidad. De la causa remota no se sigue un efecto necesario si entre ambos no media una causa necesaria, por ejemplo, en los silogismos, de una mayor necesaria y de una menor contingente no se deduce una conclusión necesaria. Pero los cuerpos celestes son causas remotas, y las causas próximas de los efectos inferiores son las potencias pasivas y activas de los cuerpos inferiores, las cuales no son causas necesarias, sino contingentes, ya que pueden fallar en algunos casos. Por tanto, los cuerpos celestes no producen efectos necesarios en los inferiores. El movimiento de los cuerpos celestes es siempre uniforme. En consecuencia, si los efectos de los cuerpos inferiores provinieran necesariamente de los cuerpos celestes, cuanto hay en los inferiores estaría siempre igual. Cosa que se da muchas veces, pero no siempre. Por tanto, dichos efectos no provienen necesariamente. Con muchas cosas contingentes no puede hacerse una necesaria, porque, si un contingente cualquiera puede fallar por naturaleza en su efecto, de igual modo pueden fallar todos los demás. Más consta que cuantas cosas se producen en los cuerpos inferiores por influencia de los superiores son contingentes. Luego la conexión de cuanto acontece en ellos por influencia de los cuerpos celestes no es necesaria, ya que es evidente que cualquiera de sus efectos puede ser impedido. Los cuerpos celestes son agentes naturales que precisan materia para obrar. Por la acción, pues, de los cuerpos celestes no se elimina lo que requiere la materia. Ahora bien, la materia en que obran los cuerpos celestes son los cuerpos inferiores, los cuales pueden dejar de existir y también de obrar, porque son de naturaleza caraptaval, por eso es propio de su naturaleza el no producir efectos necesarios. Por consiguiente, los efectos de los cuerpos celestes en los inferiores no se producen por necesidad. Pero tal vez diga alguno que es necesario que los efectos de los cuerpos celestes se realicen, ya que las cosas inferiores no pierden por esto su posibilidad, porque cualquier efecto, antes de realizarse, está en potencia, y entonces se llama posible, mientras que, cuando está en acto, pasa de la posibilidad a la necesidad, y todo esto está sujeto a los movimientos celestes, y de esta manera no se impide que un efecto sea ahora posible, aunque después sea necesario producirlo. Con esto pretende albumasar defender lo posible en el libro primero de su introductorio. Mas no se puede defender lo posible de esta manera, porque lo posible es lo que sigue a lo necesario. Porque lo que necesariamente existe es posible que exista, ya que lo que no es posible que exista es imposible que exista. Y lo que es imposible que exista, necesariamente no ha de existir. Luego tal sería la conclusión lo que necesariamente existe, necesariamente no existe. Y esto es imposible. Por tanto, es imposible que algo haya necesariamente de existir y, sin embargo, no le sea posible existir. Luego el ser posible sigue al necesario. Pero no es necesario defender esta clase de posible contra el acerto de que los efectos son causados necesariamente, sino aquel posible que se opone a lo necesario, o sea, el posible que se define lo que puede ser y no ser. Pues en este sentido no se llama a una cosa posible o contingente porque únicamente esté algunas veces en potencia y otras en acto, como supone dicha respuesta, pues así también existe lo posible y lo contingente en los movimientos celestes. Por ejemplo, la conjunción o la oposición del sol o de la luna no siempre está en acto, sino unas veces en acto y otras en potencia, y, sin embargo, son cosas necesarias, como se demuestra. Mas el posible o el contingente que se opone a lo necesario tiene como dato esencial que, no existiendo, no es necesario que se realice. Y esto sucede porque no se sigue necesariamente de su causa. Así, pues, el decir que Sócrates ha de sentarse es contingente, pero afirmar que el ha de morir es necesario, porque esto último se sigue necesariamente de su causa, y lo primero no. Luego, si de los movimientos celestes se sigue necesariamente que sus efectos hayan de suceder alguna vez, se prescinde de lo posible y contingente, que se opone a lo necesario. Se ha de saber, además, que, para probar que los efectos de los cuerpos celestes se producen necesariamente, se vale Avicena en su metafísica de esta razón, si se impide algún efecto de los cuerpos celestes, ello tendrá que ser por alguna causa voluntaria o natural. Mas toda causa voluntaria o natural se reduce a algún principio celeste. Luego también el impedimento de los efectos de los cuerpos celestes procede de ciertos principios celestes. Por tanto, es imposible que, considerado en conjunto el orden celeste, nunca se produzca su efecto. De donde concluye que los cuerpos celestes producen necesariamente sus efectos, tanto voluntarios como naturales, en los cuerpos inferiores. Y esta fue la razón como dice Aristóteles en el segundo de los físicos sostenida por algunos antiguos, que negaban el azar y la fortuna, puesto que cada efecto tiene su causa determinada. Y, puesta la causa, se pone necesariamente el efecto. Y así, como todo acaece necesariamente, nada hay fortuito ni casual. Sin embargo, Aristóteles resuelve esta objeción en el sexto de la metafísica negando las dos proposiciones de que se vale esta razón. De las cuales una es, puesta una causa cualquiera, es necesario poner su efecto. Pero esto no es aplicable a todas las causas. Porque alguna causa, aunque sea causa por sí, propia y suficiente de algún efecto, puede, no obstante, ser impedida por la concurrencia de otra, y no se seguirá el efecto. La otra proposición que se niega es, no todo lo que existe de algún modo tiene causa propia, sino sólo las cosas que existen en absoluto, pues las que existen accidentalmente no tienen causa determinada. Por ejemplo, que un hombre sea músico obedece a una causa determinada, pero que sea simultáneamente blanco y músico no tiene causa determinada. Por tanto, cuantas cosas se dan simultáneamente en razón de una causa, están relacionadas entre sí por dicha causa, sin embargo, las que son accidentalmente simultáneas no están relacionadas. Luego no obedecen a una causa propia a gente, pues ello sucede sólo accidentalmente. Por ejemplo, puede que el maestro enseñe música a un hombre blanco, aunque sin pretenderlo, puesto que su intención es enseñar a quien puede aprenderla. Así, pues, dado un efecto, decimos que tuvo alguna causa de la que no se seguía necesariamente, porque pudo ser impedido por la concurrencia de otra causa accidental. Y aunque dicha causa concurrente haya de reducirse a una causa superior, sin embargo, la concurrencia, que impide, no sea de reducir a otra. Y así no puede decirlo, que el impedimento de tal o cual efecto proceda de un principio celeste. Por consiguiente, no es preciso decir que los efectos de los cuerpos celestes en los cuerpos inferiores se producen necesariamente. Por esto dice el damasceno en el libro segundo que los cuerpos celestes ni son causa de la generación de las cosas que nacen ni de la corrupción de las que se corrompen, y esto porque tal efecto no procede de ellas por necesidad. Y Aristóteles dice también en el libro segundo del sueño y la vigilia que de los indicios que hay en los cuerpos, atribuidos a los astros, a las aguas o a los vientos, muchos no se realizan. ¿Por qué, si se da algún movimiento más potente que aquel del cual depende el futuro indicio, este no se cumple, como hay muchas cosas bien meditadas que convenía realizar, y se abandonan por otras iniciativas más dignas? También dice Ptolomeo en el cuatripartito, además, no debemos estimar que las cosas superiores suceden inevitablemente, como cuánto acaece por disposición divina, que no es posible evitar, y que se realiza infalible innecesariamente. Y en el Centiloquio dice, estas conjeturas que te comunico están entre lo necesario y lo posible. Capítulo Xxvii. El movimiento del cuerpo celeste no es causa de nuestras elecciones por virtud del alma que lo mueve, como dicen algunos. Se ha de tener en cuenta que Avicenna quiere que los movimientos de los cuerpos celestes sean causas de nuestras elecciones, pero no ocasionales solamente, como antes se dijo, c85, sino propias. Pues opina que los cuerpos celestes son animados. ¿De dónde resulta que, como el movimiento celeste sea movimiento del alma y del cuerpo celeste, así como cuando es movimiento del cuerpo tiene poder de transformar los cuerpos, cuando lo sea del alma, tenga poder de influir en nuestras almas, siendo, en consecuencia, causa de nuestras voliciones y elecciones? Y a esto parece reducirse también la opinión de Albumasar, expuesta en el primero de su introductorio. Pero esta opinión es irracional. Pues todo efecto que procede de su causa eficiente mediante un instrumento debe guardar proporción con el instrumento y también con el agente, porque no nos servimos de cualquier instrumento para cualquier efecto. Por eso no puede hacerse una cosa mediante instrumento si la acción de éste no es capaz. Es así que la acción del cuerpo no es capaz de llegar a cambiar el entendimiento y la voluntad, según demostramos, capítulo 84 ss, a no ser accidentalmente, a causa de un cambio corporal, como se dijo, a Eibi. Luego es imposible que el alma del cuerpo celeste de ser animado influya en el entendimiento y en la voluntad mediante el movimiento de dicho cuerpo. La causa agente particular posee un obrar semejante al de la causa agente universal y es copia de la misma. Mas si el alma humana influyere por operación corporal en otra alma humana como cuando por el significado de la palabra manifiesta su pensamiento, la acción corporal de un alma no llegaría a otra sino mediante el cuerpo, porque la palabra pronunciada inmuta el órgano del oído, y así, percibida por el sentido, llega su significado al entendimiento. Por tanto, supuesto que el alma celeste influya en nuestras almas por movimiento corporal, su acción no llegará a nuestras almas sino mediante la inmutación de nuestro cuerpo. Inmutación que no es ciertamente causa de nuestras elecciones, sino sólo ocasión, como consta por lo dicho. En consecuencia, el movimiento celeste no es causa de nuestra elección, a no ser sólo ocasionalmente. Como el que mueve y lo movido han de existir simultáneamente, según se prueba en el séptimo de la física, el movimiento debe llegar desde el primer motor hasta lo último que se mueve con determinado orden, a saber, que el moviente mueva, mediante lo más próximo a él, a aquello que está más distante del mismo. Pero lo más cercano al cuerpo celeste que se supone movido por el alma que le está unida es nuestro cuerpo, más que el alma, la cual no dice relación al cuerpo celeste sino mediante el cuerpo. Lo evidencia el hecho de que las inteligencias separadas no tienen relación alguna con el cuerpo celeste, como no sea quizá la de motor a movido. Según esto, la inmutación que procede del alma del cuerpo celeste no llega a nuestra alma sino mediante el cuerpo. Pero, al moverse el cuerpo, el alma sólo se mueve accidentalmente, y la elección no sigue a la inmutación corporal sino ocasionalmente, según dijimos, C.F. Alprinck. Luego el movimiento celeste, aunque provenga de dicha alma, no puede ser causa de nuestra elección. Según la opinión de Avicena y de otros filósofos, el entendimiento agente es cierta substancia separada, que obra realmente en nuestras almas en cuanto que hace que los inteligibles en potencia se conviertan en acto, C.F. 1-2, C.76. Y esto se hace por abstracción de todas las disposiciones materiales, según consta por lo dicho en el libro II, C.C. 50, 59. Así, pues, lo que obra directamente en el alma no obra en ella por movimiento corporal, sino más bien por abstracción de todo lo corporal. Por tanto, el alma del cielo de ser animado no puede ser causa de nuestras elecciones ni de nuestras inteligencias por movimiento celeste. Con estas mismas razones puede probarse también que el movimiento celeste no es la causa de nuestras elecciones por virtud de las substancias separadas en caso de que alguien suponga que el cielo no es animado, pero que es movido por una substancia separada. Capítulo Xxxvi 2. Solo Dios puede ser causa directa de nuestras elecciones y voliciones, y no las substancias separadas creadas. No se ha de creer que las almas celestes dado que existan o cualesquiera otras substancias intelectuales separadas puedan dirigir nuestra voluntad o ser causa de nuestra elección. Las acciones de todos los seres creados están dentro del orden de la Divina Providencia, por eso no pueden obrar al margen de sus leyes. Y es ley de la Providencia que cada uno se mueve inmediatamente por su causa próxima. Luego la causa superior creada no puede mover ni hacer nada al margen de tal orden. Es así que el motivo próximo de la voluntad es el bien entendido es su objeto que por él se mueve como la vista por el color. Por consiguiente, ninguna substancia creada puede mover a la voluntad sino mediante el bien entendido. Y esto es según que le manifiesta que algo es bueno para obrar, lo que equivale a persuadir. Luego ninguna substancia creada puede obrar en la voluntad o ser causa de nuestra elección si no es como quien persueir. Una cosa es por naturaleza movida y afectada pasivamente por aquel agente cuya forma puede reducirla en acto, pues todo agente obra por su forma. Es así que la voluntad es reducida al acto por lo apetecible, que aquieta el movimiento de su deseo, y sólo en el bien divino se aquieta el deseo de la voluntad como en su último fin, según consta por lo dicho, cc 37, 50. Como agente, pues, sólo Dios puede mover la voluntad. Así como en la cosa inanimada se encuentra la inclinación natural al propio fin la cual se llama apetito natural, del mismo modo en la substancia intelectual se halla la voluntad, que llamamos apetito intelectual. Pero las inclinaciones naturales sólo las da quien creó la naturaleza. Según esto, el inclinar la voluntad en un sentido será exclusivo de quien es causa de la naturaleza intelectual. Y esto es privativo de Dios, como consta por lo anterior, 1 2, c 87. Por consiguiente, sólo él puede inclinar nuestra voluntad. Lo violento, como se dice en el tercero de la ética, es aquello cuyo principio es extrínseco, sin aportación de quien lo sufre. Luego, si la voluntad se mueve por un principio extrínseco, habrá un movimiento violento y digo moverse por un principio extrínseco que la mueva a modo de agente y no a modo de fin pero lo violento se opone a lo voluntario. Por tanto, no es posible que la voluntad se mueva por un principio extrínseco, a modo de agente, al contrario, todo movimiento de la voluntad debe proceder del interior. Ahora bien, ninguna substancia creada se une al alma intelectual en lo interno, sino sólo Dios, que es la causa única del ser y quien la mantiene en el mismo. Luego sólo Dios puede ser causa del movimiento voluntario. Lo violento se opone al movimiento natural y voluntario, porque estos dos usan de partir de un principio intrínseco. Mas el que obra desde fuera sólo mueve naturalmente cuando causa en el móvil un principio intrínseco de movimiento. Por ejemplo, el que engendra, al dar la forma de gravedad al cuerpo grave engendrado, muévelo naturalmente hacia abajo. Es así que nada extrínseco puede mover sin violencia al cuerpo natural, a no ser accidentalmente, como quien quita el obstáculo que más bien es servirse del movimiento o de la acción que causarlos. En consecuencia, sólo podrá causar el movimiento de la voluntad aquel agente que, sin violencia, produce el principio intrínseco de tal movimiento, que es la potencia de la voluntad. Y tal agente es Dios, creador único del alma, según se ha demostrado en el libro segundo, c87. Por tanto, únicamente Dios puede mover sin violencia y como agente nuestra voluntad. Por esto se dice en los proverbios, el corazón del rey a mano del señor, y lo inclinará hacia donde quiera. Y en otro lugar, Dios es quien obra en nosotros el querer y su término, según su beneplácito. Capítulo 6 El movimiento de la voluntad es causado por Dios y no sólo por el poder de la voluntad. Algunos, no entendiendo cómo Dios puede causar el movimiento de nuestra voluntad sin perjuicio de la libertad misma, se empeñaron en exponer torcidamente dichas autoridades, cprec, al final. Y así decían que Dios causa en nosotros el querer y el obrar, en cuanto que causa en nosotros la potencia de querer, pero no en el sentido de que nos haga querer esto o aquello. Así lo expone Orígenes en el tercero del Periarchón, 9, c. 1, 19, al defender el libre albedrío contra dichas autoridades. De esto parece haber nacido la opinión de algunos, que decían que la providencia no se extiende a cuanto cae bajo el libre albedrío, o sea, a las elecciones, sino que se refiere a los eventos exteriores. Pues quien elige conseguir o realizar algo, por ejemplo, enriquecerse o edificar, no siempre lo podrá alcanzar. Y de este modo los eventos de nuestras acciones no están sujetos al libre albedrío, sino que son dispuestos por la providencia. Todo lo cual, en verdad, está en abierta oposición con el testimonio de la Sagrada Escritura. Se dice en Isaías, todo cuanto hemos hecho lo has hecho tú, Señor. Luego no sólo recibimos de Dios el poder de querer, sino también la operación. Lo mismo que dice Salomón, lo dirige a donde le Plays, cf. C. Prick, manifiesta que la causalidad divina se extiende no sólo al poder de la voluntad, sino también a su mismo acto. Dios no sólo da el poder a las cosas, sino que incluso ninguna puede obrar por propia virtud si no obra en virtud de Dios, como demostramos anteriormente, cc 67, 70. Luego el hombre no puede valerse del poder de la voluntad que se le ha conferido si no es en virtud de Dios. Pero aquello por cuyo poder obra un agente es causa no sólo del poder, sino también del acto. Como vemos en el artífice, por cuya virtud obra el instrumento, el cual tampoco recibe la propia forma del artífice, sino solamente la aplicación al acto. Por consiguiente, Dios es causa no sólo de nuestra voluntad, sino también de nuestro querer. El orden está de modo más perfecto en las cosas espirituales que en las corporales. Pero en las corporales todo movimiento es producido por al primer movimiento luego es preciso que también en las cosas espirituales todo movimiento de la voluntad sea causado por la primera voluntad, que es la divina. Se demostró más arriba, 1c, que Dios es causa de toda acción y que obra en todo agente. Es, pues, causa de los movimientos de la voluntad. Aristóteles argumenta sobre esto en el octavo de la ética eudemo de esta manera, alguien ha de ser causa necesariamente de que uno entienda y se aconseje, elija o quiera, porque toda novedad ha de tener necesariamente alguna causa. Mas si su causa es otra voluntad y otro dictamen precedentes, como no es posible proceder indefinidamente, será necesario llegar a algo primero. Y tal primero tendré que ser lo mejor del orden racional. Pero en el orden racional e intelectual, nada hay mejor que Dios. Dios es, pues, el primer principio de nuestros dictámenes y de nuestras voliciones. Capítulo XC. Las elecciones y voliciones humanas están sujetas a la divina providencia. Esto evidencia que tanto las voliciones como las elecciones humanas están necesariamente sujetas a la divina providencia. Porque todo cuanto Dios hace, hacelo según el orden de su divina providencia. Por consiguiente, como él es la causa de nuestra elección y de nuestro querer, nuestras elecciones y voliciones están sujetas a la divina providencia. Todo lo corporal está administrado por lo espiritual, según se demostró antes, c78. Mas las cosas espirituales obran en las corporales por voluntad. Luego, si las elecciones y movimientos voluntarios de las substancias intelectuales no pertenecen a la divina providencia, se seguirá que también las corporales se subtraerán a dicha providencia. Y así no habrá en absoluto providencia. Cuanto más nobles son algunas cosas del universo, tanto más deben participar del orden, que es lo que constituye el bien del universo. Por esto Aristóteles, en el segundo de la física, inculpa a los filósofos antiguos que suponían como constitutivos de los cuerpos celestes la casualidad y el azar, hecha excepción de las cosas inferiores. Pero las substancias espirituales son más nobles que las corporales. Si éstas, pues, en cuanto a sus voliciones y acciones, están sometidas al orden de la divina providencia, mucho más lo estarán las substancias intelectuales. Las cosas más cercanas al fin entran más de lleno en su ordenación al mismo, porque mediante ella se ordenan las demás a él. Ahora bien, las acciones de las substancias intelectuales se ordenan más próximamente a Dios, como fin, que las acciones de las demás cosas, según demostramos ya, cc 25, 78. En consecuencia, las acciones de las substancias intelectuales caen más dentro del orden de la divina providencia por la que Dios ordena hacia sí todas las cosas que las acciones de las otras cosas. El gobierno providencial se deriva del amor divino, por el que Dios ama todo cuanto ha creado. Pues en esto consiste principalmente el amor, en que el amante quiera el bien para el amado. Luego cuanto más ama Dios determinadas cosas, tanto más sometidas están a su providencia. Esto mismo enseña la Sagrada Escritura, que dice en el Salmo 144, 20, guarda el Señor a todos cuantos le aman. Y enséñalo también el filósofo en el décimo de los éticos, diciendo que se cuida principalmente de quienes aman el entendimiento, como si fueran sus amigos. De lo que se sigue que ame también principalmente a las substancias intelectuales. Así, pues, sus voliciones y elecciones caen bajo su providencia. Los bienes interiores del hombre, dependientes de la voluntad y de la acción, son más propiamente humanos que los exteriores, por ejemplo, que la consecución de las riquezas, de ahí que el hombre se llame bueno por aquellos y no por estos. En consecuencia, si las elecciones humanas y los movimientos de la voluntad no caen bajo la divina providencia, sino sólo los sucesos externos, será más verosímil que las cosas humanas estén al margen de la providencia que sometidas a ella. Opinión que, personificada en los blasfemos, trae el libro de Job, diciendo, en lo alto de los cielos piensa Dios, pero no en nuestras cosas. Abandonó el Señor la tierra, el Señor no la ve. Y en Jeremías, ¿quién podrá decir que una cosa sucede sin que la disponga el Señor? No obstante, hay en la Sagrada Escritura algunos testimonios que parecen estar de acuerdo con dicha opinión. Pues se dice en el Eclesiástico, en el principio creó Dios al hombre, dejándolo después obrar a su juicio. Y más adelante, puso a tu alcance el agua y el fuego, alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre la vida y la muerte, el bien y el mal, lo que escogieres se le dará. Y en el Deuteronomio, considera que hoy puso ante tus ojos la vida y el bien, y frente a ellos, la muerte y el mal. Pero estas palabras se consignan para manifestar que el hombre tiene libre albedrío y no para subtraer sus elecciones de la Divina Providencia. En este sentido dice Gregorio Niseno, autor del Libro del Hombre, la Providencia actúa sobre lo que no está en nosotros y no sobre lo que está en nosotros. Y el Damasceno, siguiéndole, dice en. De la fe ortodoxa, Libro II, Dios preconoce lo que hay en nosotros, pero no lo predetermina. Ambas sentencias se han de exponer entendiendo que lo que hay en nosotros no está sujeto a la determinación de la Providencia Divina en el sentido de que de ella recibe la necesidad. Capítulo XCI. ¿De qué modo se reduzcan las cosas humanas a las causas superiores? De todo lo anteriormente expuesto podemos inferir cómo se reducen las cosas humanas a las causas superiores, y que no se hacen fortuitamente. ¿Por qué las elecciones y voliciones humanas son inmediatamente dispuestas por Dios? C85 SS. Por el contrario, el conocimiento humano, o sea, el intelectual, es gobernado por Dios mediante los ángeles, Capítulo 79. Sin embargo, cuanto atañe al cuerpo, sean cosas interiores o exteriores, destinadas al uso, es distribuido por Dios mediante los ángeles y los cuerpos celestes, CC 78, 82. Y la razón general de esto es única, a saber, es preciso que lo multiforme, mudable y capaz de fallar, se ha reducido como a su principio a lo que es uniforme, inmóvil e incapaz de fallar. Ahora bien, todo cuanto hay en nosotros es vario, cambia val y defecta val. ¿Por qué es evidente que nuestras elecciones son múltiples, pues vemos que diversos individuos, entre la diversidad, eligen cosas diversas? Y son, además, madavals, bien por la inconstancia del ánimo, que no está asentado en el último fin, o bien por la variación de cuántas cosas nos rodean. Y son también defecta val, como lo atestiguan los pecados de los hombres. Sin embargo, la voluntad divina es uniforme, pues, queriendo una cosa, quiere todas las demás, y es inmutable e deficiente, según demostramos en el libro primero, capítulos 13, 15. Luego es necesario que todos los movimientos de voliciones y elecciones se reduzcan a la voluntad divina. Y no a otra causa, porque sólo Dios es causa de nuestras voliciones y elecciones. Igualmente, también nuestra inteligencia es múltiple, porque recibimos la verdad inteligible como congregando muchas cosas sensibles. Y es también mudable, porque, discurriendo de una cosa a otra, llega de lo conocido a lo desconocido. Y, además, defecta val, por la mezcla de la fantasía y los sentidos, como lo demuestran los errores de los hombres. Por el contrario, el conocimiento de los ángeles es uniforme, porque de la única fuente de verdad, que es Dios, reciben el conocimiento de la misma, c80. Y es también invariable, porque sin discurrir de los efectos a las causas, o viceversa, ven con una simple intuición la verdad pura de las cosas, 1-2, c96 ss. Y, además, indefectible, porque ven en sí mismas las naturalezas o esencias de las cosas, sobre las cuales no puede errar el entendimiento tampoco hierra el sentido respecto de los sensibles propios. Nosotros, sin embargo, conjeturamos las esencias de las cosas a través de sus accidentes y efectos. Luego es necesario que nuestro conocimiento intelectual esté regulado por el angélico. Por otra parte, acerca de los cuerpos humanos y de las cosas exteriores al servicio del hombre, es evidente que también se da en ellos multiplicidad de mezcla y de contrariedad, y que no siempre se mueven de igual modo, porque sus movimientos no pueden ser continuos, y que son defectables por alteración y corrupción. Mas los cuerpos celestes son uniformes, porque son simples y exentos de toda contrariedad. Y sus movimientos son uniformes, continuos e invariables. Y no hay en ellos alteración ni corrupción. Es, pues, necesario que nuestros cuerpos y cuánto está a nuestro servicio esté regulado por el movimiento de los cuerpos celestes. Capítulo XCI. ¿En qué sentido se dice que alguien es bien afortunado y cómo se ha ayudado el hombre por las causas superiores? Lo anterior puede esclarecer en qué sentido pueda llamarse a uno bien afortunado. Dícese que un hombre tiene buena suerte ante los acontecimientos cuando le sobreviene algún bien sin haberlo intentado. Como cuando alguien, cavando en el campo, encuentra un tesoro que no buscaba. Tiene lugar también cuando alguien obra prescindiendo de la intención propia, pero no al margen de la intención de algún superior a quien está sujeto. Por ejemplo, si cierto señor manda a un criado que vaya a un determinado lugar, donde antes había mandado a otro compañero ignorándolo aquel, el encuentro del compañero sucede al margen de la intención del criado enviado, pero no al margen de la intención del señor, y por eso, aunque con relación a este criado sea cosa fortuita y casual, no lo es con relación al señor, puesto que lo había ordenado. Luego cómo el hombre está ordenado según el cuerpo a los cuerpos celestes, según la mente a los ángeles y según la voluntad a Dios, puede acaecer algo fuera de su intención, pero no al margen de lo dispuesto según el orden de los cuerpos celestes o de las disposiciones de los ángeles o de Dios. Y aunque para la elección del hombre directamente sólo obre Dios, no obstante, el ángel coopera a ella persuadiendo y el cuerpo celeste disponiendo, según que las impresiones corporales de los cuerpos celestes disponen nuestros cuerpos para determinadas elecciones. Luego cuando alguien, por influencia de las causas superiores y según el orden indicado, se inclina a ciertas elecciones que le son útiles, aunque por su cuenta ignore dicha utilidad y haga esto por la luz intelectual de las substancias intelectuales que iluminan su entendimiento para que lo haga, y al mismo tiempo incline por obra de Dios su voluntad para elegir algo útil aunque lo ignore por razón, este tal se llama bien afortunado. En cambio, será mal afortunado cuando se incline por la intervención de las causas superiores a lo contrario, como se dice de uno en Jeremías, que este hombre será estéril y que no prosperará mientras viva. Mas sobre esto se ha de tener en cuenta una diferencia. Pues las impresiones de los cuerpos celestes en los nuestros producen ciertas disposiciones en los mismos. Y por ello se dice que uno es no sólo bien o mal afortunado, sino también de buena o mala naturaleza a causa de la disposición que el cuerpo celeste deja en el nuestro. Y a propósito de esto dice el filósofo en grandes morales que bien afortunado equivale a tener buena naturaleza. Ahora, no se ha de creer, si uno escoge lo que le es útil y otro lo que le es nocivo, al margen de la propia razón, que esto proceda de la diversa naturaleza del entendimiento, puesto que la naturaleza del entendimiento y de la voluntad es igual en todos los hombres pues la diversidad formal daría lugar a la diversidad específica, mientras que la diversidad material sólo origina la diversidad numérica. Por lo tanto, cuando el entendimiento humano es esclarecido para obrar o la voluntad es espoleada por Dios, no se dice que el hombre es bien afortunado, sino, más bien, custodiado o gobernado. Y aún se ha de considerar otra diferencia sobre lo mismo. Pues la operación del ángel o del cuerpo celeste respecto a nuestra elección es sólo disponente, en cambio, la operación de Dios es perfectiva. Y como la disposición que responde a la cualidad del cuerpo o a la persuasión intelectual no impone la necesidad de elegir, síguese que el hombre no siempre elige lo que intenta el ángel custodio ni aquello a que le inclina el cuerpo celeste. Sin embargo, el hombre elige siempre lo que Dios obra en su voluntad. Por eso fracasa a veces la custodia de los ángeles, según aquello de Jeremías, cuidamos a Babilonia y nos sanó, y todavía falla más la influencia de los cuerpos celestes. Pero la providencia divina es siempre fiel. Queda todavía otra diferencia por considerar. Pues como el cuerpo celeste sólo disponga a la elección en cuanto que influye en nuestros cuerpos, y el cuerpo mueva al hombre a elegir tal cual nos mueven las pasiones, toda disposición para elegir que provenga de los cuerpos celestes será a modo de pasión, como cuando alguien es inducido a elegir algo por odio, amor, ira u otras cosas semejantes. Sin embargo, por el ángel disponedse uno a elegir por consideración intelectual y no por pasión. Y esto puede ser de dos maneras, unas veces es iluminado el entendimiento humano por el ángel para conocer solamente que es bueno hacer tal cosa, sin que sea leccionado sobre la razón de por qué es bueno, que se toma del fin. Y así, cuando el hombre estima que es bueno hacer una cosa, si se le preguntara, en cambio, por qué, respondería que no lo sabe. En consecuencia, cuando alcanza un fin útil, sin haberlo considerado previamente, tal fin será fortuito. Otras veces, mediante la iluminación del ángel, es aleccionado acorde la bondad de una cosa y de la razón de dicha bondad, que depende del fin. Y así, cuando alcanza un fin que previamente consideró, tal fin ya no será fortuito. Se ha de saber, además, que la potencia activa en la naturaleza espiritual, como es más alta que la corporal, también es más universal. Luego la disposición del cuerpo celeste no se extiende a todo cuanto alcanza la elección humana. Por otra parte, el poder del alma humana o de la angélica es particular si se compara con el poder divino, que es efectivamente universal con relación a todos los seres. Por tanto, según esto, se le puede presentar al hombre algún bien, o al margen de su intención, o de la inclinación de los cuerpos celestes, o de la iluminación angélica, pero no al margen de la divina providencia, que, por ser gobernadora y hacedora a la vez del ser en cuanto tal, contiene bajos y todas las cosas. Igualmente puede sobrevenirle al hombre algún bien o algún mal fortuitamente en relación consigo mismo, con los cuerpos celestes o con los ángeles, pero no con relación a Dios. Pues con relación a Dios nada puede suceder casual o inesperadamente en las cosas humanas ni tampoco en las demás. Pero como las cosas fortuitas son las que suceden al margen de toda intención, y los bienes morales no pueden carecer de ella, puesto que se fundan en la elección, con relación a los mismos nadie. Puede llamarse bien o mal afortunado, aunque si bien o mal nacido, cuando por disposición natural es apto para elegir las virtudes o los vicios. Y con respecto a los bienes externos que pueden sobrevenirle al hombre al margen de su intención, puede llamarse bien nacido, bien afortunado. Gobernado por Dios y custodiado por los ángeles. Además, el hombre consigue de las causas superiores un determinado auxilio en cuanto al éxito de sus acciones. Pues como el hombre deba elegir y perseguir lo que elige, en ambas cosas es unas veces ayudado y otras impedido por las causas superiores. En efecto, al elegir según se ha dicho, en cuanto que los cuerpos celestes le disponen a elegir, o los ángeles le aleccionan con su custodia o Dios le inclina con su intervención. Y al ejecutar, en cuanto que el hombre recibe de alguna causa superior la fuerza y eficacia para cumplir lo que ha elegido. Y esto lo puede recibir no sólo de Dios y de los ángeles, sino incluso de los cuerpos celestes, porque tal eficacia radica en el cuerpo. Pues es evidente que también los cuerpos inanimados reciben de los celestes cierta fuerza y eficacias, además de aquellas que se derivan de las cualidades activas y pasivas de los elementos, las cuales están también indudablemente sujetas a los cuerpos celestes. Por ejemplo, que el imán atraiga al hierro y que ciertas piedras y hierbas tengan virtudes ocultas, débese al poder de los cuerpos celestes. Luego nada obsta que algún hombre tenga también alguna eficacia respecto de algunas cosas corporales por influencia del cuerpo celeste y que otro no la tenga. Por ejemplo, el médico para sanar, el agricultor para plantar y el soldado para luchar. Pero Dios prodiga mucho más perfectamente esta eficacia a los hombres para que puedan realizar eficazmente sus obras. Porque con relación al primer auxilio, es decir, la elección, se dice que Dios. Dirige al hombre. Con relación al segundo, dícese que lo conforta. Y ambos auxilios son expuestos simultáneamente en los salmos, donde se dice, el Señor es mi iluminación y mi salvación, a quien temeré, que se refiere al primero, el Señor protege mi vida, de que temblaré, que alude al segundo. Mas entre estos dos auxilios hay una doble diferencia. La primera, porque mediante el primer auxilio recibe el hombre ayuda para aquello que comprende su poder y también para lo demás, mientras que el segundo auxilio se extiende exclusivamente a lo que abarca su poder. Por ejemplo, que un hombre, cavando un sepulcro, se encuentre un tesoro, no depende del poder humano. Por eso, respecto de este suceso, el hombre puede ser auxiliado para que busque donde precisamente sea de encontrar el tesoro, pero no en el sentido de que se le dé un poder especial para encontrarlo. Mas para que el médico pueda sanar o el soldado pueda vencer en la pelea, pueden ser auxiliados en cuanto a la elección de lo que conviene a dichos fines, e incluso para conseguirlo eficazmente, por el poder recibido de una causa superior. De ahí que el primer auxilio sea más universal. La segunda diferencia consiste en que el segundo auxilio se da para alcanzar eficazmente lo que se intenta. Luego como lo fortuito se da al margen de toda intención, no se puede decir, hablando con propiedad, que el hombre sea bien afortunado por este auxilio, como podría decirse por el primero, según consta. Sucédenle al hombre cosas buenas o malas fortuitamente, unas veces sobrando el solo, como cuando cavando la tierra encuentra un tesoro oculto, otras veces por la acción de una causa concurrente, como cuando alguien va a la plaza para comprar y encuentra al deudor, a quien no pensaba hallar. En el primer evento, el hombre es auxiliado para que le suceda algo bueno, en cuanto que es únicamente dirigido para que elija aquello a lo cual va unido accidentalmente algún emolumento que acaece al margen de toda intención. En el segundo evento es preciso que ambos agentes sean dirigidos para seguir la acción o movimiento que los haga concurrir. Pero aún debemos considerar algo más sobre lo que venimos diciendo. Pues se ha dicho que para que al hombre le suceda algo bueno o malo según la fortuna, se precisa la intervención de Dios y también la del cuerpo celeste. Por parte de Dios, en cuanto que recibe la inclinación para elegir algo que lleva adjunta una cosa provechosa o nociva, en la que el hombre no había pensando antes. Por parte del cuerpo celeste, en cuanto que recibe la disposición para elegir. Y este provecho o daño, con relación a la elección humana, es fortuito, con relación a Dios deja de serlo, sin embargo, con relación al cuerpo celeste lo es. Y se demuestra así, porque ningún evento pierde el carácter de fortuito si no se reduce a una causa propia. Ahora bien, el poder del cuerpo celeste es causa que obra según naturaleza, y no entendiendo y eligiendo. Y propio de la naturaleza es estar determinada a una sola cosa. Luego, si algún evento no es uno, ninguna virtud natural podrá ser su causa propia. Es así que cuando dos cosas se juntan accidentalmente no constituyen realmente la unidad, sino sólo accidentalmente. Por tanto, ninguna causa natural puede ser causa propia de tal unión. Pongamos por ejemplo que este hombre se sienta impulsado por influencia de un cuerpo celeste, como por pasión acabar un sepulcro, según hemos dicho. El sepulcro y el lugar del tesoro no son uno sino accidentalmente, porque no están relacionados entre sí. Así, pues, la virtud del cuerpo celeste no puede impulsar a ambas cosas, o sea, acabar el sepulcro y el lugar preciso donde está el tesoro. Sin embargo, quien obra intelectualmente puede ser causa para inclinarle a todo, porque es propio del ser inteligente el reducir muchas cosas a la unida. Por otra parte, es evidente que un hombre que supiera que el tesoro está allí podría mandar a quien lo ignora que cabe en el mismo lugar, para que, al margen de su intención, encontrará el tesoro. Y de este modo, reduciendo tales eventos fortuitos a la causa divina, pierden la razón de fortuitos, pero, reducidos a una causa celeste, no la pierden. Por esta misma razón se ve también que, por virtud de un cuerpo celeste, el hombre no puede ser universalmente bien afortunado, sino sólo particularmente. Y digo universalmente en el sentido de que el hombre tenga en su naturaleza, por influencia del cuerpo celeste, el poder elegir siempre o casi siempre algunas cosas que lleven adjunto accidentalmente algo provechoso o dañino. Pues la naturaleza está determinada a una sola cosa. Pero todas cuantas cosas buenas o malas pueden sucederle al hombre fortuitamente no son ridusa balsa la unidad, sino indeterminadas e infinitas, como enseña el filósofo en el segundo de la física y sabemos experimentalmente. En consecuencia, no es posible que alguien tenga por naturaleza el poder elegir siempre cuánto lleva también accidentalmente adjunto determinado provecho. Pero sí que podría suceder que por influencia celeste se incline a elegir algo que lleva accidentalmente adjunto algún provecho, y por otra inclinación, otra cosa, y por una tercera, un tercero. Pero todo con una sola inclinación, no. Sin embargo, por una sola disposición divina puede ser dirigido el hombre para todo. CAPÍTULOS CI2 DE LA FATALIDAD, SI EXISTE Y QUÉ ES Todo lo dicho anteriormente manifiesta que debemos opinar sobre la fatalidad. Viendo los hombres que en este mundo acontecen muchas cosas accidentalmente, si se consideran las causas particulares, opinaron algunos que no estaban regidas por algunas causas superiores. Y parecióles que en modo alguno existe la fatalidad. Otros, sin embargo, se empeñaron en reducirlas a causas más elevadas, de las que procederían ordenadamente con cierta disposición. Y a esto llamaron fatalidad. Como si las cosas que parecen suceder casualmente fueran anunciadas por alguien, o predichas, y previamente ordenadas para existir. En consecuencia, algunos de estos se empeñaron en atribuir cuantos contingentes acaecen casualmente a los cuerpos celestes, como a sus causas, incluso las elecciones humanas, también a la fuerza de la disposición de los astros, a la que sometían todo con cierta necesidad, que llamaron. Fatalidad. En realidad, esta opinión es imposible y contraria a la fe, como se ve por lo anterior, c84ss. Otros, en cambio, atribuyeron todo cuanto parece suceder casualmente entre las cosas inferiores a la disposición de la Divina Providencia. De aquí que dijeran que todo se hace por fatalidad, llamando fatalidad a la ordenación que por la Divina Providencia existe en las cosas. Por esto dice Boecio que la fatalidad es una disposición inherente a las cosas madabals por la que la Providencia enlaza todo por sus ordenes. En cuya descripción de la fatalidad pónese, en lugar de. Ordenación, disposición. Dícese inherente a las cosas, para distinguir la fatalidad de la Providencia, porque tal ordenación, mientras se haya en la mente divina y no impresa todavía en las cosas, es la Providencia. Sin embargo, cuando ya ha sido realizada en las cosas se llama fatalidad y dice mudables para manifestar que el orden de la Providencia no quita a las cosas ni la contingencia ni la movilidad, como algunos supusieron. Según esta acepción, negar la fatalidad es negar la Divina Providencia. Mas, como con los infieles no debemos ni tener nombres comunes, para que la coincidencia de nombres no sea ocasión de error, el nombre de fatalidad ni siquiera debe ser usado por los fieles, porque no parezca que estamos de acuerdo con ellos, que interpretaron mal la fatalidad, sometiendo todo a la necesidad de los rastros. Por eso dice San Agustín, en el quinto de la Ciudad de Dios, capítulo 1 Si alguien designa con el nombre de fatalidad la voluntad o potestad divina, conserve el parecer, pero corrija la palabra. Y San Gregorio, opinando igual, dice, apártese del pensamiento de los fieles el llamar a una cosa fatalidad. Capítulo 6. De la certidumbre de la Providencia divina. De lo dicho nace cierta dificultad. Porque si todo cuanto se realiza aquí abajo, incluso lo contingente, cae bajo la Divina Providencia, es preciso, según parece, o que la Providencia no sea cierta o que todo suceda necesariamente. Porque enseña el filósofo, en el sexto de la Metafísica, que si decimos que todo efecto tiene alguna causa propia y añadimos que, puesta la causa propia, necesariamente se sigue el efecto, resultará que todos los futuros sucederán necesariamente. Pues si cualquier efecto tiene una causa propia, habrá que reducir cualquier futuro a alguna causa presente o pretérita. Por ejemplo, si preguntamos de alguien si será muerto por ladrones, este efecto tiene una causa precedente, que es el encuentro con los ladrones, y este, otra, a saber, que el individuo salga de casa, y este, otra, o sea, que quiera buscar agua, y esto tiene una causa anterior, es decir, la sed, que es causada por comidas saladas actualmente o antes. Luego si, puesta la causa, se sigue necesariamente el efecto, será necesario también que, si come salado, tenga sed, y si la tiene, que vaya a buscar agua, y si quiere buscarla, que salga de casa, y si sale, que se encuentre con los ladrones, y si le encuentran, lo maten. Por tanto, juntundo lo primero con lo último, será necesario que a quien come salado lo maten los ladrones. Por eso concluye el filósofo que no es verdad que, puesta la causa, se siga necesariamente el efecto, porque hay causas que pueden fallar. Como tampoco es verdad que todo efecto tenga causa propia, porque lo que es accidental, o sea, que le salgan los ladrones a este que busca agua, no tiene causa determinada. Sin embargo, por esta razón se ve que todos los efectos que se reducen a alguna causa propia, presente o pretérita, puesta la cual se sigue necesariamente el efecto, suceden necesariamente. Luego o es preciso decir que no todos los efectos están sujetos a la divina providencia así la providencia no será universal, según antes se demostró, c64, o no es necesario que, dada la providencia, se dé un efecto, y así la providencia no será cierta. O es necesario que todo suceda necesariamente. Pues la providencia es no sólo presente o pretérita, sino eterna, porque nada puede haber en Dios que no sea eterno. Si la divina providencia es cierta, es preciso que esta condicional sea verdadera, si Dios provee esto, sucederá. Pero el antecedente de esta condicional es necesario, porque es eterno. Luego el consiguiente es necesario, porque es preciso que el consiguiente de una condicional sea necesario cuando su antecedente lo es. Por tanto, el consiguiente es como la conclusión del antecedente y todo lo que se sigue de lo necesario debe ser necesario. Por tanto, si la providencia divina es cierta, resulta que todo sucede necesariamente. Vemos que Dios haya provisto una cosa, por ejemplo, que uno ha de reinar. Según esto, será posible. ¿Que reine o que no? Si, en efecto, no es posible que no reine, será imposible que no reine y, en consecuencia será necesario que reine. Si, en cambio, es posible que no reine, puesto el posible, no se sigue algo imposible, se sigue, si, que falle la divina providencia. Luego no es imposible que la divina providencia falle. Así, pues, es preciso, si Dios ha provisto todo, que la divina providencia no sea cierta o que todo suceda necesariamente. Tulio, en el libro de la adivinación, argumenta así, si todo está provisto por Dios, cierto es el orden de las causas. Y si esto es verdadero, todo sucede fatalmente. Y si todo se hace fatalmente, nulo es nuestro poder y también nuestro albedrío. Síguese, pues, que el libre albedrío desaparece si la providencia divina es cierta. Y, por lo mismo, desaparecen todas las causas contingentes. La providencia divina no excluye las causas segundas, como ya se demostró, c. 77. Y entre las causas segundas, algunas son contingentes y capaces de fallar. Luego puede fallar el efecto de la providencia. Por tanto, la providencia divina no es cierta. Para solucionar estas objeciones será preciso repetir algo de lo ya expuesto, y así se verá que la providencia divina no rehuye nada, y que el orden de la misma es inmutable, y que no es necesario que todo lo provisto por ella tenga que acontecer necesariamente. Primeramente, hay que tener en cuenta que, como Dios es la causa universal de todo cuanto existe y a todos da el ser, es preciso que el orden de su providencia lo comprenda todo. Pues a quienes dio el ser, es preciso que les dé la conservación y que, además, les confiera la perfección en su último fin, c. 64 ss. Y como en todo ser providente haya que considerar dos cosas, a saber, la premeditación del orden y la aplicación del orden premeditado a las cosas que caen bajo la providencia perteneciendo lo primero a la facultad cognoscitiva y lo segundo a la operativa, se dará entre ambas cosas esta diferencia, que la providencia, al premeditar el orden, será tanto más perfecta cuanto más a lo mínimo se extienda dicho orden. Pues, si nosotros no podemos premeditar el orden de cuantas cosas particulares entran en lo que hemos de disponer, esto proviene del defecto de nuestro entendimiento, que no puede abarcar todo lo singular, y en tanto se tiene a uno por más capacitado en cuanto más cosas singulares puede premeditar, pues quien sólo proveyere sobre cosas universales, bien poca parte de prudencia hubiera. Y este principio tiene también aplicación en las artes operativas. Pero, en cuanto al imponer a las cosas el orden premeditado, tanto es más digna y más perfecta la providencia del gobernante cuanto más universal y por medio de más ministerios desarrolla su premeditación. Porque incluso la misma disposición de ministerios tiene gran parte en la provisión del orden. Ahora bien, es preciso que la providencia divina consista en lo más alto de la perfección, porque Dios es absoluta y universalmente perfecto, como demostramos en el libro primero. Pues, para proveer mediante la reflexión sempiterna de su sabiduría, ordena todas las cosas por muy pequeñas que parezcan, y cualesquiera de las cosas que obran hacenlo como instrumentos movidos por él, c67, y, sometidas a él, le sirven para desarrollar el orden de la providencia ideado, como si dijéramos, desde la eternidad. Y si todo cuanto puede obrar es necesario que, al obrar, le sirva, será imposible que un agente impida la ejecución de la divina providencia obrando contrariamente y tampoco es posible que ella sea impedida por el defecto de algún agente o impaciente, porque cuanto hay de potencia activa o pasiva en las cosas ha sido causado según la disposición divina, c70. Y, además, es imposible que la ejecución de la divina providencia sea impedida por cambio del providente, porque Dios es absolutamente inmutable, como ya se demostró, 1 1, e13. Resulta, pues, que la divina providencia jamás puede fracasar. Seguidamente, se ha de tener en cuenta que todo agente tiende a lo bueno y a lo mejor según su posibilidad, como ya se demostró, c3. Mas lo bueno y lo mejor varían de significación según se refieran al todo o a las partes. Referido al todo, el bien es la integridad, que resulta del orden y composición de las partes. Luego mejor es para el todo que haya disparidad entre sus partes, sin la cual no es posible el orden y la perfección del todo, que el que todas sus partes sean iguales, alcanzando cada una el más alto grado correspondiente, y cada parte del grado inferior, en sí considerada, será mejor si estuviere en el grado de la parte superior, como se ve en el cuerpo. Humano. Porque el pie sería una parte más digna si tuviera la belleza y el poder del ojo, pero el cuerpo sería más imperfecto si le faltase el servicio del pie. Según esto, una es la tendencia de intención de la gente particular y otra la del universal. Pues el agente particular tiende en absoluto al bien de la parte y hace la lo mejor que puede, más el agente universal tiende al bien del todo. De ahí que habrá algún defecto que, estando al margen de la intención de la gente particular, caerá, sin embargo, bajo la intención de la gente universal. Por ejemplo, la generación de la hembra está al margen de la intención de la naturaleza particular, o sea, de la virtud que hay en este semen, cuya tendencia es perfeccionar cuanto más pueda el feto, pero es tendencia de la naturaleza universal, es decir, de la virtud de la gente universal, en orden a la generación de los inferiores, que se engendre la hembra, sin la cual no puede realizarse la generación de muchos animales. Y, del mismo modo, la corrupción, la disminución y todo defecto responden a la intención de la naturaleza universal y no de la particular, porque toda cosa, según su posibilidad, huye lo defectuoso y tiende a lo perfecto. Por tanto, es evidente que todo agente particular tiende a realizar un efecto perfecto en su género respectivo, y, en cambio, todo agente universal tiende a hacer que tal efecto sea perfecto con tal perfección, por ejemplo con perfección de macho este y con la de hembra aquel. Mas la primera distinción de partes que se manifiesta en el universo es la de contingente innecesario, c72. Pues los entes superiores son necesarios, incorruptibles e inmutables, y decaen de estas condiciones en la medida en que están colocados en menor grado de inferioridad, de tal modo que los entes ínfimos, en realidad, se corrompen en cuanto al ser, se mueven en cuanto a sus disposiciones e incluso producen sus efectos no necesaria, sino contingentemente. Según esto, cualquier agente que es parte del universo, tiende en lo posible a conservar su ser y su natural disposición y a realizar su efecto. En cambio, Dios, que es el gobernador universal, tiende en realidad a que este efecto se establezca necesariamente y el otro contingentemente. Y en atención a esto les adapta diversas causas, a unos necesarias y a otros contingentes. Luego bajo el orden de la divina providencia cae no sólo que tal efecto exista, sino también que éste exista necesariamente y aquel contingentemente. Y, en consecuencia algunas cosas de las que estén sujetas a la providencia divina son necesarias y otras contingentes pero no todas necesarias. Es evidente, pues, que, aunque la divina providencia sea causa propia de este efecto futuro y también del presente y del pretérito, y más bien desde toda la eternidad, no se sigue como deducía la primera objeción que este efecto haya de suceder necesariamente, puesto que la divina providencia es causa propia para que dicho efecto suceda contingentemente. Y esto no se puede anular. Por lo que se ve también que esta condicional es verdadera, si Dios ha provisto este futuro, sucederá según procedía la segunda objeción. Pero sucederá tal como Dios proveyó que había de suceder. Proveyó que fuera contingente. Por tanto, se sigue infaliblemente que será contingente y no necesario. Igualmente es evidente que lo que se supone que Dios ha provisto como futuro, si es del género de lo contingente, podrá no ser, considerado en sí, pues ha sido dispuesto como contingente y con posibilidad de no ser. Mas no es posible que falle el orden de la providencia porque no suceda algo contingente. Y con esto se refuta la tercera objeción. Luego puede decirse que tal individuo no habrá de reinar si lo consideramos en sí, mas no si lo consideramos como provisto. A la cuarta. Habida cuenta de lo dicho, resulta vana la objeción de Tulio. Pues como a la divina providencia están sujetos no sólo los efectos, sino también las cansas y los modos de ser, según consta, no se sigue que, si todo lo hace la divina providencia, nosotros nada tengamos que hacer. Porque todo ha sido dispuesto de modo que sea hecho por nosotros libremente. Y tampoco puede restar certeza a la divina providencia el fallo de las causas segundas, mediante las cuales son producidos los efectos de la providencia como decía la quinta objeción. Porque Dios obra en todo y según el arbitrio de su voluntad, como se demostró, CFC 67 y 1 2, C23, por tanto, pertenece a su providencia el permitir que unas veces fallen las causas defectables y otras el preservarlas de fallar. Todos los argumentos que se pueden sacar de la certeza de la ciencia divina para probar la necesidad de las cosas provistas por Dios, ya han sido refutados, 1 1, C63 SS, al tratar de la ciencia de Dios. Capítulos XCV y XCVI. La inmutabilidad de la providencia divina no excluye la utilidad de la oración. También es preciso tener en cuenta que, así como la inmutabilidad de la divina providencia no impone necesidad a las cosas previstas, así tampoco excluye la utilidad de la oración. Porque la oración no se dirige a Dios con el fin de cambiarlo dispuesto eternamente por su providencia, que es cosa imposible, sino porque uno quiere alcanzar de Dios lo que desea. Porque es conveniente que Dios asienta a los buenos deseos de la criatura racional, no como si nuestros deseos cambiaran al Dios inmutable, sino porque de su bondad se sigue que realice convenientemente lo deseado. Pues como todas las cosas deseen naturalmente el bien, según se probó, c3, y a la excelsa bondad de Dios corresponda el distribuir para todos el ser y el bienestar, es lógico que, según su bondad, cumpla los deseos piadosos que se le exponen mediante la oración. El que mueve debe llevar hasta el fin a lo movido puesto que por una misma naturaleza es alguien movido hacia el fin, lo alcanza y en él descansa. Mas todo deseo es un cierto movimiento hacia el bien, el cual no puede hallarse en las cosas sino por Dios, que es bueno por su esencia y es fuente de bondad porque quien mueve todo, muévelo hacia algo semejante a sí. Por tanto, pertenece a Dios, conforme a su bondad, el reducir al efecto conveniente los convenientes deseos que se exponen mediante la oración. Cuanto más próximas están las cosas al que mueve, tanto más eficazmente reciben su influencia, pues lo que está más cerca del fuego, más recibe su calor. Es así que las substancias intelectuales están más cerca de Dios que las substancias naturales inanimadas. Luego más eficaz será la impresión de la moción divina en las substancias intelectuales que en las otras substancias naturales. Pero los cuerpos naturales en tanto participan de la moción divina en cuanto reciben de Dios el apetito natural del bien y su complemento, que alcanzan cuando logran sus propios fines. Según esto, más conseguirán las substancias intelectuales el cumplimiento de sus deseos, que exponen mediante la oración. Es esencial a la amista que el amante quiera cumplir el deseo del amado, en cuanto quiere su bien y perfección. Por eso se dice que los amigos tienen un mismo querer. Pero ya se demostró antes, 1 1, capítulo 75, que Dios ama a su criatura, y tanto más ama a cada una cuanto más participa ella de su bondad, que es lo que primera y principalmente ama Dios, a e y b, c 74. Luego Dios quiere cumplir el deseo de la criatura racional, que, entre todas, es la que más participa de su bondad. Mas la voluntad divina da a las cosas su perfección, porque es la causa de todas las cosas, como consta por lo dicho, 1 2, c 23 ss. Por tanto, es propio de la bondad divina el cumplir los deseos que la criatura racional le propone mediante la oración. El bien de la criatura es una derivación de la bondad divina según cierta semejanza. Pero entre los hombres se tiene en gran estima a quienes no se niegan a acceder a las peticiones justas, por lo cual son llamados liberales, clementes, misericordiosos y piadosos los que así proceden. Luego mayormente pertenecerá a la bondad divina el escuchar los ruegos justos. Por esto se dice en el Salmo, hace la voluntad de los que le temen, y escucha sus oraciones, y los salvará. Y en San Mateo dice el Señor, todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Capítulo XCVI, Esto no impide, sin embargo, que algunas veces no admita Dios las peticiones de los que oran. Pues se ha demostrado, CFC 95, que Dios cumple los deseos de la criatura racional por la exclusiva. Razón de que ésta desea el bien. Y a veces sucede que lo que se pide no es un bien verdadero, sino aparente, y en realidad un mal. Por tanto, Dios no puede escuchar semejante oración. De ahí que Santiago diga, pedís y no recibís, porque pedís mal. También es conveniente, puesto que Dios mueve a desear, que cumpla los deseos, como se manifestó, cf. El que mueve debe llevar. Pero el móvil no es conducido hasta el fin del movimiento si éste no continúa. Así pues, si el movimiento del deseo no se prolonga por la oración insistente, no hay inconveniente en que la oración no alcance su debido efecto. Por esto dice el Señor en San Lucas, es preciso orar siempre y no desfallecer. Y el apóstol, orad sin interrupción. También se ha demostrado, c95, que Dios cumple el deseo de la criatura racional cuando ésta se acerca a él. Mas uno se acerca a Dios por la contemplación la afección devota y la intención humilde. Según esto, la oración que se dirige a Dios sin estas condiciones no es escuchada por él. Por eso se dice en el Salmo, se fijó en la oración de los humildes. Y en Santiago, y pida con fe, sin vacilar en nada. Se demostró también que Dios escucha por razón de amistad los deseos de los piadoso, c95. Luego quien se aparta de la amistad con Dios no es digno de ser escuchado en su oración. De ahí que se diga en los proverbios, la oración de quien desvía el oído para no escuchar la ley es execrable, y en Isaías, aunque multipliquéis vuestras oraciones, no os escucharé, pues vuestros manos están llenas de sangre. En esto se funda el que algunas veces no se ha escuchado el amigo de Dios cuando ruega por aquellos que no tienen amistad con él, según dice Jeremías, por eso tú no quieras rogar por este pueblo, ni hagas en su nombre oraciones y alabanzas, ni te interpongas, porque no te escucharé. Pero a veces sucede que alguien niega por amistad a su amigo lo que éste le pide, pues sabe que le es nocivo, o que lo contrario le librará mejor, como cuando el médico no accede a la petición del enfermo, porque sabe que no le facilitará la consecución de la salud corporal. Así, pues, habiéndose demostrado ya que Dios cumple por el amor que tiene a la criatura racional, los deseos que ésta le propone mediante la oración no hay que admirarse porque alguna vez no cumpla la petición de aquellos que principalmente ama, porque obra así para cumplir lo que más conviene a la salvación de quien pide. Por eso, cuando Pablo le pidió por tres veces que le libras del aguijón de la carne, no se lo quitó, pues sabía que le convenía para conservar la humildad, según consta en la segunda a los de Corinto. A propósito dice el Señor a algunos en San Mateo, no sabéis lo que pedís. Y en la carta a los romanos se dice, pues no sabemos lo que nos conviene pedir. Y, en conformidad con esto, dice San Agustín, bueno es el Señor, que muchas veces no nos da lo que querernos, para concedernos lo que más queremos. Todo lo dicho manifiesta que las oraciones y piadosos deseos son la causa de algunas cosas que hace Dios. Pues ya se expuso que la Divina Providencia no excluye a las otras causas, c. 77, al contrario, ordénalas para imponer a las cosas el orden por el establecido, y así las causas segundas no se oponen a la Providencia, sino que más bien ejecutan sus efectos. Por tanto, las oraciones son eficaces ante el Señor y no derogan el orden inmutable de la Divina Providencia. Porque el que se conceda una cosa a quien la pide está incluido en el orden de la Providencia Divina. Luego decir que no debemos orar para conseguir algo de Dios, porque el orden de su Providencia es inmutable, equivaldría a decir que no debemos andar para llegar a un lugar o que no debemos comer para nutrirnos, lo cual es absurdo. Y con lo que llevamos dicho se excluye un doble error acerca de la oración. Dijeron algunos que el fruto de la oración es nulo. Y lo afirmaban quienes negaron totalmente la Divina Providencia, como los epicúreos, y también quienes subtraían las cosas a la Providencia Divina, como algunos peripatéticos, e incluso quienes opinan que todo cuanto está sometido a la Providencia sucede necesariamente, como los estoicos, cfc 73, final. Resulta, pues, de todo esto que el fruto de la oración es nulo y, por consiguiente, que todo culto a la Divinidad es vano. Error que consta. Palpablemente en el libro de Malaquías, dijisteis vano es quien sirve a Dios. Y qué provecho hemos sacado por guardar sus preceptos y andar tristes ante el Señor de los ejércitos, otros, por el contrario decían que mediante las oraciones se puede cambiar la disposición divina, como los egipcios, que afirmaban que el destino se cambiaba con oraciones y con ciertas imágenes, con saumerios o hechizos. Y a esto parecen referirse a primera vista ciertas afirmaciones de la Escritura. Pues se dice en Isaías que este, por orden del Señor, dijo al rey Ezequías, esto dice el Señor, arregla tu casa, porque te morirás y no vivirás y que después de la oración de Ezequías habló el Señor a Isaías y le dijo, ve y día Ezequías, escuche tu oración. He aquí que añadiré quince años a tu vida. Además en Jeremías dice el Señor, en persona, de repente hablaré contra la gente y contra el reino, para arrancarlo de raíz, destruirlo y dispersarlo. Más, si la gente hiciere penitencia del mal que dije contra ella, también yo me arrepentiré del mal que pensé hacerle y en Joel, convertíos al Señor Dios vuestro porque es benigno y misericordioso. ¿Quién sabe si Dios no cambiará y perdonará? Pero todas estas cosas, entendidas superficialmente dan lugar a una inconveniencia pues resulta, en primer lugar, que la voluntad de Dios es mudable. Además, que a Dios le sobreviene algo temporalmente. Y, por último, que algunas cosas que existen temporalmente en las criaturas son causa de algo que existe en Dios. Todo lo cual es manifiestamente imposible, según consta por lo ya dicho, 1 1, c 13 ss. También son contrarias estas cosas a la autoridad de la Sagrada Escritura, que es el depósito claro e infalible de la verdad. Pues se dice en los números no es Dios como el hombre, capaz de mentir, ni como el hijo del hombre, mudable. Luego dijo, y no lo hará. Habló, y no lo cumplirá, y en el primero de los reyes se dice, el triunfador en Israel no perdonará y no se hablará al arrepentimiento, pues no es un hombre para arrepentirse. Y en Malaquías, yo soy el Señor, y no cambio. Pensando diligentemente sobre lo dicho, descubrirá cualquiera que todo error acerca de estas cosas proviene de no considerar la diferencia existente entre el orden universal y el particular. Pues estando todos los efectos relacionados entre sí porque convienen en una sola causa, es preciso que el orden sea tanto más común cuanto más universal sea la causa. Así, pues, el orden que proviene de la causa universal, que es Dios, ha de abarcar necesariamente todas las cosas. Por tanto, nada impide que cierto orden particular se cambie por la oración o por otra cosa, puesto que, fuera de él, hay algo que lo puede alterar. Y, en vista de esto, no hay que extrañarse de que los egipcios, atribuyendo el orden de las cosas humanas a los cuerpos celestes, sostuvieran que el destino proveniente de los astros pudiese cambiarse mediante oraciones y ritos, pues al margen de los astros, y sobre ellos, está Dios, que puede impedir el efecto que se produciría en las cosas inferiores por influencia de los cuerpos celestes. Sin embargo, fuera del orden que comprende todas las cosas, nada puede establecerse que pueda subvertir el orden independiente de la causa universal. Por esto los estoicos, que reducían el orden de las cosas a Dios, como a su causa universal, opinaban que dicho orden no puede cambiarse por nada. Y nuevamente se equivocaban en la consideración del orden universal, al afirmar la inutilidad de la oración, juzgando, al parecer, que las voliciones humanas y sus deseos, de los que proceden las oraciones, no estaban comprendidos en dicho orden. Porque cuando dicen que, recemos o no recemos, se sigue, con todo, el mismo efecto del orden universal en las cosas, excluyen evidentemente de dicho orden los deseos de quienes oran. Pues, si las oraciones se incluyen en el orden universal, así como por otras causas se siguen algunos efectos, también se seguirán por ellas. Y entonces el excluir el efecto de la oración equivaldrá a excluir el efecto de todas las otras causas. Por tanto, si la inmutabilidad del orden divino no priva a las demás causas de sus efectos, tampoco restará eficacia a la oración. En consecuencia, las oraciones tienen valor, no porque cambien el orden de lo eternamente dispuesto, si porque están ya comprendidas en dicho orden. Y no hay inconveniente en que el orden particular de alguna causa inferior se cambie por la eficacia de las oraciones, si lo permite Dios, que está sobre todas las causas, y por eso no está sujeto. Necesariamente al orden de una causa particular, sino que, al contrario, tiene bajo sí toda necesidad de orden de la causa inferior, como fundador del mismo. Luego cuando en el orden de las causas inferiores establecido por Dios se cambia algo por las oraciones de los fieles, dícese que Dios se arrepiente o que se convierte, no porque cambie su eterna disposición, sino porque cambia alguno de sus electos. Por eso dice San Gregorio que Dios no cambia su juicio, aunque cambie alguna vez la sentencia, es decir, no la que expresa su eterna disposición, sino aquella sentencia que expresa el orden de las causas inferiores, según el cual, por ejemplo, Ezequías había de morir o tal pueblo había de ser destruido por sus pecados. Y tal cambio de sentencia se llama, en sentido traslaticio, arrepentimiento divino, en cuanto que Dios se asemeja al penitente, que cambia lo que hacía. Y de igual modo se dice metafóricamente que se airá, porque, al castigar, hace como quien está airado. Capítulo XVI. ¿Cuál sea la causa de la disposición de la divina providencia? Por todo lo dicho puede verse con claridad que todo cuanto ha sido dispuesto por la divina providencia obedece a alguna causa. Nos consta ya que Dios ordena por su providencia todas las cosas a la bondad divina como a su fin, capítulo 64, y no con objeto de acrecentar de este modo su bondad con las cosas creadas, sino para que ella quede impresa, en cuanto cabe, en las cosas, c18 ss. Y como toda substancia creada está falta necesariamente de la perfección de la divina bondad, para que la semejanza de ésta se comunicara más perfectamente, fue preciso establecer la diversidad de cosas, de modo que lo que una no pudiera representar a la perfección lo representaran varias con su diversidad y de modo más perfecto, pues vernos que, cuando el hombre no puede expresar con una sola palabra una idea, multiplica diversamente las palabras para manifestar con ellas su concepto mental. Y puede verse también la eminencia de la perfección divina en esto, que la bondad perfecta, que en Dios es única y total, en las criaturas sólo puede ser diversa y parcial. Pero las cosas son diversas porque tienen diversas formas, de las cuales reciben la especie. Luego la diversidad de formas que hay en las cosas se toma del fin. Mas la razón del orden existente en las cosas se toma de la diversidad de formas. Pues como la forma sea lo que da el ser a una cosa, y cada cosa, según el ser que tiene, se asemeje a Dios que es su mismo ser simplicísimo, es necesario que la forma sea en realidad la semejanza divina participada en las cosas. Por eso Aristóteles, hablando de la forma, dice bien en el primero de los físicos que es algo divino y deseable. Sin embargo, la semejanza referida a una cosa simple no puede diversificarse sino en cuanto que es más próxima o más remota. Y cuanto más cerca está una cosa de la semejanza divina, más perfecta es. Luego en las formas no puede haber otra diferencia que el existir una de ellas más perfectamente que la otra. Por esto, en el octavo de la metafísica, compara Aristóteles las definiciones con las que expresamos las naturalezas y formas de las cosas a los números, en los cuales varía la especie por adición y substracción de la unidad, dando a entender con ello que la diversidad de formas requiere diverso grado de perfección. Y esto puede verlo claramente quien considere la naturaleza de las cosas. ¿Por qué, observando diligentemente encontrará que la diversidad de ellas se cumple gradualmente? Por ejemplo, sobre los cuerpos inanimados encontrará las plantas, sobre éstas, los animales irracionales sobre éstos, las substancias intelectuales y en cada una descubrirá la diversidad según que unas son más perfectas que otras, de modo que lo supremo del género inferior aparece próximo al género superior, y viceversa, ¿cuál es la semejanza entre los animales inmóviles y las plantas? Por eso dice Dionisio, en el capítulo 7 de los nombres divinos, que la sabiduría divina junta los extremos de los primeros con los comienzos de los segundos. Por tanto, es evidente que la diversidad de las cosas exige que no todo sea igual y que en los seres haya orden y grados. La diferencia de operaciones nace de la diversidad de formas, según las cuales se diversifican. Específicamente las cosas. Pues como cada cual obre en cuanto que está en acto porque lo que está en potencia, en cuanto tal, carece de acción, y como el ser está en acto por la forma, es preciso que la operación de una cosa responda a su forma. Luego es necesario que, si existen diversas formas, haya también diversas operaciones. Además, como cada cosa alcanza su propio fin mediante su propia acción, es necesario que los fines propios sean diversos en las cosas, aunque el último sea común para todas. A la diversidad de formas corresponde también la diversa disposición de la materia. Porque, como las formas se diversifican por su grado mayor o menor de perfección, hay entre ellas algunas cuya perfección consiste en que son por sí subsistentes y perfectas y no precisan del apoyo de la materia. Sin embargo, otras no pueden subsistir perfectamente por sí y requieren el fundamento de la materia, de modo que lo que subsiste ni es forma solamente ni solo materia, la cual no es por si ente en acto, sino un compuesto de ambos. Si no hubiera proporción entre la materia y la forma, no podrían juntarse para constituir un solo ser. Pero, si están proporcionadas, es necesario que a diversas formas correspondan diversas materias. De ahí deriva el que algunas formas requieran una materia simple y otras una materia compuesta. Además, según la diversidad de formas, será precisa la diversa composición de partes, en consonancia con la especie de la forma y con su operación. Más de la diversa disposición a la materia síguese la diversidad de agentes y pacientes. Porque, como cada cual obra por razón de la forma y sufre y es movido por razón de la materia, es preciso que los seres más perfectos y menos materiales obre en quienes son más materiales y cuyas formas son más imperfectas. Además, de la diversidad de formas, materias y agentes nace la diversidad de propiedades y accidentes. Porque, siendo la substancia causa del accidente, como lo perfecto de lo imperfecto, se requiere que de los diversos principios substanciales nazcan los diversos accidentes propios. Por otra parte, como de los diversos agentes proceden las diversas influencias en los pacientes, según sea la diversidad de agentes así será la diversidad de accidentes que ellos imprimen. Lo dicho evidencia que, al asignar la divina providencia a las cosas creadas los diversos accidentes, acciones y pasiones y destinos, lo hace con fundamento. Por eso la Sagrada Escritura atribuye la creación y gobierno de las cosas a la sabiduría y prudencia divinas. Pues se dice en los proverbios. El Señor fundó la tierra con sabiduría y estableció los cielos con prudencia. Por su sabiduría brotaron los abismos, y las nubes se hinchan de rocío. Y en el libro de la sabiduría se dice de la sabiduría divina que llega eficazmente de uno a otro extremo y todo lo dispone con suavidad. Y en otra parte del mismo libro, todo lo dispuso en peso, número y medida. A fin de que por medida entendamos la cantidad, o sea, el modo o grado de perfección de cada cosa, por número, la pluralidad y diversidad de especies resultante de los diversos grados de perfección, y por peso, las diversas inclinaciones que provienen de la distinción de especies. Mas en dicho orden, en cuya consideración vemos la razón de la divina providencia dijimos que, en primer lugar, está la bondad divina como fin último y, a la vez, primer principio de la acción, y después la multitud de cosas, para cuya constitución es necesario que haya diversos grados en las formas y materias, en los agentes y pacientes y en las acciones y accidentes. Luego así como el primer fundamento de la providencia divina es en absoluto la bondad de Dios, así también el primer funda en las criaturas es su multitud, para cuya institución y conservación parece estar ordenado el resto de las cosas. Y por esto dice con razón Boecio al principio de su aritmética, todo cuanto fue creado desde el principio natural de las cosas parece haber sido formado en atención, a los números. Pero debe tenerse en cuenta que la razón especulativa y la práctica convienen en algo, pero en algo difieren. Efectivamente, convienen en que, así como la razón especulativa comienza por un principio y por los medios llega a la conclusión intentada, así también la razón práctica llega por algo primero y por ciertos medios a la operación o a la obra que intenta. Pero, en lo especulativo, el principio es la forma y la esencia, sin embargo, en lo práctico es el fin, que unas veces se identifica realmente con la forma y otras no. Además, en lo especulativo, el principio debe ser siempre necesario, pero en lo práctico no siempre lo es. Por ejemplo, al hombre le es necesario querer la felicidad como fin, mas no le es necesario querer la construcción de una casa. Igualmente, en las demostraciones, lo posterior sigue necesariamente a lo anterior, pero en lo práctico no siempre, sino sólo cuando no se puede llegar al fin si no es por determinado camino. Por ejemplo, quien quiere edificar una casa ha de buscar necesariamente madera, pero el buscar madera de abeto depende de un simple querer suyo y no de la razón de la casa que ha de edificar. Según esto, es cosa necesaria que Dios ame su bondad pero lo que no se sigue necesariamente es que su bondad sea representada por las criaturas, porque la bondad divina es perfecta sin esto. De ahí que la producción de las criaturas en el ser, aunque tiene su origen en la bondad divina, depende, sin embargo, de la simple voluntad de Dios. Pero, suponiendo que Dios quiera comunicar su bondad a las criaturas en cuanto es posible y a modo de semejanza, tendremos en esto la razón de la diversidad de las criaturas. Y, sin embargo, no se sigue necesariamente que la diversidad sea según esta o aquella medida de perfección o según este o aquel número de cosas. Suponiendo también que la bondad divina quiera establecer tal número de cosas y dar tal medida de perfección a cada una de ellas, tendremos el motivo para que una cosa tenga tal forma y tal materia. Y así sucesivamente. Luego es evidente que la providencia gobierna las cosas según determinada razón, y, sin embargo, esta razón se funda en el supuesto de la voluntad divina. Y con esto excluimos dos errores, a saber, el error de quienes creen que todas las cosas responden a un simple querer no razonado, que es el error de los habladores en la ley de los sarracenos, como dice Rabí Moisés, según los cuales no a diferencia alguna en que el fuego caliente o enfríe, sino porque Dios lo quiere así. Y también el error de quienes dicen que el orden de causas proviene de la providencia divina a modo de necesidad, CFC 72 SS, C94, lo dicho demuestra que ambas opiniones son falsas. Mas en la Escritura hay algunas palabras que parecen atribuir todo a la simple voluntad divina, las cuales no se dicen con objeto de suprimir la razón de la disposición de la providencia, sino para manifestar que el primer principio de todo es la voluntad de Dios, como se dijo. Por ejemplo, aquello del Salmo, todo cuanto quiso y sólo el Señor. Y en Job, puede decirle, ¿por qué obras así?, y en la epístola a los romanos, ¿quién, pues, resistirá a su voluntad?, y San Agustín dice en el tercero de la Trinidad, únicamente la voluntad de Dios es la causa primera de la salud y de la enfermedad, de los premios y de los castigos, de las gracias y de las recompensas. Así, pues, cuando se busca el porqué de algún efecto natural, podemos dar razón por alguna causa próxima, con tal, sin embargo, de que todo lo reduzcamos a la voluntad divina como a su causa primera. Por ejemplo, si se pregunta, ¿por qué se ha calentado el leño en presencia del fuego?, se dice, ¿por qué el calentar es la acción natural del fuego?, y esto, ¿por qué el calor es el accidente propio del fuego?, y esto, ¿por qué es efecto de su propia forma? Y así sucesivamente hasta llegar a la voluntad divina. Por eso, si alguien responde a quien pregunta por qué se ha calentado el leño. ¿Por qué Dios lo quiso?, contesta convenientemente si intenta reducir la cuestión a su causa primera, pero inconvenientemente si intenta excluir las demás causas. Capítulos 2. ¿Cómo puede Dios obrar o no fuera del orden de su providencia? Lo dicho, Ceprec, da lugar a la consideración de dos órdenes, uno de los cuales depende efectivamente de la primera causa universal, y por eso comprende todas las cosas, y el otro, particular, que depende de alguna causa creada y contiene cuánto está sometido a ella. Y este orden es múltiple en conformidad con la diversidad de causas existente en las criaturas. Sin embargo, 1. Está contenido bajo el otro, al igual que una causa está bajo otra. Por eso es preciso que todos los órdenes particulares estén contenidos bajo aquel orden universal que se encuentra en las cosas y desciendan de él, en cuanto que dependen de la causa primera. Tenemos un ejemplo de esto en el orden político, todos los domésticos de un cabeza de familia guardan un cierto orden entre sí según cómo le están subordinados. Por otra parte, tanto ese cabeza de familia como todos los otros que hay en su ciudad guardan un cierto orden entre sí y con respecto al jefe de la ciudad, y éste, junto con los demás que hay en el reino, está subordinado al rey. Además, el orden universal, mediante el cual ordena la divina providencia todas las cosas, se puede considerar de dos maneras, a saber, en atención a las cosas que están sujetas al orden y en atención a la razón del orden, la cual depende del principio del mismo. Ahora bien, se ha demostrado ya en el libro II, c23ss, que las cosas que Dios ha colocado bajo el orden provienen de él, no como de una gente que obra por necesidad de naturaleza o por cualquier otro motivo, sino de su simple voluntad, sobre todo en lo que se refiere a su primera institución. Dedúcese, pues, que Dios puede hacer algo al margen de cuanto cae bajo el orden de su divina providencia, porque su poder no está obligado a solas ciertas cosas. Pero, si consideramos dicho orden en cuanto a la razón dependiente del principio, entonces Dios no puede hacer nada al margen del mismo. ¿Por qué dicho orden procede, según demostramos, Ceprec, de la ciencia y voluntad divinas, que todo lo ordenan a su bondad como a su fin? Y no es posible que Dios haga algo que no sea querido por él, ya que las criaturas proceden de él, no naturalmente, sino voluntariamente, según se demostró, C.F. Supra. Y tampoco es posible que haga algo que su ciencia no comprenda, porque la voluntad versa siempre sobre algo conocido. Además, tampoco es posible que realice algo en las criaturas y no esté ordenado a su bondad como al fin, porque su bondad es el objeto propio de su voluntad. Igualmente, siendo Dios absolutamente inmutable, no es posible que quiera lo que antes no quiso, o sepa de nuevo alguna cosa, o la ordene nuevamente a su bondad. Según esto, nada puede hacer Dios que no esté bajo el orden de su providencia, como nada puede hacer que no esté sujeto a su operación. Sin embargo, puede hacer algunas cosas además de las que están sometidas a su providencia y operación, si consideramos su poder en absoluto, pero no puede hacer algo que no estuviere desde la eternidad bajo el orden de su providencia, puesto que no puede ser mudable. Pero algunos, no teniendo en cuenta esta distinción, cayeron en diversos errores. Pues unos se empeñaron en aplicar a las cosas mismas que caen bajo el orden la inmutabilidad del orden divino, diciendo que es necesario que todo sea como es, mientras que otros dijeron que Dios no puede hacer más que lo que hace. Contra lo cual se dice en San Mateo, ¿acaso no puedo pedir a mi Padre, y me enviará de inmediato más de doce legiones de ángeles? Otros, por el contrario, aplicaron a la divina providencia la mutabilidad de las cosas sometidas a la misma, pensando materialmente que Dios, como el hombre carnal, tiene voluntad variable. Y en contra de esto se dice en los números, no es Dios como el hombre, para que mienta, ni como el hijo del hombre, para que se cambie. Y otros subtrajeron la contingencia a la divina providencia. Contra ello se dice en los trenous. ¿Quién es este que dijo que se hará algo, no mandándolo Dios? Capítulo 6. Dios puede obrar fuera del orden impuesto a las cosas produciendo efectos sin causas próximas. Queda por demostrar que Dios puede obrar fuera del orden impuesto por él a las cosas. El orden establecido por Dios en las cosas consiste en que lo inferior sea movido por lo superior, según se dijo, cc 83, 88. Y Dios puede obrar fuera de este orden, es decir, puede realizar un efecto en las cosas inferiores sin que intervenga para nada un agente superior. Pues el que obra por necesidad de naturaleza se diferencia de aquel que obra por voluntad en esto, que el efecto del que. Obra por necesidad de naturaleza no puede seguirse si no es conforme al modo de la virtud activa, por eso el agente de mayor virtud no puede producir inmediatamente un efecto pequeño, sino que lo produce proporcionado a la misma. Sin embargo, alguna vez se da en él una virtud menor que en la causa, y así, pasando por muchos medios, procede al cabo de la causa suprema un efecto pequeño. Pero en quien procede por voluntad no sucede así. Pues quien obra por voluntad, puede inmediatamente y sin medio alguno producir cualquier efecto que no exceda su poder. Por ejemplo, el artífice perfectísimo puede producir la obra cual la haría el artífice imperfecto. Es así que Dios obra por voluntad y no por necesidad de naturaleza, según demostramos antes, 1-2, C-25-SS. Luego los efectos que hacen las causas menores puede hacerlos Dios inmediatamente, prescindiendo de las mismas. El poder divino, como con todas las potencias activas, es como la potencia universal respecto a las potencias particulares, según consta por lo dicho, C-67. Ahora bien, la potencia universal puede estar determinada a la producción de un efecto particular de dos maneras, una, por una causa media particular, tal como la potencia activa del cuerpo celeste está determinada al efecto de la generación humana por la virtud particular que hay en el semen, y tal como en los silogismos está determinada la virtud de la proposición universal a la conclusión particular por una menor particular. Y otra, por el entendimiento, que aprehende una forma determinada y la lleva hasta el efecto. Pero el entendimiento divino conoce no sólo su esencia que es como una potencia universal activa ni sólo los universales y las causas primeras, sino que conoce, además, todos los particulares, según consta por lo dicho, 1-1, C-50. Luego puede producir inmediatamente todo efecto que pudiera producir cualquier agente particular. Como los accidentes siguen a los principios substanciales de la cosa, es preciso que quien produce inmediatamente la substancia pueda inmediatamente hacer respecto de esa cosa todo cuanto sigue a su substancia, porque el generante, al dar la forma, da también todas las propiedades y movimientos consiguientes. Pero ya hemos demostrado, 1-2, C-21, que Dios, cuando estableció las cosas al principio produjo todo en el ser por creación. Por tanto, puede mover inmediatamente a cualquier cosa para un efecto determinado sin contar con las causas medias. El orden de las cosas fluye de Dios a las mismas según ha sido preconcebido en el entendimiento divino, tal como vemos que, en las cosas humanas, el jefe de la ciudad impone a los ciudadanos el orden que premeditó. Mas el entendimiento divino no está determinado a este orden de manera que no pueda concebir otro, pues incluso nosotros podemos aprender por el entendimiento otro orden, por ejemplo, que Dios forme al hombre de la tierra, pero prescindiendo del semen. Luego Dios puede producir el efecto propio de las causas inferiores sin contar con las mismas. Aunque el orden impuesto a las cosas por la providencia divina representa a su manera la bondad divina, sin embargo no la representa perfectamente, porque la bondad de la criatura no puede llegar a igualarse con la bondad de Dios. Mas lo que no es representado perfectamente por un ejemplar determinado puede ser representado sin contar con él y de otra manera. Mas, la representación de la bondad divina en las cosas es el fin de la producción de las mismas, según se vio, C-19. En consecuencia, la voluntad divina no está determinada a este orden de causas y efectos, de modo que no pueda querer producir inmediatamente algún efecto en las cosas inferiores sin contar con otras causas. Mas sujeta está la criatura a Dios que el cuerpo humano lo está a su alma, porque el alma está proporcionada al cuerpo como forma del mismo, pero Dios supera totalmente la proporción de la criatura. Y vemos que, cuando el alma imagina alguna cosa y se aficiona a ella con vehemencia, se produce ordinariamente en el cuerpo un cambio en orden a la salud o a la enfermedad, sin que intervenga los principios corporales cuya finalidad es causar la enfermedad o la salud. Luego con mayor motivo puede la voluntad divina producir en las criaturas un efecto sin contar con las causas que están naturalmente destinadas a producirlo. Según el orden natural, las potencias activas de los elementos se ordenan bajo las potencias activas de los cuerpos celestes. Mas la potencia celeste realiza a veces el efecto de los poderes elementales. Sin contar con la acción del elemento, como vemos cuando el sol calienta sin la acción del fuego. Según esto, mucho más podrá Dios producir los efectos propios de las causas creadas sin contar con ellas. Pero si alguien dijere que, como Dios ha impuesto este orden de cosas, no es posible que sin cambiarse y sin actuar al margen del mismo obre en ellas produciendo efectos sin contar con las causas propias, tal acerto puede rechazarse atendiendo a la naturaleza de las cosas. Pues el orden impuesto por Dios a las cosas es en atención a lo que frecuentemente suele ocurrir en ellas y no a lo que siempre y en todo lugar ocurre. Porque muchas de las causas naturales producen frecuentemente sus efectos del mismo modo, pero no siempre, pues a veces, aunque en contados casos, sucede lo contrario por defecto de la virtud de la gente, por indisposición de la materia o por causa de un agente más poderoso. Por ejemplo, cuando la naturaleza engendra en el hombre un sexto dedo. Sin embargo, por esto no falla o se cambia el orden de la providencia, pues es cosa sometida a la divina providencia que el orden natural, establecido en atención a lo que sucede frecuentemente, falle alguna vez. Luego si alguna virtud creada puede hacer que el orden natural se cambie, al suceder al higo raro entre lo que con frecuencia sucede, sin mutación de la providencia divina, con mayor razón la virtud divina podrá alguna vez hacer algo sin perjuicio de su providencia, fuera del orden natural que Dios impuso a las cosas. Porque algunas veces lo hace para manifestar su poder, ya que no hay mejor manera de manifestar que toda la naturaleza está sujeta a la voluntad de Dios que realizando algo al margen del orden natural, lo cual demuestra que el orden de las cosas procede de él no por necesidad de naturaleza, sino por libre voluntad. Y no debe reputarse como una razón sin consistencia que Dios haga algo en la naturaleza para con ello manifestarse a la mente humana, porque antes demostramos, c. 22, que todas las criaturas corporales están ordenadas a la naturaleza intelectual en cierto modo como a su fin, y el fin de la naturaleza intelectual es el conocimiento de Dios, según se probó, c. 25. Luego no hay por qué admirarse si se hace algún cambio en la substancia corporal para ofrecer a la naturaleza intelectual el conocimiento de Dios. Capítulo c. Lo que Dios hace fuera del orden natural no es contra la naturaleza. Se ha de tener presente que, aunque Dios realice algunas veces algo fuera del orden impuesto a las cosas, no obstante, nada hace contra la naturaleza. Como Dios es acto puro y todo lo demás tiene alguna mezcla de potencia, es preciso que Dios sea por comparación a lo demás como el motor con respecto a lo movido y como lo activo con respecto a lo potencial. Pero lo que está en potencia, según el orden natural, con relación a determinado agente, si recibe de él alguna impresión, no la recibirá contra su naturaleza en sentido absoluto, aunque alguna vez sea en contra de la forma particular, que se corrompe por dicha acción. Por ejemplo, cuando se engendra el fuego y se corrompe el aire a causa del fuego, hay una generación y corrupción naturales. Luego todo cuanto Dios realiza en las cosas creadas no es contra la naturaleza, aunque parezca ser contra el orden propio de alguna naturaleza. Como Dios es el primer agente, según se demostró, 1 1, c 13, todo cuanto hay después de él es como instrumento suyo. Ahora bien, los instrumentos han sido dispuestos para servir a la acción de él agente principal, cuando son movidos por él, por eso la materia y la forma del instrumento han de ser tales que puedan concurrir a la acción que intenta el agente principal. Y por eso no es contra la naturaleza del instrumento el que sea movido por el agente principal, puesto que es lo que más le conviene. Según esto, tampoco es contra la naturaleza el que las cosas creadas sean movidas de cualquier manera por Dios, pues han sido dispuestas para su servicio. Vernos incluso en los agentes corporales que los movimientos que hay en los cuerpos inferiores por la impresión de los superiores no son violentos ni contrarios a la naturaleza, aunque parezcan no. Convenir al movimiento natural que el cuerpo inferior tiene según lo que corresponde a su forma, pues no decimos que el flujo y reflujo del mar sea un movimiento violento porque obedezca a la impresión de un cuerpo celeste, aunque el movimiento natural del agua sea en una sola dirección, es decir, hacia el medio. Con mayor razón, pues, no puede llamarse violento ni contra la naturaleza cuanto Dios realiza en cualquier criatura. La primera medida de la esencia y naturaleza de cualquier cosa es Dios, como primer ser y causa universal del mismo. Y como para medir las cosas nos servimos de lo justo, será preciso afirmar que lo natural de una cosa es lo que está conforme con su propia medida. Luego lo que Dios ha impuesto a cada una, eso es lo natural. Por tanto, si Dios imprime a una de ellas algo distinto, no será contra la naturaleza. Todas las criaturas, comparadas con Dios, son como los artificios comparados con el artífice, según consta por lo dicho, 1 2, c 24. Luego toda la naturaleza es como un artificio del arte divino. Pero no es contra la razón de artificio que el artífice haga en el algo distinto, incluso después de haberle dado la primera forma. En consecuencia, tampoco es contrario a la naturaleza que Dios realice en las cosas algo distinto a lo que la naturaleza suele hacer ordinariamente. Por esto dice San Agustín, Dios, creador y autor de todas las cosas, nada hace contra la naturaleza, porque lo natural a cada cosa es lo que hace aquel de quien procede todo movimiento, número y orden de la naturaleza. CAPÍTULO CI DE LOS MILAGROS Mas estas cosas que se realizan divinamente alguna vez fueron del orden comúnmente establecido en la naturaleza, suelen llamarse milagros, porque nos admiramos cuando, viendo el efecto, ignoramos la causa. Y como una misma causa es a veces conocida por unos e ignorada por otros, de ahí resulta que, entre quienes ven un efecto simultáneamente, unos se admiren y otros no. Por ejemplo, el astrólogo no se admira viendo un eclipse de sol, porque conoce la causa, sin embargo, quien desconoce esta ciencia, ignorando la causa, ha de admirarse necesariamente. Así, pues, hay algo admirable para este y no para aquel. Luego será admirable en absoluto lo que tenga una causa absolutamente oculta. Y esto significa la palabra milagro, a saber, lo que de sí está lleno de admiración, y no con respecto al este o a aquel. Es así que la causa absolutamente oculta a los hombres es Dios, porque ya se probó, c47, que ningún hombre puede comprender intelectualmente la esencia divina en el estado actual de vida. Luego serán propiamente milagros las cosas que divinamente se realizan fuera del orden comúnmente observado en la naturaleza. Mas hay diversos grados y órdenes de estos milagros. ¿Por qué ocupan el grado supremo entre los milagros aquellas cosas en que Dios realiza lo que jamás puede hacer la naturaleza, como que dos cuerpos estén simultáneamente en un solo lugar, que el sol retroceda o se pare, que el mar se divida ofreciendo camino a los transeúntes? Y entre estas cosas se ha de considerar también el orden, porque cuanto mayores son las cosas realizadas por Dios y más alejadas están del poder de la naturaleza, tanto mayor es el milagro. Como mayor milagro es el retroceso del sol que la división del mar. Ocupan el segundo grado entre los milagros las cosas en que Dios realiza algo que incluso puede realizar la naturaleza, pero no por el mismo orden. Pues obra de la naturaleza es que determinado animal viva, vea y camine, pero que tras la muerte viva, tras la ceguera vea y tras la cojera camine, tal no puede hacer la naturaleza, sino que lo realiza Dios alguna vez milagrosamente. Y en esto también se ha de considerar el orden, mirando a que lo que se hace esté más alejado del poder de la naturaleza. Se da el tercer grado de milagros cuando Dios realiza lo que ordinariamente obra la naturaleza, pero sin contar con los principios operantes de la misma, como cuando alguien es curado por virtud. Divina de una fiebre naturalmente curable y cuando llueve sin que intervengan los principios naturales. CAPÍTULO CI Solo Dios hace milagros. Por lo expuesto se puede demostrar que solo Dios puede hacer milagros. Lo que está comprendido totalmente dentro del orden establecido no puede obrar por encima de él. Toda criatura está comprendida dentro del orden que Dios estableció en las cosas. Luego ninguna criatura puede obrar por encima de este orden, es decir, hacer milagros. Cuando alguna virtud finita realiza el efecto propio a que está determinada, no hay milagro, aunque pueda maravillarse quien tal virtud no comprenda, como se admiran los ignorantes de que un imán atraiga al hierro o de que un pez pequeño detenga una nave. Mas la potencia de toda criatura está limitada a uno o varios efectos determinados. Luego cuanto se haga por la virtud de cualquier criatura no puede llamarse milagro, aunque sea admirable para quien no comprende la virtud de dicha criatura. Sin embargo, lo que se hace por virtud divina, que, como infinita, es incomprensible, es verdaderamente milagro. Toda criatura requiere para su operación un sujeto en que obrar, porque únicamente Dios es capaz de hacer algo de la nada, como antes se demostró, 1 2, cc 16, 21. Mas todo lo que en su obrar requiere un sujeto solo puede hacer aquello para lo cual dicho sujeto se encuentra en potencia, pues el agente obra sobre un sujeto para sacarlo de la potencia al acto. Según esto, ninguna criatura, así como no puede crear, tampoco podrá obrar en una cosa sino aquello que hay en la potencia de la misma. No obstante, realizanse muchos milagros divinamente cuando en una cosa se hace por virtud divina algo que no está en su propia potencia. Por ejemplo, que un muerto vuelva a vivir, que el sol retroceda, que dos cuerpos estén simultáneamente en un lugar. Por tanto, estos milagros no los podrá hacer ninguna virtud creada. El sujeto de una operación está en proporción con el agente que le reduce de la potencia al acto y con el acto mismo a que es reducido. Luego, así como el sujeto está en potencia para un acto determinado y no para otro cualquiera, así también no puede ser reducido de la potencia al acto sino por un agente determinado, porque para reducir a diversos actos se requieren diversos agentes. Por ejemplo, como el aire se halla en potencia respecto del fuego y del agua, por un agente se hará fuego en acto y por otro agua en acto. Igualmente, es evidente que la materia corporal no puede reducirse a un acto perfecto por la sola virtud universal operante, pues se requiere que haya un agente propio por el cual se aplique la impresión de la virtud universal a un efecto determinado, sin embargo, la materia corporal puede ser reducida a un acto menos perfecto por la sola virtud universal, sin contar con un agente particular. Por ejemplo, los animales no son engendrados por la sola virtud celeste, sino que requieren cierto semen, por el contrario, para la generación de ciertos animales imperfectos no se requiere semen alguno, bastando sólo la virtud celeste. Luego los efectos que se hacen en las cosas inferiores, si se realizan naturalmente por las causas superiores sin la intervención de sus propias causas particulares, no acontecen milagrosamente, ceomo no es milagro que nazcan animales de la materia en putrefacción sin contar con el semen. Pero, si no pueden hacerse naturalmente sólo por las causas superiores, entonces requieren para su realización la intervención de las causas inferiores particulares. Ahora bien, cuando un efecto es producido por una causa superior, mediando sus propios principios, no hay milagro. Luego en modo alguno pueden hacerse milagros por la exclusiva virtud de las criaturas superiores. A una sola razón parece obedecer que se haga algo de un sujeto, que se realice aquello para lo cual dicho sujeto está en potencia y que se lleve a cabo ordenadamente por determinados medios. ¿Por qué el sujeto no está en potencia próxima a su fin sino cuando se encuentra actualmente en los medios? Por ejemplo, la comida no es inmediatamente carne en potencia sino después que se ha convertido. En sangre. Mas toda criatura necesita un sujeto para realizar algo y sólo puede hacer aquello que hay en la potencia de tal sujeto, según se ha demostrado. Por consiguiente, nada puede hacer sin reducir antes al acto a dicho sujeto por determinados medios. Según esto, los milagros, que se dan precisamente cuando se produce un efecto fuera del orden en que naturalmente puede hacerse, no pueden ser realizados por la virtud de la criatura. Entre las especies de movimiento se observa cierto orden natural. Pues el primero de los movimientos es el local, y por eso es causa de los demás. Porque lo primero que se encuentra en cualquier género es causa de todo cuanto está, comprendido en él. Mas todo efecto que se produce en las cosas inferiores es necesario que sea producido por alguna generación o alteración. Luego es preciso que sea producido por algo localmente movido, en el caso de ser hecho por un agente incorpóreo que no pueda propiamente moverse con movimiento local. Ahora bien, los efectos realizados por las substancias incorpóreas mediante instrumentos corpóreos no son milagrosos, porque los cuerpos sólo obran naturalmente. Por consiguiente, las substancias incorpóreas creadas no pueden realizar milagro alguno por propia virtud. Y mucho menos las substancias corpóreas, cuyas acciones son todas naturales. Así, pues, sólo Dios puede hacer milagros. Pues él es superior al orden que comprende todas las cosas, el cual fluye en su totalidad de su providencia. Además, su poder, como es absolutamente infinito, no está determinado a ningún efecto especial, como tampoco a que su efecto se produzca de este modo o en este orden. Por eso se dice en el Salmo, hablando de Dios, el único que hace grandes maravillas. Capítulo CII. De qué manera las substancias espirituales obran algunas cosas admirables, pero que no son verdaderamente milagros. Sostiene Avicena que la materia, en la producción de algún efecto, obedece mucho más a las substancias separadas que a los agentes contrarios que actúan en ella. Y de ello deduce que por la influencia de dicha substancia se producen a veces determinados efectos en las cosas inferiores, tales como lluvias, curación de algún enfermo, sin que intervenga ningún agente corpóreo. Y le sirve para demostrarlo nuestra alma, la cual, cuando goza de poderosa imaginación, es capaz de alterar al cuerpo con la sola aprehensión. Por ejemplo, cuando alguien anda sobre una viga que está en alto, cae fácilmente porque imagina el hecho por temor, porque si la viga estuviera en el suelo, donde no puede temer la caída, no caería de ella. Y es también evidente que el cuerpo se calienta por la sola aprehensión del alma, como le sucede a los sensuales o a los airas avals, o se enfría, como se da en los tímidos. Otras veces se altera el cuerpo por aprehensión a cierta enfermedad por ejemplo, la fiebre o la lepra. Y, conforme a esto, dice que, si el alma es pura, libre de pasiones corporales y fuerte en su aprehensión, no sólo obedece a su aprehensión el propio cuerpo, sino también los demás, de modo que por su aprehensión sana enfermos o hace cosas semejantes. Y en esto pone la causa de la fascinación que se da cuando el alma de uno, afectada vehementemente de malevolencia, tiene impresión de algo malo hacia otro, principalmente hacia el niño, el cual recibe más fácilmente las impresiones a causa de la delicadeza de su cuerpo. Y de esto quiere deducir que, como las substancias separadas son las almas o motores de los orbs, tendrán mayor influencia para producir con su aprehensión ciertos efectos en las cosas inferiores sin que intervenga ningún agente corporal. Pero esta suposición está en buena armonía con otras de sus opiniones. ¿Por qué afirma que todas las formas substanciales se comunican a las cosas inferiores mediante la substancia separada, y que los agentes corporales únicamente disponen la materia para que reciba la impresión de la gente separado? Lo cual, efectivamente, no es cierto según la doctrina de Aristóteles, quien prueba en el séptimo de la metafísica que las formas existentes en la materia no proceden de las formas separadas. Sino de las formas que hay en la materia, de ahí la semejanza entre el que hace y lo hecho. Incluso el ejemplo que toma de la impresión del alma en el cuerpo favorece muy poco su intento. ¿Por qué de la aprehensión no se sigue cambio alguno corporal sino va unida a ella alguna afección de gozo o de temor, de concupiscencia o de otra pasión cualquiera? Pues tales pasiones se dan con un determinado movimiento del corazón, cuya consecuencia ulterior es el cambio de todo el cuerpo según el movimiento local u otra alteración. Luego queda en pie que la aprehensión de la substancia espiritual no altera el cuerpo sino mediante el movimiento local. Y lo que trae sobre la fascinación no sucede porque la aprehensión de uno cambie inmediatamente el cuerpo de otro, sino porque, mediante el movimiento del corazón, cambia al cuerpo unido, cambio que llega al ojo, por el cual puede inficionarse algo externo, sobre todo si el sujeto es fácilmente impresionable. Tal como el ojo de la mujer con menstruo inficiona el espejo. Luego la substancia espiritual creada no puede por propia virtud introducir forma alguna en la materia corporal como si la materia obedeciese para pasar al acto de cierta forma, si no es mediante el movimiento local de algún cuerpo. Pues la substancia espiritual creada tiene poder para que el cuerpo le obedezca en cuanto a moverse localmente. Y moviendo localmente a algún cuerpo, le da ciertas actividades naturales para producir determinados efectos, tal como el herrero añade el fuego para ablandar el hierro. Y esto, hablando con propiedad, no es milagroso. Dedúcese, pues, que las substancias espirituales creadas no pueden hacer milagros por propia virtud. Y digo por propia virtud, porque nada impide que tales substancias, obrando por virtud divina, hagan milagros. Como lo prueba el hecho de que hay, según dice San Gregorio, una jerarquía de ángeles especialmente deputada para hacer milagros, B.A.C. 80. Y dice también en los diálogos. Algunos santos hacen algunas veces milagros por potestad y no sólo por intercesión. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que cuando los ángeles o los demonios se valen de algunas cosas naturales para determinados efectos, usanlos como ciertos instrumentos, tal como el médico se sirve de ciertas hierbas como de instrumentos para sanar. Pero del instrumento procede no sólo el efecto correspondiente a su virtud, sino también el que es superior a ella, puesto que obra en virtud de su agente principal. Porque la sierra o el hacha no podrían hacer un lecho si no obraran como movidas por el arte para tal efecto, y tampoco podría el calor natural engendrar la carne si no fuera por virtud del alma vegetativa, que se sirve de él como de un instrumento. Luego es conveniente que ciertos efectos más altos procedan de las mismas cosas naturales cuando las substancias espirituales se sirven de ellas como de ciertos instrumentos. Así, pues, aunque dichos efectos no puedan llamarse realmente milagros pues proceden de causas naturales, sin embargo, respecto a nosotros son admirables por dos motivos. El primero, en cuanto que tales causas son aplicadas a sus propios efectos por las substancias espirituales de un modo desacostumbrado para nosotros tal como resultan admirables para algunos las obras de artífices ingeniosos porque desconocen su mecanismo el segundo, en cuanto que las causas naturales aplicadas a producir ciertos efectos reciben algo del poder de las substancias espirituales cuyos instrumentos son. Y esto ya está más próximo a la razón de milagro. Capítulo Cib. Las obras de los magos no proceden solamente de la influencia de los cuerpos celestes. Hubo quienes dijeron que las obras hechas por artes mágicas, y que a nosotros nos admiran, no son realizadas por algunas substancias espirituales, sino por virtud de los cuerpos celestes. Y parece probarlo el hecho de que los que ejercen tales obras se fijan en determinada posición de las estrellas y añaden, además, como auxilio ciertas hierbas y cosas corporales, como para disponer la materia inferior para recibir la influencia de la virtud celeste. Pero esto es contrario a lo que sabemos ciertamente por experiencia. Pues cómo no es posible que el entendimiento sea causado por ciertos principios corporales, según se probó, c84, síguese que es. Imposible que los efectos que son propios de la naturaleza intelectual sean causados por la virtud del cuerpo celeste. Ahora bien, en tales operaciones de los magos aparecen ciertas cosas que son propias de la naturaleza intelectual, pues se da contestación de robos ocultos y asuntos semejantes, lo cual no puede hacerse sin mediar el entendimiento. Según esto, pues, no es verdad que dichos efectos sean causados por la sola virtud de los cuerpos celestes. El lenguaje mismo es un acto propio de la criatura racional. Y en la magia aparecen algunos que conversan con los hombres o razonan sobre diversas cosas. Luego no es posible que esto se haga solamente por virtud de los cuerpos celestes. Pero si alguien dijere que estos fenómenos no tienen realidad externa sino sólo en la imaginación, se ve inmediatamente que tal afirmación no es verdadera. Pues para que las formas imaginarias se le presenten a uno como verdaderas es preciso enajenarlo de los sentidos externos, porque no es posible que se tome lo imaginario como real si no está suspendido el dictamen del sentido. Pero estos coloquios y apariciones son realizados por hombres que usan libremente de los sentidos externos. Por consiguiente, no es posible que tales cosas vistas o oídas sean sólo imaginarias. Además, nadie puede adquirir un conocimiento intelectual de cualesquiera formas imaginarias si rebasa la facultad natural o adquirida de su entendimiento, como puede verse en los sueños, en los cuales, aunque haya alguna señal previa de lo futuro, sin embargo, quien lo ve en sueños no entiende su significado. Mas por todas esas cosas vistas o oídas que aparecen en las obras mágicas muchas veces adquiere uno un conocimiento intelectual de cosas que exceden el poder de su entendimiento, por ejemplo, el descubrimiento de tesoros ocultos, la manifestación de futuros y, en ocasiones, verdaderas respuestas sobre doctrinas científicas. Es preciso, pues, que o quienes aparecen y conversan no sean vistos sólo imaginariamente o que por virtud de algún entendimiento superior llegue el hombre mediante dichas imaginaciones a conocer tales cosas y no sólo por virtud de los cuerpos celestes. Lo que se hace por virtud de los cuerpos celestes es un efecto natural, pues las formas causadas en la naturaleza inferior por virtud de los cuerpos celestes son naturales. Luego lo que no es natural para una cosa no puede ser producido por virtud de los cuerpos celestes. Es así que algunas de esas cosas son producidas, según se dice, por dichas operaciones, por ejemplo, que ante la sola presencia de uno se abra un cerrojo, que alguien se vuelva invisible, y muchos otros casos que se cuentan. Por tanto, no es posible que esto se haga por virtud de los cuerpos celestes. A quien por virtud celeste se le confiere lo que es naturalmente posterior, dásele también lo anterior. Es así que el moverse es consecuencia de tener alma, porque el moverse a sí mismo es propio de los seres animados. Luego es imposible que una cosa inanimada se mueva por sí misma en virtud de los cuerpos celestes. Y dícese que por artes mágicas se consigue que una estatua se mueva por sí misma o que hable. Luego el afecto de las artes mágicas no puede atribuirse a la virtud celeste. También sería imposible decir que dicha estatua recibe un principio de vida por virtud de los cuerpos celestes. Porque el principio de vida para todos los vivientes es la forma substancial, pues para los vivientes vivir es ser, como dice el filósofo en el segundo del alma. Y no es posible que algo reciba de nuevo una forma substancial sin dejar antes la que tenía, porque la generación de un ser es la corrupción de otro. Ahora bien, cuando se fabrica una estatua no se pierde ninguna forma substancial, puesto que sólo hay un cambio de figura, que es cosa accidental, ya que la forma de bronce o de cualquier otra materia permanece. Luego no es posible que dichas estatuas reciban algún principio vital. Si algo se mueve por un principio vital, es necesario que tenga sentido, porque lo que se mueve es de naturaleza sensible o intelectual. Pero, en las cosas que se engendran y corrompen, el entendimiento está junto con el sentido. Y el sentido no puede existir donde no hay tacto, ni este sin un órgano justamente temperado. Y tal temple no se da en la piedra ni en la cera o en el metal con que puede hacerse una estatua. Así, pues, no es posible que tales estatuas se muevan por un principio vital. Los vivientes perfectos son engendrados no sólo por la virtud celeste, sino también por el semen. ¿Por qué al hombre lo engendran el hombre y el sol? Ahora bien, por sola virtud celeste y sin semen son engendrados los animales que nacen de la putrefacción, los cuales son los más viles de todos. Luego, si tales estatuas reciben el principio de vida por el cual se mueven a sí mismas por la sola virtud celeste, deberán ser los más viles animales. Lo cual sería falso si obraran por un principio intrínseco de vida, pues entre sus actos se dan operaciones nobles, como el responder sobre cosas ocultas. No es, pues, posible que obren no se muevan por un principio vital. El efecto natural producido por virtud de los cuerpos celestes puede darse sin que intervenga el arte, porque, aunque alguien coopere mediante algún artificio a la generación de las ranas o cosas semejantes, sucede también que las ranas se engendran sin artificio alguno. Luego si tales estatuas, que se hacen por arte nigromántica, reciben por virtud celeste el principio de vida, habrá que averiguar si es posible hacerlas sin tal arte. Pero esto no se da. Por tanto, es evidente que semejantes estatuas no tienen principio de vida ni se mueven por virtud del cuerpo celeste. Con esto se rechaza la opinión de Hermes, quien, según refiere San Agustín en el octavo de la ciudad de Dios, dijo, como Dios es el hacedor de los dioses celestes, así el hombre es el escultor de los dioses que hay en los templos, conformes con su parecido humano, quiero decir las estatuas animadas, dotadas de sentido y de espíritu, que hacen tales y tan grandes cosas. Estatuas que conocen los futuros y dicen mucho sobre sueños y otras cosas, motivan las flaqueza humanas y las remedian, y dan por méritos alegría o tristeza. Esta opinión se refuta también con la autoridad de la Sagrada Escritura. Pues se dice en el Salino. Los ídolos de los gentiles, oro y plata, obras de las manos del hombre. Tienen boca y no hablan, no hay aliento vital en su boca. No obstante, parece que no se ha de negar en absoluto que en ellas existe algún poder causado por la virtud de los cuerpos celestes, limitado, sin embargo, a aquellos efectos que pueden producir los cuerpos inferiores por virtud de los cuerpos celestes. Capítulo cv. ¿De dónde reciben su eficacia las obras de los magos? Queda por averiguar de dónde reciben su eficacia las artes mágicas. Cosa fácil de precisar si nos fijamos en su manera de obrar. Pues en sus obras se valen de ciertas palabras significativas para producir determinados efectos. Mas la palabra, en cuanto signo, no tiene virtud alguna si no es por causa de algún entendimiento, que es el de quien la pronuncia o el de quien la escucha. Por parte del entendimiento de quien la profiere, como en el caso de un entendimiento tan poderoso que con su concepción pudiera causar las cosas, concepción que, mediante la palabra, manifiesta de algún modo los efectos que se han de producir. Y por parte del entendimiento de quien escucha, como cuando por el significado de la palabra recibido en el entendimiento muévese a realizar algo quien la escucha. Pero no puede afirmarse que estas palabras significativas pronunciadas por los magos tengan eficacia por el entendimiento de quien las pronuncia, porque, como el poder es consecuencia de la esencia, la diversidad de poderes manifiesta la diversidad de principios esenciales. Es así que el entendimiento humano está comúnmente dispuesto de modo que no son las cosas causadas por su concepción, sino que más bien son ellas la causa de su conocimiento. Luego, si hubiera hombres que con palabras que expresan los conceptos del entendimiento pudieran cambiar las cosas por propia virtud, tales hombres serían de otra especie y se llamarían hombres equivocamente. Además, la virtud de obrar no se adquiere por disciplina, por ella sólo adquirimos el conocimiento para hacer algo. Ahora bien, algunos adquieren por disciplina el conocimiento para realizar las operaciones mágicas. Así, pues, estos tales no tienen virtud alguna para semejantes efectos, sino sólo conocimiento para hacerlos. Pero alguien podría decir que tales hombres reciben de las estrellas al nacer dicha virtud sobre los demás, de manera que, aunque otros fueran instruidos, si no la tuvieran por nacimiento, carecerían de eficacia para realizar semejantes obras. Más a esto se responde, en primer lugar, que los cuerpos celestes no pueden influir en el entendimiento, como ya demostramos, c84. Por lo tanto, ningún entendimiento puede recibir por virtud de los astros este poder para que al representar con la palabra su concepción se realice algo. Y puede decirse, por otra parte, que la imaginación sobre la cual pueden influir los cuerpos celestes puede producir algo cuando se pronuncian las palabras significativas, puesto que su operación se realiza por órgano corporal. Pero esto no es posible respecto a todos los efectos realizados por dichas artes, pues ya se demostró que por virtud de los astros no pueden producirse todos esos efectos. Luego tampoco puede alguien recibir este poder para producirlos por virtud de los astros. Resulta, pues, que dichos electos son realizados por un entendimiento a quien va dirigido el discurso de quien pronuncia tales palabras. Y prueba de ello es que dichas palabras usadas por los magos son invocaciones, súplicas, conjuros e incluso mandatos, como hablando con otro. Además, en la realización de este arte se valen de algunos caracteres y figuras determinadas. Es así que la figura no es principio de acción o de pasión alguna, pues, de ser así, los cuerpos matemáticos serían activos y pasivos. Luego la materia no puede ser dispuesta por determinadas figuras para recibir determinado efecto natural. Los magos, pues, no se valen de las figuras como de disposiciones. En consecuencia, sólo queda que se valgan de ellas como de simples signos, porque no hay lugar a suponer otra cosa. Y como nosotros no servimos de los signos sólo para con quienes son inteligentes, síguese que las artes mágicas reciben su eficacia de un ser inteligente a quien va dirigido el discurso del mago. Mas si alguien dijere que algunas figuras corresponden a ciertos cuerpos celestes y, así, hay ciertos cuerpos inferiores que están determinados a recibir mediante ellas las impresiones de algunos cuerpos celestes, tal afirmación carece de fundamento. Pues ningún paciente está ordenado a recibir la influencia de un agente sino sólo en cuanto que está en potencia. Según esto, sólo le determinan para recibir una influencia especial aquellas cosas por las que está de algún modo en potencia. Es así que las figuras no disponen la materia para estar en potencia con respecto a una forma, pues la figura, por ser algo matemático, prescinde por naturaleza de toda materia y de toda forma sensible. Luego un cuerpo no se determina para recibir alguna influencia del cuerpo celeste ni por las figuras ni por los caracteres. Algunas figuras corresponden a los cuerpos celestes como efectos de los mismos, pues las figuras de los cuerpos inferiores son causadas por los celestes. Mas dichas artes no se valen de los caracteres o figuras considerados como efectos de los cuerpos celestes, sino como efectos del hombre que obra por arte. Por consiguiente, la correspondencia de las figuras con determinados cuerpos celestes no tiene que ver nada, según parece, con lo propuesto. La materia natural en modo alguno se dispone para recibir la forma por las figuras, según hemos demostrado. En consecuencia, los cuerpos en que están impresas dichas figuras tienen la misma disposición para recibir la influencia celeste que todos los otros de su misma especie. Ahora, que uno obre en uno de estos cuerpos que tienen la misma disposición, al encontrar en el algo a propósito, y, sin embargo, no obre en el otro, obedece al obrar por elección y no por necesidad de naturaleza. Es evidente, pues, que estas artes que se valen de las figuras para producir algunos efectos no reciben la eficacia de un agente natural, sino de alguna substancia intelectual, que obra intelectualmente. Demuéstralo también el mismo nombre que se pone a las figuras, que llaman caracteres. Pues el carácter es un signo con lo que se da a entender que no se valen de las figuras sino como de signos que se exponen a determinada naturaleza intelectual. Pero, como en las cosas artificiales las figuras son como formas específicas, puede decir alguien. Que nada impide que a la constitución de la figura que da la especie a la imagen suceda alguna virtud por influencia celeste, no en cuanto que es figura, sino en cuanto que da la especie al artificio, el cual recibe el poder de los astros. Pero respecto de las letras con las que se escribe al higo en la imagen y de otros caracteres, sólo vale decir que son signos. Por tanto, sólo pueden estar relacionados con alguna inteligencia. Y lo demuestran los sacrificios, postraciones y otras cosas parecidas en uso, que no son sino signos de la reverencia que se tributa a una naturaleza intelectual. Capítulo CVI. La substancia intelectual que da eficacia a las obras mágicas no es moralmente buena. Se ha de averiguar, además, cuál sea esta naturaleza intelectual por cuya virtud se hacen tales obras. Y lo que primeramente se ve es que no es buena ni lo hable. Porque el prestar ayuda a cosas que son contrarias a la virtud no es propio de una inteligencia bien dispuesta. Y esto se hace en dichas artes, pues casi siempre se realizan con la finalidad de procurar adulterios, hurtos, homicidios y otros maleficios parecidos. Por eso, quienes practican estas artes llámanse maléficos. Así, pues, la naturaleza intelectual en cuyo auxilio se apoyan dichas artes no está moralmente bien dispuesta. No es característico de un entendimiento moralmente bien dispuesto el tener trato y prestar ayuda a los malvados, en vez de a los hombres mejores. Mas los hombres que practican dichas artes son con frecuencia malvados. Luego la naturaleza intelectual que da eficacia a tales artes no está moralmente bien dispuesta. Además, una inteligencia bien dispuesta dirige a los hombres a lo que constituye su propio bien humano, que son los bienes de la razón. Por tanto, el apartarlos de estos e inclinarlos a otros pequeños es propio de una inteligencia mal dispuesta. Por semejantes artes, ninguna ventaja logran los hombres respecto a los bienes de la razón, que son las ciencias y las virtudes, por el contrario, sólo la obtienen en cosas mínimas, como son el descubrimiento de robos, el prendimiento de los ladrones y cosas parecidas. Por consiguiente, las substancias intelectuales de cuya ayuda se valen estas artes no están moralmente bien dispuestas. En las prácticas de dichas artes parece tener cabida la ilusión y la irracionalidad, porque tales artes requieren un hombre desentendido de las cosas venéreas y sin embargo, se aplican muchas veces al arreglo de ilícitas convivencias. Ahora bien, en la operación de un entendimiento bien dispuesto no aparece nada irracional y diverso. Tales artes no se realizan, pues, con la ayuda de un entendimiento moralmente bien dispuesto. Quien es impulsado por medio de ciertos crímenes cometidos a prestar asistencia a alguien, no tiene bien dispuesto el entendimiento. Y eso se hace en estas artes, porque, según se lee, algunos dieron muerte a niños inocentes al ejecutarlas. Luego las inteligencias con cuyo auxilio se hacen estas cosas no son buenas. El bien propio del entendimiento es la verdad. Así, pues, como es natural que lo bueno lleve a lo bueno, parece que un entendimiento bien dispuesto deberá conducir a los otros a la verdad. Pero en las obras mágicas se hacen muchas cosas por las que los hombres son burlados y decepcionados. Luego la inteligencia que les presta auxilio no está moralmente bien dispuesta. El entendimiento bien dispuesto tiene por aliciente la verdad, se deleita en ella y no con las mentiras. Pero los magos se valen en sus invocaciones de mentiras para atraerse a quienes los prestan auxilio. Pues hacen conminaciones imposibles, por ejemplo, si el invocado no les presta ayuda, quien invoca destrozará el cielo o hará caer la estrellas, como cuenta Porfirio en la carta a Nebonte. Por tanto, las substancias intelectuales con cuya ayuda realizan los magos sus obras no parecen tener un entendimiento bien dispuesto. Quien, siendo superior, se somete como inferior a quien le manda, no parece tener bien dispuesto el entendimiento, igualmente que aquel que, siendo inferior, permite que se le invoque como a superior. Y los magos invocan a quienes les auxilian, suplicándoles como a superiores, pero, en siéndoles propicios, mándales como a inferiores. Luego estos tales en modo alguno parece que. Tengan bien dispuesto el entendimiento. Estas razones sirven para rechazar el error de los gentiles, quienes atribuían dichas obras a los dioses. Capítulo C. V. I. I. La substancia intelectual de cuyo auxilio se valen las artes mágicas no es mala por naturaleza. No es posible que se dé maldad natural en las substancias intelectuales con cuyo auxilio se realizan las artes mágicas. Una cosa tiende a lo que le es natural tender, no accidentalmente, sino esencialmente, como lo pesado hacia abajo. Pero, si tales substancias fueran malas por naturaleza, tenderán naturalmente al mal, y no accidental, sino esencialmente. Mas esto es imposible, porque ya hemos demostrado, C3SS, que todo tiende esencialmente hacia el bien y nada tiende hacia el mal sino accidentalmente. Según esto, tales substancias intelectuales no son malas por naturaleza. Todo cuanto hay en las cosas es preciso que sea causa o cosa causada, de lo contrario, no tendría relación con lo demás. Luego tales substancias o son únicamente causas o son también causadas. Si lo primero, ya hemos dicho que el mal sólo puede ser accidentalmente causa de algo, C14, y todo lo que es accidentalmente debe reducirse a lo que es esencialmente. Así, pues, debe haber en ellas algo que sea anterior a su maldad, y por lo cual sean causas. Y lo primero que hay en cualquier ser es su naturaleza y esencia. Por tanto, tales substancias no son malas por naturaleza. Y lo mismo resulta si son causadas, puesto que ninguna gente obra sino tendiendo al bien. Así, pues, el mal sólo puede ser efecto de una causa accidentalmente. Ahora bien, lo que sólo es causado accidentalmente no puede ser según la naturaleza, ya que toda naturaleza tiene un modo determinado de llegar a la existencia. Luego no es posible que semejantes substancias sean naturalmente malas. Cualquiera de los entes tiene su propio ser en conformidad con su naturaleza. Es así que el ser, considerado como tal, es bueno, como lo demuestra el hecho de que todas las cosas lo apetecen. En consecuencia, si dichas substancias fueran malas por naturaleza, no tendrían ser. Ya se demostró que nada puede existir si no ha recibido el ser del primer ente, 1. 2, c15, y que el primer ente es el sumo bien, 1 1, c41. Sí, pues, todo agente, en cuanto tal, hace algo semejante así, síguese que todo lo que existe por el primer ser es bueno. Según esto, dichas substancias, en cuanto existen y tienen una naturaleza, no pueden ser malas. No es posible que exista una cosa totalmente privada de la participación del bien, porque como lo apetecible y lo bueno se identifican, si algo careciera por completo de bien, nada tendría en sí de apetecible, y, sin embargo, cada cosa apetece su ser. Luego es preciso que, si algo se dice malo por naturaleza, no sea considerado como un mal esencial, sino como un mal para este o para tal cosa. Por ejemplo, el veneno no es un mal esencial, sino un mal para tal individuo, por eso resulta que lo que es para uno veneno, para otro es alimento. Y esto sucede porque el bien particular propio de éste es contrario al bien particular propio de aquel. Por ejemplo, el calor, que es un bien del fuego, es contrario al frío, que es un bien del agua, y por eso lo destruye. Por consiguiente, lo que se ordena por su naturaleza al bien, no particular, sino en absoluto, no puede llamarse malo, incluso en este sentido. Y tal es el entendimiento, porque su bien está en su propia operación, que versa sobre lo universal y sobre el ser en cuanto tal. Luego es imposible que haya un entendimiento malo por naturaleza, no sólo en absoluto, sino en cualquier sentido. En todo ser inteligente, el entendimiento mueve según el orden natural al apetito, porque el objeto propio de la voluntad es el bien entendido. Pero el bien de la voluntad consiste en seguir al entendimiento, porque en nosotros es bueno lo que está conforme con la razón, y malo lo contrario. Por tanto, según el orden natural, la substancia intelectual quiere el bien. Luego es imposible que las substancias intelectuales, de cuyo auxilio se valen las artes mágicas, sean naturalmente malas. Como la voluntad tiende naturalmente al bien entendido como a su propio objeto y fin, es imposible que una substancia intelectual tenga naturalmente mala voluntad, a no ser que su entendimiento yerre naturalmente en la apreciación del bien. Pero ningún entendimiento puede ser así, pues los juicios falsos en las operaciones intelectuales son como los monstruos en la naturaleza, que no son cosas naturales, sino antinaturales, porque tanto el bien como el fin natural del entendimiento es el conocimiento de la verdad. Por tanto, es imposible que un entendimiento cualquiera se equivoque naturalmente en la apreciación de lo verdadero, como también es imposible que cualquier substancia intelectual tenga por naturaleza voluntad mala. Ninguna potencia cognoscitiva falla en el conocimiento de su objeto si no es por algún defecto o por propia corrupción, puesto que está esencialmente ordenada al conocimiento de tal objeto. Por ejemplo, la vista no falla al conocer el color si no existe alguna corrupción acerca del mismo. Mas todo defecto, como toda corrupción, es antinatural, porque la naturaleza busca el ser y la perfección de la cosa. Es imposible, pues, que haya alguna potencia cognoscitiva que falle naturalmente en la apreciación de su objeto. Ahora bien, el objeto propio del entendimiento es la verdad. Luego es imposible que exista algún entendimiento que yerre naturalmente en el conocimiento de lo verdadero. En consecuencia, ninguna voluntad puede por naturaleza fallar acerca del bien. Confírmalo también la autoridad de la Escritura. Pues se dice en la primera a Timoteo, c4 Toda criatura de Dios es buena. Y en el Génesis, vio Dios todas las cosas que hiciera, y eran muy buenas. Con estas razones se rechaza el error de los maniqueos, quienes sostenían que las substancias intelectuales llamadas corrientemente demonios o diablos eran naturalmente malas. Y se refuta también la opinión referida por Porfirio en la Carta a Nebonte, donde dice, algunos opinaron que existía cierto género de espíritus destinados a escuchar a los magos, naturaleza falaz, que reviste todas las formas simulando dioses, demonios y almas de difuntos. Y este género es el que hace todas esas cosas que parecen buenas o malas. Fuera de esto, acerca de las cosas que son verdaderamente buenas, nada puede ayudar, pues ni siquiera las conoce. Sin embargo, concilia y disimula males, estorba a veces a quienes siguen cuidadosamente la virtud, y está lleno de temeridad y de fasto, se alegra con el incienso y recibe adulaciones. En realidad, estas palabras de Porfirio declaran abiertamente la maldad de los demonios, de cuyo auxilio se valen las artes mágicas. Únicamente son reprensibles al decir que los demonios poseen dicha maldad por naturaleza. Capítulo Cví 2. Razones que, al parecer, prueban que en los demonios no puede haber pecado. Si en los demonios no hay malicia natural, y antes se demostró, c160, que son malos, síguese necesariamente que sean malos por voluntad. Luego es preciso averiguar cómo pueda ser esto, porque, al parecer, es absolutamente imposible. Se demostró en el libro segundo, c90, que la única substancia espiritual que está naturalmente unida a un cuerpo es el alma humana, o, según algunos, las almas de los cuerpos celestes, cfa y b. c70, y hay un inconveniente para suponer que éstas sean malas, puesto que el movimiento de los cuerpos celestes es ordenadísimo y, en cierto modo, principio de todo el orden natural. Pero toda potencia cognoscitiva, excepto el entendimiento, se vale de órganos corpóreos animados. Luego no es posible que en tales substancias haya otra potencia cognoscitiva que el entendimiento. Y, así, todo cuanto conocen lo entienden. Ahora bien, el error no cabe en lo que uno entiende, porque el error obedece a la falta de entender. En consecuencia, en el conocimiento de tales substancias no cabe error alguno. Y como en la voluntad no puede haber pecado si no hay error, porque la voluntad tiende siempre al bien aprehendido por eso, no errando en la aprehensión del bien, no puede haber pecado en la voluntad, síguese que, al parecer, en tales substancias no puede haber pecado. Voluntario. En nosotros se da el pecado acerca de aquello sobre lo que tenemos un conocimiento general verdadero cuando el juicio de la razón es impedido en un caso particular por alguna pasión que la esclaviza. Pero semejantes pasiones no se dan en los demonios, porque pertenecen a la parte sensitiva, que nada ejecuta sin órgano corpóreo. Sí, pues, dichas substancias separadas tienen un conocimiento general recto, es imposible que su voluntad tienda al mal por falta de conocimiento sobre algo particular. Ninguna potencia cognoscitiva se engaña con respecto a su objeto propio, sino sólo con respecto a un extraño. Por ejemplo, la vista no se engaña en la apreciación de los colores, pero, cuando el hombre juzga por la vista del sabor o de la especie de una cosa, sobreviene la decepción. Mas el objeto del entendimiento es la esencia de las cosas. Luego, el entendimiento aprehende las esencias puras de las cosas, no puede engañarse, porque parece que todo engaño del entendimiento se da cuando aprehende las formas de las cosas mezcladas con representaciones sensibles, como acontece en nosotros. Sin embargo, tal modo de conocer no cabe en las substancias intelectuales separadas de los cuerpos, ya que las representaciones sensibles no pueden existir sin el cuerpo. No es posible, pues, que haya error en el conocimiento de las substancias separadas, ni tampoco pecado voluntario. En nosotros se da la falsedad porque el entendimiento, al componer y dividir, no aprehende la esencia de la cosa totalmente, sino parcialmente. Mas en la operación con que el entendimiento aprehende la esencia sólo cabe la falsedad accidentalmente, o sea, cuando en dicha operación se mezcla algo de la operación intelectual de componer y dividir. Y esto suele suceder cuando nuestro entendimiento llega al conocimiento de la esencia de una cosa no inmediatamente, sino por inquisición gradual. Por ejemplo, primero aprehendemos el animal, después, dividiéndolo por las diferencias opuestas, dejarnos una y añadimos la otra al género, hasta que lleguemos a la definición de la especie. Y en este proceso puede haber efectivamente falsedad si tomamos como diferencia del género lo que en realidad no es. Pero tal proceso para conocer la esencia de algo es propio de aquel entendimiento que, al resonar, pasa de una cosa a otra. Y esto no compete a las substancias intelectuales separadas, según se demostró, 1-2, c101. Por tanto, parece que en el conocimiento de dichas substancias no tiene cabida el error. Luego tampoco puede darse el pecado en su voluntad. Como no hay cosa cuyo apetito no tienda al propio bien, parece imposible que aquello que singularmente tiene un solo bien y erre en su apetito. Y por esto, cuando se da el pecado en las cosas naturales es por un defecto contingente en la ejecución del apetito, pero nunca se da el pecado en el apetito natural. La piedra, por ejemplo, siempre tiende hacia abajo, se la impida o no. Sin embargo, en nosotros se da el pecado al apetecer, porque, como nuestra naturaleza está compuesta de espíritu y cuerpo, hay en nosotros muchos bienes, porque uno es el bien del entendimiento, otro el del sentido y otro también el del cuerpo. Y estos diversos bienes del hombre tienen cierto orden, según que lo menos principal sea de referir a lo más principal. Luego en nosotros se da el pecado de la voluntad cuando, no guardando dicho orden, apetecemos lo que es para nosotros un bien en cierto sentido, pero no en absoluto. Mas esta composición y diversidad de bienes no se da en las substancias separadas, al contrario, todo su bien es del entendimiento. Por consiguiente, según vemos, no es posible que haya en ellas pecado de voluntad. En nosotros se da el pecado de voluntad por exceso o por defecto, en cuyo medio consiste la virtud. Por eso, en quienes no puede darse el exceso o el defecto sino solamente el medio, la voluntad no puede pecar. Por ejemplo, nadie puede pecar apeteciendo la justicia, pues ella es cierto medio. Ahora bien, las substancias intelectuales separadas sólo pueden apetecer los bienes intelectuales, pues sería ridículo decir que apetecen los bienes corporales, no siendo corpóreas, o los bienes sensibles, careciendo de sentidos. Y en los bienes intelectuales no se da el exceso, porque de sí son medios entre el exceso y el defecto. Por ejemplo, lo verdadero es un medio entre dos errores, uno de los cuales lo es por más y el otro por menos, por esto los bienes sensibles y corporales están en el justo medio cuando son según razón. No parece, pues, que las substancias intelectuales separadas puedan pecar por voluntad. Más lejos parece estar de los defectos la substancia incorpórea que la corporal. Ahora bien, en las substancias corpóreas que están más lejos de la contrariedad, es decir, los cuerpos celestes, no puede darse defecto alguno. Mucho menos, pues, se dará en las substancias separadas y libres de contrariedad y de materia y movimiento cosas que, al parecer, ocasionan los defectos pecado alguno. Capítulo C y X. Que en los demonios puede haber pecado, y naturaleza del mismo. Que en los demonios puede haber pecado de voluntad, manifiéstalo la autoridad de la Sagrada Escritura. Pues se dice en la primera de San Juan, el diablo desde el principio peca. Y en su Evangelio dícese del diablo que es mentiroso, padre de la mentira y que era homicida desde el principio. Y en el libro de la sabiduría se dice, por envidia del diablo entró la muerte en el orbe de la tierra. Si alguien quisiera seguir la doctrina de los platónicos, hallaría un camino fácil para solucionar las objeciones anteriores, Ceprec. Porque dicen que los demonios son animales con cuerpo aéreo, y así, por estar unidos a cuerpos, puede haber también en ellos parte sensitiva. Por eso les atribuyen las pasiones, que para nosotros son causa de pecado, por ejemplo, la ira, el odio y otras parecidas. En conformidad con esto, dice Apuleyo que son de ánimo pasible. Y como, según Platón, se les considera unidos a cuerpos, tal podría suponerse que en ellos hay otra clase de conocimiento que el intelectual. Pues, según Platón, el alma sensitiva es también incorruptible, Cf. 1-2, C82. Y así es preciso que tenga una operación con la que no comunique con el cuerpo. Esto supuesto, no habría inconveniente alguno para hallar la operación del alma sensitiva en cualquier substancia intelectual incluso en las separadas de los cuerpos y, en consecuencia, pasiones. Resultando, pues, que en tales substancias habría el mismo fundamento que en nosotros para pecar. Pero ambas suposiciones son imposibles, porque, según se demostró, 1-2, C90, fuera de las almas humanas no hay más substancias intelectuales unidas a cuerpos. Por otra parte, que las operaciones del alma sensitiva no pueden realizarse sin el cuerpo lo demuestra el hecho de que, corrompido un órgano de sentir, se corrompe también una operación sensible. Por ejemplo, corrompido el ojo, la vista desaparece. Y por eso, al corromperse el órgano del tacto, sin el cual no puede existir el animal, es preciso que el animal muera. Para esclarecer la duda anterior, Ceprec, se ha de tener en cuenta que, así como hay un orden en las causas agentes, así también lo hay en las finales, con objeto de que el fin secundario dependa del principal, tal como el agente secundario depende del principal agente. Y en las causas agentes se da el pecado cuando el agente secundario se sale del orden del agente principal. Por ejemplo, cuando la tibia falla por su curvatura al ejecutar el movimiento imperado por la potencia apetitiva, sobreviene la cojera. De este modo, cuando en las causas finales el fin secundario no está contenido bajo el orden del fin principal, hay pecado de la voluntad, cuyo objeto son el bien y el fin. Además, cualquier voluntad quiere naturalmente lo que es propio de quien quiere el bien, es decir, el ser perfecto, no pudiendo querer lo contrario. Pero el pecado de voluntad no puede darse en quien quiere como bien propio el último fin, el cual está por encima de todo orden de fines, porque los contiene todos. Y quien quiere de este modo es Dios, cuyo ser es la suma bondad, que es último fin. En Dios, pues, no puede haber pecado de voluntad. Pero en cualquier otro sujeto queriente, cuyo propio bien ha de estar necesariamente contenido bajo el orden de otro bien, puede darse pecado de voluntad, si atendemos a su constitución natural. Porque, aunque la inclinación natural de la voluntad se halle en cada queriente con el fin de que quiera y ame su propia perfección, de modo que no pueda querer lo contrario, sin embargo, no está insertada en el de modo que naturalmente ordene su perfección a otro fin y no pueda desistir de él. Porque el fin superior no es el propio de su naturaleza, sino de la superior. Por tanto, queda a su arbitrio el ordenar su propia perfección al fin superior. Y en esto se diferencian los seres que tienen voluntad de aquellos que carecen de la misma. Los que tienen voluntad se ordenan a sí mismos y todas sus cosas al fin por eso se dice que tienen libre albedrío, mas los que carecen de ella no se ordenan, sino que son ordenados al fin por un agente superior, como actuados por otros en orden al fin y no por sí mismos. Luego en la substancia separada pudo haber pecado por no haber ordenado su propio bien y perfección al último fin, adhiriéndose al bien propio como al fin. Ahora bien, como las reglas de la acción se toman necesariamente del fin, síguese que, al constituirse como fin, dispuso que todo fuera regulado por ella misma y que su voluntad no fuera regulada por otro superior. ¿Y esto qué hizo es privativo de Dios? Y en este sentido se ha de entender que apetece la igualdad con Dios, y no que su bien fuera igual al bien divino, pues tal cosa no cabía en su entendimiento. ¿Por qué, si hubiera apetecido tal cosa, desearía no existir, ya que la distinción de especies responde a los diversos grados de cosas, como consta por lo dicho, c97, 1-2, c95? Además, querer regular a otros y no tener su voluntad regulada por un superior es querer presidir y en modo alguno estar sujeto, lo cual es pecado de soberbia. Y como de un error sobre el principio se derivan variados y múltiples errores, del primer desorden de la voluntad que hubo en el demonio se siguieron muchos pecados en su voluntad, pecado de odio a Dios, que resistió su soberbia y castigó justísimamente su culpa, y de envidia al hombre, y otros muchos más. Se ha de tener presente también que, como el bien propio de uno está relacionado con otros muchos superiores, de la libertad del queriente depende el apartarse del orden de algún bien superior y el no abandonar el orden de otro, ya sea superior o inferior. Por ejemplo, el soldado, que está a las orden del rey y del jefe del ejército, puede ordenar su voluntad al bien del jefe y no del rey, o lo contrario. Mas, si el jefe se aparta del orden del rey, buena será la voluntad del soldado que se aparta de la voluntad del jefe y dirige su voluntad al rey, y mala será la voluntad del soldado si sigue la del jefe apartándose de la del rey, porque el orden de un principio inferior depende del superior. Ahora bien, las substancias separadas se ordenan no solamente bajo Dios, sino también una bajo otra, desde la primera a la última, según demostramos en el libro segundo, c95. Y como en todo queriente sujeto a Dios puede haber pecado, si atendemos a su constitución natural, resulta ser posible que algunas substancias superiores, o incluso la primera de todas, pecaran por voluntad. Y esto es bastante probable, pues no se hubiera detenido el demonio en su bien como en un fin si tal bien no hubiera sido muy perfecto. Y así pudo suceder que algunas inferiores ordenaran su bien a ella por propia voluntad, apartándose del bien divino y pecando igualmente, otras, por el contrario, conservando en el ejercicio de su voluntad el orden divino, se apartaron rectamente del orden del pecador, a pesar de ser superior a ellas en naturaleza. Ahora, como persevera inmutablemente la voluntad de unas y otras en el bien o en el mal, lo demostraremos en el libro cuarto, cap 99 ss, porque esto corresponde al problema de premios y castigos para buenos y malos. No obstante, el hombre se diferencia de la substancia separada en que en él hay muchas potencias apetitivas subordinadas. Y esto no se da en las substancias separadas, las cuales se subordinan alternativamente. Mas el pecado se da siempre que el apetito inferior, se descarría. Luego, así como en las substancias separadas se daría el pecado cuando se desvían del orden divino o cuando la inferior se aparta del orden de la superior supeditado al orden divino, así también puede darse el pecado en el hombre de dos maneras, primera, cuando la voluntad humana no refiere a Dios su bien propio, pecado que, efectivamente, es común al hombre y a la substancia separada, segunda, cuando el bien de un apetito inferior no está regulado por el bien del apetito superior. Por ejemplo, cuando deseamos irracionalmente los deleites carnales a que nos impulsa la concupiscencia. Y este pecado no se da en las substancias separadas. Capítulo cx. Solución de las objeciones expuestas. Ahora, pues, no es difícil solucionar las objeciones expuestas, c108. Respuesta a la primera, segunda, tercera, cuarta. No estamos obligados a afirmar que hubiera error en el entendimiento de la substancia separada al juzgar como bueno lo que no era, lo hubo, sí, al no tener en cuenta el bien superior, al cual debía referir su propio bien. La causa de esta inconsideración pudo ser la voluntad intensamente convertida al propio bien, pues la voluntad puede libremente volverse hacia esto o aquello. A la quinta. Es evidente también que únicamente apetece un bien, que es el suyo propio, pero el pecado consistió en que abandonó el bien más alto, al cual debía estar ordenada. Pues, así como en nosotros hay pecado cuando apetecemos los bienes inferiores, es decir, los corporales irracionalmente, así también hubo pecado en el demonio al no referir su propio bien al divino. A la sexta. Es claro también que prescindió del medio de la virtud, ya que no se sujetó al orden superior, dándose a sí misma más de lo que le correspondía y a Dios a quien todo debe estar sujeto, como ordenador que es de la primera medida dándole menos de lo que se le debe. Pues es manifiesto que en dicho pecado no se prescindió del medio por exceso de pasión, sino únicamente por desigualdad de justicia, la cual versa sobre las operaciones. Y en las substancias separadas puede haber operaciones, pero pasiones jamás. A la séptima, tampoco es preciso que, si en los cuerpos superiores no puede haber defecto alguno, por esto no pueda haber pecado en las substancias separadas. Pues los cuerpos, como todo lo que carece de razón, no se actúan a sí mismos, sino que sólo son actuados, porque no son dueños de su acto. Según esto, no pueden desviarse de la primera regla de quien los actúa y mueve sino cuando no pueden recibir suficientemente la rectitud de dicha regla. Cosa que sucede por indisposición de la materia. Por esto, los cuerpos superiores, en los que no se da indisposición de materia, nunca pueden desviarse de la rectitud de la primera regla. Pero las substancias racionales o intelectuales no sólo son actuadas, sino que también se actúan en orden a sus propios actos, y esto tanto más se da en ellas cuanto más perfecta es su naturaleza, porque las que poseen una naturaleza más perfecta tienen también potencia más perfecta para obrar. Por consiguiente, la perfección de naturaleza no es obstáculo para que pueda darse en ellas el pecado de la manera expuesta, o sea, en tanto que se adhieren a sí mismas prescindiendo del orden de la gente superior. Capítulo CXI. Las criaturas racionales están sujetas a la divina providencia por un motivo especial. Todo cuanto hemos determinado anteriormente, C64SS, manifiesta que la divina providencia se extiende a todas las cosas. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la especial razón de la providencia para con las naturalezas intelectuales y racionales sobre las demás criaturas. ¿Por qué superan a las otras criaturas en perfección de naturaleza y en dignidad de fin? En perfección de naturaleza, porque sólo la criatura racional tiene dominio de su acto, y se actúa libremente en sus operaciones, mientras que las demás criaturas, con respecto a sus propias obras, son más bien actuadas que actuantes, según consta por lo dicho, C47. En dignidad de fin, porque sólo la criatura intelectual llega al fin último del universo con su operación, es decir, a conocer y amar a Dios, mientras que las otras no pueden alcanzarlo sino mediante cierta participación de su semejanza. Ahora bien, la razón total de una obra varía según la diversidad de fin y la de cuánto está sujeto a ella, tal cual la razón de obrar en el arte es diversa según la diversidad de fin y de materia. Por ejemplo, el médico obra de diversa manera para ahuyentar la enfermedad o para afianzar la salud, incluso obra diversamente en atención a los diversos temperamentos. Paralelamente, en el gobierno de la ciudad es preciso observar diversa razón de orden según las diversas condiciones de quienes están sujetos al gobierno y según las diversas cosas a que están ordenados. Por ejemplo, es preciso que los soldados se dispongan de modo que estén preparados para la batalla, y los artífices para que estén en buenas condiciones en orden a sus obras. Según esto, una es la razón de orden por la que las criaturas racionales están sujetas a la divina providencia, y otra, aquella por la que están ordenadas las demás criaturas. Capítulo CXI. Las criaturas racionales son gobernadas por ellas, y las demás, para ellas. Considerando primeramente a la criatura racional en su misma condición de naturaleza intelectual, que la hace dueña de su acto, vemos que requiere de la providencia un cuidado por el cual es atendida por sí. Por el contrario, la condición de los otros seres, que no son dueños de su acto, muestra que dicho cuidado se les dispensa, no por ellos, sino en cuanto que están ordenados a otros. Pues lo que sólo es actuado por otro se toma como instrumento, sin embargo, lo que obra de por sí se toma como agente principal. Ahora bien, el instrumento no es buscado por sí mismo, sino para que sirva al agente principal. ¿De dónde resulta que todo el cuidado que se pone en la operación del instrumento debe referirse al agente principal como a su fin, y lo que se añade en atención al agente principal por él o por otro, considerado como agente principal, por él se hace? Luego Dios ha dispuesto las criaturas racionales como para atenderlas por ellas, y las demás, como ordenadas a ellas. Lo que tiene dominio de su acto es libre en el obrar, porque libre es quien es causa de sí, sin embargo, lo que tiene necesidad de ser actuado por otro para obrar, está sujeto a servidumbre. Luego toda criatura, exceptuada solamente la intelectual, está sujeta a servidumbre. Mas, en todo gobierno, a los libres se les provee por ellos, y a los siervos, para que estén al servicio de los libres. Por tanto, la Divina Providencia atiende a las criaturas intelectuales por ellas, y a las demás, en atención a ellas. Siempre que haya cosas ordenadas a un fin, si entre ellas hay algunas que no pueden llegar a él por sí mismas, es preciso ordenarlas a aquellas que lo alcanzan, porque por sí mismas se ordenan a él. Por ejemplo, el fin del ejército es la victoria, que los soldados alcanzan por su propio acto peleando. Por eso, en el ejército, los soldados son buscados por sí, pero todos los otros hombres, destinados a los otros oficios, como a guardar los caballos, a preparar las armas, se buscan en atención a los soldados. Ahora bien, consta por lo expuesto, c17, que el fin último del universo es Dios, a quien sólo la criatura intelectual puede alcanzar en sí mismo, es decir, conociéndole y amándole, como se ve por lo dicho, capítulo 25 ss. Luego únicamente la criatura intelectual es buscada por ella, y las demás, para ella. En un todo cualquiera las partes principales se requieren de por sí para constituirlo, las otras, sin embargo, para la conservación o cierta mejora de ellas. Si las criaturas intelectuales son lo mejor o principal de todas las partes del universo pues copian de más cerca la divina semejanza, resultará que la divina providencia atenderá a las criaturas intelectuales por ellas mismas y a las demás en orden a ellas. Es evidente que las partes se ordenan en su totalidad a la perfección del todo, porque no es el todo para las partes, sino estas para él. Ahora bien, las naturalezas intelectuales tienen mayor afinidad con el todo que las restantes naturalezas, porque cualquier substancia intelectual es de alguna manera todo, ya que con su entendimiento abarca la totalidad del ser, mientras que otra substancia cualquiera sólo tiene una participación individual del ser. Luego Dios gobierna convenientemente las otras substancias en orden a las substancias intelectuales. El modo de actuar de un ser que sigue el curso de la naturaleza revela su natural destino. Y así vemos que, en la marcha natural de las cosas, la substancia intelectual se sirve de todas ellas en orden así, bien para perfeccionar su entendimiento, puesto que en ellas busca la verdad, o bien para ejercitar su poder y desarrollar su ciencia, a la manera como el artífice traduce en la materia corpórea su concepción artística, o también para mantenimiento de su cuerpo, que está unido al alma intelectual, como vemos en los hombres. Es evidente, pues, que todas las cosas son gobernadas por Dios en orden a las substancias intelectuales. Lo que alguien busca por sí mismo, búscalo siempre, porque lo que es por sí, siempre es. Sin embargo, lo que busca en orden a otro no es preciso que lo busque siempre, sino solamente cuando convenga al otro. Pero el ser de las cosas procede de la divina voluntad, según consta por lo dicho, 1-2, c-23. Por consiguiente, los entes que existen siempre, quiere los Dios por ellos mismos, mas los que no tienen existencia sempiterna los quiere, no por ellos, sino en orden a otros. Ahora bien, las substancias intelectuales son las que más se aproximan a la existencia sempiterna por razón de su incorruptibilidad, y son además inmutables, excepto cuando eligen. Luego las substancias intelectuales son gobernadas por ellas, y las demás, para ellas. Y no es contrario a lo que acabamos de explicar el que todas las partes del universo se ordenen a la perfección del todo. Pues se ordenan a la perfección del todo en cuanto que una está al servicio de la otra. Así vemos en el cuerpo humano que el pulmón contribuye a la perfección del cuerpo sirviendo al corazón, porque no hay oposición alguna en que el pulmón exista para el corazón y también para el animal entero. Paralelamente, tampoco hay oposición en que las otras naturalezas existan para las intelectuales y para la perfección del universo, pues si faltara lo que la substancia intelectual requiere para su perfección, el universo no sería completo. Y tampoco se opone a lo ya dicho que los individuos existan en atención a sus propias especies, porque por el hecho de estar ordenados a sus especies se ordenan ulteriormente a las naturalezas intelectuales. Pues cualquier cosa caraptaval se ordena al hombre, no en atención a un solo individuo humano, sino en atención a toda la especie. Es así que lo caraptaval no podría servir a toda la especie humana sino tomado en la totalidad de su especie. Por tanto, el orden por el cual se ordenan al hombre las cosas caraptavals requiere que los individuos se ordenen a su propia especie. Además, al decir que la Divina Providencia ordena las substancias intelectuales por ellas, no entendemos que ellas mismas no estén ordenadas ulteriormente a Dios y a la perfección del universo. Pues se dice que son gobernadas por ellas, y las demás para ellas, porque los bienes que reciben de la Divina Providencia no se les dan para utilidad de otro, por el contrario, los que se dan a las demás ceden por disposición divina en utilidad de las intelectuales. Por eso se dice en el Deuteronomio, no veas el Sol y la Luna y los demás astros y, decepcionado por el error, adores esas cosas que el Señor, Dios tuyo, creó para el servicio de todas las gentes que hay bajo el cielo. Y en el Salmo se dice, todo lo pusiste bajo sus pies, todas las ovejas, los bueyes y además las bestias del campo. Y en la sabiduría, y tú, dominador poderoso, juzgas con tranquilidad y nos gobiernas con gran reverencia. Con estas razones se refuta el error de quienes afirman que el hombre peca si mata a los animales brutos. Pues, dentro del orden natural, la Providencia Divina los ha puesto al servicio del hombre. Luego el hombre se sirve justamente de los mismos, matándolos o empleándolos para otra cosa. Por esto dijo el Señor a Noé, cuanto vive y se mueve o servirá de comida, como también toda verdura. Mas si en las Sagradas Escrituras se encuentran ciertas prohibiciones de cometer crueldades con los animales brutos, como la de no matar al ave con crías, ello obedece a apartar el ánimo del hombre de practicar la crueldad con sus semejantes, no sucediera que alguien, siendo cruel con los animales, lo fuera también con los hombres, o porque el mal ocasionado a los animales redunda en daño temporal para el hombre que lo hace o para otro, o por alguna significación, como aquello que expone él. Apóstol de no poner bozal al buey que trilla. Capítulo XII. La criatura racional es dirigida a sus actos por Dios no sólo específica o colectivamente, sino incluso individualmente. Por esto se ve que únicamente la criatura racional es dirigida por Dios a sus actos no sólo en lo que conviene a la especie, sino también en lo que conviene a cada individuo. Pues toda cosa parece existir en orden a su operación, ya que ésta es la última perfección de la cosa. Así, pues, cada ser está ordenado a su propio acto por Dios según la manera en que está sometido a la divina providencia. Mas la criatura racional está sometida a la divina providencia como gobernada y atendida por sí misma y no sólo en atención a la especie, como las otras criaturas caraptabals, porque el individuo que es gobernado según la especie no es gobernado por sí mismo, y la criatura racional es gobernada por ella misma, como consta por lo dicho, capítulo Prec. Según esto, únicamente las criaturas racionales reciben de Dios la dirección de sus actos no sólo colectivamente, sino también individualmente. Los seres que son dirigidos en sus actos, considerados estos en cuanto pertenecen a la especie únicamente, no son dueños de obrar o no obrar, porque todo lo que corresponde a la especie es común y natural a todos los individuos contenidos en ella, y lo natural no cae bajo nuestro dominio. Según esto, si el hombre recibiera la dirección de sus actos únicamente en lo que conviene a la especie, no tendría poder para obrar o no obrar, pues sería preciso que siguiese la inclinación natural común a toda la especie, como sucede en las criaturas irracionales. Luego es evidente que la criatura racional es dirigida en sus actos no sólo colectivamente, sino incluso individualmente. Como ya se demostró, C75SS, la providencia divina se extiende a todo lo singular, incluido lo más pequeño. Luego es preciso que los seres que posean algunas acciones, además de la inclinación de la especie, sean regulados en sus actos por otra dirección distinta de la que corresponde a la especie. Es así que en la criatura racional vemos muchas acciones para las cuales no basta con la inclinación de la especie, prueba de ello es que no son iguales en todos, sino que varían según los individuos. Es preciso, pues, que la criatura racional sea dirigida en sus actos no sólo colectiva o específicamente, sino también individualmente. Dios provee a cada naturaleza según la propia capacidad, pues hizo a cada criatura tal como comprendió que sería capaz de llegar al fin bajo su gobierno divino. Ahora bien, únicamente la criatura racional es capaz de aquella dirección por la que es dirigida a sus propios actos no sólo según la especie, sino incluso individualmente, pues tiene entendimiento y razón, y por eso puede percatarse de las diversas maneras como una cosa es buena o mala según lo que conviene a los diversos individuos, tiempos y lugares. Por tanto, únicamente la criatura racional es dirigida a sus actos por Dios no sólo colectivamente, según la especie, sino también individualmente. La criatura racional está sujeta a la divina providencia, de manera que no sólo es gobernada por ella, sino que incluso puede conocer el motivo de la providencia de algún modo, por eso le compete proveer y gobernar a las demás. Cosa que no sucede con las otras criaturas, las cuales sólo participan de la providencia en cuanto que le están sometidas. Ahora, por el hecho de que uno tiene facultad de proveer, tiene la también para dirigir y gobernar sus actos. Así, pues, la criatura racional participa de la divina providencia no sólo en cuanto a ser gobernada, sino también en cuanto a gobernar, puesto que se gobierna a sí misma al gobernar sus actos y gobierna también a las demás. Pero toda providencia inferior está supeditada a la superior, como suprema que es. Por consecuencia, la gobernación de los actos de la criatura racional, en cuanto que son actos personales, pertenece a la divina providencia. Los actos personales de la criatura racional son propiamente aquellos que proceden del alma racional. Mas el alma racional no sólo es capaz de perpetuarse según la especie, como las otras criaturas, sino también individualmente. Luego los actos de la criatura racional son dirigidos por la divina providencia no sólo en cuanto que son actos propios de la especie, sino también en cuanto que son actos personales. Por esto las sagradas escrituras, aunque todo está sometido a la divina providencia, atribuyen, no obstante, a la misma un especial cuidado del hombre, según aquello del Salmo, ¿quién es el hombre, pues te acuerdas de él, y en la primera a los de Corinto acaso tiene Dios cuidado de los bueyes, todo lo cual se dice, efectivamente, porque Dios tiene cuidado de los actos humanos no sólo en cuanto que pertenecen a la especie, sino también en cuanto que son personales. Capítulo Csib. Dios da leyes a los hombres. Esto demuestra la necesidad de que Dios diera leyes a los hombres. Así como los actos de las criaturas irracionales son dirigidos por Dios en cuanto que son actos correspondientes a la especie, así también los actos de los hombres son dirigidos por Dios considerados como actos del individuo, según se ha demostrado, Cprec. Pero los actos de las criaturas irracionales, correspondientes a la especie, son dirigidos por Dios mediante cierta inclinación natural que responde a la naturaleza de la especie. Luego, además de esto, se ha de dar a los hombres algo por lo que se dirijan en sus actos personales. Y a esto llamamos ley. La criatura racional como hemos dicho, y vid punto, está sometida a la divina providencia, de manera que participa cierta semejanza de la misma, en cuanto que puede gobernarse a sí misma en sus actos y gobernar a las demás. Ahora bien, aquello por lo que los actos de algunos son gobernados recibe el nombre de ley. Fue, pues, conveniente que Dios diera a los hombres la ley. Como la ley es cierta razón y regla para obrar, únicamente convendrá dar leyes a quienes conocen la razón de sus obras. Y como esto es exclusivo de la criatura racional, sólo a ella fue conveniente que se le diera la ley. La ley se ha de dar a quienes son dueños de obrar o no obrar. Y esto únicamente conviene a la criatura racional. Luego sólo ella es capaz de recibir la ley. Como la ley no es otra cosa que la razón de la obra, y la razón de una obra cualquiera se toma del fin, quien es capaz de ley la recibirá de aquel por quien es conducido al fin, tal como la reciben el obrero del arquitecto y el soldado del jefe del ejército. Es así que la criatura racional alcanza su fin en Dios y por Dios, según consta por lo dicho, capítulos 37, 52. Luego fue conveniente que Dios diera a los hombres la ley. Por esto se dice en Jeremías, daré mi ley en sus entrañas. Y en Oseas, escribiré para ellos mis muchas leyes. Capítulo CXV. La ley divina ordena al hombre principalmente a Dios. Puede deducirse de lo dicho a que tiende principalmente la ley que Dios ha dado. Es evidente que todo legislador intenta principalmente, mediante las leyes, dirigir a los hombres hacia su fin. Por ejemplo, el jefe del ejército, a la victoria, y el gobernador de la ciudad, a la paz. Mas el fin que Dios intenta es el mismo Dios. Luego la ley divina intenta principalmente dirigir al hombre a Dios. La ley, según se ha dicho, Ceprec, es cierta razón de la divina providencia gobernante propuesta a la criatura racional. Pero el gobierno de la providencia divina lleva a cada ser a su propio fin. Así, pues, el hombre se ordena principalmente a su fin por la ley que Dios le ha dado. Pero el fin de la criatura humana es unirse a Dios, pues, según dijimos, en esto consiste su felicidad, C37. Luego la ley divina dirige al hombre principalmente para que se una a Dios. La intención de todo legislador es hacer buenos a quienes da la ley, por eso los preceptos de la ley deben ser sobre los actos virtuosos. Luego la ley divina intentará aquellos actos que son realmente óptimos. Ahora bien, entre los actos humanos, son óptimos aquellos por los cuales se une el hombre a Dios, como más cercanos al fin. Por consiguiente, la ley divina dispone a los hombres principalmente para estos actos. Lo principal de la ley debe ser aquello de lo cual recibe ella su eficacia. Pero la ley dada por Dios tiene su eficacia para los hombres en cuanto que los sujeta a él, porque nadie es reducido por la ley de algún rey si no es súbdito suyo. En consecuencia, lo principal de la ley divina debe ser el unir la mente del hombre a Dios. Por esto se dice en el Deuteronomio, y ahora, Israel, que te pide el Señor, tu Dios, sino que temas a tu Dios, y sigas sus caminos, y le ames, y sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Capítulo CXVI. El fin de la ley divina es amar a Dios. Como la intención principal de la ley divina es que el hombre se una a Dios, y la mejor manera de unirse a él es por el amor, es necesario que la intención principal de la ley divina se ordene a amar. Que la unión máxima del hombre con Dios sea por el amor, es cosa manifiesta. Pues en el hombre hay dos cosas por las que puede unirse a Dios, a saber, el entendimiento y la voluntad, porque por las potencias inferiores del alma puede unirse a las cosas inferiores, pero no a Dios. Ahora bien, la unión que se realiza mediante el entendimiento se completa por aquella que es propia de la voluntad, pues mediante la voluntad descansa el hombre en cierto modo en lo que el entendimiento aprende. Mas la voluntad se adhiere a una cosa por amor o por temor, aunque de manera diferente, porque a lo que se une por temor se adhiere en atención a otro, es decir, para evitar el mal que, de no unirse a él, le amenaza, por el contrario, a lo que se adhiere por amor únese por ello mismo. Sin embargo, lo que es por sí es más principal que lo que he por otro. Luego el mejor modo de unirse a Dios es por el amor. Y esto es lo que principalmente se intenta en la ley divina. El fin de cualquier ley, y sobre todo de la divina, es hacer buenos a los hombres. Y se dice que el hombre es bueno cuando tiene buena voluntad, mediante la cual actualiza cuánto hay en el de bueno. Y la voluntad es buena cuando quiere el bien, principalmente el sumo bien, que es fin. Así, pues, cuanto más quiere el hombre dicho bien, tanto más bueno es. Pero el hombre quiere mucho más aquello que quiere por amor que aquello que únicamente quiere por temor, puesto que lo que quiere solamente por temor lleva mezcla de algo involuntario, como cuando uno quiere arrojar la mercancía al mar por temor. Por tanto, el amor del sumo bien, o sea, de Dios, es lo que principalmente hace buenos a los hombres y también lo que primeramente se intenta en la ley divina. La bondad del hombre es por la virtud, pues la virtud es la que hace bueno a quien la posee. Por eso la ley intenta hacer hombres virtuosos, sus preceptos versan sobre actos virtuosos. Pero es condición de la virtud que el virtuoso obre con firmeza y agrado. Y esto es fruto del amor, puesto que por él hacemos las cosas con tesón y gusto. Según esto, el fin intentado en la ley divina es el amor del bien. Los legisladores mueven con la imposición de la ley a aquellos a quienes se les da. Pero en todas las cosas que son movidas por algún primer motor, tanto más perfectamente se mueve una de ellas cuanto más participa de la moción del primer motor y de su semejanza. Ahora bien, Dios, que es el dador de la ley divina, hace todas las cosas por su amor. Luego quien tiende a él de ente modo, es decir, amándole, muévese perfectísimamente hacia él. Mas todo agente intenta la perfección de aquello en que obra. Este es, pues, el fin de todo legislador, que el hombre ame a Dios. Por esto se dice en la primera a Timoteo, el fin de lo mandado es la caridad. Y en San Mateo se afirma que el primer y principal mandamiento de la ley es, amarás al Señor, tu Dios. De ahí que la ley nueva, como más perfecta, se denomine ley de amor, y la antigua, como más imperfecta, ley de temor. Capítulo XVI. La ley divina nos ordena al amor del prójimo. De ahí resulta que la ley divina intenta también el amor al prójimo. Entre aquellos que tienen un fin común debe existir unión de afectos. Es así que los hombres tienen como fin último para todos la bienaventuranza, lo cual han sido ordenados por Dios. Por tanto, es preciso que los hombres se unan entre sí con un mutuo amor. Quien ama a otro, es lógico que ante también a los que aquel ama y a los que están unidos con él. Mas los hombres son amados por Dios, quien les preparó la fruición de sí mismo como último fin. Es preciso, pues, que, al hacerse uno amador de Dios, se haga también amador del prójimo. Como el hombre es naturalmente un animal social, precisa ser ayudado por los demás para conseguir su propio fin. La mejor manera de ayudarse es el amor mutuo entre los hombres. Luego de la ley de Dios, que dirige los hombres a su último fin, recibimos el mandato del mutuo amor. El hombre precisa de paz y tranquilidad para dedicarse holgadamente a lo divino. Es así que todo cuanto puede perturbar la paz se quita principalmente con el amor mutuo. Por consiguiente, puesto que la ley divina ordena a los hombres el vacar a lo divino, será necesario que de ella derive el mutuo amor entre los hombres. La ley divina se da al hombre en auxilio de la ley natural. Mas es natural a todos los hombres el amarse mutuamente, como lo demuestra el hecho de que un hombre, por cierto instinto natural, socorre a otro, incluso desconocido, en caso de necesidad, por ejemplo, apartándolo de un camino equivocado, ayudándole a levantarse, si se presenta, etc., como si todo hombre fuera naturalmente para su semejante un familiar y amigo. Luego el amor mutuo entre los hombres está preceptuado por la ley de Dios. De aquí viene lo que se dice en San Juan, este es mi mandato, que os amáis mutuamente. Y en la primera de San Juan, este mandato hemos recibido de Dios, que quien ama a Dios ame también a su hermano. Y en San Mateo se dice que el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo. Capítulo XVI 2. Los hombres están obligados por ley divina a aceptar la verdadera fe. Con esto se demuestra que los hombres están obligados a la verdadera fe por la ley divina. Así como el principio del amor corporal es la visión propia del ojo corporal, así también el comienzo del amor espiritual debe ser la visión inteligible del objeto espiritual amable. Pero la visión del objeto espiritual amable, que es Dios, no podemos alcanzarla al presente sino por la fe, puesto que excede a la razón natural, y sobre todo consistiendo nuestra felicidad en su fruición. Es preciso, pues, que seamos inducidos por la ley divina a la verdadera fe. La ley divina ordena al hombre con objeto de que esté totalmente sometido a Dios. Pero así como el hombre se somete a Dios amándole, por parte de la voluntad, así también se somete creyendo en él, por parte del entendimiento. Y no creyendo algo falso, porque Dios, que es la verdad, no puede proponer al hombre ninguna falsedad, por eso, quien cree algo falso no cree a Dios. Por tanto, los hombres son conducidos a la verdadera fe por la ley divina. Quien hierre sobre lo que pertenece a la esencia de una cosa, no conoce dicha cosa. Por ejemplo, si alguien pensase que hombre equivale a animal irracional, no conocería al hombre. Otra cosa sería si se equivocara sobre alguno de sus accidentes. Sin embargo, tratándose de compuestos, quien hierra sobre alguno de los principios esenciales, no conocerá la cosa en absoluto, pero sí relativamente. Por ejemplo, quien piensa que el hombre es animal irracional tiene de él un conocimiento genérico. Pero esto no puede suceder con las cosas simples, puesto que un error cualquiera acerca de ellas nos priva de su conocimiento. Es así que Dios es simplicísimo. Luego quien hierra sobre Dios no le conoce. Por ejemplo, quien cree que Dios es cuerpo, no le conoce, pues toma por Dios una cosa distinta. Sin embargo, nosotros amamos y deseamos una cosa en la medida que la conocemos. Así, pues, quien hierra sobre Dios, no puede amarle ni desearle, como fin. Por consiguiente, siendo el objeto de la ley divina el conseguir que los hombres amen y deseen a Dios, c. 116, resultará que. Los hombres son obligados por ella a tener una fe verdadera de Dios. La falsa opinión es con respecto a lo inteligible lo mismo que el vicio opuesto es a la virtud en lo moral, pues el bien del entendimiento es lo verdadero. Sí, pues, a la ley divina corresponde prohibir los vicios, a ella corresponderá también rechazar las falsas opiniones sobre Dios y las cosas divinas. Por esto se dice a los hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y en el Éxodo, antes de establecer precepto alguno, se anticipa la fe recta en Dios, al decir, oye, Israel, el Señor, tu Dios, es único. Con esto se refuta el error de quienes decían que nada importa para la salvación del hombre la clase de fe con que éste sirva a Dios. Capítulo 6. Nuestra mente se dirige a Dios mediante ciertas cosas sensibles. Siendo con natural al hombre adquirir el conocimiento por medio de los sentidos, y dificilísimo trascender las cosas sensibles, Dios le proveyó de tal manera que pudiera atisbar también en ellas lo divino, para que su pensamiento se sintiese a sí más atraído por lo que pertenece a Dios, incluidas aquellas cosas que la mente humana no es capaz de contemplar en sí mismas. Y para esto se instituyeron los sacrificios sensibles que el hombre ofrece a Dios, no porque él tenga necesidad de los mismos, sino para hacer presente al hombre que él y todo lo suyo ha de ser referido a Dios como a su fin y como a su Creador, Gobernador y Señor Universal. Dánsele, además, ciertos medios de santificación mediante algunas cosas sensibles, con las cuales el hombre se lava o es ungido, come o bebe, profiriéndose al mismo tiempo ciertas palabras sensibles, para representar mediante ello al hombre el proceso de los dones inteligibles que le va infundiendo desde fuera Dios, cuyo nombre se expresa con voces sensibles. También los hombres ejecutan ciertas obras sensibles, no para mover a Dios, sino para suscitar en sí mismos el deseo de lo divino, y tales son las postraciones, genuflexiones, oraciones vocales y cánticos, que no se realizan porque Dios lo precise, ya que él conoce todo, y su voluntad es inmutable, y acepta por si no el movimiento del cuerpo, sino el afecto de la mente, sino que las hacemos por nosotros, a fin de que nos sirvan para dirigir a Dios nuestra intención es inflamar nuestro afecto. Y así, ofreciendo a Dios estos obsequios espirituales y corporales, le confesamos autor de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Por esto no es de admirar que los herejes, al negar que Dios es el autor de nuestro cuerpo, condenen estos obsequios corporales tributados a él. Lo cual demuestra que se olvidaron de que eran hombres al no juzgar necesaria la representación sensible para el conocimiento interno y el afecto. Pues vemos experimentalmente que nuestra alma se vale de actos corporales para excitarse al conocimiento y al afecto. Esto manifiesta, pues, la conveniencia de que nos sirvamos de ciertas cosas corporales para elevar nuestra mente a Dios. Y se afirma que el culto divino consiste en tributar estas cosas corporales a Dios. ¿Por qué decimos que rendimos culto a una cosa cuando mediante nuestras obras ponemos en ella nuestro interés? Ahora bien, al prestar a Dios nuestro interés mediante nuestros actos, no lo hacemos en provecho suyo, como cuando rendimos culto a las otras cosas con nuestras obras, sino que lo hacemos en provecho propio, acercándonos por esos actos a él. Y como por los actos interiores tendemos directamente a Dios, resulta que con ello propiamente le rendimos culto, no obstante, los actos exteriores también pertenecen al culto divino, puesto que por ello se eleva nuestra mente a Dios, según hemos dicho. El culto de Dios llamase también religión, porque mediante dichos actos se ata en cierto modo el hombre a Dios para no apartarse de él, y también porque por cierto instinto natural se siente obligado a tributar, a su manera, reverencia a Dios, de quien recibe su propio ser y en quien está. El principio de todo bien. Por esto la religión recibe también el nombre de piedad. Pues la piedad es la virtud por la que tributamos a nuestros padres el debido honor. Luego convenientemente parece propio de la piedad que se exhiba honor a Dios, que es el Padre de todos. Por esto, quienes se oponen a lo que corresponde al culto divino se llaman impíos. Y como Dios es no sólo causa y principio de nuestro ser, sino también dueño absoluto del mismo, y todo cuanto tenemos se lo debemos, y por esto es verdaderamente Señor nuestro, todo lo que hacemos en su honor se llama servicio. Además, Dios es Señor no accidentalmente, como un hombre lo es de otro, sino por naturaleza. Luego hay una diferencia entre el servicio que debemos a Dios y el que debemos al hombre, al cual estamos sometidos accidentalmente, y el cual tiene sobre las cosas un dominio sólo particular, derivado de Dios. Por eso el servicio que debemos a Dios es llamado por los griegos, de una manera peculiar, la tría. Capítulo CXX. El culto de la tría sólo se ha de tributar a Dios. Hubo quienes opinaron que el culto de la tría debía tributarse no sólo al primer principio de las cosas, sino también a todas las criaturas superiores al hombre. De ahí que algunos, aunque sostenían que Dios es el primer principio único y universal de las cosas, pensarán que el culto de la tría debía tributarse, después de Dios y primeramente, a las substancias intelectuales celestes, a las que llamaban dioses, ya fueran substancias absolutamente incorpóreas, ya fuesen las almas de los orbs y estrellas. En segundo lugar, a ciertas substancias intelectuales que creían unidas a cuerpos aéreos y llamaban demonios, y como pensaban que eran superiores a los hombres, como lo es el cuerpo aéreo al terrestre, opinaban que los hombres debían tributarles culto divino, y llamaban las dioses por comparación a los hombres, considerándolas como medios entre los hombres y aquellos. Además, como creían que las almas de los buenos, cuando se separan del cuerpo, pasan a un estado superior al de la vida presente, también pensaban que se debía tributar culto divino a las almas de los muertos, llamados por ellos héroes o manes. Por el contrario, otros, pensando que Dios es el alma del mundo, creyeron que debía rendirse culto divino a todo el mundo y a cada una de sus partes, pero, no en atención al cuerpo, sino al alma, que era Dios, según su parecer, igual que cuando tributamos honor al hombre sabio, no por su cuerpo, sino por su alma. Otros, en cambio, sostenían que debía tributarse también culto divino a aquellas cosas que son inferiores al hombre en naturaleza, puesto que tienen en sí alguna participación de la naturaleza superior. Por eso, como creían que ciertas imágenes hechas por los hombres gozan de alguna virtud sobrenatural por influencia de los cuerpos celestes o por la presencia de algunos espíritus, afirmaban que a dichas imágenes se debía tributar culto divino, y las llamaban dioses. Por esto fueron llamados idólatras, pues daban culto de la tría a los ídolos, es decir, a las imágenes. Pero es irracional que quienes sostienen la existencia de un solo principio sin par de en culto divino a otro. Pues nosotros damos culto a Dios, según dijimos, Ceprec, no porque él lo necesite, sino porque nosotros reafirmamos mediante las cosas sensibles nuestra verdadera opinión de Dios. Ahora bien, la opinión sobre la unicidad de Dios, que está sobre todo, no puede consolidarse en nosotros mediante las cosas sensibles, sino porque le tributamos algo que no rendimos a los demás, y que llamamos culto divino. Y es evidente que la verdadera opinión sobre Dios se debilita al tributar a varios ese culto divino. Además, según dijimos antes, este culto exterior es necesario al hombre para que su alma se mueva a tributar a Dios una reverencia espiritual. Y para que nuestro ánimo se incline a una cosa hace mucho la costumbre, pues nos inclinamos fácilmente a lo que estamos acostumbrados. Más es. Costumbre entre los hombres no tributar a nadie el honor que se le da a quien ocupa el primer lugar en la república, como es el rey o el emperador. Luego para que el ánimo del hombre se convenza de que hay un único primer principio de las cosas, se debe tributar a este lo que a nadie más se tributa. Y es lo que llamamos culto de la tría. Si el culto de la tría se debiera a alguien por ser superior, y no por ser el supremo, resultaría que, como unos hombres son superiores a otros, y también los ángeles, unos a otros deberían tributarse culto de la tría. Y como entre los hombres uno es superior a los demás en una cosa, y en otras es inferior, se tributarían mutuamente culto de la tría, lo cual es inconveniente. Según la costumbre humana, a un beneficio especial se debe también un reconocimiento especial. Ahora bien, el hombre recibe de Dios sumo un beneficio especial, es decir, el de la creación, pues se demostró en el libro II, c21, que sólo Dios es creador. Luego el hombre debe tributar algo especial en reconocimiento de este beneficio especial. Y tal es el culto de la tría. La tría quiere decir servicio, y el servicio se debe al Señor. Y es propia y verdaderamente Señor quien da a los demás les órdenes para obrar y el de nadie las recibe, pues quien ejecuta lo dispuesto por el superior es más bien ministro que Señor. Es así que Dios, supremo principio de todo, dispone todas las cosas a ejecutar sus debidos actos, según demostramos, c64, por eso en la Sagrada Escritura se dice que los ángeles y los cuerpos superiores sirven a Dios, ejecutando sus órdenes, y a nosotros, en cuyo provecho redundan sus acciones. Por tanto, el culto de la tría, que se debe al supremo Señor, sólo debe tributarse al supremo principio de todo. Entre todo lo que corresponde al culto de la tría parece que singulariza el sacrificio, pues tanto las genuflexiones, las postraciones, como otros signos parecidos de honor, se tributan también a los hombres, aunque con distinta intención que a Dios. Sin embargo, nadie pensó ofrecer sacrificio a otro sino porque lo creyó Dios o porque fingió que así lo creía. Mas el sacrificio externo es una representación del verdadero sacrificio interior, según el cual la mente humana se ofrece a sí misma a Dios. Y se ofrece a él como a quien es principio de su creación, autor de sus actos y fin de su bienaventuranza. Cosas que verdaderamente sólo convienen al supremo principio de todo, puesto que ya demostramos, 1-2, c87, que únicamente Dios es la causa creadora del alma racional y que él solamente puede mover la voluntad humana hacia donde quisiere, según consta, c88, que únicamente en gozar de él consiste la felicidad última del hombre, como se ve por lo dicho, c37. Luego el hombre debe tributar el sacrificio y el culto de la tría únicamente a Dios sumo, y no a substancia espiritual alguna. Aunque la opinión que sostiene que Dios sumo no es otra cosa que el alma del mundo sea parte de la verdad, según hemos demostrado, 1-1, c27, y, en cambio, aquella que afirma que Dios es independiente y que por él existen todas las otras substancias intelectuales, ya separadas o ya unidas a cuerpos, sea verdadera, sin embargo, la primera procede más racionalmente al tributar a las diversas cosas culto divino. Pues al tributarles culto de la tría parece rendirlo también a un Dios supremo a quien, según su opinión, se comparan las diversas partes del mundo como los diversos miembros del cuerpo con el alma humana. No obstante, está en oposición con la razón. Pues dicen ellos que al mundo no se le debe tributar culto de la tría por razón del cuerpo, sino por razón del alma, la cual dicen que es Dios. Es así que, aunque el mundo sea davisabal en diversas partes, el alma es indivisible. Así, pues, no se debe dar culto divino a las diversas cosas, sino a una solamente. Si se supone que el mundo tiene alma que anima al todo y también a todas sus partes, no puede creerse que tal alma sea la nutritiva o la sensitiva. ¿Por qué las operaciones de estas partes del alma no corresponden a todas las partes del universo? Y aun en el supuesto de que el mundo tuviera alma sensitiva o nutritiva, no por esto se le debería tributar culto de la tría, como no se tributa a los irracionales y a las plantas. ¿Qué da, pues, que este Dios, a quien llaman alma del mundo y a quien se debe culto de la tría, sea el alma intelectual la cual no es una perfección de determinadas partes del cuerpo, puesto que de algún modo se refiere al todo? Como podemos ver en nuestra propia alma, a pesar de ser menos noble, porque el entendimiento no tiene órgano corporal alguno. Como se prueba en el tercero del alma, luego, siguiendo su opinión, no se debería tributar culto divino a las diversas partes del mundo, sino, al mundo en totalidad, en atención a su alma. Además, si solo hay un alma, según su opinión, que anima a todo el mundo y a cada una de sus partes, y el mundo se llama Dios por razón del alma, habrá únicamente un Dios. Y, en consecuencia, el culto divino, tendrá que tributarse a uno solo. Por el contrario, si hay un alma del todo, y cada una de las partes tiene también su alma correspondiente, deberán afirmar que las almas de las partes están ordenadas bajo el alma del todo, porque la proporción de perfecciones y perfecta vals es una misma. Y existiendo varias substancias intelectuales ordenadas, el culto de la tría se deberá dar a la que ocupe el supremo lugar, según demostramos contra la otra opinión, cf. Además, según dijimos antes, este culto exterior, etc. Según esto, el culto de la tría deberá tributarse, no a las partes del mundo, sino solamente al todo. Es evidente que algunas partes del mundo no tienen alma propia. Luego no se les debe rendir culto. Sin embargo, ellos daban culto a todos los elementos del mundo, a saber, la tierra, el agua, el fuego y los demás cuerpos inanimados. También es evidente que el superior no debe dar culto de la tría al inferior. Mas el hombre, por tener una forma más perfecta, es por lo menos superior dentro del orden natural a todos los cuerpos inferiores. Por consiguiente, si a los cuerpos interiores se les debiera culto en atención a sus propias almas, el hombre no habría de tributárselo. Y si alguien dice que cada una de las partes del mundo tiene su alma propia, y que el todo carece de alma común, se siguen necesariamente los mismos inconvenientes. Pues sería preciso que la parte suprema del mundo tuviera un alma más noble, a la cual debería tributarse, según lo dicho, culto de la tría. Y menos sentido tiene que estas opiniones aquella que afirma que sea de dar culto de la tría a las imágenes. Puesto que, si dichas imágenes tienen cierta virtud o dignidad por los cuerpos celestes, no habrá de dárseles por esto culto de la tría, ya que tampoco se debe a dichos cuerpos, de no ser en atención a sus almas, como algunos opinaron, cf. En segundo lugar. Además, se supone que estas imágenes alcanzan alguna virtud de los cuerpos celestes, pero puramente corporal. Además, es evidente que no reciben de los cuerpos celestes una perfección tan noble como es el alma racional. Están, pues, en un grado de inferioridad con respecto al hombre y, en consecuencia, este no debe rendirles culto alguno. La causa es mejor que el efecto. Luego, si el hombre es el hacedor de estas imágenes, no debe rendirles culto. Y si se dijere que estas imágenes poseen cierta virtud porque se les unen algunas substancias espirituales, tal afirmación no es suficiente, ya que a ninguna substancia espiritual se le debe culto de la tría, si exceptuamos la que es suprema entre todas. El alma humana se une de un modo más noble al cuerpo humano del que pudiera unirse cualquier substancia espiritual a dichas imágenes. Por tanto, todavía el hombre goza de una dignidad mayor que la de esas imágenes. Además, como dichas imágenes se hacen a veces para producir algunos efectos nocivos, es evidente, si realizan tales efectos por algunas substancias espirituales, que éstas serán viciosas. Y tenemos una prueba más clara en esto, que suelen engañar con sus respuestas y que obligan a quienes les dan culto a cosas contrarias a la virtud. Por tanto, son inferiores a los hombres buenos. En consecuencia, no se les debe dar culto. Todo lo dicho manifiesta que el culto de la tría solo se debe a un solo Dios sumo. Por eso se dice en el Éxodo, quien ofrece sacrificios a dioses extraños, y no al único Señor, será exterminado. Y en el deuteronomio, adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo servirás. Y en la carta a los romanos se dice de los gentiles, porque diciendo que eran sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por el simulacro de la imagen del hombre caraptábal y de las aves, de los cuadrúpedos y de las serpientes. Y después, quienes trocaron la verdad de Dios en mentira y dieron culto y sirvieron a la criatura más que al Creador, que es el Dios bendito sobre todo y por los siglos de los siglos. Y como es cosa indebida el tributar el culto de la tría a lo que no sea el primer principio de todo, y el mover a cosas indebidas es propio de la criatura racional mal dispuesta, es evidente que los hombres fueron provocados a estos cultos indebidos por su gestión de los demonios, los cuales se mostraron a los hombres en lugar de Dios, apeteciendo honores divinos. Por esta razón se dice en el Salmo, todos los dioses de los gentiles son demonios. Lo que los gentiles ofrecen, tributanlo a los demonios y no a Dios. Luego como la intención principal de la ley divina es que el hombre se someta a Dios y le rinda una reverencia singular, no solo con el corazón, sino también con la boca y con las obras, por eso en el éxodo, donde se nos propone la ley divina, se prohíbe primordialmente el culto de varios dioses, al decir, no tendréis dioses ajenos, en mi presencia y no harás imagen o escultura alguna. En segundo lugar, se le advierte al hombre que no pronuncie el nombre de Dios irreverentemente, es decir, como para confirmar algo falso, y esto es lo que quiere decir no tomarás el nombre de Dios en vano. Por último, se consigna el cesar en las obras exteriores durante algún tiempo, para que la mente vaque a la divina contemplación. Y por eso se dice, acuérdate de santificar el día del sábado. CAPÍTULO CXXY La ley divina ordena al hombre según razón acerca de lo corporal y sensible. Así como la mente del hombre puede por lo corporal y lo sensible levantarse hasta Dios, si se usa de ello de debida manera para reverencia de Dios, así también su abuso la aparta del todo de él, por poner el fin de la voluntad en las cosas ínfimas, o hace aflojar la intención de la mente hacia Dios, por apegarnos más de lo menester a tales cosas. Pues para esto principalmente fue dada la ley divina, para que el hombre se una a Dios. Toca, por tanto, a ella ordenarlo en el uso y afición de lo corporal y de lo sensible. Del modo que la mente del hombre se ordena bajo Dios, de esta suerte se ordena el cuerpo bajo el alma y las tendencias inferiores bajo razón. Ataña a la providencia divina, una de cuyas formalidades propuestas al hombre es la ley divina, que cada cosa tenga su orden. Por lo cual así ha de ser ordenado el hombre por ella, que las tendencias bajas estén sometidas a la razón, y el cuerpo al alma, y las cosas externas le sirvan en su necesidad. Toda ley recta compele a la virtud, la cual consiste en que las afecciones internas y el uso de las cosas corporales sean reguladas por razón. Por consiguiente, eso ha de ser sancionado por ley divina. A todo legislador pertenece establecer por ley aquello sin lo que no se puede cumplir la ley. Si ésta se impone a la razón, el hombre no la observaría, si todo lo concierne a él no se sometiera a la razón. De aquí que toque a la ley divina mandar que todo lo del hombre lo sojuzgue la razón. Por eso se lee, el razonable obsequio vuestro, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Con lo dicho se rechaza el error de los que afirman que no hay más pecados que aquellos con que se ofende o se escandaliza al prójimo. Capítulo XI. ¿Por qué razón la simple fornicación sea pecado, según la divina ley, y que el matrimonio sea cosa natural? Por lo cual es evidente lo vana que es la razón de quienes afirman que la simple fornicación no es pecado. Dicen, sea una mujer sin marido, que no está bajo potestad de nadie, ni de su padre ni. Cualquier otro, quien se le acerca queriéndolo ella, no la ultraja, pues así le plays y tiene poder sobre su cuerpo. Tampoco injuria a un tercero, ya que se supone que no está en potestad de nadie. No parece que es pecado. Y no parece que sea cumplida respuesta con decir que hace injuria a Dios. ¿Por qué no recibe Dios ofensa de nosotros sino por obrar nosotros contra nuestro bien, como hemos dicho? No parece que eso es contra el bien del hombre. Con ello, en consecuencia, no se injuria a Dios. Por lo mismo no se responde acabadamente con decir que cede en injuria del prójimo a quien se escandaliza. Que acaece escandalizarse uno de algo que de suyo no es pecado, y así se da accidentalmente el pecado. Mas ahora no tratamos de si la simple fornicación es accidentalmente pecado, sino si lo es en sí. Por tanto, es menester buscar la solución en lo susodicho. Hemos visto que Dios tiene cuidado de cada ser atendiendo a su bien. Es bien de cada ser conseguir su fin, y su mal apartarse del debido. Se ha de tener presente esto en el todo y en sus partes, de manera que cada parte del hombre y cada acto surta su fin. El semen, aunque sea superfluo en la conservación del individuo, es, sin embargo, necesario para la propagación de la especie. Otras excreciones, como la evacuación, la orina, el sudor y demás, para nada sirven, por eso sirven al bien del hombre con sólo emitirlas. Mas no solamente esto se da en el semen, sino que se emite para la utilidad de la generación, a que se ordena el coito. Nula sería la generación del hombre de no seguirse la debida nutrición, pues el engendrado no existiría sin ella. Por tanto, debe ser ordenada la emisión del semen para que se produzca la conveniente generación y la educación del engendrado. Por lo cual es claro que es contra el bien del hombre toda emisión seminal hecha de tal modo que no pueda surtir generación. Y si se hace a propósito, es por fuerza pecado. Me refiero a esa manera por la cual no se sigue de suyo generación, como es todo derrame seminal sin el natural ayuntamiento de varón y de mujer, por lo que esos pecados se llaman contra naturaleza. Porque si circunstancialmente no se produce generación, no por eso es pecado ni contra la naturaleza, como cuando sucede que la mujer es orra. Igualmente va contra el bien del hombre si se emite el semen de modo que puede surtir generación, pero se estorba la adecuada educación. Ha de saberse que, entre los animales en que la hembra basta para educar a la prole, el macho y ella no permanecen juntos después del coito, VGR, en los perros. Mas los hay en que la hembra no es capaz de educarla, y después del coito permanecen juntos lo necesario para su educación e instrucción, como es de ver en algunas especies de aves, cuyos polluelos no pueden buscar el alimento acabados de nacer. Y, pues, esas aves, cual los cuadrúpedos, no los nutren con leche, tan a mano como preparada por naturaleza, sino que, amén de incubarlos, es menester buscarles por otro medio el alimento, no bastando para ello la hembra por divina providencia le es con natural al macho estarse con ella para su educación. Ahora bien, es evidente que en la especie humana no basta la mujer sola para la educación de los hijos, ya que las necesidades de la vida humana requieren tanto, que no pueden ser satisfechas solamente por uno. En consecuencia es conveniente, conforme a la naturaleza humana, que el hombre después del coito cohabite con la mujer y no se marche a escape y se llegue indiferentemente a cualquiera, como entre fornicadores sucede. Y no es embargo a esta razón que una mujer con sus riquezas sea poderosa a nutrir sola al pequeñuelo, puesto que no se mira la natural rectitud en las acciones humanas por lo que circunstancialmente acaece en un individuo, sino antes bien por lo que se sigue a toda la especie. Y ha de saber también que en la especie humana no solo necesita el hijo de nutrición corporal, como en los demás animales, sino también de instrucción en cuanto al alma. Porque los otros animales tienen naturalmente sus artes, con que pueden proveerse, y el hombre vive con razón, la cual llega a ser capaz después de la experiencia de mucho tiempo. ¿Por dónde es menester que los hijos sean instruidos por sus padres como por experimentados? Y no son de recién nacidos capaces de instrucción, sino harto tiempo después, cumplidamente hasta los años de la discreción, y para esa instrucción se ha de gastar luengo tiempo. Y aun entonces por el ímpetu de las pasiones, que enturbian el juicio de la prudencia, necesitan de instrucción con reprensión. Para esto no es bastante la mujer sola, antes se precisa el concurso del varón, en quien la razón es más perfecta para enseñar y más fuerte el poderío en castigar. En la especie humana, pues, es menester entender en sacar adelante a los hijos, no por corto tiempo, como en las aves, sino gran espacio de vida. Por donde, siendo en todos los animales necesario al macho permanecer con la hembra mientras el concurso del padre es necesario a la prole, es con natural al hombre no por poco tiempo, sino tener diuturna sociedad con determinada mujer. A esta sociedad llamamos matrimonio. El matrimonio es, pues, con natural al hombre, y el coito fornicario, el tenido fuera del matrimonio, va contra el bien del hombre, y por eso es menester que sea pecado. Con todo, no hay que tener por pecado leve procurar la emisión seminal sin debido fin de generación y de educación, por aquello de que es leve o ningún pecado si uno usa de alguna parte de su cuerpo para otro uso que el dictaminado por la naturaleza, vgr, andar con las manos o hacer algo con los pies, porque tales desordenados usos no impiden mucho el bien del hombre. Pero es que el desarreglado derrame seminal conspira contra el bien de la naturaleza, como es la conservación de la especie. De aquí que, después del pecado de homicidio, que destruye la naturaleza humana ya formada, tal género de pecado parece seguirle, por impedir la generación de ella. Todo lo dicho está confirmado por la autoridad divina. Que la emisión seminal de la cual no puede seguirse hijos es ilícita, se ve cuando se dice, no te unirás a varón con coito femenino ni te ayuntarás con ningún animal, ni los masturbadores ni los invertidos poseerán el reino de Dios. Que la misma fornicación y todo ayuntamiento con la mujer no propia sea ilícito, se ve por las palabras, no habrá etaira entre las hijas de Israel ni Barragán entre los hijos de Israel, ten cuidado con toda fornicación, y fuera de tu mujer no gustes de conocer el crimen. Con esto se rechaza el error de quienes dicen que la emisión seminal no es pecado mayor que cualquier excreción de superfluidades, y de los que afirman que la fornicación no es pecado. Capítulo XI 2. El matrimonio debe de ser indivisible. El que considere con rectitud, verá que la razón aducida no tan solo parece concluir que sea duradera la sociedad del varón con la mujer, llamado en la naturaleza humana matrimonio, sino también que sea de por vida. Las posesiones se encaminan a la conservación de la vida natural, y porque ésta no puede perdurar en perpetuo padre, se conserva en el hijo como por cierta sucesión a semejanza de la especie, pues es conforme a naturaleza que el lujo suceda en las cosas de su padre. Es, pues, natural que la solicitud del padre con el hijo se tenga hasta el fin de su vida. Sí, por consiguiente, la solicitud del padre por el hijo causa aún en las aves la convivencia del macho y de la hembra, el orden natural exige en la especie humana que hasta el fin de la vida cohabiten el padre y la madre. Parece repugnar a la equidad la disolución de dicha sociedad. Que la mujer no solo necesita de varón para la generación, como en los demás animales, sino también de gobierno, ya que él es más perfecto en la razón y más fuerte en el poder. Y entra ella en sociedad con el varón por la necesidad de la generación, por tanto, al cesar la fecundidad y la hermosura en la mujer se vería privada de ser tomada por otro. Sí, pues, uno toma mujer en años juveniles, cuando la hermosura y la fecundidad la acompañan, y al llegar a edad provecta pudiera abandonarla, le causaría un daño contra toda equidad. Y es claro que el inconveniente de que la mujer pueda repudiar al varón, por estar naturalmente sometida a él como a gobernador y no caer en potestad del que está sometido a otro declinar de su gobierno. Sería, pues, contra el orden natural si la mujer pudiera abandonar al varón, y si al contrario, no resultaría equitativa la sociedad de varón y de mujer, resultaría servidumbre para ella. A los hombres les es con natural cierta solicitud por certificarse de la prole, lo cual es menester porque el hijo necesita del continuo gobierno de su padre. Todo lo que entorpece la certidumbre sobre la prole va contra el natural instinto de la especie humana. Si, pues, el varón pudiera repudiar a la mujer o ésta a aquel y yacer con otro, impediría esa certidumbre, ya que la mujer conocida por el primero lo sería después por el segundo. Por lo tanto, es contrario al instinto de la especie humana que la mujer se separe del varón, y que no sólo ha de ser duradera, sino a un individua. La amistad, cuanto mayor es, más firme y duradera. Suma parece existir entre el marido y la mujer, ya que no solamente se unen en el acto de la cópula carnal, que entre las mismas bestias causa placentera sociedad, sino aún en el consorcio de toda la vida doméstica, cuya señal es que el hombre por la mujer deja a su padre y a su madre. Es pues conveniente que el matrimonio sea del todo indisoluble. Y aún ha de saberse más, que, de entre todos los actos naturales, sola la generación se endereza al bien común, pues comer, junto con las diferentes excreciones, rezan con el individuo, más la generación con la conservación de la especie. De ahí que, instituyéndose la ley para el bien común, es menester que lo atañente a la generación, más que otra cosa, sea regulado con leyes divinas y humanas. Las leyes vigentes, si son humanas, es conveniente que procedan del instinto natural, lo mismo que toda humana invención en las ciencias demostrativas tiene su origen en los principios naturalmente conocidos. Si son divinas, no sólo explican el instinto de la naturaleza, antes suplen su falta, como lo divinamente revelado supera la capacidad de la razón natural. Habiendo, pues, natural instinto en la especie para que la unión del varón con la mujer sea individua y que sea de uno con una, fue menester ordenarlo con ley humana. La ley divina añade ciertas razón sobrenatural del significado de la unión inseparable, entre Cristo y la Iglesia, que es entre uno y una. Así, por lo tanto, los desórdenes en el acto de la generación no sólo repugnan al instinto natural, sino traspasan las leyes divinas y humanas. Por lo cual más se peca con estos desórdenes que en la indebida ingestión del alimento y cosas parecidas. Y porque es necesario encaminar lo bueno a lo que es óptimo en el hombre, la unión del varón con la mujer no tan sólo está ordenada por las leyes en lo que toca a la generación de la prole, sino también en lo concerniente a las buenas costumbres dispuestas por la recta razón, hora respecto del hombre en sí mismo, hora en cuanto es parte de la familia doméstica o de la sociedad civil. A esas buenas costumbres se encamina la unión individual del varón con la mujer, pues así es más fiel el amor de uno para con el otro, al reconocerse unidos indisolublemente, y a ambos asiste más solícito cuidado de las cosas domésticas al saberse perpetuamente en compañía en la posesión de las mismas cosas. Con ello se quita la causa de las discordias que por fuerza habían de darse, de abandonar el varón a la mujer, entre él y sus allegados, y se robustece el amor entre los afines. También se quitan las ocasiones de adulterio que se darían en dicho caso o en el contrario, pues se abriría el camino fácil de solicitar matrimonios ajenos. Por eso se lee, y yo os digo que la mujer no se marche de con el varón. Con lo dicho se excluye la costumbre de repudiar a las esposas. Si fue permitido en la vieja ley a los judíos por su dureza, fue por ser proclives a matarlas. Se permitió el menor mal para excluir el mayor. Capítulo XIV. El matrimonio debe ser de uno con una. También parece que se ha de considerar que es innato en las almas de todos los animales que tienen coito no sufrir la compañía del igual, por lo cual hay luchas entre ellos por el coito. Y ciertamente hay una sola razón común para todos los animales, que todos apetecen libremente gozar del placer del coito como del placer de la comida. Tal libertad es coartada con llegarse muchos a una, o al revés, como la de disfrutar del placer de la comida si otro se la quita. En los hombres se da una razón especial, ya dicha, que desea estar cierto de la prole, tal certidumbre se pierde si muchos fueran de una. Por consiguiente, de instinto natural viene que una sea de uno. Más en esto se ha de tener presente una diferencia. Que una mujer no sea conocida por varios varones lo persuade en ambas razones. Más que un varón no conozca muchas mujeres no concluye la segunda, pues no se pierde la certeza sobre la prole. Pero milita, en cambio, la primera, porque así como la libertad de usar de la mujer a gusto del varón la pierde éste si la mujer tiene otro, así también la pierde ésta si aquel tiene muchas. Y, pues, la certidumbre sobre la prole es el bien principal que persigue el matrimonio, ninguna ley ni costumbre humana permitió que una fuese mujer de varios. Fue también tenido esto por los romanos como inconveniente, de quienes dice Valerio Máximo que juzgaban que ni por esterilidad debía quebrantarse la fidelidad conyugal. En todas las especies de animales en que el padre tiene solicitud por la prole, un macho solo tiene una hembra, como se ve en todas las aves que crían conjuntamente a los polluelos, pues no bastaría un solo macho a prestar ayuda a muchas hembras en su educación. Entre los animales en que el macho no tiene esa solicitud, uno tiene indistintamente muchas hembras, y una hembra muchos machos, como entre los gozques, las gallinas y otros. Más como el varón, entre todos los animales, le asedia el cuidado de los hijos, es cosa clara ser natural al hombre que uno tenga una mujer, y al contrario. La amistad se asienta sobre cierta igualdad. Sí, pues, no es permitido a la mujer tener varios hombros, por ser esto contra la certeza de la prole, si estuviese permitido al varón tener muchas mujeres, no cabría amistad liberal entre mujer y varón, sino servil. Y esta razón está comprobada por la experiencia, pues entre los varones que tienen muchas mujeres, éstas están como esclavizadas. No se tiene intensa amistad con muchos. Por consiguiente, si la mujer tiene un solo hombre y éste tiene muchas, no es igual la amistad por ambas partes, ni habrá amistad liberal, sino servil. Hemos dicho que el matrimonio de los hombres se debe ordenar en relación con las buenas costumbres. No es buena costumbre que el varón tenga muchas mujeres, porque de ahí se origina la discordia en la familia doméstica, como consta por experiencia. No es, por tanto, conveniente que un hombre tenga muchas mujeres. Por eso se dice, serán dos en una carne. Con lo dicho se cierra la puerta a la costumbre de los que tienen muchas mujeres y se excluye la opinión de Platón, que afirma que las mujeres deben de ser comunes, la cual siguió en la nueva ley Nicolás, uno de los siete diáconos. Capítulo CXXV. No debe pactarse matrimonio entre allegados. También por causas razonables se estableció en las leyes la exclusión del matrimonio a ciertas personas unidas en el origen. Pues, siendo el matrimonio unión de personas distintas, aquellas que deben reputarse como formando una unidad por idéntico origen son excluidas razonablemente del matrimonio, para que al reconocerse unos más fervorosamente se amen. Lo que pasa entre el varón y la mujer reviste cierta vergüenza natural, convino prohibir que no se diera esto entre las personas que se deben mutua reverencia por la comunidad de sangre. Esta razón parece aducida en la ley vieja, porque se dice, no descubras la torpeza de tu hermana, lo mismo de las demás. Se corrompen las buenas costumbres con ser dados los hombres con demasía a los placeres del coito, porque, al absorber este deleite grandemente la mente, se embargaría la razón en lo rectamente operable. Se seguiría excesivo uso del placer si estuviera permitido ayuntarse el hombre con aquellas personas con las que tiene necesidad de habitar, como son las hermanas y demás parientes, y que no se podría quitar la ocasión del coito con las tales. Fue, pues, conveniente a las buenas costumbres que esas uniones se prohibieran en las leyes. El placer del coito grandemente estraga la apreciación de la prudencia. Su reiteración es contraria a las buenas costumbres, y se aumenta por el amor de las personas que se unen. Sería, pues, adverso a las buenas costumbres unirse a allegados, porque en ellos se sumaría el amor por comunidad de origen y de crianza al de concupiscencia, y, acrecentado el amor, por necesidad el alma se sumerge más en deleites. Es muy necesario para la sociedad humana que se dé amistad entre muchos. Se multiplica la amistad entre los hombres al enlazarse en matrimonio con personas extrañas. Fue conveniente que las leyes ordenasen que los matrimonios se contrajeran con personas ajenas y no con cercanas. Es un inconveniente para las personas que se una socialmente quien naturalmente debe de estar sometido. Es natural que uno esté sometido a sus padres. Por tanto, sería inconveniente contraer matrimonio con ellos, siendo el matrimonio cierta unión social. De ahí que se diga, ninguno se llegue a su allegada en la sangre. Así se anatematiza la costumbre de quienes se unen carnalmente con sus parientes. Ha de saberse que así como hay inclinación natural a aquello que se da en los más, así la ley está puesta según acontece en la mayoría. No adversa a las razones dichas si en algo sucede de otra manera, pues no por el bien de uno se ha de preterir el bien de muchos, siendo siempre el bien de la multitud más divino que el particular. Ni por el defecto que en uno puede darse quede del todo sin remedio, pues reside en los legisladores y demás autoridad de dispensar en lo comúnmente sancionado lo necesario en caso particular. Y si la ley es humana, puede ser dispensada por hombres investidos de igual potestad, si divina, la dispensa debe tenerse por divina autoridad, al igual que en la vieja ley por dispensa se tenía indulto de tener varias mujeres y concubinas y el repudio de la esposa. Capítulo XVI. No todo ayuntamiento carnal es pecado. Así como es contra razón usar la conjunción carnal en contra de lo conveniente a la generación y educación de la prole, así también es según razón el uso de tal ayuntamiento conducente a la generación y educación de la prole. Que por ley divina sólo está prohibido lo que contraria a la razón, como se deduce de lo dicho. Es inconveniente, pues, decir que toda cópula carnal es pecado. Siendo los miembros del cuerpo ciertos instrumentos del alma, el fin de cada uno es su uso, como el de cualquier instrumento. Es la unión carnal el uso de algunos miembros corporales, por tanto, ese es el fin de esos miembros. Y lo que es fin de algunas cosas naturales no puede ser de suyo malo, porque lo que naturalmente existe por divina providencia se endereza al fin, como hemos dicho. Es, pues, imposible que el enlace carnal sea en sí mismo malo. Las inclinaciones naturales están en las cosas impresas por Dios, que todas las mueve. Por consiguiente es imposible que la inclinación natural de alguna especie tienda a lo que en sí es malo. Todos los animales perfectos sienten inclinación natural a la unión carnal. Es, pues, imposible que en sí mismo sea mala. Aquello sin lo cual no puede ser algo bueno y óptimo no es de suyo malo. La perpetuidad de la especie no se conserva en los animales sino por generación habida por ayuntamiento carnal. Es imposible, en consecuencia, que éste sea en sí mismo malo. De ahí que se diga, si se casa la mujer, no peca. Así se rechaza el error de quienes afirman que toda unión carnal es ilícita, por donde condenan de plano el matrimonio y las bodas. Algunos de ellos lo afirman por creer que lo corporal proviene no del principio bueno, sino de un principio malo. Capítulo XVI. No es en sí pecado el uso de cualquier manjar. Así como el uso de lo venéreo se da sin pecado, si se tiene conforme a razón, así también el uso de alimentos. Se hace algo según razón cuando se ordena convenientemente a debido fin. El fin debido al tomar alimento es la conservación del cuerpo por la alimentación. Todo alimento puede conseguir eso y puede tomarse sin pecado. Por tanto, tomar cualquier manjar no es de suyo pecado. El uso de ninguna cosa es en sí malo de no ser mala de suyo. Ningún manjar es por naturaleza malo, pues toda cosa por su naturaleza es buena, como su uso dicho queda. Puede ser un alimento malo para alguien por serle contrario a la salud corporal. Tomar cualquier alimento, por serlo, no es pecado de suyo, aunque pueda serlo si fuera de razón uno lo toma contra su salud. No es de por sí malo usar de las cosas para lo que son. Las plantas son para los animales, de estos algunos para otros, y todo para el hombre, como se desprende de lo dicho. Por consiguiente, no es de suyo pecado usar de plantas o de la carne de animales para comida o para cualquier otra cosa de utilidad para el hombre. Los defectos del pecado se derivan al cuerpo por el alma, pues decimos que hay pecado cuando se desordena la voluntad. Los manjares pertenecen inmediatamente al cuerpo, no al alma. De aquí que tomarlos no sea pecado a no ser que repugne a la rectitud de la voluntad. Lo cual acontece, o por la pugna con el fin propio de los manjares, como cuando se toman por el deleite que dan, aunque sean dañosos a la salud corporal, tanto por la calidad como por la cantidad, o por desdecir con la posición de quien los toma o con la de aquellos con los que convive, y. gr, el que los compra sobre sus facultades o de calidad no acostumbrada entre aquellos con quienes alterna. O también alimentos prohibidos por motivo especial por la ley, como algunos estaban prohibidos en la ley vieja por su simbolismo, y antiguamente en Egipto la carne de buey o de vaca para que la agricultura no sufriera colapso. Y aún también por prohibir algunas reglas ciertos manjares para refrenar la concupiscencia. De ahí que diga el Señor, no mancha al hombre lo que entra en su boca, y el apóstol, tomad todo lo que de la carnicería venga, no preguntando nada por la conciencia, toda criatura de Dios es buena, y no hay que despreciar nada de lo que se toma con acción de gracias. Con lo dicho se rechaza el hierro de quienes dicen que es ilícito el uso de determinados alimentos, de tales habla el apóstol, en tiempos venideros, algunos dejarán la fe, prohibiendo casarse y abstenerse de manjares creados por Dios para ser tomados con nacimiento de gracias. Y, pues el uso de manjares y de placeres no es en sí ilícito, sino sólo cuando desborda el orden de la razón, las facultades poseídas, necesarias para la alimentación, la educación de la prole y la sustentación de la familia y demás necesidades corporales, o sease la posesión de la riqueza, no es de suyo ilícita, si se observa el orden de la razón, de suerte que se posea justamente lo que se tiene y que no ponga en ella el fin de su voluntad y la emplee para su provecho y el ajeno. Por eso el apóstol no condena a los ricos, antes les da una regla para su uso, diciendo, a quienes son ricos en este presente siglo recomiéndales que no nutran sentimientos de altanería ni tengan puesta su esperanza en la riqueza, bien hacen con enriquecerse con buenas obras, largos en repartir sus bienes. Y el eclesiástico, dichoso el varón que es hallado sin mancilla, que no va tras el oro ni puso su esperanza en el dinero ni en tesoros. Con esto queda refutado el desvarío de quienes dice Agustín que con gran insolencia se llamaron apostólicos porque no recibían a su comunión a casados ni a poseedores de cosas propias, tal como la iglesia católica manda, siendo muchos. Monjes y clérigos. Mas son herejes al separarse de la iglesia con creer que no había esperanza para quienes usan de esas cosas de que carecen ellos. Capítulo XVI 2. Como según la ley de Dios se ordena el hombre con el prójimo. Por lo dicho es claro que, conforme a la ley divina, es estimulado el hombre a guardar el orden de la razón en todas las cosas que pueden venir en su uso. El todas ellas, las principales son los otros hombres, pues que es naturalmente animal sociable y necesita de muchos para alcanzar lo que uno solo no puede. Por consiguiente, es menester que sancione la ley divina como el hombre se ha de comportar con los demás según orden de razón. El fin de la divina ley es que el hombre se una a Dios. En esto, uno ayuda a otro en el conocimiento y en el amor, ya que los hombres se ayudan en el conocimiento de la verdad, y uno incita al otro al bien y lo aparta del mal. Así se dice, el hierro con el hierro se aguza y el hombre aguza a su prójimo. Y en otro lugar, mejor es que estén dos juntos que uno solo, porque tienen la ventaja de su compañía. Si uno cayere, le sostendrá el otro. Hay del solo, que, cuando cayere, no tiene quien le levante. Y si durmieren dos juntos, se calentarán mutuamente, uno solo, como se calentará. Y si alguno prevaleciere contra el uno, los dos le resisten. Por tanto, convino ordenar por ley divina la sociedad mutua de los hombres. La ley divina es cierta razón de la divina providencia para gobernar a los hombres. A esta atañe mantener en su debido orden a todos sus sometidos, de suerte que cada uno esté en su lugar y grado. Por tanto, la ley divina así ordena recíprocamente a los hombres que cada uno esté en su sitio, lo cual no es otro que estar los hombres en mutua paz, pues la paz entre los hombres no es otra cosa que una ordenada concordia. Las cosas que se ordenan entre sí conviene que lo estén concordemente, de otra manera se estorbarían en la consecución del fin común, como es deberse en un ejército ordenado cordialmente a conseguir la victoria, que es la finalidad del capitán. Pues bien, todo hombre está ordenado a Dios por ley divina, por consiguiente, fue menester que por ella hubiera entre ellos ordenada concordia, la paz, para que no se sirvieran de estorbo unos a otros. De aquí que se diga en el Salmo, el cual puso la paz en tus confines, y el Señor dice, os he dicho esto para que en mí tengáis paz. Y entonces se guarda la ordenada concordia cuando se da a cada cual lo que es suyo, lo que es de justicia. Por eso dice Isaías, efecto de la justicia es la paz. Fue conveniente, por tanto, dar mandamientos de ley divina sobre la justicia, para que todos se concedieran lo propio y se abstuvieran de causarse daño. Entre todos los hombres, uno es máximo deudor a sus padres. De este modo el primero de los preceptos de la ley que nos relacionan con el prójimo es el de honrar padre y madre, en el cual se comprende estar mandado que tanto a los padres como a los demás de cada uno lo que se merecen, conforme aquello, dada a todos lo merecido. Después vienen los mandamientos en que se manda abstenerse de causar daño al prójimo, de manera que no le ofendamos de obra ni en su propia persona, por eso se dice, no matar, ni en persona unida, no fornicar, ni aún en las cosas exteriores, no hurtar. También se nos prohíbe que no le ultrajemos contra toda justicia con palabras, no levantar falsos testimonios. Y pues Dios es también juez de los corazones, nos prohíbe que le ofendamos con el pensamiento, deseando su mujer o codiciando sus bienes. Para observar una tal justicia, establecida por ley divina, es inclinado el hombre doblemente, interior y exteriormente. Interiormente, en cuanto que es voluntario para guardar lo que manda la ley divina, lo cual hace por amor a Dios y al prójimo, ya que el que ama a alguien, de agrado y complacer le da lo que merece y aún más liberalmente. De ahí que todo el cumplimiento de la ley esté como colgado del amor, según el apóstol, el amor es la plenitud de la ley, y el Señor dice que. De dos mandamientos pende toda la ley, del amor de Dios y del amor al prójimo. Mas, porque algunos no están tan dispuestos interiormente que espontáneamente hagan por sí mismo lo que les manda la ley, han de ser atraídos exteriormente al cumplimiento de su justicia, lo cual acontece cuando por temor de las penas cumplen la ley servil y no liberalmente. Así dice Isaías, cuando obrares tus juicios en la tierra, a saber castigando a los malos, aprenderán la justicia todos los habitadores del orbe. Los primeros, pues, que tienen caridad, que en lugar de la ley los induce a obrar libremente, son. Para ellos la ley, de manera que por ellos no fue necesario dar la ley exterior, pino por aquellos que de suyo no se inclinan al bien. Por eso se dice, la ley no fue puesta para el justo, sino para los injustos. Lo cual no se ha de entender de suerte que los justos no estén obligados a guardar la ley, como alguno así lo entendió, sino que los tales se inclinan por sí mismos a cumplir la justicia aún sin la ley. Capítulo 6. En las acciones humanas hay cosas que naturalmente son rectas y no sólo por ser sancionadas por la ley. Se desprende de lo dicho que lo preceptuado por la ley divina es recto no ya sólo por ser establecido por la ley, sino también naturalmente. Los mandamientos de la ley divina ordenan la mente del hombre hacia Dios y todo lo que hay en el debajo de la razón. Pues esto lo exige el orden natural, ya que lo inferior ha de estar sometido a lo superior. Por tanto, lo mandado por la ley divina de suyo es naturalmente recto. Los hombres, por divina providencia, alcanzan el juicio natural de la razón como principio de las propias acciones. Los principios naturales se ordenan a las cosas que naturalmente existen. Hay, por consiguiente, acciones que convienen naturalmente al hombre, que son de por sí rectas y no sólo por ser mandadas por la ley. Aquellos que tienen determinadas naturalezas han de tener operaciones determinadas que convengan a esas naturalezas, pues la operación propia de cada uno sigue a su naturaleza. Consta que la naturaleza del hombre es determinada. Es menester, pues, que haya algunas acciones que de suyo le convengan. Lo natural que atañe a una cosa es menester que sea aquello sin lo cual no puede darse, la naturaleza no falta en lo necesario. Es natural al hombre ser animal social, lo cual se demuestra por no bastar uno sólo para todo lo necesario a la vida humana. Por tanto, aquello sin lo cual no puede conservarse la sociedad humana atañe naturalmente al hombre, por ejemplo, guardarse de lo ajeno y abstenerse de las injurias. Hay, por consiguiente, en las acciones humanas algo naturalmente recto. Queda demostrado arriba que el hombre naturalmente dispone de las cosas inferiores para las necesidades de su vida. Hay medida determinada según la cual el uso de dichas cosas es conveniente a la vida humana, y si no se guarda, resulta nocivo, como se ve en la ingestión desordenada de alimentos. En consecuencia, se dan acciones humanas naturalmente convenientes y otras que naturalmente no convienen. Conforme al orden natural, tiene el hombre cuerpo por el alma, y las tendencias ínfimas del alma por la razón, al igual que en las demás cosas la materia es por la forma y los instrumentos por el agente principal. Por el hecho de estar ordenado a otro debe prestarle ayuda y no servirle de estorbo. Es, pues, naturalmente recto que de tal manera mire el hombre por su cuerpo y por las tendencias ínfimas del alma, que los actos de la razón y su bien en modo alguno sea estorbado, puesto que, si de otra manera acaeciere, será naturalmente pecado. Por tanto, las comilonas y crápulas y el uso desordenado de placeres, que impiden el acto de la razón, y el sumergirse en pasiones que no dejan en libertad el juicio de la razón, son cosas naturalmente malas. A una cosa naturalmente le conviene todo con lo que tiende hacia su fin natural, y lo contrario le es naturalmente inconveniente. Se ha demostrado arriba que el hombre está naturalmente ordenado a Dios como a fin. Así, todo lo que le lleva al conocimiento y amor de Dios es naturalmente recto, y lo que lo aparta le es naturalmente malo. Por consiguiente, es claro que la bondad o malicia de las acciones humanas no solamente lo son por preceptuarlo la ley, sino según el orden natural. Por eso en el Salmo se dice que los juicios del Señor son verdaderos y justificados en sí mismos. Con lo dicho se rechaza la posición de los que dicen que lo justo y lo recto lo establece la ley. Capítulo CXXX. De los consejos que se dan en la ley divina. Y pues lo mejor para el hombre es unirse con la mente a Dios y a las cosas divinas, y es imposible que se ocupe con intensidad en diversas cosas, para que con mayor desembarazo vuele su mente hacia Dios se dan en la ley divina consejos, por los cuales los hombres den de mano a las ocupaciones de la vida presente, en cuanto es posible al que vive una vida terrena. Mas no es ello tan necesario para su justicia, que sin eso no la tenga, porque no se pierde ni la virtud ni la justicia por usar conforme al orden de la razón de las cosas corporales y terrenas. De aquí que esos avisos de la ley divina se llamen consejos y no preceptos, por persuadir al hombre a que deje lo menos bueno por lo mejor. Está ocupada la humana solicitud, según el común modo de la vida humana, en tres cosas, en la propia persona, viendo lo que ha de hacer y cómo ha de vivir, en las personas unidas, principalmente con la mujer y con los hijos, y en procurar las cosas exteriores de que el hombre amenester para sustentar la vida. Para cortar la solicitud de las cosas exteriores se da en la ley divina el consejo de la pobreza, con que abandone las cosas de este mundo, cuya solicitud puede enredar su ánimo. De aquí que diga el Señor, si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Para quitar la solicitud de mujer y de hijo se da el consejo de la virginidad o continencia. Así se dice, sobre los vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy un consejo. Y diciendo el porqué del consejo, añade, el que no tiene mujer anda solícito por las cosas del Señor, como agradar a Dios, mas el que la tiene se afana por las cosas del mundo, como agradar a la mujer, y anda dividido. Para que el hombre pierda la solicitud de sí mismo, se da el consejo de la obediencia, con el cual descarga en el superior la disposición de sus acciones, por donde se lee, obedeced a vuestros mayores y estadles sometidos, pues ellos tienen el cuidado de cómo han de dar cuenta de vuestras almas. Y, pues la suma perfección de la vida humana consiste en que la mente del hombre vaque a Dios, esas tres cosas grandemente disponen a esa dedicación y parece que pertenecen convenientemente al estado de perfección, no como que ellas sean perfecciones, sino porque son ciertas disposiciones para la perfección que consiste en eso, en vacar a Dios. Y esto lo manifiestan paladinamente las palabras del Señor al persuadir la pobreza diciendo, si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dálo a los pobres y sígueme, como colocando la perfección de la vida en su seguimiento. Pueden también llamarse efectos y señales de la perfección. Pues cuando la mente se aficiona apasionadamente, con amor y con deseo, a alguna cosa, en consecuencia pospone lo demás. De aquí que por el hecho de que la mente del hombre tienda fervorosamente con amor y con deseo a lo divino, en lo cual claramente está la perfección, se sigue que arroje de sí todo lo que le sirve de rémora en levantarse hasta Dios, no sólo el cuidado de las cosas y la afición a la mujer y a los hijos, sino aún la preocupación de sí mismo. Por tanto, se dice, tendrá por nada en dar el hombre toda la substancia de su casa por comprar el amor, es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas preciosas, y, habiendo dado con una de gran valor, se fue a vender todo lo que tenía y la compró, a pesar de todo, cuántas cosas eran para mi ganancia, esas por Cristo las he. Reputado estiércol, para ganar a Cristo. Y, pues las tres cosas dichas son disposiciones para la perfección y efectos y señales de ella, bien se dice que quienes las prometen a Dios están en estado de perfección. La perfección a que dispone lo dicho consiste en la dedicación de la mente a Dios, por lo cual los que profesan las cosas dichas se llaman religiosos, como quienes dedican a Dios a sí mismo y lo suyo a modo de sacrificio, en cuanto a las cosas, por la pobreza, en cuanto al cuerpo, por la continencia, y en cuanto a la voluntad, por la obediencia, pues la religión consiste en el culto divino, como está susodicho. Capítulo XXXI. Error de los que impugnan la pobreza voluntaria. Hubo quienes condenaron el voto de pobreza, oponiéndose a la doctrina evangélica. El primero de ellos fue, según San Jerónimo, Vigilancio, a quien siguieron poco después algunos otros que se llamaban a sí mismo doctores de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman, siendo inducidos a ello por las razones siguientes y otras semejantes. El apetito natural reclama que cada animal se provea de lo necesario para la vida, por esto los animales que no pueden hallar en cualquier tiempo del año lo necesario para su vida, reúnen y conservan tales cosas, en virtud de cierto instinto natural, en el tiempo en que pueden hallarlas, como vemos en las abejas y las hormigas. Ahora bien, los hombres necesitan para la conservación de su vida muchas cosas que no pueden hallar en todo tiempo. Luego es natural que el hombre reúna y conserve lo que le es necesario. Es, por lo tanto, contra la ley natural el desparramar mediante la pobreza las cosas acumuladas. Además, todas las cosas tienen una inclinación natural a cuanto sirve para conservar su propio ser pues todas apetecen la existencia. Es así que por el patrimonio de los bienes exteriores el hambre conserva su vida. Luego, así como cada uno está obligado por ley natural a conservar su propia vida, así también lo está a conservar el patrimonio exterior. En consecuencia, así como es contra la ley natural el que alguien se suicide, así también es contra dicha ley el que alguien se abstenga de las cosas necesarias a la vida mediante la pobreza voluntaria. Asimismo, el hombre es por naturaleza animal social, como se dijo antes, c129. Mas la sociedad humana no puede conservarse sin la ayuda mutua. Luego es natural que los hombres se ayuden mutuamente en sus necesidades. Pero los que se abstienen del patrimonio exterior, por el que se auxilia grandemente a los demás, se vuelven impotentes para prestar dicho auxilio. Luego es contra el instinto natural y contra el bien de la misericordia y de la caridad que el hombre se abstenga de todos los bienes de este mundo por la pobreza voluntaria. Igualmente, si poseer los bienes de este mundo es malo, pero es bueno librar al prójimo del mal, y malo el inducirle a él, será malo, en consecuencia, dar a un indigente los bienes de este mundo, y bueno el quitárselos a quien los posee, cosa que no conviene. Es pues, bueno poseer los bienes de este mundo, y malo, por lo tanto, el abstenerse totalmente de ellos por la pobreza voluntaria. Por otra parte, han de evitarse las ocasiones del mal. Es así que la pobreza es una ocasión de mal, porque algunos son inducidos por ella a cometer hurtos, adulaciones, perjurios y otras cosas semejantes. Luego no debe adoptarse voluntariamente la pobreza, sino que, por el contrario, debe evitarse que sobrevenga. Además, como quiera que la virtud consiste en el medio, uno y otro extremos resultarán viciosos. Pues bien, la liberalidad es una virtud que da lo que debe darse y retiene lo que se ha de retener, y, en cambio, la avaricia es un vicio, por defecto, que retiene lo que ha de retenerse y también lo que no debe retenerse, y existe otro vicio, por exceso, el derroche, que todo lo da, y esto hacen quienes siguen voluntariamente la pobreza. Por consiguiente, esto es vicioso y parecido a la prodigalidad. Estas razones parecen estar confirmadas por la autoridad de la Escritura, pues se dice en los proverbios, no me des ni pobreza ni riqueza. Dame aquello que he de menester. No sea que, harto, te desprecie y diga, ¿quién es Yahvé, o qué, necesitado, robe y blasfeme del nombre de Dios? Capítulo Xxi. De los géneros de vida, de quienes abrazan la pobreza voluntaria. Y parece que esta cuestión se hace más apremiante si se consideran especialmente los géneros de vida en que necesariamente han de vivir quienes abrazan la pobreza voluntaria. Hay un género de vida que consiste en vender las posesiones de cada uno y vivir todos de su precio en comunidad, lo cual parece que fue observado en Jerusalén en tiempo de los apóstoles, pues se dice, cuántos eran dueños de haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Pero este género de vida no parece proveer suficientemente a la vida humana. En primer lugar, porque no es fácil que muchos de los que tienen grandes posesiones acepten esta vida, y si se distribuye entre muchos el dinero recibido de las posesiones de unos pocos ricos, no será, suficiente para mucho tiempo. Y porque es posible y fácil, por otra parte, que se pierda el dinero así adquirido, ya por fraude de los administradores, ya por hurto o rapiña. En vista de esto, los que siguieron esa pobreza quedarán sin sustento para vivir. Igualmente, se producen muchas eventualidades que obligan a los hombres a cambiar de lugar. Por lo tanto, no será fácil proveer del dinero recibido a cambio de las posesiones, y puesto en común, a quienes tal vez tuvieron necesidad de dispersarse por distintos lugares. Existe también otro género de vida que consiste en tener las posesiones en común, de las cuales se provee a cada uno según su necesidad, como se observa en muchos monasterios. Pero este género de vida tampoco parece conveniente. En efecto, las posesiones terrenas requieren cierto cuidado tanto para procurar los frutos como para defenderlos de los fraudes y violencias, y dicho cuidado ha de ser tanto mayor y ejercido por más individuos cuanto mayores sean las posesiones que han de bastar para el sustento de muchos. Luego, en este género de vida, se malogra el fin de la pobreza voluntaria, al menos en atención a muchos que han de cuidarse de la administración de las posesiones. La posesión en común suele ser también causa de discordia. En efecto, no pleitean los que nada tienen en común, por ejemplo, los españoles y los persas, sino los que tienen algo común, esto es la explicación de las discordias entre hermanos. La discordia, por otra parte, impide en demasía la dedicación de la mente a las cosas divinas, como dijimos antes, c128. Por lo tanto, este género de vida, según parece, impide el bien de la pobreza voluntaria. Pero existe todavía un tercer género de vida, que consiste en que los que siguen la pobreza voluntaria se sustenten del trabajo de sus manos, este es el que seguía y propuso a otros con su ejemplo e instrucción el apóstol San Pablo, para que lo observaran. Pues dice, ni de balde comimos el pan de nadie, sino que con afán y con fatiga trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y no porque no tuviéramos derecho, sino porque queríamos daros un ejemplo a imitar. Y, mientras estuvimos entre vosotros, os advertíamos que el que no quiera trabajar que no coma. Pero este género de vida tampoco parece conveniente. El trabajo manual es necesario para el sustento de la vida en cuanto que por él se adquiere algo. Parece, pues superfluo que alguien, abandonando lo necesario, trabaja para adquirirlo de nuevo. Por tanto, si después de haber seguido la pobreza voluntaria es necesario adquirir de nuevo, por medio del trabajo manual, algo de que sustentarse, fue superfluo el abandonar todas aquellas cosas que uno poseía para sustento de la vida. Además, en tanto se aconseja la pobreza voluntaria en cuanto que por ella uno se haya más expedito para seguir a Cristo, ya que exime de los cuidados seculares. Ahora bien, parece requerir mayor cuidado adquirir alguien el sustento con su propio trabajo que usar para el sustento de la vida de aquellas cosas que poseía, principalmente si tenía suficientes posesiones o bienes muebles, con los cuales fácilmente adquiriría lo necesario para el sustento. No parece, en consecuencia, conveniente al propósito de los que abrazan la pobreza voluntaria el vivir del trabajo manual. Añádase a esto que el Señor, apartando a sus discípulos del cuidado de las cosas terrenas, parece prohibirles, a semejanza de las aves y de los lirios del campo, el trabajo manual, en efecto, dice. Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros. Y en otro lugar. Mirad los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Parece también que este género de vida es insuficiente. Porque hay muchos deseosos de vida perfecta, a los cuales no ayuda la capacidad o el arte para poder pasar la vida en el trabajo manual, ya que no fueron criados e instruidos en estas cosas. Según esto, estarían mejor dotados para abrazar la vida perfecta a los rústicos y artesanos que los que se dedicaron al estudio de la sabiduría y fueron criados en las riquezas y placeres, que abandonaron por Cristo. Acontece también que algunos que abrazan la pobreza voluntaria enferma no quedan impedidos de cualquier otro modo para poder trabajar. Así, pues, quedarían desprovistos de lo necesario para la vida. Del mismo modo, no basta el trabajo de un poco de tiempo para adquirir lo necesario para la vida, como se ve en muchos, que destinan a esto todo el tiempo sin poder apenas adquirir el sustento suficiente. Si, pues, los que siguen la pobreza voluntaria tuviesen que adquirir con el trabajo manual el sustento, se seguiría que emplearían la mayor parte del tiempo de su vida en este trabajo, y, por consiguiente, quedarían impedidos de ejecutar otras acciones más necesarias y que requieren también mucho tiempo, como son el estudio y la sabiduría, la enseñanza y otros ejercicios espirituales del mismo género. Y así, la pobreza voluntaria más impediría que dispondría a la vida perfecta. Mas, si alguien dijera que el trabajo manual es necesario para huir del ocio, esto no hace al caso. Mejor sería, en efecto, huir del ocio ocupándose en las virtudes morales, a las cuales sirven orgánicamente las riquezas, por ejemplo, dando limosnas, y otras obras semejantes, que por el trabajo manual. Además, sería vano aconsejar la pobreza solamente para que los hombres convertidos en pobres huyesen del ocio, ocupando su vida en trabajos manuales, a no ser que se les aconsejara para que se dedicasen a ejercicios más nobles que aquellos que se hacen en la vida común de los hombres. Y si alguien dijera que el trabajo manual es necesario para domeñar las concupiscencias de la carne, esto no afecta a nuestro intento. Pues indagamos a ver si es necesario que los que siguen la pobreza voluntaria vivan de lo que les dan otros que, conservando las riquezas, quieren adelantar en esta perfección de la pobreza voluntaria. Y este género de vida parece haberlo observado el Señor con sus discípulos, pues se lee en el Evangelio que seguían a Cristo algunas mujeres que le servían de sus bienes con todo, este género de vida tampoco parece conveniente. En efecto, no parece razonable que uno renuncie a lo suyo y viva de lo ajeno. Por otra parte, parece inconveniente que alguien reciba de otro una cosa y no le pague nada, porque en dar y recibir se observa la igualdad de la justicia sin embargo, puede defenderse que los que sirven a otros en algún oficio vivan de lo que reciben de ellos, por lo cual no parece inconveniente que los ministros del altar y los predicadores, que dan al pueblo la doctrina y demás cosas divinas, reciban de él el sustento de la vida, porque el obrero es acreedor a su sustento. ¿Cómo dice él? Señor. Por lo cual dice el apóstol, así ha ordenado el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, como los que sirven del altar participan del altar. Parece, por tanto, inconveniente que aquellos que no sirven al pueblo en ningún oficio reciban del pueblo lo necesario para la vida. Este género de vida parece que es también perjudicial a otros. Pues hay algunos que por su pobreza y enfermedad no pueden bastarse a sí mismos y necesitan alimentarse de los beneficios de otros, y estos beneficios han de disminuir necesariamente si los que siguen voluntariamente la pobreza han de sustentarse de lo que otros les dan, ya que no hay suficientes hombres ni están dispuestos a socorrer a una gran multitud de pobres. Por lo cual manda el apóstol, quien tenga viuda en su casa asístala, para que la Iglesia pueda asistir a las que son viudas de verdad. Así, pues, es inconveniente que los hombres que eligen la pobreza abracen este género de vida. Para la perfección de la virtud se requiere, además, en gran manera, la libertad de espíritu, y, quitada ésta, los hombres fácilmente vienen a participar de los pecados ajenos, o consintiendo expresamente, o adulándolos, o al menos disimulándolos. Pues a esta libertad le causa grande perjuicio el género de vida de que venimos hablando, porque no puede menos de ocurrir que el hombre tema ofender a aquel de cuyos beneficios vive. Por consiguiente, dicho género de vida impide la perfección de la virtud, que es el fin de la pobreza voluntaria, y, así, no parece convenir a los voluntariamente pobres. Además, no podemos disponer de lo que depende de la voluntad de otro. Ahora bien, depende de la voluntad del donante dar sus cosas propias. Luego por este género de vida no se provee suficientemente a los que son pobres voluntariamente en la abundancia del sustento de la vida. Es preciso también que los pobres, que han de alimentarse de lo que otros les dan, expongan sus necesidades y pidan lo necesario. Mas tal mendicidad vuelve despreciables y hasta gravosos a los pobres, pues los hombres se creen superiores a aquellos que necesitan ser alimentados por ellos y difícilmente dan lo que es de precio subido. Conviene, por tanto, que los que adoptan la vida perfecta sean reverenciados y amados, para que de este modo los hombres les imiten más fácilmente y sigan con noble emulación el estado de la virtud, pero, si aconteciese lo contrario, se desprecia la misma virtud. Por consiguiente, el vivir de limosna es un género de vida nocivo en aquellos que para conseguir la virtud perfecta abrazan voluntariamente la pobreza. Asimismo, los hombres perfectos no sólo han de huir del mal, sino también de lo que tiene apariencia de mal, porque dice el apóstol, absteneos hasta de la apariencia de mal. Y el filósofo dice que se ha de huir no sólo de las cosas torpes, sino también de las que parecen torpes. Ahora bien, la mendicidad tiene apariencia de mal, ya que muchos piden limosna por lucro. Luego no es este un género de vida digno de ser abrazado por hombres perfectos. Por otra parte, el consejo de pobreza voluntaria se da para que la mente del hombre, libre del cuidado de las cosas terrenas, se dedique más libremente a Dios. Pero este modo de vivir de limosna requiere mucho cuidado, pues parece requerir mayor cuidado adquirir lo ajeno que usar lo propio. Por tanto, no parece conveniente este género de vida a los que adoptan la pobreza voluntaria. Mas, si alguien quisiera alabar la mendicidad por lo que tiene de humildad, hablaría, al parecer, sin razón alguna. En efecto, se alaba la humildad en cuanto desprecia la grandeza terrena que consiste en las riquezas, honores, fama y otras cosas por el estilo, y no en cuanto desprecia la grandeza de virtud, respecto de la cual tenemos que ser magnánimos. Sería, por tanto, una humildad digna de vituperio si alguien por humildad hiciese algo que se opusiera a la excelencia de la virtud. Es así que la mendicidad se opone a la excelencia de la virtud, ya porque mejor es dar que recibir, ya porque tiene apariencia de bajeza, como se dijo. Luego la mendicidad no es digna de ser alabada por lo que tiene de humildad. Hubo también algunos que, siguiendo la pobreza voluntaria, decían que no se había de tener ningún cuidado ni pidiendo limosna, ni trabajando, ni reservándose algo, sino que se debía esperar únicamente de Dios el sustento de la vida, según aquello que se dice en San Mateo, no os inquietéis por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre qué os vestiréis, y en otro lugar, no os inquietéis, pues, por el día de mañana. Pero esto parece una sin razón total. En efecto, sería necio querer el fin y despreciar lo que se ordena al fin. Ahora bien, la solicitud humana por la cual el hombre se procura la comida se ordena al fin de la comida. Luego quienes no pueden vivir sin comer han de tener algún cuidado en buscar la comida. La solicitud de las cosas terrenas no ha de evitarse tampoco sino en cuanto impide la contemplación de las cosas eternas. Ahora bien, no puede un hombre, dotado de cuerpo mortal, vivir sin hacer muchas cosas que impiden la contemplación, como dormir, comer y otras cosas semejantes. No ha de despreciarse, por consiguiente, la solicitud de las cosas terrenas que son necesarias para la vida porque sean impedimento de la contemplación. Seguiríase además un absurdo espantoso. Pues por idéntica razón se puede decir que el hombre debería dejar de caminar o abrir la boca para comer, o huir de la piedra que cae o de la espada que amenaza, esperando que Dios interviniera, lo cual es tentar a Dios. Por tanto, no ha de despreciarse totalmente el cuidado del alimento. CAPÍTULO XCSI 2 ¿Cómo la pobreza es buena? Pero, para que se manifieste la verdad de lo dicho anteriormente, consideremos, desde el punto de vista de las riquezas, que ha de pensarse sobre la pobreza. Las riquezas exteriores son necesarias, sin duda alguna, para el bien de la virtud, en cuanto que por ellas sustentamos el cuerpo y socorremos a los demás. Por otra parte, es necesario que lo que se ordena al fin de él reciba su bondad. Por lo tanto, es menester que las riquezas exteriores sean un bien del hombre, aunque no principal, sino secundario, pues el fin es esencialmente bueno, y las demás cosas, en cuanto que a él se ordenan. Por esto pareció a algunos que las virtudes eran los mayores bienes del hombre, y las riquezas exteriores, bienes ínfimos. Es, pues, necesario que lo que se ordena al fin reciba su modalidad según la exigencia del fin. Por consiguiente, las riquezas son buenas en cuanto son útiles al ejercicio de la virtud, más, si se excede esta medida de manera que impida el ejercicio de la virtud, no han de computarse ya entre las cosas buenas, sino entre las malas. De aquí que para algunos que usan de ellas para la virtud sea bueno poseer riquezas, mientras que para otros que por ellas se apartan de la virtud, ya por demasiada solicitud, ya por demasiado apego a las mismas o por la distracción de la mente que de ellas proviene, es malo el poseerlas. Más, como quiera que haya virtudes de la vida activa y de la vida contemplativa, unas y otras necesitan las riquezas de distinto modo. Pues las virtudes contemplativas las necesitan únicamente para la sustentación de la naturaleza, y las virtudes activas las necesitan para esto y para socorrer a otros con quienes se ha de convivir. De aquí que incluso en esto es más perfecta la vida contemplativa, o sea, en necesitar menos cosas. Y parece ser propio de esta vida que el hombre se dedique totalmente a las cosas divinas, perfección está aconsejada por la doctrina de Cristo. Por eso a quienes siguen esta perfección les basta un mínimo de riquezas exteriores, esto es, lo estrictamente necesario para el sustento de la naturaleza, por lo cual dice el apóstol, entendiendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Así, pues, la pobreza es laudable en cuanto que libra al hombre de aquellos vicios en que algunos caen a causa de la riqueza. Y es útil para algunos que, sin duda alguna, están dispuestos a ocuparse de cosas mejores, en cuanto que quita la solicitud que nace de las riquezas, pero es nociva para algunos que, exentos de esta solicitud, caen en peores ocupaciones. Por lo cual dice San Gregorio en el sexto de los Morales, frecuentemente, los que, estando bien ocupados, hubieran vivido según las costumbres humanas, han sido muertos por la espada de su ociosidad. Más en cuanto que la pobreza obstaculiza el bien que las riquezas ocasionan, como el socorro a los demás y la propia sustentación, es completamente mala, a no ser que la ayuda que se presta al prójimo en las cosas temporales pueda compensarse con un bien mayor, por ejemplo, porque el hombre que carece de riquezas puede dedicarse más libremente a las cosas espirituales y divinas, pero el bien de la propia sustentación es tan necesario, que no puede ser compensado por ningún otro bien, pues no debe el hombre sacrificar el sustento de su propia vida por la adquisición de cualquier otro bien. Esta pobreza es, pues, laudable cuando el hombre, exento por ella de los cuidados terrenos, se dedica más libremente a las cosas espirituales y divinas, pero de tal manera que con ella le quede al hombre posibilidad de alimentarse de un modo lícito, para lo que no se requieren muchas cosas. Y tanto más laudable será la pobreza cuanto menos cuidados exija, y no cuanto mayor fuese ella, pues la pobreza no es buena en sí misma, sino en cuanto que exime al hombre de todo cuanto le impide tender a las cosas espirituales. Por tanto, según el modo en que el hombre se ve exento de los impedimentos anteriormente citados, será la medida de su bondad. Y esto es común a todas las cosas exteriores, que en tanto son buenas en cuanto son útiles para la virtud, mas no lo son en sí mismas. Capítulo Xxiv. Soluciona las objeciones contra la pobreza expuestas anteriormente. Habiendo examinado esto, no es difícil resolver las objeciones expuestas, con las cuales se impugna la pobreza, c. 131. Pues, aunque exista naturalmente en el hombre el apetito de reunir lo que es necesario para la vida, como proponía la primera objeción, sin embargo, no está en el de tal modo que sea necesario que cada uno se ocupe de esto. Pues incluso entre las abejas no todas se dedican al mismo oficio, sino que unas recogen la miel, otras construyen con la cera los panales, mientras que las reinas no se ocupan en estas obras. Y así debe ocurrir entre los hombres, en efecto, como hay muchas cosas necesarias para la vida del hombre, que uno no puede obtener por sí mismo, es preciso que las cosas diversas sean hechas por distintos hombres, por ejemplo, que unos sean agricultores, otros pastores, otros constructores, y así en otros casos. Y como la vida de los hombres no sólo necesita las cosas corporales, sino principalmente las espirituales, es preciso también que algunos se dediquen a las cosas espirituales en beneficio de los demás, debiendo estar exentos de cuidados temporales. Mas la Divina Providencia distribuye los diversos oficios entre personas distintas, conforme a que algunos tienen más inclinación a estos oficios que a los otros. Así, pues, queda manifiesto que quienes renuncian a las cosas temporales no se privan del sustento de la vida, como adelantaba la segunda objeción. En efecto, les queda una esperanza probable de sustentar la propia vida, bien por el trabajo propio, bien por los beneficios de otros, ya reciban estos a modo de posesiones comunes o de alimento cotidiano, pues así como lo que podemos por los amigos lo podemos en cierto modo por nosotros mismos, como dice el filósofo, así también lo que poseen los amigos lo poseemos en cierto modo nosotros. Conviene, pues, que haya mutua amistad entre los hombres, en cuanto que mutuamente se ayudan, ya sea en las cosas espirituales, ya en los oficios terrenos. Pero vale más ayudar a otro en las cosas espirituales que en las temporales, en cuanto que las cosas espirituales son más excelentes y más necesarias para conseguir el fin de la bienaventuranza. Por lo cual quien se priva, mediante la pobreza voluntaria, de la facultad de socorrer a otros en las cosas temporales para conseguir cosas espirituales, por las cuales pueda socorrerles con más utilidad, no obra contra el bien común de la sociedad humana, como concluía la tercera objeción. Y todo lo dicho manifiesta que las riquezas son cierto bien del hombre, en cuanto que se ordenan al bien de la razón, mas no lo son por sí mismas, por lo cual nada impide que la pobreza sea mejor si por ella se ordena alguno a un bien más perfecto. Y así se resuelve la cuarta objeción. ¿Y cómo ni las riquezas ni la pobreza ni ningún bien exterior son por sí mismos un bien del hombre? Si no sólo en cuanto se ordenan al bien de la razón, nada impide que se origine de ellos algún vicio cuando el hombre no usa de ellos según las reglas de la recta razón. No obstante, no han de juzgarse por eso como absolutamente malos, sino que es malo el uso que de ellos se hace, y así no debe despreciarse la pobreza por ciertos vicios que ocasionalmente proceden de ella alguna vez, como pretendía demostrar la quinta objeción. Debe tenerse en cuenta también aquí que el medio de la virtud no se toma según la cantidad de cosas exteriores de que nos servimos, sino según la regla de la razón. Efectivamente, no hay quien tienda a mayores cosas que el magnánimo, o quien supere al magnífico en la superioridad de los gastos. Por lo tanto, guardan el medio, no por la cantidad de los gastos u otras cosas similares, sino en cuanto que sobrepasan la regla de la razón, ni se quedan por debajo de ella, y esta regla no sólo mide la cantidad de la cosa que se usa, sino también la condición de la persona, su intención, la oportunidad de lugar y de tiempo y otras circunstancias semejantes que se requieren para los actos virtuosos. Por consiguiente, no contraria uno a la virtud por la pobreza voluntaria aunque renuncie a todas las cosas. Y no obra en esto con prodigalidad, toda vez que lo hace por el fin debido y observando las debidas condiciones. Pues, más que renunciar a todas las cosas por un fin debido, es exponerse a sí mismo a la muerte, como hace alguno por la virtud de la fortaleza, salvando las debidas circunstancias. Y así se resuelve la sexta objeción. En cuanto a la séptima objeción, las palabras de Salomón que se aducen no son contrarias. Porque se ve claramente que habla de la pobreza impuesta, que suele ser ocasión de hurto. Capítulo CXXXV. Soluciona las objeciones contra los diversos géneros de vida de quienes abrazan la pobreza voluntaria. Después de lo dicho debe tratarse de los distintos géneros de vida en que han de vivir los que siguen la pobreza voluntaria. El primer género de vida, que consiste en que todos vivan en comunidad del precio de las posesiones vendidas, es, sin duda alguna, suficiente, más no para mucho tiempo. Y por esta razón los apóstoles establecieron entre los fieles de Jerusalén este género de vida, porque preveían por el Espíritu Santo que no hablan de permanecer por mucho tiempo en aquella ciudad, ya por las persecuciones que habían de sufrir por parte de los judíos, ya por la inminente destrucción de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual no fue preciso proveer a los fieles sino por poco tiempo, de aquí que al dispersarse entre los gentiles, en medio de los cuales había de afirmarse y perdurar la Iglesia, no se lee que establecieran este género de vida. Mas no es el fraude que puedan cometer los administradores contra este género de vida, porque esto es común a todo género de vida en que algunos viven en comunidad, y en este ocurriría tanto menos cuanto parece que quienes siguen la vida perfecta cometerán un fraude con menos facilidad. Esto se remedia por la prudente institución de administradores fieles. Por eso, en tiempo de los apóstoles, fueron elegidos Esteban y otros que eran considerados aptos para este oficio. Para la tercera objeción no hay una respuesta especial, la solución queda manifiesta por lo ya dicho en este capítulo. Hay también un segundo género de vida conveniente a los que siguen la pobreza voluntaria, consistente en que vivan de las posesiones comunes, pues por él no se pierde nada de la perfección, a la cual tienden los que siguen la pobreza voluntaria. ¿Por qué puede hacerse que uno o pocos administren debidamente las posesiones, y así los demás, quedando exentos de la preocupación de las cosas temporales, puedan dedicarse libremente a las cosas espirituales, que es el fruto de la pobreza voluntaria? Y nada les falte tampoco de la vida perfecta a aquellos que se encargan de este cuidado por los demás, pues lo que parecen perder por falta de quietud lo recuperan en el ejercicio de caridad, en que consiste la perfección de la vida. Y por este género de vida tampoco se pierde la concordia por motivo de poseer en común. Pues la pobreza voluntaria deben adoptarla quienes desprecian las cosas temporales, y estos tales no pueden tener discordia a causa de las cosas temporales comunes, cuando no deben esperar de las cosas temporales nada más que lo necesario para la vida, y, debiendo ser fieles administradores, no debe rechazarse este género de vida porque algunos abusen de él, ya que los malos usan mal de las cosas buenas, como los buenos usan bien aún de las cosas malas. El tercer género de vida, que consiste en vivir del trabajo manual, conviene también a los que siguen la pobreza voluntaria. En efecto, no es superfluo renunciar a los bienes temporales para adquirirlos de nuevo por el trabajo manual, como decía la primera objeción, porque la posesión de las riquezas requería la solicitud para adquirirlas o, por lo menos, para conservarlas, atrayendo el afecto del hombre, lo cual no ocurre cuando alguien procura adquirir el alimento cotidiano por medio del trabajo manual. Y es manifiesto que, para adquirir mediante el trabajo manual el alimento que se requiere para el sustento de la naturaleza, es suficiente poco tiempo y poco cuidado, más para adquirir riquezas y abastecerse en demasía, mediante el trabajo manual, como buscan los trabajadores seglares, hay que emplear o consumir mucho tiempo y tener máximo cuidado, con lo cual queda manifiesta la solución de la segunda objeción. A detenerse en cuenta también que el Señor no prohibió en el Evangelio el trabajo, sino la preocupación de la mente por las cosas necesarias para la vida, en efecto, no dijo, no queráis trabajar, sino, no queráis estar preocupados. Y pruébalo partiendo de lo inferior, porque si la divina providencia sustenta a las aves y los lirios, que son de naturaleza inferior y no pueden trabajar en aquellas obras con las que los hombres se procuran alimento, mucho más proveerá a los hombres, que son de naturaleza más digna y fueron dotados por el del poder de procurarse el sustento por sus propios trabajos, a fin de que no sea necesario afligirse demasiado buscando lo indispensable para la vida. ¿De dónde se ve que, por las palabras del Señor que se aducían, no se condena este género de vida? Y tampoco puede condenarse este género de vida por no ser suficiente. Porque el que alguien no pueda proporcionarse por el trabajo manual el mínimo indispensable para el alimento, ya sea por enfermedad u otras cosas similares, ocurre en contadas ocasiones. Y no se ha de rechazar ordenación alguna porque sobrevenga un defecto en casos excepcionales, pues esto ocurre también en las ordenaciones naturales y en las voluntarias. Y no hay género de vida por el cual se provea al hombre de tal manera que no tenga sus fallos, porque así como el que vive del trabajo manual puede enfermar, así también pueden perderse las riquezas por hurto o rapiña. Pero todavía queda cierto remedio para el género de vida ya citado, que consiste en que aquel cuyo trabajo no le rinde lo suficiente para su propio sustento sea socorrido, o por otros de la misma sociedad, que pueden trabajar más de lo que necesitan, o por quienes poseen riquezas, en conformidad, con la ley de la caridad y del amor natural, mediante la cual un hombre socorre a otro indigente. Por eso, al decir el apóstol, el que no quiere trabajar, no coma, añadió, en favor de quienes no se bastan para procurarse el alimento por su propio trabajo, una advertencia para los otros, diciendo, Mas vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y como para el alimento indispensable basta con poco, no es menester que quienes se contentan con poco ocupen mucho tiempo en el trabajo manual para adquirir lo necesario. Y de este modo no se ven muy impedidos para hacer otras obras espirituales por las cuales adoptaron la pobreza voluntaria, y máxime cuando pueden, mientras trabajan manualmente, pensar en Dios, alabarle y hacer otras cosas similares que deben observar especialmente quienes viven entregados a él. Además de que pueden ser ayudados también con las limosnas de los demás fieles para que no queden totalmente impedidos en las cosas espirituales. Y aunque no se abrace la pobreza voluntaria para huir del ocio o macerar la carne con el trabajo manual pues esto también pueden hacerlo quienes poseen riquezas, no obstante, es indudable que. El trabajo manual sirve para lo dicho, prescindiendo de la necesidad de ganarse el alimento. Sin embargo, mediante otras ocupaciones más útiles puede huirse del ocio, y mediante remedios más eficaces puede domeñarse la concupiscencia de la carne, luego por estos motivos no es inminente la necesidad de trabajar para aquellos que tienen o pueden tener otras cosas de que vivir lícitamente, porque sólo la necesidad de alimento fuerza al trabajo manual. Por lo cual dice también el apóstol. El que no quiere trabajar, no coma. El cuarto género de vida, o sea el vivir de lo que otros proporcionan es también conveniente a quienes abrazan la pobreza voluntaria. En efecto, no hay inconveniente en que aquel que renuncia a lo suyo a cambio de algo que redunda en beneficio de los otros, se sustente de lo que los otros le dan. De no ocurrir esto, la sociedad humana no podría subsistir, porque, si cada uno se cuidase únicamente de sus propias cosas, no habría nadie que sirviese a la utilidad común. En consecuencia, es oportuno a la sociedad humana que los que, renunciando al cuidado de sus propias cosas, sirven a la utilidad común, sean alimentados por aquellos a cuya utilidad sirven. Por esta misma razón, los soldados viven de los estipendios de los otros, y se provee a los gobernantes de la república del fondo común. Y quienes adoptan la pobreza voluntaria para seguir a Cristo, renuncian ciertamente a todas las cosas para consagrarse a la utilidad común, como ilustrando al pueblo con la sabiduría, la erudición y los ejemplos, o confortándolos con su oración e intercesión. Por eso es evidente también que no viven bajamente de lo que otros les dan, pues les devuelven mayores bienes, recibiendo bienes temporales para alimentación y aprovechando a vosotros en los bienes espirituales. Por esto dice el apóstol, vuestra abundancia a saber, en las cosas temporales alivie la escasez de aquellos en las mismas cosas temporales, para que asimismo su abundancia a saber, en las cosas espirituales alivie vuestra penuria en efecto, quien ayuda a otros se hace partícipe de sus obras tanto en lo bueno como en lo malo. Y, mientras con sus ejemplos estimulan a otros a la virtud, ocurre que los que progresan por sus ejemplos se aficionan menos a las riquezas, viendo que otros renuncian totalmente a ellas a cambio de la vida perfecta. Pero cuanto uno ama menos las riquezas y es más propenso a la virtud, tanto más fácilmente distribuye también estas riquezas para socorrer la necesidad ajena. Por lo cual, los que, adoptando la pobreza voluntaria, viven de lo que otros les dan, se hacen más bien útiles a los otros pobres, provocando a otros con sus palabras y ejemplos a obras de misericordia, que perjudiciales recibiendo los beneficios para el sustento de la vida ajena. Se ve también que los hombres perfectos en virtud, cuáles deben ser quienes siguen la pobreza voluntaria menospreciando las riquezas, no pierden la libertad de ánimo por lo poco que reciben de los demás para sustentar la vida, ya que el hombre no pierde la libertad de ánimo sino por las cosas que se apoderan de su afecto. Y por eso el hombre, si se le da lo que menosprecia, no pierde la libertad, de ánimo. Mas aunque el sustento de quienes viven de lo que otros les dan dependa de la voluntad de los donantes, sin embargo, no por esto es insuficiente para tal género de vida para sustentar a los pobres de Cristo. Porque no depende de la voluntad de uno, sino de muchos. Y no es probable que en la congregación del pueblo fiel no haya quienes socorran espontáneamente las necesidades de aquellos a quienes reverencian por la perfección de su virtud. Tampoco hay inconveniente en que expongan sus necesidades y pidan lo necesario para otros o para sí. Pues se lee que también los apóstoles hicieron esto, no sólo recibiendo lo necesario de manos de aquellos a quienes predicaban lo cual era signo de poder más que de necesidad, por haber ordenado el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, sino también recibiendo lo necesario para los pobres que había en Jerusalén, los cuales, renunciando a lo suyo, vivían en pobreza, aunque no predicaban a los gentiles, mas su trato espiritual podía ser útil a quienes les sustentaban. Por eso el apóstol aconseja que a estos tales, no por obligación, sino por voluntad de los donantes, se les socorra con limosnas, lo cual equivale a mendigar. Pero esta mendicidad, si se hace moderadamente, para lo necesario, no para lo superfluo, y sin importunar, no vuelve a los hombres despreciables, considerada la condición de las personas a quienes se pide y las circunstancias de lugar y de tiempo, cosas que han de tener en cuenta quienes siguen la pobreza voluntaria. Y ello demuestra, a la vez, que tal mendicidad no es deshonrosa, como lo sería si se hiciese inoportuna e indiscretamente y para placeres y cosas superfluas. La octava objeción no tiene respuesta propia, sin embargo, véase el tercer género de vida. Sin embargo, es manifiesto que la mendicidad se hace con cierto envilecimiento, porque así como padecer es menos noble que obrar, así también recibir es menos noble que dar, y ser gobernados y obedecer, que gobernar y mandar, aunque pueda esto quedar recompensado por algo adjunto. Pero el adoptar espontáneamente cuanto se relaciona con la abyección corresponde a la humildad, aunque no siempre, sino cuando es necesario. ¿Por qué, como la humildad es una virtud, nada hace indiscretamente? Luego no es humildad, sino necedad, el que uno acepte cualquier abyección, lo es, sí, cuando uno acepta lo abyecto porque es necesario para la virtud. Por ejemplo, si la caridad exige que se preste al prójimo algún servicio bajo por humildad nadie debe rechazarlo. Por consiguiente, si es necesario para seguir la perfección de la vida pobre que alguien mendigue, toca a la humildad el soportar esta abyección. Incluso algunas veces corresponde a la virtud de las sentar cosas abyectas, aunque no lo exija nuestro oficio, para que con nuestro ejemplo excitemos a otros a quienes corresponde hacerlo, a fin de que lo soporten más fácilmente, pues el general desempeña también en ocasiones el papel de soldado para animar a los demás. Otras veces nos servimos también de lo abyecto por virtud como de cierta medicina. Por ejemplo, si uno es propenso a un orgullo inmoderado, se aprovecha útilmente, con la debida moderación, de las abyecciones espontáneas o impuestas por otros para reprimir el orgullo, pues al hacer tales cosas se equipara en cierto modo a los hombres más bajos, que se ocupan de los oficios más viles. Por consiguiente, es totalmente absurdo el error de quienes piensan que el Señor les ha prohibido la preocupación de adquirir el sustento. Pues todo acto requiere una preocupación. En consecuencia, si el hombre no debiera preocuparse de las cosas corporales, resultaría que no debería hacer nada corporal, lo cual es imposible e irracional que se observe. En efecto, Dios dotó a cada cosa de acciones conformes a la propiedad de su naturaleza. Mas el hombre está compuesto de naturaleza espiritual y corporal. Por lo tanto, es menester que, según la disposición divina, el hombre ejecute acciones corporales y tienda a las cosas espirituales, y tanto más perfecto será el hombre cuanto más tienda a éstas. Sin embargo, este género de perfección humana no consiste en no hacer nada corporal, porque, como quiera que las acciones corporales se ordenan a lo que es necesario para la conservación de la vida, si alguien las abandona, descuida su vida, que cada cual debe conservar. Y esperar el auxilio divino, sin hacer por nuestra parte, en aquellas cosas que cada uno puede realizar por sus medios, es propio del necio y del que tienta a Dios. Porque es propio de la bondad divina proveer a todas las cosas, no haciéndolo todo inmediatamente, sino moviendo a otros a sus propias acciones, según se demostró antes, c77. Luego no se ha de esperar que, al omitir uno la acción propia con que puede valerse, Dios le ayude, pues esto se opone a lo dispuesto por Dios y a su bondad. Mas porque, aunque en nosotros esté el obrar, no lo está, sin embargo, el que nuestras acciones alcancen su debido fin, por los impedimentos que pueden sobrevenir, el resultado de la acción propia de cada uno queda subordinado a la divina disposición. Por esta razón ordenó el Señor que no debemos afanarnos por lo que a él le pertenece, es decir, los resultados de nuestras acciones, pero no prohibió que dejáramos de afanarnos por lo que nos pertenece, o sea, por nuestras acciones. Por consiguiente, no obra contra el precepto del Señor el que se cuida de lo que ha de hacer, sino el que se afana por lo que puede sobrevenir, aunque ejecute sus propias acciones de modo tal que, para impedir estos efectos contra los cuales debemos esperar en la providencia de Dios que sustenta también a las aves y las hierbas, omita en las acciones debidas, porque el afanarse así parece pertenecer al error de los gentiles, que niegan la divina providencia. Por esto concluye el Señor. No os inquietéis, pues, por el mañana. Con ello no prohibió que conserváramos lo que nos es necesario a su tiempo para el mañana, sino el que nos inquietáramos por los sucesos futuros, como desesperando del auxilio divino, o también que no nos inquiete hoy el cuidado que hemos de tener mañana, ya que cada día tiene su propia preocupación. Por lo cual se añade, bástale a cada día su afán. Así, pues, vemos que quienes siguen la pobreza voluntaria pueden vivir varios géneros de vida, todos ellos convenientes. Entre los cuales tanto más laudable es un género de vida cuanto más libra el ánima de la solicitud y ocupación de las cosas corporales. CAPÍTULOS XXXVI XXXVI Error de los que impugnan la continencia perpetua. Del mismo modo que contra la perfección de la pobreza, hablaron también ciertos hombres perversos contra el bien de la continencia. Algunos de los cuales se empeñan en rechazar el bien de la continencia con estas y otras razones semejantes. La unión del hombre y la mujer se ordena al bien de la especie. Mas el bien de la especie es más excelente que el bien del individuo. Luego más peca quien se abstiene totalmente del acto por el cual se conserva la especie que quien se abstuviese del acto por el cual se conserva el individuo, por ejemplo, la comida, la bebida y cosas parecidas. Al hombre se le dan por disposición divina miembros aptos para la generación y también el vigor de la concupiscencia, que le incita, y cuánto se relaciona con esto. Luego, al parecer, quien se abstiene totalmente del acto de la generación obra contra lo dispuesto por Dios. Asimismo, si es bueno que uno se contenga, sería mejor que se contuvieran muchos y óptimo que se contuvieran todos. De estos es seguirla la extinción del género humano. Luego no es bueno que algún hombre se contenga totalmente. Por otra parte, la castidad, como las demás virtudes, consiste en un término medio. En consecuencia, del mismo modo que obra contra la virtud quien se entrega totalmente a los placeres y es intemperado, así también obra contra la virtud quien se abstiene totalmente de los placeres y es insensible. Además, es imposible que no nazcan en el hombre ciertos apetitos de placeres sensuales, ya que son naturales. Mas el resistir totalmente a las concupiscencias y tener una lucha casi continua comunica al ánimo mayor inquietud que usar moderadamente de las concupiscencias. Luego, como quiera que la inquietud del ánimo se opone grandemente a la perfección de la virtud, el que uno guarde continencia perpetua parece contrariar a la perfección de la virtud. Estas son las razones que se objetan contra la continencia perpetua, y a ellas puede añadirse el precepto del Señor que, según se lee, fue dado a los primeros padres, procread y multiplicaos y enchid la tierra. El cual no fue revocado, sino más bien parece que fue confirmado por el Señor en el Evangelio, donde dice hablando de la unión del matrimonio, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahora bien, contra este precepto obran expresamente quienes guardan continencia perpetua. Luego parece ilícito el guardar continencia perpetua. Pero, ateniéndose a lo ya expuesto, no es difícil resolver estas objeciones. Soluciones. Se ha de tener en cuenta que se debe razonar de un modo acerca de lo que pertenece a la necesidad de cada hombre y de otro acerca de lo que pertenece a la necesidad común. En efecto, las cosas necesarias a cada hombre, como son la comida y la bebida y cuánto pertenece al sustento individual, han de concederse a todos. De aquí que sea necesario que todos coman y beban. Pero lo que es necesario a la sociedad no es menester que se conceda a todos, ni es tampoco posible. Pues es claro. Que hay muchas cosas necesarias a la sociedad humana, como la comida, la bebida, el vestido, la casa, etc., que es imposible que sean administradas por uno solo. Y por eso son necesarios diversos oficios para las distintas cosas, al igual que los diversos miembros del cuerpo se ordenan a distintos actos. Por consiguiente, como la generación no pertenece a la necesidad del individuo, sino a la necesidad de toda la especie, no es necesario que todos los hombres se entreguen a los actos de engendrar sino que algunos, absteniéndose de estos actos, puedan entregarse a otros oficios, por ejemplo, a la milicia o a la contemplación. Y con esto se soluciona la segunda objeción en electo, la divina providencia da al hombre las cosas necesarias para toda la especie, sin embargo, no es necesario que cada hombre use de todas ellas. Porque se le da al hombre habilidad para edificar y fuerza para pelear, y, no obstante, no es necesario que todos sean constructores y soldados, análogamente, aunque el hombre esté dotado por virtud divina de facultad generativa y de todo cuanto se relaciona con el acto de la generación no es preciso que cada uno tienda al acto de la generación. Según esto, es evidente también la solución a la objeción tercera. Porque, aunque, por lo que toca a cada uno en particular, sea mejor que quien se consagra a cosas mejores se abstenga de lo que es necesario a la multitud, no obstante, no es bueno que todos se abstengan, como se ve también en el orden del universo, por ejemplo, aunque la substancia espiritual sea más perfecta que la corporal, sin embargo, no sería mejor, sino más imperfecto, el universo en que sólo hubiera substancias espirituales, y aunque en el cuerpo del animal sea mejor el ojo que el pie. Sin embargo, no sería perfecto el animal si no tuviese ojo y pie. Así también, la multitud del género humano no tendría un estado perfecto si no hubiera algunos inclinados a la procreación y otros que, absteniéndose de ello, se dedicasen a la contemplación. Y lo que se objeta en cuarto lugar, de que es preciso que la virtud consista en un término medio, se resuelve por lo que se dijo antes al hablar de la pobreza voluntaria, c. 134. En efecto, el medio de la virtud no se toma siempre según la cantidad de la cosa ordenada por la razón, sino según la regla de la razón que examina el fin debido y mide las circunstancias convenientes. Y por este motivo se llama vicio de insensibilidad a la abstención, sin motivo racional, de todos los placeres carnales, sin embargo, si esto se hace al dictado de la razón, es una virtud que excede la medida ordinaria de conducta del hombre, pues hace que los hombres sean en cierto modo partícipes de la semejanza divina, por lo cual se dice que la virginidad está emparentada con los ángeles. Respecto a la quinta objeción se ha de decir que la solicitud y la ocupación que tienen los casados por sus mujeres e hijos y por adquirir lo necesario para la vida son continuas, en cambio, la inquietud que padece el hombre por luchar contra las con concupiscencias es cosa de un tiempo determinado y, además, disminuye cuando uno no la consiente, pues cuanto más goza alguien de los deleites carnales, tanto más crece en él el apetito carnal. Las concupiscencias se debilitan también mediante la templanza y otros ejercicios corporales que son convenientes a quienes se han propuesto la continencia. Además, el uso de los deleites corporales desvía más al entendimiento de su elevación y le impide la contemplación de las cosas espirituales más que la inquietud proveniente de resistir a los apetitos de estos deleites, porque por el uso de los deleites, y sobre todo de los carnales, el entendimiento se adhiere sumamente a las cosas de a carne, puesto que el deleite hace que el apetito descanse en la cosa deleitable. Y por esta misma razón es muy nocivo para quienes se dedican a la contemplación de las cosas divinas y de cualquier otra verdad el estar entregados a los placeres carnales, y muy útil, en cambio, el abstenerse de ellos. Pero nada impide, aunque generalmente se afirme que es mejor para un hombre el guardar continencia que casarse, que para algunos sea mejor esto último. Por lo cual, hablando de la continencia, dice el Señor, no todos entienden esto, pero el que puede entender, que entienda. Y en cuanto a lo que se dijo en último lugar sobre el precepto dado a los primeros padres, se ve la contestación por lo que vamos diciendo. ¿Por qué aquel precepto se refiere a la inclinación natural que hay en el hombre para conservar la especie por el acto de la generación, cosa que no es menester que hagan todos, sino algunos, como ya se dijo? Y así como no conviene a cualquiera el abstenerse del matrimonio así tampoco es conveniente el abstenerse para siempre cuando es necesaria la multiplicación del género humano, ya sea por la escasez de hombres, como al principio, cuando el género humano comenzó a multiplicarse ya sea por la pequeñez del pueblo fiel, cuando convenía que éste se multiplicase por la generación carnal, como sucedió en el Antiguo Testamento. Y por eso el consejo de observar continencia perpetua se reservó para los tiempos del Nuevo Testamento, cuando el pueblo fiel se multiplica por la generación espiritual. Capítulo XXVI. Hubo también otros que, aunque no reprobaron la continencia perpetua, sin embargo, la igualaban al estado de matrimonio, lo cual es la herejía de Joviniano. Pero la falsedad de este error se manifiesta suficientemente por lo que llevamos dicho, puesto que por la continencia se hace el hombre más hábil para levantar la mente a lo espiritual y divino y se coloca, en cierto modo, por encima de lo humano, asemejándose a los ángeles. Y no obsta el que algunos varones de virtud perfectísima como Abraham, Isaac y Jacob, usarán del matrimonio, puesto que cuanto mayor es la virtud del espíritu, tanto menos puede ser derribada de su altura. Y no porque estos tales usaron del matrimonio amaron menos la contemplación de la verdad y de lo divino, sino que, según lo requería la condición del tiempo, usaron del matrimonio para multiplicar el pueblo fiel. No obstante, la perfección de algunas personas no es argumento suficiente para la perfección de estado, ya que uno puede usar con mayor perfección de un bien menor que otro de un bien mayor. En consecuencia, no porque Abraham o Moisés sean más perfectos que muchos que guardan continencia ha de ser el estado del matrimonio más perfecto o igual que el estado de continencia. CAPÍTULO XXXVI 2 CONTRA LOS QUE IMPUGNAN LOS VOTOS Algunos consideraron como una necedad el que alguien se obligue con voto a obedecer o a observar alguna cosa, porque un bien cualquiera parece tanto más perfecto cuanto más libremente se hace. Pero cuanto alguien se obliga con más estrechos las us a observar algo, tanto menos libremente parece hacerlo. Luego parece que se menoscaba el mérito de los actos virtuosos cuando se hacen por necesidad, o voto de obediencia. Más, al parecer, dichos hombres ignoran el aspecto formal de la necesidad. Pues la necesidad es doble. Una, de coacción, que disminuye el mérito de los actos virtuosos porque contraria al voluntario, pues es forzado lo que es contrario a la voluntad. Y otra necesidad que procede de la inclinación interior, y ésta no disminuye el mérito del acto virtuoso, sino que lo aumenta, pues hace que la voluntad tienda más intensamente a dicho acto. Porque está claro que el hábito virtuoso, cuanto más perfecto fuere, tanto más vehementemente hace que la voluntad tienda al bien de la virtud y se aparte menos de él. Y si hubiese llegado al fin de la perfección, llevaría consigo cierta necesidad de obrar el bien, como ocurre en los bienaventurados, que no pueden pecar, como más adelante se verá, 1 4, c 92. Y, sin embargo, nada pierden por esto ni la libertad de la voluntad ni la bondad del acto. Y hay también otra necesidad que proviene del fin, como cuando se dice que alguien necesita tener una nave para atravesar el mar. Pero es evidente que esta necesidad no disminuye la libertad de la voluntad ni la bondad de los actos, antes bien, lo que uno hace como necesario para el fin es meritorio por tal motivo, y tanto más meritorio cuanto más lo es el fin. Y es evidente que la necesidad de observar lo que uno prometió con voto o de obedecer a quien se sometió no es necesidad de coacción ni tampoco necesidad proveniente de la inclinación interior, sino de ordenación al fin, pues es necesario que quien hizo voto haga esto o aquello, si ha de cumplir el voto o guardar obediencia. Por consiguiente, siendo estos fines meritorios, puesto que por ellos se somete el hombre a Dios, dicha necesidad no disminuye el mérito de la virtud. Ha de considerarse, además, que cuando alguien cumple lo que prometió con voto o lo que manda aquel a quien se sometió por Dios, tales cosas son dignas de mayor mérito y recompensa. Sucede a veces que un acto da lugar a dos vicios, cuando el acto de un vicio se ordena al fin del otro vicio, por ejemplo, cuando alguien hurta para fornicar, el acto es en verdad de avaricia según su especie, pero según su intención es de lujuria. Y del mismo modo, también en las virtudes el acto de una se ordena a otra virtud, como cuando alguien da lo suyo para tener con otros amistad de caridad, el acto es por su especie ciertamente de liberalidad, pero por el fin es de caridad. Pero semejante acto tiene más mérito por parte de la virtud mayor, o sea, por la caridad que por la liberalidad. Por consiguiente, aunque en él se prescinda de lo que pertenece a la liberalidad, por ordenarlo a la caridad, será más meritorio y más digno de mayor recompensa que si se hiciera más liberalmente, pero sin orden a la caridad. Luego supongamos que alguien hace una obra virtuosa, por ejemplo, que ayuna o se abstiene de los deleites carnales, si lo hace sin voto, será un acto de abstinencia o de castidad, pero, si lo hace con voto, se referirá en último término a otra virtud, a la cual corresponde prometer con voto algo a Dios, es decir, a la religión, que es más excelente que la castidad o la abstinencia, dado que nos hace dirigirnos directamente a Dios. Por lo tanto, el acto de castidad o el de abstinencia será más meritorio en quien lo hace con voto, aunque de este modo no se complazca en la abstinencia o en la castidad, porque tiene la complacencia en otra virtud más excelente, que es la religión. Lo más excelente en la virtud es el fin debido, porque del fin dimana principalmente la razón de bien. Por lo tanto, supuesto un fin más excelente, aunque uno proceda débilmente a realizar el acto, dicho acto será más virtuoso, como si uno se propone por virtud andar un largo camino, y otro un camino breve, tendrá más mérito quien intente por virtud silgo mayor, aunque camine más lentamente. Más, si alguien hace algo por Dios, ofrece ese acto a Dios, pero, si lo hace por voto, ofrece a Dios no sólo el acto, sino también la potencia, y así es manifiesto que su propósito es ofrecer a Dios algo mayor. Por consiguiente, su acto será más virtuoso en virtud del mayor bien intentado aunque en la práctica otro parezca más virtuoso. Asimismo, la voluntad que precede al acto persiste virtualmente mientras dura dicho acto y le hace meritorio, aunque el agente no piense al ejecutar el acto en el propósito de la voluntad por el cual comenzó el acto. Porque es evidente que quien prometió hacer algo con voto lo quiso más intensamente que quien sólo se propuso hacerlo, pues no sólo quiso hacerlo, sino que quiso asegurarse para no dejar de hacerlo. Luego, por esta intención de la voluntad, la ejecución del voto con cierta intensidad se hace meritoria, aunque la voluntad no se incline actualmente a la obra o lo haga con indecisión. En consecuencia en igualdad de circunstancias, lo que se hace con voto tiene más, mérito que lo que se hace sin él. Capítulo XXVI. Ni los méritos ni los pecados son iguales. Por lo dicho se ve que no todas las obras buenas ni todos los pecados son iguales. En efecto, no se da consejo sino de un bien mejor, capítulo 130. Ahora bien, en la ley divina se dan consejos de pobreza, castidad y similares, como dijimos antes, a Eibi. Luego estas virtudes son mejores que el uso del matrimonio y la posesión de bienes temporales, aunque, guardando el orden de la razón, se puede obrar virtuosamente en estas cosas, como se demostró antes, cc 133, 136 a 137. Por lo tanto, no todos los actos virtuosos son iguales. Además, los actos reciben su especie de los objetos. Luego cuanto mejor es el objeto, tanto más virtuoso será el acto según su especie. Pero el fin es mejor que las cosas ordenadas a él, y entre ellas tanto es mejor una cuanto más próxima está al fin. Según esto, entre los actos humanos es mejor aquel que se ordena inmediatamente al fin último, o sea, a Dios, y después de éste, tanto mejores. Un acto según su especie cuanto su objeto está más próximo a Dios. Los actos humanos son buenos en cuanto son regulados por la razón. Mas sucede que unos actos se acercan a la razón más que otros, en cuanto que los actos propios de la misma razón participan más del bien de la razón que los actos de las facultades inferiores imperados por ella. Luego unos, actos humanos son mejores que otros. Los preceptos de la ley se cumplen perfectísimamente por amor, según se dijo antes, cc 116, 128. Pero uno hace lo que debe hacer con mayor amor que otro. Así, pues, unos actos virtuosos son mejores que otros. Por otra parte, si los actos del hombre se hacen buenos por la virtud, y la virtud es más intensa en uno que en otro, es preciso que unos actos sean mejores que otros. Igualmente, si los actos humanos se hacen buenos por las virtudes, es menester que el acto que pertenece a una virtud mejor sea también mejor. Es así que una virtud es mejor que otra, por ejemplo, la magnificencia es mejor que la liberalidad, y la magnanimidad mejor que la moderación. Por consiguiente, unos actos humanos son mejores que otros. De aquí que se diga, quien casa a sus hijas doncellas, hace bien, y quien no las casa, hace mejor. Por idénticas razones es también evidente que no todos los pecados son iguales, puesto que por un pecado se desvía uno más del fin, se trastorna más el orden de la razón y se causa más daño al prójimo que por otro. Por eso se dice, te corrompiste más que ellas en todas tus sendas. Y con esto se rechaza el error de algunos, que dicen que todos los méritos y pecados son iguales. No obstante, parecería ser verdad en cierto sentido que todos los actos virtuosos son iguales, ya que todo acto es virtuoso por el fin bueno. Por lo cual, si el fin bueno de todos los actos buenos es el mismo, es preciso que todos los actos sean igualmente buenos. Pero, aunque el fin último del bien sea único, sin embargo, los actos que reciben de él su bondad la reciben en diverso grado, porque entre los bienes que se ordenan al fin último hay diferencias de grado, en cuanto que algunos son mejores, que otros y más cercanos al último fin. Por lo cual, aunque el fin último sea el mismo, habrá grados de bondad en la voluntad y en sus actos según la diversidad de bienes a que están determinados la voluntad y sus actos. Igualmente, parece tener algo de razón aquello de que todos los pecados son iguales, porque el pecado sobreviene en los actos humanos sólo porque alguien abandona la regla de la razón. Y lo mismo abandona la regla de la razón quien se desvía de ella en lo poco que quien se desvía en lo mucho. Parece, pues, que el pecado es igual, ya se peque en lo poco, ya en lo mucho. Y parece refrendar esta razón lo que sucede en los juicios humanos. En efecto, si se establece a uno un límite para que no lo sobrepase, no le importa al juez que lo sobrepase en mucho o en poco, como no le importa, cuando el pugil ha rebasado los límites del campo, el que haya llegado muy lejos. Según esto, cuando alguien quebranta la regla de la razón, no importa que la haya quebrantado en mucho o en poco. Pero si uno se fija verá que, en todas las cosas en que la perfección y el bien consisten en cierta medida, cuanto alguien se aparta más de la debida medida tanto mayor será el mal. Así, la salud consiste en la debida proporción de humores, y la belleza en la debida proporción de miembros, y la verdad en la conformidad del entendimiento o de la palabra con la cosa. Y es evidente que cuanto mayor es la desigualdad en lo humores tanto mayor es la enfermedad, y cuanto mayor es el desorden en los miembros tanto mayor es la fealdad, y cuanto más se aparta uno de la verdad tanto mayor es la falsedad, pues no es tan grande la falsedad del que cree que tres son cinco que la de quien cree que tres son cien. Ahora bien, el bien de la virtud consiste en cierta medida, pues es un medio constituido entre vicios contrarios, según la debida limitación de las circunstancias. Luego cuanto más se aparta de esta armonía, tanto mayor es la maldad. Además, no es lo mismo quebrantar la virtud que sobrepasar los límites señalados por el juez. En efecto, la virtud es esencialmente un bien, por eso el quebrantar la virtud es esencialmente un mal, en consecuencia, es necesario que el apartarse más de la virtud sea un mal mayor. Sin embargo, sobrepasar el término señalado por el juez no es esencialmente un mal, sino accidentalmente, o sea, en cuanto que está prohibido. Pues en lo que es accidental no es preciso que, si lo absoluto sigue a lo absoluto, lo más siga también a lo más, sino solamente en lo que es esencial, porque no se sigue que, si un blanco es músico, el más blanco sea más músico, pero sí se sigue que, si lo blanco es disgregativo de la vista, lo más blanco sea más disgregativo de la misma. Pero, con respecto a las diferencias de los pecados, se ha de tener en cuenta que unos son mortales y otros veniales. Es mortal el que priva al alma de la vida espiritual. Vida que, a semejanza de la natural, tiene una doble explicación, vemos que el cuerpo vive naturalmente por estar unido al alma, que es su principio vital, y que el cuerpo vivificado por el alma se mueve por sí mismo, mientras que el cuerpo muerto, o permanece inmóvil o es movido por algo exterior. Del mismo modo, pues, cuando la voluntad del hombre se une por la recta intención al último fin, que es su objeto, y en cierto modo su forma está viva, y cuando se une a Dios y al prójimo por el amor, es movida por un principio interior a obrar con rectitud. Sin embargo, quitados el amor y la intención del último fin, el alma se queda como muerta, porque por sí misma no se mueve a obrar rectamente, sino que o deja totalmente de hacer cosas rectas o es impulsada a hacerlas solamente por un agente exterior, a saber, por miedo a la penas. Luego cuántos pecados se opongan al amor y a la intención del último fin son mortales. Pero sí, exceptuadas estas cosas, alguien se aparta en algo del recto orden de la razón, no será pecado mortal, sino venial. Capítulo CXL. Los actos del hombre son castigados o premiados por Dios. Por lo dicho, pues, queda manifiesto que los actos del hombre son castigados o premiados por Dios. Corresponde castigar o premiar a quien toca imponer la ley, porque los legisladores incitan a la observancia de la ley con premios y castigos. Ahora bien, el imponer la ley a los hombres corresponde a la divina providencia, como se deduce de lo ya dicho, c114. Luego a Dios corresponde castigar o premiar a los hombres. Además, doquier exista un debido orden al fin, es necesario que este orden conduzca al fin, y la desviación de tal orden lo excluya. En efecto, las cosas que dependen de un fin toman de él su necesidad, es decir, que es necesario que existan tales cosas y ha de conseguirse el fin, y existiendo ellas sin estorbo alguno, se consigue. Pero Dios impuso a los actos de los hombres cierto orden con respecto al fin del bien, según consta por lo dicho, c 115. Luego es menester que, si dicho orden está fijado rectamente, los que caminan por él consigan el fin del bien, que equivale a ser premiados, y, en cambio, que los que se desvían de ese orden por el pecado sean excluidos del fin del bien, que equivale a ser castigados. Por otra parte, del mismo modo que las cosas naturales están sometidas al orden de la divina providencia, lo están también los actos humanos, como consta por lo dicho, capítulo 90. Mas el orden debido es observado y también omitido por unos y otros, aunque sea de tener en cuenta que la guarda o transgresión del orden debido queda al arbitrio de la voluntad humana, lo cual no sucede en las cosas naturales, las cuales no pueden de por sí ni apartarse ni seguirlo. Ahora bien, es menester que los efectos respondan a las causas por propia conveniencia. Por consiguiente, así como cuando se observa en las cosas naturales el orden debido de los principios y acciones naturales, se siguen en ellas, por necesidad natural, la conservación y el bien, y cuando se desvían del fin debido, la corrupción y el mal, así también, en las cosas humanas, es necesario que, cuando el hombre guarda voluntariamente el orden de la ley impuesta por disposición divina, consiga el bien, no como por necesidad, sino por disposición de quien gobierna, lo cual es ser premiado, y, por el contrario, consiga el mal cuando hubiere quebrantado el orden de la ley, y esto es ser castigado. Pertenece también a la perfecta bondad de Dios no dejar nada desordenado en las cosas. Por eso vemos que en las cosas naturales todo mal está comprendido bajo la disposición de algún bien. Por ejemplo, la corrupción del aire, que es la generación del fuego, y la muerte de la oveja, que es el pasto del lobo. Por tanto, como quiera que los actos humanos están sometidos, lo mismo que las cosas naturales, a la divina providencia, he preciso que los males existentes en las acciones humanas estén comprendidos en la disposición de algún bien, lo cual ocurre con mucha más razón cuando se castigan lo pecados. Y así, dentro del orden de la justicia, que busca la igualdad, queda comprendido lo que sobrepasa la debida medida. Pero el hombre sobrepasa el debido límite de su medida cuando prefiere su voluntad a la divina, dando la satisfacción contra los mandato de Dios, y esta desigualdad desaparece cuando el hombre se ve obligado a sufrir algo contra su voluntad por disposición divina. Luego es preciso que los pecados humanos sean castigados por Dios y que, por la misma razón, las buenas obras sean premiadas. Además, la divina providencia no sólo establece el orden de las cosas, sino que mueve también las cosas al cumplimiento del orden por ella dispuesto, según demostramos, c67. Mas la voluntad es movida por su objeto, que puede ser bueno o malo. Luego a la divina providencia pertenece el proponer a los hombres los bienes como premio, para que su voluntad se mueva a obrar rectamente, y los males como castigo, para que evite el desorden. La providencia divina ordenó las cosas de manera que una aproveche a la otra. Es así que el hombre se aprovecha convenientísimamente para el fin bueno, tanto del bien como del mal de otro hombre, al ser incitado a obrar bien, porque ve que quienes obran bien son premiados, y al ser disuadido de obrar mal, porque ve que quienes obrad mal son castigados. Corresponde, pues, a la divina providencia castigar a los malos y premiar a los buenos. Por esto se dice, Porque yo soy Yahvé, tu Dios, que castiga en los hijos la iniquidad de los padres y hago misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en el Salmo, da a cada uno según sus obras, a los que con perseverancia en el bien obrar buscan la gloria, el honor, pero a los contumaces, rebeldes a la verdad, que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Con esto se refuta el error de quienes dicen que Dios no castiga. En efecto, Marción y Valentín decían que uno es el Dios bueno y otro es el Dios justo, que castiga. Capítulo CXLI. Sobre la diferencia y orden de las penas. Y porque, según se vio, Cprec, el premio es lo que se propone a la voluntad como fin que la excite a obrar rectamente, y, por el contrario, la pena se le propone para que sea parte del mal, como quien huye de algo malo, así como a la razón de premio pertenece el ser un bien conforme a la voluntad, así también a la razón de castigo pertenece el ser un mal y contrario a la voluntad. Pero el mal es privación de bien. Luego es necesario que, según la diferencia y orden de los bienes, sea también la diferencia y orden de las penas. El bien máximo del hombre es la felicidad, que es su último fin, y cuanto una cosa está más próxima a este fin, tanto más sobresale entre los bienes del hombre. Ahora bien, lo más próximo a este fin es la virtud y todo lo que sirve al hombre para hacer buenas obras, por las que consigue la bienaventuranza. Además, a la virtud sigue la debida disposición de la razón y de las potencias a ella supeditadas. Y después de éstas, la salud del cuerpo, que es necesaria para obrar con soltura. Y, por último, las cosas exteriores, de las cuales nos servimos como de instrumentos para la virtud. Luego la máxima pena para el hombre será el ser excluido de la bienaventuranza, y después de ésta, el ser privado de la virtud y de cualquier perfección de las potencias naturales del alma para obrar rectamente, a continuación, el desorden de las potencias naturales del alma, luego, la enfermedad del cuerpo, y, por último, la pérdida de los bienes exteriores. Mas como la pena priva por naturaleza no sólo del bien, sino que es también contraria a la voluntad. Y la voluntad de cualquier hombre no siempre juzga las cosas conforme son, sucede a veces que lo que priva de un bien mayor es menos contrario a la voluntad, y por eso parece menos penal. Por este motivo, muchos hombres, que aprecian y conocen más los bienes sensibles y corporales que los intelectuales y espirituales, temen más las penas corporales que las espirituales. Y, según su apreciación, el orden de las penas parece contrario al orden mencionado anteriormente. Pues suelen tener como penas máximas las lesiones del cuerpo y la pérdida de las cosas exteriores, en cambio, el desorden del alma, el detrimento de la virtud y la pérdida de la fruición divina, en la cual consiste la felicidad última del hombre, son reputados por ellos como poco o nada. Y de aquí nace el que crean que Dios no castiga los pecados de los hombres. Porque ven que, ordinariamente, los pecadores gozan de salud corporal y poseen bienes exteriores, de los cuales se ven privados algunas veces los hombres virtuosos. Lo cual no debe admirar a quien considera rectamente estas cosas. Pues como quiera que los bienes exteriores se ordenan a los interiores, y el cuerpo al alma, en tanto son buenos para el hombre los bienes exteriores y corporales en cuanto que sirven al bien de la razón, pero cuando lo impiden, entonces se convierten en males para el hombre. Y Dios, que ha dispuesto todas las cosas, conoce el alcance de la virtud humana. Por eso da algunas veces al hombre virtuoso bienes corporales y exteriores para ayuda de la virtud, y con esto le hace un beneficio, en cambio, otras veces le quita dichos bienes, porque considera que le impedirían la virtud y la fruición divina, ya que en este caso dichos bienes exteriores se convertirían para él en males según se dijo, por eso su pérdida es para el hombre un bien. Por consiguiente, si toda pena es un mal, y no es malo para el hombre el verse privado de bienes exteriores y corporales pues esto le conviene para progresar en la virtud, para el hombre virtuoso no será una pena el carecer de bienes exteriores en atención a la virtud. Por el contrario, para los malos será una pena la concesión de bienes exteriores que les inciten al mal. Por esto se dice en el libro de la sabiduría, las criaturas de Dios se convirtieron en abominación, en escándalo para las almas de los hombres y en lazo para los pies de los insensatos. Pero como a la pena le corresponde por naturaleza no sólo el ser un mal, sino el ser, además, contraria a la voluntad, la pérdida de los bienes corporales y exteriores, aun cuando es para provecho y no para mal de la virtud humana, se llama abusivamente pena, porque es contraria a la voluntad. Sin embargo, dado el desorden humano, el hombre no juzga las cosas conforme son, sino que prefiere los bienes corporales a los espirituales. Pero tal desorden no es una culpa o procede de alguna culpa anterior. Resulta, pues, que en el hombre no cabe una pena, aun en cuanto que es contraria a la voluntad, si no existe una culpa precedente. Lo evidencia también otra razón, o sea, que lo que es esencialmente bueno no se convertiría en un mal para el hombre por abuso de no existir en él algún desorden. Por otra parte, que sea bueno quitarle al hombre, para que adelante en la virtud, lo que la voluntad acepta por ser naturalmente bueno, obedece a un desorden humano, que o es la culpa o una consecuencia de la misma. En efecto, es evidente que por un pecado precedente nace en el afecto humano cierto desorden que le dispone para que en adelante se incline más fácilmente al pecado. Por consiguiente, tampoco sucede sin culpa el que sea preciso ayudar al hombre para que progrese en la virtud mediante lo que en cierto modo le resulta penal por ser contrario a su voluntad, aunque alguna vez lo quiera cuando su razón mira al fin. Sin embargo, de este desorden existente en la naturaleza humana a causa del pecado original ya hablaremos después, 1 4, c 50. Por ahora quede de momento manifiesto que Dios castiga a los hombres por sus pecados y que no castiga sin culpa. Capítulo Xli. No todos los premios ni todas las penas son iguales. Como la justicia divina exige que, para mantener la igualdad en las cosas, se castiguen las culpas y se premien los actos buenos, es preciso, si hay grados en los actos virtuosos y en los pecados como se ha demostrado, c 139, que los haya también en los premios y penas. De otra manera no se observaría la igualdad, si no se diese al mayor pecador una pena mayor y al más virtuoso un premio mayor, pues parece corresponder a una misma razón el retribuir de distinta manera según la diferencia del bien y del mal y según la de lo bueno y lo mejor, lo malo y lo peor. Tal es la igualdad de la justicia distributiva, que a cosas desiguales corresponde también desigualmente. Según esto, no sería justa la recompensa de premios y penas si tanto unos como las otras fueran iguales. El legislador propone los premios y penas para apartar a los hombres del mal y llevarlos al bien, como consta por lo dicho, c 140. Mas es necesario que los hombres no sólo sean atraídos hacia el bien y apartados del mal, sino también que los buenos sean atraídos hacia lo mejor y los malos apartados de lo peor. Cosa que no ocurriría si los premios y penas fueran iguales. Por consiguiente, es preciso que los premios y penas sean desiguales. Así como mediante las disposiciones naturales se prepara una cosa para recibir la forma, así también mediante las obras buenas y malas se dispone uno para las penas y premios. Pero, según el orden establecido por la Divina Providencia, lo mejor dispuesto debe conseguir una forma más perfecta. Luego la diversidad de premios y penas debe corresponder a la diversidad de las obras buenas y malas. En las cosas, tanto buenas como malas, se da el exceso de dos maneras, una, según el número, es decir, en cuanto que uno ejecuta muchas más obras buenas o malas que otro, otra, según la calidad de las obras, en cuanto que uno las ejecuta mejor o peor que otro. Ahora bien, es necesario que al exceso de obras según el número corresponda el exceso de premios y penas, por el contrario, no se recompensarían en el juicio divino todas las obras que uno hace si algunas obras malas quedaran impune y algunas buenas no fueran recompensadas. Así, pues, por idéntica razón, al exceso según la desigualdad de las obras corresponde la desigualdad en premios y penas. Por esto se dice, según la magnitud del pecado será también el número de los azotes. Y en Isaías. Cuando fuere desechada, con medida igual a su medida la juzgaré. Con esto se refuta el error de quienes dicen que en el futuro todos los premios y penas serán iguales. Capítulo Oxli 2. Sobre la pena debida al pecado mortal y venial con relación al último fin. Se ve, pues, por lo que dijimos, c. 139, que se puede pecar de dos modos, uno, cuando la intención de la mente se separa totalmente del orden a Dios, que es el fin último de los bienes, y esto es el pecado mortal. Otro, cuando permaneciendo la mente humana ordenada al último fin, se interpone algún impedimento que la entorpece para que no tienda libremente a él, y esto es el pecado venial. Por consiguiente, si la diferencia de penas debe corresponder a la de pecados, es natural que quien peca mortalmente haya de ser castigado de modo que sea desposeído del último fin del hombre, en cambio, quien peca venialmente ha de ser castigado de modo que no sea privado, sino sólo detenido, del último fin, o encuentre dificultad para conseguirlo. Y así se observa la igualdad de la justicia si, tal como el hombre se apartó del fin pecando voluntariamente, así, penalmente y contra su voluntad, se le impide conseguirlo. Lo que es la voluntad en los hombres, eso es la inclinación natural en las cosas naturales. Pero si a una cosa natural se le quita su inclinación al fin, jamás podrá conseguirlo. Por ejemplo, un cuerpo pesado, cuando por la corrupción pierde la gravedad y se convierte en ligero, no tenderá al lugar medio, en cambio, si, permaneciendo su inclinación al fin, es estorbado en su marcha, una vez desaparezca el obstáculo, alcanzará el fin. Ahora bien, la intención de quien poca mortalmente se desvía totalmente del último fin, sin embargo, la de aquel que peca venialmente permanece vuelta hacia el fin, aunque impedida en cierta manera por su excesivo apego a las cosas que se refieren al fin. En consecuencia, a quien peca mortalmente se le debe castigar de tal modo que sea excluido totalmente de la consecución del fin, en cambio, a quien pera venialmente se le castiga de modo que sufra alguna dificultad antes de llegar a él. Cuando alguien consigue un bien que no intentaba, lo obtiene fortuita y casualmente. Por tanto, si quien tiene la intención apartada del último fin lo consiguiese, ello sería fortuita y casualmente. Pero esto es incongruente, porque el fin último es un bien del entendimiento. Y lo fortuito se opone al entendimiento, porque las cosas fortuitas suceden sin que el entendimiento las prevea. Mas no es conveniente que el entendimiento consiga su fin por vía no inteligible. Luego quien, pecando mortalmente, tiene la intención apartada del último fin, no podrá conseguirlo. La materia no consigue la forma por el agente si no está dispuesta para ello. Mas el fin y el bien son la perfección de la voluntad, como la forma lo es de la materia. Luego la voluntad no conseguirá el último fin si no está convenientemente dispuesta. Es así que se dispone al fin cuando lo intenta y desea. No conseguirá, pues, el fin último quien tiene la intención desviada de él. Además, existe tal relación en las cosas ordenadas al fin que, si éste existe o existiese, necesariamente han de existir las cosas que se ordenan a él, y no existiendo las cosas que se ordenan al fin, tampoco existirá éste. Porque si el fin pudiera existir no existiendo las cosas que se ordenan a él, en vano se buscaría el fin por semejantes medios. Mas es creencia general que el hombre alcanza su último fin, que es la felicidad, por medio de obras virtuosas, en las cuales la intención del fin debido es lo principal. Así, pues, quien obra contra la virtud, apartando su intención del último fin, conviene que sea privado del mismo. Por esto se dice en San Mateo, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Capítulo Oxlib. Por el pecado mortal es uno privado eternamente del último fin. Es preciso que esta pena, por la que alguien es privado del último fin, sea interminable. En efecto, no hay privación de una cosa sino cuando naturalmente debía poseerse. Pues no decimos que un cachorro, apenas nacido, esté privado de la vista. Pero el hombre no es apto naturalmente para conseguir en esta vida el último fin, según probamos, c47ss. Por consiguiente, la privación de este fin debe ser una pena posterior a esta vida. Sin embargo, después de esta vida no le queda al hombre la facultad de conseguir el último fin, porque el alma precisa del cuerpo para conseguir su fin, ya que por el cuerpo adquiere la perfección en la ciencia y la virtud. Y el alma, después de separarse del cuerpo, ya no volverá a este estado en que adquiere la perfección mediante el cuerpo, como decían quienes defendían la transmigración, contra los cuales discutimos antes, 1-2, c44. Luego es necesario que quien es castigado con la pena de ser privado del último fin la sufra eternamente. Si una cosa está privada de lo que debía poseer por su propia naturaleza, es imposible que vuelva a tenerla de no resolverse antes en materia preexistente para que, por segunda vez, se engendre algo nuevamente, como sucedería si un animal perdiese la vista u otro sentido. Pero es imposible que lo que ya fue engendrado sea engendrado por segunda vez, a no ser que antes se corrompa. Y entonces, de esa misma materia podrá ser engendrado otro, pero no idéntico en número, sino en la especie. Ahora bien, una cosa espiritual, como el alma o el ángel, no puede resolverse mediante la corrupción en una materia preexistente para que de nuevo sea engendrado algo idéntico en la especie. Por consiguiente, si fuera privada de lo que naturalmente debe poseer, sería menester que tal privación permaneciese eternamente. Mas en la naturaleza del alma y del ángel existe un orden al último fin, que es Dios. Luego si se separa de este orden por alguna pena, tal pena permanecerá eternamente. La equidad natural parece exigir que uno sea privado del bien contra el cual obra, porque obrando así se hace indigno de tal bien. Y, por este motivo, según la justicia civil, quien poca contra la nación es privado totalmente de la convivencia nacional, ya sea por la muerte o ya por el destierro perpetuo, sin mirar a la duración del pecado, sino a aquello contra lo que se pecó. Mas la misma comparación existe entre la vida presente y la nación terrena que entre toda la eternidad y la sociedad de los bienaventurados, quienes, según se demostró, c62, gozan eternamente del último fin. Por tanto, quien peca contra el último fin y contra la caridad, por la cual existe la sociedad de los bienaventurados y de los que tienden a la bienaventuranza, debe ser castigado eternamente, aunque hubiere pecado por un breve intervalo de tiempo. Ante el juicio divino la voluntad se computa por el hecho, porque el hombre sólo ve lo exterior, pero ya ve mira el corazón. Ahora bien, quien a cambio de un bien temporal se desvió del último fin, que se posee por toda la eternidad, antepuso la fruición temporal de dicho bien a la eterna fruición del último fin, por donde vemos que hubiera preferido mucho más disfrutar eternamente de aquel bien temporal. Luego, según el juicio de Dios, debe ser castigado como si hubiese pecado eternamente. Y es indudable que a un pecado eterno se debe pena eterna. Por tanto, quien se desvía del último fin debe recibir una pena eterna. Por la misma razón de justicia se da castigo a los pecados y premio a los actos buenos, c. 140. Mas el premio de la virtud es la bienaventuranza, que es eterna, según se demostró, c. 140. Por consiguiente, la pena por la cual es uno excluido de la bienaventuranza debe ser también eterna. Por esto se dice, e irán los malos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Con esto se refuta el error de quienes afirman que las penas de los malos han de terminar algún día. Esta opinión parece haber tenido origen indudablemente en la de algunos filósofos, que decían que todas las penas eran purgativas, y así habían de terminar algún día. Y esto parecía verosímil por parte de la costumbre humana, porque, según nuestras leyes, las penas se imponen para enmienda de los vicios, y por eso son como ciertas medicinas, y también por parte de la razón, porque si quien castiga impusiera la pena, no por algo, sino solamente por ponerla, resultaría que se gozaría en las mismas penas, y esto no cabe tratándose de la bondad divina. Luego es menester que las penas sean aplicadas por otra cosa, y parece que no hay otro fin más conveniente que la enmienda de los vicios. Según esto, no parece inconveniente afirmar que todas las penas son purgativas y que, en consecuencia, han de terminar alguna vez, puesto que Loper ya vale es algo accidental a la razón de criatura y puede ser removido sin destruir su propia substancia. Pero se ha de conceder que Dios aplica las penas no por sí mismas, como si se deleitara en ellas, sino por algo distinto es decir, para imponer a las criaturas el orden, en el cual consiste el bien del universo. Pero este orden requiere que Dios distribuya todas las cosas proporcionalmente, por esto se dice en el libro de la sabiduría que Dios hace todo con medida, número y peso. Y así como los premios corresponden proporcionalmente a los actos virtuosos, así deben corresponder las penas a los pecados. Pero a ciertos pecados corresponden penas empiternas, según hemos demostrado. Luego Dios impone por ciertos pecados penas eternas, para que se observe en las cosas el orden debido que manifiesta su sabiduría. No obstante, aunque alguien admita que todas las penas son aplicadas únicamente para enmienda de las costumbres, de ello no se sigue que estamos obligados a suponer que todas las penas son purgativas y terminabals. Pues incluso según las leyes humanas, algunos son castigados con la muerte, no ciertamente para enmienda personal, sino para enmienda de los demás. Por eso se dice en los proverbios, castiga al petulante, y el necio se hará cuerdo. Y otros, también según las leyes humanas, son desterrados para siempre de la ciudad con el fin de que con su destierro quede más limpia la ciudad. Por ello se dice, arroja al petulante y se acabará la contienda y cesará el pleito y la afrenta. En consecuencia, aunque las penas se apliquen sólo para enmienda de las costumbres, nada impide que, según el juicio de Dios, algunos deban ser separados perpetuamente de la compañía de los buenos y castigados eternamente, con el fin de que los hombres desistan de pecar por temor de la pena perpetua, y la sociedad de los buenos se purifique con su separación, según se dice, en ella no entrará es decir, en la Jerusalén celestial, que significa la sociedad de lo buenos cosa impura ni quien cometa abominación y mentira. Capítulo CXLV. Los pecados se castigan también con la sensación de algo nocivo. Quienes pecan contra Dios han de ser castigados no sólo con la privación perpetua de la bienaventuranza sino también con la sensación de algo nocivo. Porque la pena debe corresponder proporcionalmente a la culpa, según se vio, c. 42. Mas en la culpa no sólo se desvía la mente del último fin, sino que se convierte también indebidamente a otras cosas tomándolas como fines. Por tanto, quien peca no ha de ser castigado solamente con la privación del fin, sino también con la sensación de daño, procedente de otras cosas. Las penas se aplican por las culpas, para que por temor a las penas se retraigan los hombres de pecar, según dijimos antes, c. prec. Pero nadie teme perder lo que no desea conseguir. Luego quienes tienen la voluntad apartada del último fin no temen ser excluidos de él. Por tanto, por la sola privación del fin no se desviarían del pecado. En consecuencia, es menester aplicar a los pecadores otra pena que les haga temer cuando pecan. Si alguien usa desordenadamente de lo que es para un fin, no sólo es privado del fin, sino que incurre también en otro daño, como lo vemos claramente cuando se toma alimento sin moderación, el cual no da robustez y produce enfermedades. Ahora bien, quien sitúa su fin en las cosas creadas no usa de ellas como debe, es decir, refiriéndolas al fin último. Juego no solamente debe ser castigado con la privación de la bienaventuranza, sino también sufriendo algún daño por parte de las cosas mismas. Así como a los que obran rectamente se les deben bienes, así a los que obran perversamente se les deben males. Mas quienes obran rectamente reciben la perfección y el gozo en el fin que buscaron. Luego, por el contrario, a los pecadores se les debe dar la pena de recibir aflicción y daño de aquellas cosas en que situaron su fin. De aquí que la Sagrada Escritura amenace a los pecadores no sólo con la privación de la gloria, sino también con la aflicción de las otras cosas. Pues se dice en San Mateo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el Salmo, lloverán sobre los impíos carbones encendidos, fuego y azufre, huracanado torbellino será parte de su cáliz. Con esto se refuta la opinión de Algacel, que dio por supuesto que a los pecadores se les da esta sola pena, el ser afligidos con la pérdida del último fin. Capítulo Xlvi. Es lícito a los jueces imponer penas. Pero como algunos, entregados a las cosas sensibles, sólo se cuidan de lo que se ve, menospreciando las penas infligidas por Dios, dispuso la divina providencia que en la tierra haya hombres que con penas sensibles y presentes obliguen a algunos a la observancia de la justicia. Y es evidente que no pecan cuando castigan a los malos, puesto que nadie peca cuando hace justicia. Y cómo es justo castigar a los malos, porque las culpas se corrigen por las penas, según se ve por lo dicho, c. 140, no pecan, pues, los jueces al castigar a los malos. Los hombres que en la tierra están situados sobre los demás son como ejecutores de la divina providencia, porque Dios, según el orden de su providencia ejecuta las cosas inferiores mediante las superiores según consta por lo dicho, c. 77. He así que nadie paca al ejecutar el orden de la divina providencia porque lo propio de dicho orden es premiar a los buenos y castigar a los malos, como consta por lo dicho, c. 140. Luego los hombres que están al frente de los demás no pecan al. Remunerar a los buenos y castigar a los malos. Además, el bien no tiene necesidad del mal, sino lo contrario. Por tanto, lo que es necesario para la conservación del bien no puede ser esencialmente malo. Mas para conservar la concordia entre los hombres es necesario imponer penas a los malos. Por consiguiente, castigar a los malos no es esencialmente malo. El bien común es mejor que el bien particular de uno. En consecuencia el bien particular de uno solo ha de sacrificarse para conservar el bien común. Pero la vida de algunos hombres perniciosos impiden el bien común, que es la concordia de la sociedad humana. Luego tales hombres han de ser apartados de la sociedad humana mediante la muerte. Así como el médico intenta con su actuación procurar la salud, que consiste en la concordia ordenada de los humores, así el jefe de da ciudad intenta con su actuación la paz, que consiste en la concordia ordenada de los ciudadanos. Pero el médico corta justa y útilmente el miembro pútrido si éste amenaza corromper al cuerpo. Según esto, justamente y sin pecado mata el jefe de la ciudad a los hombres perniciosos para que la paz de la misma no se entere. Por esto dice el apóstol, no sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, y poco después añade, vosotros estirpad el mal de entre vosotros mismos. Y de la potestad terrena se dice, no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra el mal. Y en la primera de San Pedro, por amor del Señor estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador, como soberano, ya a los gobernadores, como delegados suyos, para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Y con esto se refuta el error de quienes decían que no es lícito imponer castigos corporales, alegando en favor de su error lo que se dice en el Éxodo y se vuelve a repetir en San Mateo, no matarás. Alegan también lo que se dice que respondió el Señor a los criados que querían recoger la cizaña de entre el trigo, dejad que ambos crezcan hasta la siega. Y por cizaña se entiende, según se dice en el mismo lugar, los hijos del maligno, y por siega, la consumación del siglo. En consecuencia, no se debe matar a los malos por separarlos de los buenos. Alegan, además, que mientras el hombre está en el mundo puede hacerse mejor. Por tanto, no se le ha de separar del mundo por la muerte, sino que se le ha de conservar para que haga penitencia. Pero estas razones son inconsistentes. Porque en la ley que dice, no matarás, se añade poco después, el reo de bestialidad será muerto. Con lo cual se da a entender que la muerte injusta está prohibida. Cosa que se deduce también de las palabras del Señor, porque al decir, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, añadió, pero yo os digo que quien se irrita contra su hermano, etc. Y esto demuestra que la muerte que procede de la ira está prohibida pero no la que obedece al celo por la justicia. Y lo que dice también el Señor, dejad que ambos crezcan hasta la siega, se ve cómo ha de extenderse por las sigue palabras, no sea que, al querer arrancar la cizaña, arranquen con ella el trigo. Por consiguiente se prohíbe la muerte de los malos allí donde no puede hacerse sin peligro de lo buenos, cosa que acontece ordinariamente cuando todavía no se han distinguido los malos de los buenos por pecados manifiestos o cuando se teme el peligro de que los malos arrastran tras de sí a muchos buenos. Y el que los malos puedan enmendarse mientras viven no es obstáculo para que se les pueda dar muerte justamente, porque el peligro que amenaza con su vida es mayor y más cierto que el bien que se espera de su enmienda. Además los malos tienen en el momento mismo de la muerte poder para convertirse a Dios por la penitencia. Y si está obstinados en tal grado que ni aún entonces se aparta su corazón de la maldad, puede juzgarse con bastante probabilidad que nunca se corregirían de ella. Capítulo XLVI. El hombre necesita el auxilio divino para conseguir la bienaventuranza. Como por lo dicho anteriormente, c. 112, se ve que la divina providencia gobierna a las criaturas racionales de distinta manera que a las otras cosas, en atención a que por su naturaleza son diferentes de las demás, queda por demostrar que, por dignidad del fin, la divina providencia les aplica también un género más elevado de gobierno. Pues consta que, en conformidad con su naturaleza, llegan a una participación mayor del fin. Porque, siendo de naturaleza intelectual, pueden alcanzar con su operación la verdad inteligible, lo cual no compete a los seres que carecen de entendimiento. Y así, puesto que por la operación natural llegan a la verdad inteligible, es evidente que Dios las provee de distinta manera que a las otras cosas. Pues al hombre le fueron dados el entendimiento y la razón para que con ellos pudiera discernir investigar la verdad. Y se le dieron también las potencias sensitivas internas y externas, que le ayudan a investigarla, y el uso del lenguaje, mediante el cual uno puede manifestar a otro la verdad concebida en su entendimiento, para que de este modo se ayuden los hombres mutuamente en el conocimiento de la verdad y en las demás cosas necesarias para la vida, ya que el hombre es. un animal naturalmente social. Pero, además, el fin último del hombre consiste en cierto conocimiento de la verdad que excede su poder natural, o sea, en ver a la misma verdad primera en sí, según antes se demostró, c50. Mas el poder alcanzar un fin que supere la capacidad natural no compete a las criaturas inferiores. Luego es necesario que, en relación a este fin, se establezca la distinta manera de gobernar a los hombres y a las demás criaturas inferiores. Ahora bien, lo que se ordena al fin ha de ser proporcionado con él. Luego, si el hombre se ordena a un fin que excede su capacidad natural, necesita recibir de Dios algún auxilio sobrenatural por el que tienda a dicho fin. Un ser de naturaleza inferior no puede ser elevado a lo que es propio de una naturaleza superior si no es en virtud de ésta. Por ejemplo, la luna, que no luce por sí misma, se hace lúcida por la virtud y acción del sol, y el agua, que no calienta por sí misma, se la hace cálida por la virtud y acción del fuego. Mas el ver a la verdad primera en sí misma sobrepasa de tal modo la capacidad de tu naturaleza humana, que sólo es propio de Dios, según se demostró, c52. Por tanto, el hombre necesita el auxilio divino para llegar a dicho fin. Cada cosa alcanza el fin último mediante su operación. Mas la operación recibe su virtud del principio operante. Por ejemplo, mediante la acción del semen se engendra algo en una especie determinada, cuya virtud preexiste en el semen. En consecuencia, el hombre no puede llegar mediante su operación al fin último, que supera la capacidad de las potencias naturales, a no ser que su operación reciba de la virtud divina la eficacia de conducir a dicho fin. Ningún instrumento puede llegar a la perfección última en virtud de su propia forma, sino sólo en virtud de la gente principal, aunque por propia virtud pueda disponer de algún modo a la última perfección. Por ejemplo, el cortar la madera procede de la sierra en razón de su propia forma, pero la figura de escaño procede del arte, que se sirve del instrumento, análogamente, la disolución y la corrupción en el cuerpo del animal proceden del calor del fuego, pero la generación de la carne, la determinación del aumento y otras cosas por el entilo proceden del alma vegetativa, que se sirve del calor del fuego como de un instrumento. Ahora bien, todos los entendimientos y todas las voluntades se clasifican bajo Dios que es el primer entendimiento y la primera voluntad como instrumentos bajo el agente principal. Luego es preciso que sus operaciones no tengan eficacia en orden a la perfección última, que es la consecución de la bienaventuranza final, si no es por virtud divina. En consecuencia, la naturaleza racional necesita el auxilio divino para conseguir el último fin. Al hombre se le presentan muchos pedimentos para alcanzar el fin. Pues se ve impedido por la debilidad de la razón, que fácilmente cae en el error, por el cual se desvía del camino recto para llegar al fin. Se ve también impedido por las pasiones de la parte sensitiva y por los afectos, que le arrastran a las cosas sensibles e inferiores, y mientras más pegado está a estas, tanto más dista del último fin, ya que dichas cosas están por debajo del hombre, mientras que el fin del hombre es superior a él. Y a menudo se ve también impedido por la debilidad del cuerpo para ejecutar actos virtuosos, mediante los cuales se tiende a la bienaventuranza. Por consiguiente, el hombre necesita del auxilio divino para que estos impedimentos no le aparten totalmente del último fin. Por esto se dice en San Juan, nadie puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no le trae, y, como el Sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Con esto se refuta el error de los pelagianos, quienes dijeron que el hombre podía merecer la gloria de Dios por sólo su libre albedrío. Capítulo Xlbidos El auxilio de la gracia divina no fuerza al hombre a la virtud. Podría parecer a alguien que el auxilio divino comunica al hombre cierta coacción para obrar el bien, porque se ha dicho, nadie puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no le trae. Y por esto se dice, los que movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y, la caridad de Cristo los constriñe. En efecto, ser arrastrado, movido y urgido, parece importar cierta coacción. Pero se demuestra claramente que esto no es verdad. Porque la divina providencia provee a todas las cosas en conformidad con su ser, según se demostró, c71. Mas es propio del hombre y de toda naturaleza racional el obrar voluntariamente y ser dueño de sus propios actos, como consta por lo dicho, 1 2, c47, a lo cual se opone la coacción. Luego Dios no fuerza al hombre con su auxilio a obrar rectamente. Además, el hecho de que se le dé al hombre el auxilio divino para obrar bien, se ha de entender en el sentido de que cause en nosotros nuestras obras como la causa primera causa las obras de las causas segundas y el agente principal la acción del instrumento. Por eso se dice en Isaías, cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace, Señor. Mas la causa primera produce la acción de la causa segunda según el modo de ser de ésta. Luego también Dios causa en nosotros nuestras obras según nuestro modo de ser, que consiste en obrar voluntariamente y no por coacción. En consecuencia, el auxilio divino no fuerza a nadie a obrar rectamente. El hombre se ordena al fin por la voluntad, porque el bien y el fin son objeto de la voluntad. Ahora bien, el auxilio divino se nos concede principalmente para que consigamos el fin. Luego este auxilio no excluye de nosotros el acto de la voluntad, sino que lo causa principalmente en nosotros. Por eso dice el apóstol, Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Mas la coacción excluye en nosotros el acto de la voluntad, pues por coacción hacemos lo contrario de lo que queremos. En consecuencia, Dios no nos fuerza con su auxilio a obrar rectamente. El hombre llega a su último fin por los actos de las virtudes, pues la felicidad se considera como el premio de la virtud. Pero los actos forzados no son actos virtuosos, porque lo principal en las virtudes es la elección, que no puede existir sin lo voluntario, cuyo contrario es lo violento. Luego el hombre no es forzado por Dios a obrar rectamente. Lo que se ordena al fin debe estar en proporción con él. Ahora bien, el último fin, que es la felicidad, no corresponde sino a los agentes voluntarios, que son dueños de sus actos. Por esto no llamamos felices a los seres inanimados ni a los animales brutos a no ser metafóricamente. Por tanto, el auxilio que Dios da al hombre para alcanzar la felicidad no le coacciona. De aquí que se diga en el Deuteronomio, mira, hoy pongo ante ti la vida con el bien, la muerte con el mal. Si oyes el precepto de Yahvé, tu Dios, que hoy te mando, de amar a Yahvé, tu Dios, y sigues sus caminos. Pero si se aparta tu corazón y no escuchas, hoy te anuncio que irás a la ruina segura. Y en el Eclesiástico, ante el hombre están la vida y la muerte, lo que cada uno quiere le será dado. Capítulo Oxlix. El hombre no puede merecer el auxilio divino. Lo dicho manifiesta claramente que el hombre no puede merecer el auxilio divino. En efecto, cada cosa se comporta materialmente con respecto a lo que es superior a ella. Pero la materia no se mueve a sí misma a la perfección, sino que necesita ser movida por otro. Luego el hombre no se mueve a sí mismo para alcanzar el auxilio divino, antes bien, para conseguirlo, es movido por Dios. Sin embargo, la moción del motor precede al movimiento del móvil en razón y causa. En consecuencia, no se nos concede el auxilio divino porque nosotros nos movemos hacia él mediante las buenas obras, sino que más bien progresamos mediante las buenas obras porque nos predispone el auxilio divino. El agente instrumental no dispone a la perfección, que ha de dar el agente principal, sino obrando en virtud de dicho agente. Por ejemplo, el calor del fuego no prepara más la materia para asumir la forma de carne que otra forma, como no sea obrando en virtud del alma. Ahora bien, nuestra alma obra bajo la acción de Dios, como obra el agente instrumental bajo la acción del principal, Ceprec. Luego el alma no puede disponerse a recibir el efecto del auxilio divino sino obrando por virtud divina. Por consiguiente, nuestra alma, más que adelantarse al auxilio divino como mereciéndolo o disponiéndose a él, es predispuesta por dicho auxilio para obrar bien. Ningún agente particular puede predisponer universalmente a la acción del primer agente universal, puesto que toda acción de un agente particular recibe su origen del agente universal. Como vemos que todo movimiento de las cosas inferiores es predispuesto por el movimiento celeste. Pero el alma humana está ordenada bajo Dios como el agente particular lo está bajo el agente universal. Luego es imposible que haya en ella un movimiento recto que no esté predispuesto por la acción divina. Por eso, en San Juan, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Cuando en la retribución del premio se observa la igualdad de la justicia, el premio está proporcionado al mérito. Mas el efecto del auxilio divino que excede la capacidad natural no está en proporción con los actos que el hombre produce naturalmente. Por consiguiente, el hombre no puede merecer dicho auxilio con tales actos. El conocimiento precede al movimiento de la voluntad. Sin embargo, el hombre recibe de Dios el conocimiento del fin sobrenatural, puesto que él no puede alcanzarlo por la razón natural, ya que excede de su capacidad. Luego es necesaria que el auxilio divino predisponga los movimientos de la voluntad hacia el último fin. De aquí que se diga en la carta a Tito, no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó y a los romanos, no es del que quiere es decir, del querer ni del que corre o sea, del correr, sino de Dios, que tiene misericordia, a saber, porque es necesario que el hombre sea predispuesto por el auxilio divino para querer y obrar bien, tal como no suele atribuirse el efecto a la gente inmediato, sino al primer motor. Por ejemplo, la victoria se atribuye al jefe, a pesar de que los soldados la alcanzan con su propio esfuerzo. Luego por dichas palabras no se excluye el libre albedrío de la voluntad, según la mala interpretación de algunos, como si el hombre no fuera dueño de sus actos internos y externos lo que se demuestra es que está sujeto a Dios. Se dice en los Trenous, conviértenos a ti, o Yahvé, y nos convertiremos lo cual revela que nuestra conversión a Dios es preparada por el auxilio divino, que nos convierte. Sin embargo, se lee en Zacarías, como dicho por Dios, volveos a mí, dice Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, no porque la operación de Dios no se adelante a nuestra conversión, como se dijo, sino porque posteriormente ayuda a nuestra conversión por la que nos convertimos a él, fortaleciéndola para que alcance su efecto y consolidándola para obtener el fin debido. Con esto se refuta el error de los pelagianos, quienes decían que tal auxilio se nos da por los méritos y que el principio de nuestra justificación procede de nosotros, aunque la consumación venga de Dios. Capítulo CL. Este auxilio divino se llama gracia. ¿Y qué es la gracia santificante? Como lo que a uno se le da sin que precedan sus propios méritos se dice que lo recibe. Gratuitamente, y el auxilio divino que se le da al hombre precede a todo mérito humano, según se demostró, Ceprec, síguese que tal auxilio es dado el hombre gratuitamente, por lo cual recibe oportunísimamente el nombre de gracia. Por eso dice el apóstol, pero sí por gracia, ya no es por las obras, porque entonces la gracia ya no sería gracia. Sin embargo, hay también otra razón por la que este auxilio recibe el nombre de gracia. En efecto, se dice que uno es grato a otro porque es amado por él, de aquel que se diga también que el amado por otro tiene su gracia. Ahora bien, es esencial al amor que quien ama quiera y obre el bien para aquel a quien ama. Y Dios, realmente, quiere y obra el bien para todas las criaturas, pues el mismo ser de la criatura y toda su perfección proceden de Dios, que lo quiere y lo produce, según se demostró, 1 2, c 15. Por eso se dice, pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Pero hay que considerar una razón especial del amor divino para con aquellos a quienes auxilia en la consecución del bien que supera el orden de su naturaleza, a saber, la fruición perfecta, no de un bien creado, sino del mismo Dios. En consecuencia, este auxilio se llama oportunísimamente gracia, no sólo porque se da gratuitamente, según se demostró, sino también porque el hombre, por cierta prerrogativa especial, se hace grato a Dios con dicho auxilio. Y por esta razón dice el apóstol, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto nos hizo gratos en su amado hijo. Pero es preciso que esta gracia sea en el hombre gratificado algo positivo, como cierta forma y perfección del mismo. Pues lo que se dirige a un fin es menester que esté continuamente ordenado al mismo, pues el motor mueve continuamente hasta que el móvil, mediante el movimiento, ha conseguido el fin. Por consiguiente, como el hombre se dirige al último fin mediante el auxilio de la gracia divina, según se ha demostrado, c. 147, es necesario que el hombre sea favorecido con dicho auxilio hasta que llegue al último fin. Y esto no sucedería si el hombre participase de este auxilio a modo de cierto movimiento o pasión, y no como una forma permanente y afincada en el mismo, pues tal movimiento y tal pasión sólo estarían en el hombre cuando actualmente se dirigiese al fin. Cosa que el hombre no hace siempre, como vemos en los durmientes. En consecuencia, la gracia santificante es cierta forma y perfección que permanece en el hombre, incluso cuando no obra. Además, el amor de Dios es causa del bien existente en nosotros, como el amor del hombre es provocado y causado por algún bien existente en el amado. Pero el hombre es provocado a amar especialmente a uno por algún bien especial preexistente en el amado. Según esto, donde se supone un amor especial de Dios al hombre es necesario suponer también un bien especial dado al hombre por Dios. Por tanto, como la gracia santificante indica, según se ha dicho, un amor especial de Dios al hombre, es preciso, por esa misma razón, que esto demuestre la existencia en el hombre de una bondad y una perfección especiales. Cada cosa se ordena al fin que le conviene según la naturaleza de su forma, porque entre especies diversas los fines son distintos. Pero el fin a que se dirige el hombre mediante el auxilio de la gracia divina está sobre la naturaleza humana. Por tanto, es necesario añadir al hombre alguna forma y perfección sobrenaturales, mediante las cuales se disponga a dicho fin. Además, es preciso que el hombre llegue al último fin mediante sus propias operaciones. Sin embargo, cada cual obra en conformidad con su propia naturaleza. Por consiguiente, para que el hombre llegue al último fin mediante sus propias operaciones es preciso añadirle alguna forma por la cual reciban sus operaciones cierta eficacia para merecer el último fin. Por último, la divina providencia provee a cada cual según su modo de ser, como consta por lo dicho, c71. Mas el propio modo de ser de los hombres requiere que, para perfeccionamiento de sus operaciones, haya en ellos, además de las potencias naturales, ciertas perfecciones y hábitos mediante los cuales sobren el bien de modo con natural, fácil y deleitablemente, y procedan con rectitud. Por consiguiente, el auxilio de la gracia que el hombre recibe de Dios designa cierta forma y perfección existentes en el hombre. De aquí que en la Sagrada Escritura se designe la gracia de Dios como cierta luz. Pues dice el apóstol, fuisteis en algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y la perfección que impulsa al hombre hacia el último fin, consistente en la visión de Dios, se llama luz, la cual es principio del ver. Con esto se refuta la opinión de quienes dijeron que la gracia divina no añade nada en el hombre, como tampoco se le añade nada a uno porque se diga que tiene la gracia del rey, sino sólo en el rey que ama. Pues es evidente que erraron por no tener en cuenta la diferencia entre el amor divino y el humano, porque el amor divino es causa del bien que ama en alguno, mientras que el humano no siempre lo es. Capítulo CLI. La gracia santificante causa en nosotros el amor de Dios. Como resultado de lo anterior, se ve que por el auxilio de la gracia divina santificante el hombre consigue amar a Dios. En efecto, la gracia santificante es en el hombre el efecto del amor divino. Ahora bien, el efecto propio del amor divino en el hombre parece ser amar a Dios, ya que lo principal en la intención del amante es ser correspondido en el amor por el amado, pues la inclinación del amante tiende principalmente a atraer al amado hacia su amor, y si no ocurriera esto, sería necesario destruir el amor. Por lo tanto, el amar a Dios es en el hombre un efecto de la gracia santificante. Entre las cosas que tienen un mismo fin es preciso que haya alguna unión, en cuanto se ordenan al fin, por lo cual los hombres se unen también en la ciudad mediante cierta concordia para poder conseguir el bien la misma nación, y los soldados deben unirse también y obrar acordes en la batalla para conseguir la victoria, que es el fin común. Mas el fin último, al cual es llevado el hombre por el auxilio de la gracia de Dios, es la visión de la esencia divina, que es propia del mismo Dios, y de este modo el bien final es comunicado al hambre por Dios. Luego el hombre no puede ser llevado a este fin si no se une a Dios, conformando su voluntad con la suya, porque es propio de los amigos el querer y no querer las mismas cosas, el gozarse y condolerse de las mismas cosas. En consecuencia, por la gracia santificante el hombre se convierte en amador de Dios, como quiera que el hombre se dirija por ella al fin que Dios le comunica. Como el fin y el bien son el objeto propio del apetito o del afecto, es menester que por la gracia santificante, que dirige al hombre al fin último, se perfeccione principalmente el afecto del hombre. Ahora bien, la principal perfección del afecto es el amor, pues nadie desea, o espera, o se goza, a no ser por el bien amado, e igualmente, nadie huye, o teme, o se entristece, o se irrita, a no ser por lo que contraría al bien amado. Luego el efecto principal de la gracia es que el hombre ame a Dios. La forma por la cual una cosa se ordena a un fin le da cierta semejanza con el fin, por ejemplo, el cuerpo adquiere por la forma de la gravedad la semejanza y conformidad con el lugar hacia el cual se mueve naturalmente. Pero se ha demostrado que la gracia santificante es en el hombre cierta forma por la cual se ordena al fin último, que es Dios. Por lo tanto, el hombre, mediante la gracia, adquiere la semejanza de Dios. Mas la semejanza es causa del amor, todo se llama a su semejante. Por consiguiente, el hombre se hace mediante la gracia amador de Dios. Para que una operación sea perfecta, se requiere también que uno obre constante y prontamente y esto lo hace el amor, por el cual aún las cosas difíciles parecen ligeras. Luego, como quiera que por la gracia santificante las operaciones del hombre deben hacerse perfectas, según consta por lo dicho. Ceprec, es precisa que mediante la misma, gracia se constituya en nosotros el amor de Dios. De aquí que diga el apóstol, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Y el Señor promete a sus amadores su propia visión, diciendo, el que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y por esto se ve que la gracia, que conduce al fin de la visión divina, causa en nosotros el amor de Dios. Capítulo CLII. La gracia divina causa en nosotros la fe. ¿Y por qué la gracia divina causa en nosotros la caridad, Ceprec, es necesario que cause también la fe? El movimiento con el cual nos dirigimos, mediante la gracia, al fin último, es voluntario, no violento, como se demostró arriba, C148. Ahora bien, no puede existir un movimiento voluntario hacia una cosa si tal cosa no es conocida. Luego es necesario que mediante la gracia se nos anticipe el conocimiento del último fin, para que nos dirijamos a él voluntariamente. Pero el conocimiento no puede ser en esta vida una visión clara, según se provee arriba, C.C. 48, 52. Luego es necesario que sea un conocimiento por medio de la fe. En cada cognoscente, el modo del conocimiento sigue al modo de la propia naturaleza, por lo cual el modo del conocimiento del ángel, del hombre y del animal bruto es distinto, en cuanto que sus naturalezas son diversas, como consta por lo dicho, C.C. 68, 92, 96 ss. Mas para obtener el último fin se le añade al hombre sobre la propia naturaleza cierta perfección, o sea, la gracia, como se ha demostrado, C. 150. Luego es preciso también que sobre el conocimiento natural del hombre se añada cierto conocimiento superior a la razón natural y este es el conocimiento de la fe, que versa sobre lo que no ve la razón natural. Siempre que una cosa es movida por un agente para alcanzar lo que es propio de dicho agente, es preciso que esté desde un principio sometida a las impresiones de la gente, como a impresiones ajenas y no propias, hasta que se las apropia en el término del movimiento, por ejemplo, el leño, primero es calentado por el fuego, y aquel calor no es propio del leño, sino extraño, externo, a su naturaleza, pero al fin, cuando el leño ya está encendido, el calor se hace propio y con natural. Y de igual modo, cuando uno es enseñado por el maestro, es menester que al principio reciba las enseñanzas del maestro no como si las entendiera por sí mismo, sino creyéndolas, como si fueran superiores a su capacidad, mas, al fin, cuando ya esté instruido, podrá entenderlas. Ahora bien, como consta por lo dicho, C. 147, nos dirigimos al último fin mediante el auxilio de la gracia divina. Y el fin último es la visión clara de la verdad primera en sí misma, como antes se demostró, C. 50 SS. Por consiguiente, es menester que antes de llegar al último fin el entendimiento del hombre se someta a Dios creyendo, por efecto de la gracia divina. Al principio de esta obra se expusieron las ventajas por las cuales fue necesario que la verdad divina se propusiera a los hombres como creencia, 1 1, cc 3 SS, de las cuales puede deducirse también la necesidad de que la fe sea para nosotros un efecto de la gracia divina. De aquí que diga el apóstol, pues de gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no os viene de vosotros, pues es un don de Dios. Y con esto se rechaza el error de los pelagianos, quienes decían que la iniciación en la fe no procedía de Dios, sino de nosotros mismos. Capítulo Clí 2. La gracia divina causa en nosotros la esperanza. Puede demostrarse también por estas mismas razones que la esperanza de la bienaventuranza futura es causada en nosotros por la gracia. En efecto, el amor al prójimo viene del amor que el hombre se tiene a sí mismo, pues uno se comporta con relación al amigo como con relación a sí mismo. Pero uno se ama a sí mismo al querer el bien para sí, como ama a otro cuando quiere el bien para él. Luego es preciso que, si el hombre se siente afectado por su propio bien, se le impulse para que se afecte por el bien del prójimo. Por consiguiente, por el hecho de esperar un bien de otro, se le proporciona al hombre un camino para amar como a sí mismo a aquel de quien espera el bien, pues se ama a otro como a sí mismo cuando el que ama quiere su bien, aunque no le reporte nada. Según esto, como la gracia santificante causa en el hombre el amor de Dios por sí mismo, c. 151, resulta que el hombre alcanza también por la gracia la esperanza en Dios. Mas la amistad por la cual uno ama a otro como a sí mismo, aunque no sea por propia utilidad, reporta, sin embargo, muchas ventajas en cuanto que cualquier amigo favorece a otro como a sí mismo. Por eso es preciso que, cuando amo ama a otro y sabe que es correspondido, tenga esperanza en él. Ahora bien, mediante la gracia el hombre se convierte de tal manera en amador de Dios, por el afecto de la caridad, que incluso es instruido por la fe de que es amado por Dios con anterioridad, según aquello de San Juan, en eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero. Síguese, pues, que, por el don de la gracia, el hombre tiene esperanza en Dios. Y esto demuestra a la vez que, así como la esperanza es la preparación del hombre para el verdadero amor de Dios, así también, por el contrario, el hombre se consolida en la esperanza mediante la caridad. En todo amante nace un deseo de unirse a su amado tanto cuanto sea posible, y por eso la convivencia es agradabilísima para los amigos. Luego, si mediante la gracia el hombre se convierte en amador de Dios, es preciso que nazca en él un deseo de unión con Dios tanto cuanto le fuese posible. Ahora bien, la fe nacida de la gracia declara que es posible la unión del hombre con Dios según la fruición perfecta, en la cual consiste la bienaventuranza. Luego el deseo de esta fruición en el hombre es efecto del amor de Dios. Pero el deseo de una cosa molesta al alma del que desea, a no ser que haya esperanza de conseguirla. En consecuencia, fue conveniente que en los hombres en quienes la gracia produjo el amor de Dios y la fe, también se produjera la esperanza de la bienaventuranza futura. Si apareciese alguna dificultad en lo que se ordena a un fin deseado, ofrece consuelo la esperanza de conseguir el fin, como en el caso de quien soporta con facilidad el amargo de la medicina por la esperanza de la salud. Mas en el camino que, recorremos para alcanzar la bienaventuranza, que es el fin de todos nuestros deseos, amenazan muchas cosas difíciles, que se han de soportar, puesto que la virtud, mediante la cual se camina hacia la bienaventuranza, versa sobre las cosas difíciles. Por consiguiente, para que el hombre tendiese más ligera y prontamente a la bienaventuranza, fue necesario que se le diese la esperanza de obtenerla. Nadie se mueve hacia un fin al cual juzga que es imposible llegar. Por lo tanto, para que uno se dirija a un fin es preciso que tienda hacia tal fin como posible de alcanzar, y este es el afecto de la esperanza. En consecuencia, como quiera que mediante la gracia el hombre se dirige hacia el fin último de la bienaventuranza, fue necesario que mediante la gracia se imprimiese en el afecto humano la esperanza de alcanzarla. De aquí que se diga, nos reengendró a una viva esperanza para una herencia inmarcesible, que os está reservada en los cielos y se dice, en la esperanza estamos salvos. Capítulo Clive. Los dones de la gracia gratis dada. En el cual se trata también de las adivinaciones de los demonios. Como el hombre no puede conocer lo que no ve por sí mismo si no lo recibe de quien lo ve, y la fe. Trata de lo que no se ve, es menester que el conocimiento de aquello que pertenece a la fe se derive de aquel que lo ve por sí mismo. Y este es Dios, que se compreende a sí mismo perfectamente y ve naturalmente su esencia, 1 1, c 47, pues de Dios tenemos la fe. Por consiguiente, es menester que lo que poseemos por la fe provenga de Dios. Y como por otra parte, las cosas que proceden de Dios son hechas con cierto orden, según se demostró, c 77, fue conveniente que al manifestar las cosas que son de fe se guardara a cierto orden, a saber, que unos las recibieran inmediatamente de Dios y otros de estos, y así ordenadamente hasta los últimos. Doquier existe un orden de cosas es preciso que lo más próximo al primer principio sea lo más virtuoso. Como se ve claramente en este orden de la manifestación divina. En efecto, las cosas invisibles, cuya visión hace bienaventurados, sobre las cuales versa la fe, son primeramente reveladas por Dios a los ángeles bienaventurados mediante una visión clara, como consta por lo dicho, c 79. A continuación, interviniendo el ministerio de los ángeles, son manifestadas a algunos hombres, no ciertamente por una visión clara, sino con una certidumbre que proviene de la divina revelación. Y esta revelación se hace realmente por cierta luz inteligible e interior, que eleva la mente a percibir aquellas cosas que el entendimiento no puede obtener por la luz natural. Pues así como por la luz natural el entendimiento se cerciora de las cosas que conoce con tal luz, como de los primeros principios, así también tiene certidumbre de las cosas que conoce con la luz sobrenatural. Mas esta certidumbre es necesaria para poder proponer a otros lo que se conoce por revelación divina, pues no enseñamos a otros con seguridad aquellas cosas de las que no tenemos certidumbre. Y con dicha luz, que ilumina interiormente al entendimiento, ¿hay alguna vez en la divina revelación otros auxilios interiores o exteriores de conocimiento, por ejemplo, una palabra oída exterior y sensiblemente, que es formada por virtud divina o percibida interiormente por la imaginación, por las cuales el hombre adquiere el conocimiento de las cosas divinas mediante la luz impresa interiormente en el entendimiento? Por consiguiente, tales auxilios no bastan, sin la luz interior, para el conocimiento de las cosas divinas, mientras que la luz interior es suficiente sin ellos. Esta revelación de las cosas invisibles de Dios pertenece a la sabiduría, que es propiamente el conocimiento de las cosas divinas. Por esto se dice que la sabiduría de Dios a través de las edades se derrama en las almas santas. Dios a nadie ama sino al que mora en la sabiduría. Y en el Eclesiástico, le llenó el Señor del Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Mas como las cosas invisibles de Dios son conocidas mediante las criaturas, por la gracia divina no sólo se revelan a los hombres cosas divinas, sino también cosas humanas, lo cual parece pertenecer a la ciencia. Por eso se dice, Él nos da la ciencia venidera de las cosas y el conocer la constitución del universo y la fuerza de los elementos. Y el Señor dijo a Salomón, La sabiduría y la ciencia te doy. Lo que el hombre conoce no puede darlo a conocer convenientemente a otros sino por medio de la palabra. Por consiguiente, como quiera que los que reciben de Dios la revelación, según el orden establecido por Dios, deben instruir a los demás, fue necesario que se les diese el don de palabra, según lo exigiera la utilidad de aquellos que habían de ser instruidos. Por eso se dice en Isaías, El Señor me ha dado lengua erudita para saber sostener con mi palabra al abatido. Y el Señor dice a sus discípulos, Yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios por esto también, cuando fue necesario que unos pocos predicaran la verdad de la fe a las distintas razas, fueron algunos instruidos por virtud divina para que hablaran. Varias lenguas, como se dice en los hechos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les daba. Mas como la palabra propuesta, si no es evidente en sí misma necesita confirmación para que sea aceptada y como lo que es de fe no es evidente para la razón humana, fue necesario emplear algo que confirmase la palabra de los predicadores de la fe. Ahora bien, no podía ser confirmada por principios de razón a modo de demostración, puesto que lo que pertenece a la fe excede a la razón. Luego fue necesario que la palabra de los predicadores fuese confirmada con algunos indicios. Mediante los cuales se demostrara evidentemente que tal palabra había procedido de Dios cuando los predicadores obraban tales cosas sanando enfermos y haciendo otros milagros, que sólo Dios puede hacer. Por eso el Señor, cuando envió a los discípulos a predicar, dijo, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Y en Marcos se dice, ellos se fueron predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su palabra con las señales consiguientes. Hubo también otro modo de confirmación, para que, cuando los predicadores de la verdad digieren verdades respecto de cosas ocultas que podían manifestarse después, se les creyere como que decían cosas verdaderas que los hombres no podían comprobar, por lo cual fue necesario el don de profecía, con el cual pudiesen conocer e indicar a los demás, revelándoselo Dios, las cosas futuras y aquellas otra que ordinariamente se ocultan a los hombres, para que así, cuando se comprobase que en tales cosas habían dicho la verdad, se les creyese en las cosas que pertenecían a la fe. Por eso dice el apóstol, si profetizando todos entrase algún infiel o no iniciado, se sentirá arguido de todos, juzgado por todos, los secretos de su corazón quedarán de manifiesto y, cayendo de enojos, adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Mas por este don de profecía no se prestaría un testimonio suficiente a la fe, a no ser que tratase sobre cosas que sólo pueden ser conocidas por Dios, como sucede con los milagros, que son exclusivos de Dios. Y tales son principalmente, entre las cosas inferiores, los secretos del corazón, que solamente Dios puede conocer, según se demostró, 1 1, capítulo 68, y los futuros contingentes, que están sometidos exclusivamente al conocimiento de Dios, quien los ve en sí mismo, puesto que le son presentes por razón de su eternidad, como se demostró antes, A.I.B., c. 67. Sin embargo, algunos futuros contingentes pueden ser previstos por los hombres no ciertamente en cuanto futuros, sino en cuanto que preexisten en sus causas, conocidas las cuales en sí mismas o bien en algunos de sus efectos manifiestos, llamados signos, el hombre puede tener un conocimiento previo de algunos efectos futuros, como el médico prevé la muerte o la salud futuras por el estado del vigor natural, que conoce mediante el pulso, la orina y otras señales parecidas. Mas este conocimiento de los futuros es en parte cierto y en parte incierto, pues hay ciertas causas preexistentes de las cuales se siguen necesariamente efectos futuros, como preexistiendo la composición de contrarios en el animal se sigue necesariamente la muerte. Mas, preexistiendo otras causas, los efectos futuros no se siguen necesariamente, sino frecuentemente, como del semen humano arrojado en la matriz se sigue frecuentemente un hombre perfecto, pero en ciertos casos se engendran monstruos, por algún impedimento que sobreviene a la operación de la virtud natural. Por lo tanto, el conocimiento previo de los efectos primeros es cierto, pero el de los mencionados después no es un conocimiento previo infaliblemente cierto. Sin embargo, el conocimiento previo que se tiene de los futuros por revelación divina, según el don de profecía, es absolutamente cierto, lo mismo que es cierto el conocimiento previo divino. Pues Dios no prevé los futuros únicamente según están en sus causas, sino que los conoce infaliblemente, tal como son en sí, según se demostró antes, 1. 1, 1. c. Por eso el conocimiento profético de los futuros que se lo da al hombre de esta manera es absolutamente cierto. No obstante, esta certidumbre no se opone a la contingencia de los futuros, como tampoco se opone a la certidumbre de la ciencia divina, según demostramos, a Eibi. Sin embargo, ciertos efectos futuros son revelados alguna vez a los profetas no conforme son en sí mismos, sino conforme están en sus caucas. Y entonces nada obsta, si se impide que sus causas lleguen a sus efectos, que la predicción del profeta cambie también, como Isaías predijo a Ezequías, enfermo, dispón de tu casa, porque vas a morir y no curarás, y, no obstante, éste sanó, y Jonás profeta predijo que de aquí a cuarenta días Nínive sería destruida, y, sin embargo, no fue destruida. Luego Isaías profetizó la muerte futura de Ezequías según la disposición del cuerpo y de las otras causas inferiores a tal efecto, y Jonás predijo la destrucción de Nínive según lo exigían sus merecimientos, y, no obstante, en ambos casos sucedió de distinto modo, según la disposición de Dios, que libra y sana. Así, pues, la declaración profética acerca de los futuros es un argumento suficiente de fe, porque, aunque los hombres prevean algo de los futuros, sin embargo, no hay un conocimiento previo cierto de los futuros contingentes, como es el conocimiento de la profecía. Pues, aunque alguna vez se le haga al profeta la revelación según relación de las causas con un efecto determinado, sin embargo, al mismo tiempo o después se le revela el proceso de inmutación del efecto futuro, como le fue revelada a Isaías la curación de Ezequías y a Jonás la liberación de los ninivitas. Pero los espíritus malignos, esforzándose por corromper la verdad de la fe, del mismo modo que abusan de las obras milagrosas para inducir a error y debilitar el valor de la fe, aunque no hacen verdaderos milagros, sino cosas que parecen milagrosas a los hombres, como se demostró antes, c. 103, así también abusan de la predicción profética, no ciertamente profetizando, sino prediciendo ciertas cosas según el orden de las causas ocultas al hombre, para que parezca que prevén los futuros en sí mismos. Y aunque los afectos contingentes provengan de las causas naturales, dichos espíritus malignos pueden conocer mejor que los hombres, por la sutileza de su entendimiento, cómo y cuándo pueden impedirse los efectos de las causas naturales, y así, al predecir los futuros, parecen más maravillosos y veraces que los hombres más sabios. Pero, entre las causas naturales, las supremas y más distantes de nuestro conocimiento son las virtudes de los cuerpos celestes, que son conocidas de estos espíritus en sus propias naturalezas, como consta por lo dicho, 1-2, c99ss. Por lo tanto, como todos los cuerpos inferiores están regidos por las fuerzas y el movimiento de los cuerpos superiores, estos espíritus pueden profetizar mucho mejor que un astrólogo los vientos y tempestades futuras, las corrupciones del aire y otras cosas semejantes que suceden en los cambios de los cuerpos inferiores, causados por el movimiento de los cuerpos superiores. Y aunque los cuerpos celestes no pueden influir directamente sobre la parte intelectiva del alma, según se demostró, c84ss, sin embargo, muchos siguen los impulsos de las pasiones y las inclinaciones corporales, sobre los cuales es evidente que los cuerpos celestes tienen eficacia, pues sólo pertenece a los sabios, cuyo número es pequeño, resistir con la razón a tales pasiones. Y de aquí se sigue que incluso puedan predecir muchas cosas acerca de los actos de los hombres, aunque alguna vez se equivoquen al predecir, a causa del libre albedrío. Mas las cosas que prevén las predicen no ciertamente para ilustración de la mente, como se hace en la revelación divina, pues no es su intención perfeccionar la mente humana para conocer la verdad, sino más bien desviarla de ella. Y ciertamente profetizan alguna vez inmutando la imaginación, ya sea durmiendo, como cuando por los sueños muestras indicios de ciertos futuros, ya sea velando, como vemos en los posesos y frenéticos, que predicen lo futuro, y en ocasiones profetizan ciertos indicios externos, por ejemplo, por el movimiento y el graznido de las aves y por lo que aparece en las entrañas de los animales y con la distribución de ciertos puntos, y en otras cosas por el estilo, que parece son hechas al azar, y otras. veces apareciendo visiblemente y profetizando sensiblemente cosas futuras. Y aunque sea evidente que los espíritus malignos hacen todo esto, sin embargo, algunos intentan atribuir otras cosas a las causas naturales. Pues dicen que, como el cuerpo celeste mueve a los inferiores para producir ciertos efectos por el influjo de dicho cuerpo, aparecen en algunos casos ciertos signos de su influencia, diferentes seres reciben de diverso modo la impresión del cuerpo celeste. Y por esto dicen que el cambio que el cuerpo celeste produce en un ser puede tomarse como indicio del cambio, de otro. Y, en consecuencia, afirman que los movimientos que se hacen sin la deliberación de la razón, como las visiones de los soñadores y de los locos, y el movimiento y el graznido de las aves, y la interpretación de los puntos cuando uno no delibera cuántos puntos debe describir, responden a la influencia del cuerpo celeste. Y así dicen también que tales cosas pueden ser indicios de efectos futuros causados por el movimiento celeste. Mas, como esto tiene escaso fundamento, es mejor juzgar que las predicciones besadas en estos signos proceden de alguna substancia intelectual, por cuya virtud se disponen los citados movimientos, que se dan sin deliberación alguna, según conviene para la observación de las cosas futuras. Y aunque alguna vez la divina voluntad disponga estas cosas mediante el ministerio de los espíritus buenos, pues Dios revela muchas cosas en sueños, como a Faraón y a Nabucodonosor, y en el seno se echan las suertes, pero es Yahvé quien da la decisión, como dice Salomón, sin embargo, ordinariamente suceden por obra de los espíritu malignos, como dicen también los santos doctores y estimaron incluso los mismos gentiles, pues dice Valerio que la observación de los agüeros y de los sueños y de otras cosas por el estilo pertenecen a la religión mediante la cual se adoraba a los ídolos. Y por esta razón, en la ley antigua, junto con la idolatría, se prohibían todas estas cosas, en efecto, se dice, no imites las abominaciones de esas naciones, a saber, las que servían a los ídolos, y no haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a hechicería y encantamientos, ni a espíritus, ni a adivinos, ni pregunte a los muertos. La profecía confirma también la predicación de la fe de otro modo, a saber, en cuanto que se predican para ser creídas ciertas cosas ocurridas en el transcurso del tiempo, como la natividad de Cristo, la pasión, la resurrección y otras cosas parecidas, y para que no se crea que tales cosas fueron inventadas por los predicadores o que ocurrieron al azar, se demuestra que fueron profetizadas mucho tiempo antes por los profetas, por lo cual dice el apóstol, Pablo, siervo de Cristo. Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había prometido en las santas escrituras acerca de su hijo, nacido de la descendencia de David según la carne. Además, después del grado de los que reciben la revelación inmediatamente de Dios, es necesario otro grado de gracia. Porque como los hombres reciben de Dios la revelación, no sólo para el tiempo presente, sino también para instrucción de todos los tiempos venideros, fue necesario que no solamente narrasen de palabra a los presentes las cosas que les fueron reveladas, sino también que las escribiesen para instrucción de los hombres futuros, por lo cual fue necesario asimismo que hubiese algunos que interpretasen tales escritos, lo cual es un efecto necesario de la gracia divina, como lo fue también la misma revelación. Por eso se dice en el Génesis, no es de Dios la interpretación. Y hay todavía un último grado, a saber, el de los que creen fielmente lo que fue revelado a unos e interpretado por otros. Ya se demostró antes, c. 152, que esto es un don de Dios. Mas como los espíritus malignos hacen cosas parecidas a las que sirven para confirmar la fe, tanto produciendo señales como revelando futuros, según demostrarnos en este mismo capítulo fue necesario, para que los hombres no creyesen la mentira engañados por tales cosas, que con el auxilio de la gracia divina fuesen instruidos para discernir tales espíritus, según lo que se dice en la primera de San Juan, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad si los espíritas son de Dios. Y estos efectos de la gracia, destinados a la instrucción y confirmación de la fe, los examina el apóstol en su primera a los Corintios, dice, a uno le es dada por el espíritu la palabra de sabiduría, a otro, la palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro, fe en el mismo espíritu, a otro, don de curaciones en el mismo espíritu, a otro, operaciones de milagros, a otro, profecía, a otro, discreción de espíritus, a otro, género de lenguas, a otro, interpretación de lenguas. Y con esto se rechaza el error de algunos maniqueos, que dicen que los milagros corporales no son hechos por Dios. Al mismo tiempo se refuta también su error en cuanto a lo que dicen de que los profetas no hablaron por espíritu de Dios. Y también el error de Priscila y Montano. Quienes decían que los profetas, como los posesos, no entendían lo que hablaban, cosa que no está de acuerdo con la divina revelación, según la cual lo que más principalmente se ilumina es el entendimiento. Por otra parte, entre los citados efectos de la gracia, c151ss, ha de considerarse una diferencia. Pues aunque a todos ellos competa el nombre de gracia, porque se comunican gratuitamente, sin mérito precedente, sin embargo, solamente el efecto del amor merece además el nombre de gracia, porque hace grato a Dios, en efecto, se dice en los proverbios, amo a los que me aman. Por eso la fe y la esperanza y otras cosas que se ordenan a la fe pueden existir en los pecadores, que no son gratos a Dios, y solamente el amor es el don propio de los justos, porque, como dice San Juan en su Epístola Primera, el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Hay que considerar también otra diferencia en dichos efectos de la gracia. Pues algunos de ellos son necesarios para toda la vida del hombre, ya que sin ellos no puede haber salvación, como creer, esperar, amar y obedecer a los preceptos de Dios, y es necesario que haya en el hombre ciertas perfecciones habituales ordenadas a estos afectos para que a su debido tiempo puedan obrar en conformidad con ellas, en cambio, otros efectos son necesarios no para toda la vida, sino para ciertos tiempos y lugares, como hacer milagros, profetizar lo futuro y similares, y para. Estos efectos no se dan perfecciones habituales, sino que Dios produce ciertas impresiones que cesan al cesar el acto, del mismo modo que el entendimiento del profeta es ilustrado en cada revelación con una nueva luz, y en la ejecución de cada milagro es menester que haya una nueva eficacia de la virtud divina. Capítulo CLV. El hombre necesita del auxilio de la gracia para perseverar en el bien. El hombre necesita también del auxilio de la gracia divina para perseverar en el bien. En efecto, todo lo que de suyo es variable necesita del auxilio de un motor inmóvil para afianzarse en una sola cosa. Ahora bien, el hombre varía tanto del mal al bien como del bien al mal. Luego para que permanezca inmóvil en el bien, que es lo que se llama perseverar, necesita del auxilio divino. Además el hombre necesita del auxilio de la gracia divina para aquello que supera las fuerzas del libre albedrío. Mas el poder del libre albedrío no se extiende al afecto que consiste en perseverar hasta el fin en el bien. Lo cual se demuestra de este modo, el poder del libre albedrío es acerca de las cosas que caen bajo la elección. Y lo que se elige es algo particular ejecutable. Pero lo particular ejecutable es lo que existe en circunstancias determinadas de tiempo y lugar. Luego lo que cae bajo el poder del libre albedrío es algo que ha de ejecutarse en este momento. Mas el perseverar no significa algo como ejecutable en un momento dado, sino la continuación de primera operación durante todo el tiempo. Luego el afecto que consiste en perseverar en el bien está sobre el poder del libre albedrío. En consecuencia, el hombre necesita del auxilio de la gracia divina para perseverar en el bien. Aunque el hombre sea dueño de sus propios actos por la voluntad y el libre albedrío, sin embargo, no es dueño de sus potencias naturales. Y por esto, aunque sea libre para querer o no querer algo, sin embargo, al querer no puede hacer que la voluntad se mantenga inmóvil con respecto a lo que quiere o elige. Mas para la perseverancia se requiere que la voluntad permanezca inmóvil en el bien. Por lo tanto, la perseverancia no está al alcance del libre albedrío. En consecuencia, es necesario que haya en el hombre un auxilio de la gracia divina para que persavir. Si hay muchos agentes sucesivos, uno de los cuales obra después de la acción del otro, la continuidad de su acción no puede ser cansada por uno solo de ellos, porque ninguno de ellos obra siempre, ni tampoco por todos, puesto que no obran a la vez, por lo cual es menester que sea causada por un agente superior que obre siempre, como prueba el filósofo, en el libro 8 de los físicos, que la continuidad de la generación en los animales causada por algún superior sempiterno. Supongamos, pues, a uno que persevera en el bien. En el hay, por lo tanto, muchos movimientos del libre albedrío que tienden hacia el bien, sucediéndose unos a otros hasta el fin. Luego ninguno de estos movimientos puede ser causa de la continuación del bien, que es la perseverancia, porque ninguno de ellos dura siempre, tampoco pueden ser todos juntos, porque, no existiendo todos simultáneamente, tampoco pueden causar algo simultáneamente. Resulta, pues, que esta continuación es causada por un agente superior. En consecuencia, el hombre necesita del auxilio de una gracia superior para perseverar en el bien. Asimismo, si hay muchos seres ordenados a un mismo fin, todo el orden existente entre ellos depende hasta que hayan llegado al fin del primer agente que dirige hacia el fin. ¿Más en quién? Persevera en el bien hay muchos movimientos y muchas acciones que se ordenan a un solo fin. Luego, es menester que el orden total de estos movimientos y acciones sea causado por el primero que dirige hacia tal fin. Ahora bien, se demostró ya, c. 147, que los hombres se dirigen al fin último mediante el auxilio de la gracia divina. Luego todo el orden y continuación de las buenas obras de quien persevera en el bien obedece al auxilio de la gracia divina. De aquí que se diga, el que comenzó en vosotros la obra buena la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Y en la primera de Pedro, el Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su gloria eterna, después de un breve padecer, os perfeccionará y afirmará, os fortalecerá y consolidará. Hay también en la Sagrada Escritura muchas oraciones en las cuales se pide a Dios la perseverancia, por ejemplo, en el Salmo, asegura mis pozos en tus senderos para que mis pisadas no resbalen y en la Epístola II a los tesalonicenses, Dios nuestro Padre consuele nuestros corazones y lo confirme en toda obra y palabra buena. Esto mismo se pide en la oración dominical, principalmente cuando se dice, venga a nos el tu reino, pues no vendrá a nosotros el reino de Dios si no perseverásemos en el bien. Pero sería ridículo pedir a Dios de lo que no fuere el dador. Luego la perseverancia del hombre procede de Dios. Y con esto se rechaza el error de los pelagianos, quienes dijeron que al hombre le basta el libre albedrío para perseverar en el bien y que no necesita para esto del auxilio de la gracia divina. No obstante, a detenerse en monta que, como incluso el que tiene la gracia pide a Dios perseverar en el bien, así como no basta para perseverar en el bien el libre albedrío sin el auxilio externo de Dios, así tampoco es suficiente en nosotros un hábito infuso para perseverar. Pues los hábitos que Dios nos infunde, mientras dura la vida presente no quitan totalmente del libre albedrío la propensión al mal, aunque por ello se establezca en cierto modo el libre albedrío en el bien. Luego, cuando decimos que el hombre necesita de la gracia divina para perseverar hasta el fin, no entendemos que sobre la gracia habitual infundida primeramente para obrar bien se le infunda después otra para perseverar, por el contrario entendemos que, poseídos todos los hábitos gratuitos, todavía necesita el hombre el auxilio de la divina providencia que le gobierne exteriormente. CAPÍTULO CLVI Quien pierde la gracia por el pecado puede ser reparado por la gracia. Por lo dicho se ve que el hombre, aunque no perseverara, sino que cayera en el pecado, puede ser restablecido en el bien mediante el auxilio de la gracia. A la misma virtud pertenece conservar la salud de uno y repararla cuando se pierde, pues así como por la virtud natural se conserva en el cuerpo la salud, así por la misma virtud natural se restablece la salud quebrantada. Sin embargo, el hombre persevera en el bien por el auxilio de la gracia divina, como se ha demostrado, Ceprec. Luego, si hubiese caído por el pecado, podrá ser restablecido por el auxilio de la misma gracia divina. El agente que no requiere la disposición del sujeto puede imprimir su efecto en un sujeto dispuesto de cualquier modo, y por esto Dios, que al obrar no requiere un sujeto dispuesto, puede infundir una forma natural sin disposición alguna del sujeto, como cuando da vista a un ciego, resucita a un muerto y otras cosas parecidas. Y del mismo modo que no necesita la disposición natural en el sujeto corpóreo, así tampoco necesita mérito alguno en la voluntad para comunicar la gracia, la cual se da sin mérito propio, según se demostró, C. 149. En consecuencia, Dios puede comunicar la gracia santificante, mediante la cual se borran los pecados, aun después de haberla perdido por el pecado. El hombre únicamente no puede recuperar, una vez perdidas, las cosas que le sobrevienen por generación, como las potencias naturales y los miembros, porque no puede ser engendrado nuevamente. Ahora bien, el auxilio de la gracia se le comunica al hombre no por generación, sino después que ya existe. Luego puede, después de la pérdida de la gracia por el pecado, ser restablecido de nuevo para borrar los pecados. Por otra parte, la gracia es cierta disposición habitual al alma, según se demostró, C. 150. Mas los hábitos que se adquirieron por los actos, si se pierden, pueden adquirirse de nuevo mediante los actos con que se adquirieron. Por consiguiente, mucho mejor puede ser reparada por la operación divina la gracia, que une a Dios y libra del pecado, si se pierde. En las obras de Dios no hay nada en vano, como tampoco en las obras de la naturaleza, pues a naturaleza recibe de Dios esta propiedad. Ahora bien, una cosa se movería en vano si uno pudiese llegar al fin del movimiento. Luego es necesario que aquello que nació para moverse hacia un fin tenga posibilidad de llegar a él. Mas en el hombre, después que ha caído en el pecado y mientras permanece en esta vida, que da cierta aptitud para moverse hacia el bien, prueba de ello son el deseo del bien y el dolor del mal, que permanece todavía en el después del pecado. En consecuencia, es posible que el hombre, después del pecado, vuelva nuevamente al bien, que la gracia produce en él. No hay en la naturaleza de las cosas ninguna potencia pasiva que no pueda ser reducida al acto por una potencia activa natural. En consecuencia, mucho menos hay en el alma humana una potencia que no pueda ser reducida al acto por una potencia activa divina. Y en el alma humana, aún después del pecado, queda la potencia para el bien, porque el pecado no destruye las potencias naturales, mediante las cuales el alma se ordena a su bien. Por lo tanto, la potencia divina puede restablecer el alma en el bien, y, de este modo, el hombre puede conseguir con el auxilio de la gracia la remisión de los pecados. De aquí que se diga en Isaías, aunque vuestros pecados fueren como la grana, quedarían blancos como la nieve. Y en los proverbios, el amor encubre las faltas. No en vano lo pedimos también cada día al Señor, diciendo, perdónanos nuestras deudas. Y con esto se rechaza el error de los novacianos, que afirmaban que el hombre no puede alcanzar el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Capítulo Clví. El hombre no puede librarse del pecado sino mediante la gracia. Por estas mismas razones puede demostrarse también que el hombre no puede levantarse del pecado si no es por la gracia. Por el pecado mortal, el hombre se aparta del fin último. Pero el hombre no se ordena al fin último sino mediante la gracia. Luego solamente mediante la gracia puede el hombre levantarse del pecado. La ofensa no se borra sino por el amor. Ahora bien, por el pecado mortal, el hombre incurre en ofensa de Dios, pues se dice en la sabiduría y en el eclesiástico que Dios odia a los pecadores, en cuanto que quiere privarlos del fin último, que prepara para los que ama. Luego el hombre no puede levantarse del penado mortal sino mediante la gracia, la cual crea cierta amistad entre Dios y el hombre. Pueden aducirse también a este propósito todas las razones expuestas más arriba, c 147 ss, acerca de a necesidad de la gracia. De aquí que se diga en Isaías, soy yo quien por amor de mi borro tus pecados. Y en el Salmo. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has ocultado todos sus pecados. Y con esto se rechaza el error de los pelagianos, quienes dijeron que el hombre puede levantarse del pecado mediante el libre albedrío. Capítulo Clví 2. Como el hombre se libra del pecado. Como el hombre no puede ir hacia uno de los contrarios si no se separa del otro, para que vuelva mediante el auxilio de la gracia al estado de rectitud es necesario que se separe del pecado, por el cual se había desviado. Y como el hombre se dirige hacia el último fin y se aparta de él principalmente por la voluntad, no sólo es necesario que el hombre se separe del pecado con un acto exterior, dejando de pecar, sino también que se separe con la voluntad, para levantarse del pecado por la gracia. Sin embargo, el hombre se aparta voluntariamente del pecado cuando se arrepiente de lo pasado y se propone evitar lo futuro. Luego es necesario que el hombre, levantándose del pecado, no sólo se arrepienta del pecado pretérito, sino que también se proponga evitar los futuros. Pues si el hombre no se propusiera desistir de pecar, el pecado no sería de por sí contrario a la voluntad. Por otra parte, el movimiento con que uno se aparta de algo es contrario al movimiento con que se acerca a ello, como blanquear es contrario a ennegrecer. Por eso es preciso que la voluntad se desvíe del pecado por actos contrarios a aquellos por los cuales se inclinó a él. Mas se inclinó al pecado por apetecer y gozar de las cosas inferiores. Por consiguiente, es menester que se desvíe del pecado mediante ciertos castigos que la aflijan por haber pecado, pues así como por el deleite fue arrastrada su voluntad para consentir el pecado, así también por el castigo se asegure en abominarlo. Vemos que incluso los animales brutos se retraen de los placeres más grandes por los dolores de los azotes. Ahora bien, es menester que el que se levanta del pecado no sólo deteste el pecado pretérito, sino también que evite el futuro. Luego es conveniente que sea castigado por el pecado, para que así se asegure más en el propósito de evitar los pecados. Lo que adquirimos con trabajo y sufrimiento lo amamos más y lo conservamos con más diligencia, por eso quienes adquieren el dinero con su propio trabajo lo gastan menos que quienes lo adquieren sin trabajo, ya sea de sus padres, ya sea de cualquier otro modo. Pero al hombre que se levanta del pecado le es necesario principalmente conservar con diligencia el estado de gracia y el amor de Dios, cosas que perdió pecando por negligencia. Luego es conveniente que padezca trabajo y sufrimiento por los pecados cometidos. El orden de la justicia exige que se castigue el pecado. Pues la conservación del orden en las cosas manifiesta la sabiduría de Dios que las gobierna. Luego el castigo del pecado pertenece a la manifestación de la bondad y gloria de Dios. Pero el pecador, al pecar, obra contra el orden establecido por Dios, quebrantando sus leyes. Según esto, es conveniente que lo restablezca, castigando en sí mismo lo que antes había pecado, y así se sitúa totalmente fuera del desorden. Y esto demuestra que, después que el hombre ha conseguido por la gracia la remisión del pecado y ha sido restablecido al estado de gracia, queda obligado por la justicia de Dios a sufrir alguna pena por el pecado cometido. Y así se impone a sí mismo esta pena, como quiera que lo que está sometido a la divina providencia no puede quedar desordenado, Dios se la impondrá. Y esta pena no se llama satisfactoria, puesto que no ha sido elegida por quien la sufre, sino que se llama purgativa, pues al castigarle otro viene como a purgarse mientras se restablece lo que él desordenó. Por esto dice el apóstol, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, juzgados por el Señor, somos corregidos para no ser condenados con el mundo. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, cuando el ánimo se desvía del pecado, el desprecio del pecado y la adhesión del ánimo a Dios pueden ser tan vehementes que no quede obligación a pena alguna. Porque, como se puede colegir de lo dicho, la pena que uno padece después de la remisión del pecado es necesaria para que el ánimo se adhiera más firmemente al bien, al ser el hombre castigado por las penas, pues las penas son como ciertas medicinas, y también para que se observe el orden de la justicia, cuando el que pecó soporta la pena. Mas el amor a Dios basta para confirmar la mente del hombre en el bien, principalmente si fuere vehemente, y la displicencia de la culpa pretérita, cuando fuere intensa, produce gran dolor. Según esto, por la vehemencia del amor de Dios y del odio del pecado pretérito se excluye la necesidad de la pena satisfactoria o purgativa, y aunque la vehemencia no sea tan grande que excluya totalmente la pena, no obstante, cuando más vehemente fuere, tanto menor pena bastará. Pero lo que hacemos por los amigos parece que lo hacemos por nosotros mismos, porque la amistad y principalmente el amor de caridad hacen de dos uno solo. Y por esta razón uno puede satisfacer a Dios por otro como por sí mismo, principalmente cuando fuere necesario. Porque la pena que el amigo padece por él la reputa uno cual si la padeciese él mismo, y así no carece de pena cuando padece con el amigo que padece, y tanto más cuanto que él es para el otro la causa de padecer. Y, además, el afecto de la caridad produce una satisfacción más acepta a Dios en aquel que padece por el amigo que si padeciese por sí mismo, pues esto es propio de la caridad, espontánea, y aquello, de la necedad. ¿De dónde se deduce que uno puede satisfacer por otro con tal de que ambos estén en caridad? Por esto dice el apóstol, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. CAPÍTULO CLIX Razonablemente se le imputa al hombre el no convertirse a Dios, aunque esto no pueda ocurrir sin la gracia. Más como, según se deduce de lo dicho, c 147 ss, uno no puede dirigirse al último fin sin contar con el auxilio de la gracia divina, sin la cual tampoco puede nadie poseer lo que es necesario para atender al fin último, como son la fe, esperanza, caridad y perseverancia, puede parecer a alguno que no se puede imputar al hombre la carencia de estas cosas, máxime no pudiendo merecer el auxilio de la gracia divina ni convertirse a Dios sin que él le convierta, porque a nadie se le imputa lo que depende de otro. Pero, suponiendo que esto fuera verdad, se seguirían muchos inconvenientes. Pues resultaría que quien no tiene fe, ni esperanza, ni amor de Dios, ni perseverancia en el bien, no merecería castigo, cuando precisamente se dice en el Evangelio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Y como quiera que nadie llega sin las cosas mencionadas al fin de la bienaventuranza, resultaría además que habría algunos hombres que ni alcanzarían la bienaventuranza ni sufrirían la pena impuesta por Dios. Contrariamente a lo que aparece en San Mateo, donde se dirá a todos los que asistan al juicio divino, venid, tomad posesión del reino preparado para vosotros, o, apartaos de mí al fuego eterno. Para solucionar esta duda hay que tener en cuenta que, aunque uno no pueda merecer ni obtener la gracia divina por impulso de su libre albedrío, puede, no obstante, impedirse a sí mismo de recibirla, pues en Job se dice de algunos, decían a Dios, apártate lejos de nosotros, no queremos saber de tus caminos. Y, hay quienes aborrecen la luz. Y como quiera que está al alcance del libre albedrío el impedir o no impedir la recepción de la gracia, no sin razón se le imputa como culpa a quien obstaculiza la recepción de la gracia. Pues Dios, en lo que de él depende, está dispuesto a dar la gracia a todos, como se dice en la primera a Timoteo, pues quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sólo son privados de la gracia quienes ofrecen en sí mismos obstáculos a la gracia, tal como se culpa al que cierra los ojos, cuando el sol ilumina al mundo, si de cerrar los ojos se sigue algún mal, aunque él no pueda ver sin contar con la luz del sol. Capítulo CLX. El hombre que está en pecado no puede evitar sin la gracia el pecado. Pero lo que se ha dicho, Ceprec, de que depende del poder del libre albedrío el no poner obstáculo a la gracia, corresponde a aquellos en quienes está integra la potencia natural. Mas si por un desorden precedente se desvíase hacia el mal, no dependerá absolutamente de su voluntad el no poner ningún obstáculo a la gracia. Pues aunque en un momento pueda por su propia voluntad abstenerse de un acto particular de pecado, sin embargo, si se abandona a sí mismo por largo tiempo, caerá en el pecado, con el cual se pone un obstáculo a la gracia. Pues cuando el ánimo del hombre se desvía del estado de rectitud, se aleja del orden del fin debido. Y, en consecuencia, lo que debería ser principal en el afecto, como último fin, se hace menos amado que aquello a lo que desordenadamente se vuelve el ánimo como a fin último. Por consiguiente, siempre que salga algo conveniente al fin desordenado y contrario al fin debido, será elegido, a no ser que el ánimo sea conducido de nuevo al fin debido, prefiriéndolo a todos los otros, lo cual es efecto de la gracia. Así, pues, cuando se elige algo que es contrario al fin último, se pone un obstáculo a la gracia, que conduce al fin. Por lo tanto, es manifiesto que, después del pecado, el hombre no puede abstenerse de todo pecado antes de ser reducido de nuevo por la gracia al orden debido. Cuando la mente se ha inclinado a una cosa, no se encuentra con respecto a ambos contrarios de igual modo, sino que está más cerca de aquel hacia el cual se ha inclinado, y la mente elige aquello a lo que está más propensa, si una investigación racional no la desvía de ello con cierta cautela, por eso en las cosas espontáneas se manifiesta principalmente nuestra disposición interior. Y no es posible que la mente humana esté en continua vigilancia para discutir con la razón lo que debe querer u obrar. Se sigue, pues, que la mente elige a veces aquello a que está inclinada, permaneciendo la inclinación. Y así, si estuviese inclinada al pecado, no permanecerá mucho tiempo sin pecar, ofreciendo un impedimento a la gracia, a no ser que se vuelva de nuevo al estado de rectitud. Favorecen también esta situación los impulsos de las pasiones corporales y las cosas apetecibles según el sentido y muchas ocasiones de obrar el mal, que fácilmente provocan al hombre a pecar, a no ser que se retraiga por una fuerte adhesión al fin último, que es afecto de la gracia. Por eso se ve que es necia la opinión de los pelagianos, quienes decían que el hombre que está en pecado puede evitar sin la gracia los pecados. Contrariamente a lo que se ve cuando se pide en el Salmo, no me abandones cuando me faltar en las fuerzas. Y el Señor nos enseña a pedir, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Pero, aunque los que están en pecado no puedan evitar por su propia voluntad el ofrecer impedimento a la gracia, como se ha demostrado, a no ser que se les anticipe el auxilio de la gracia, no obstante, esto se les imputa como culpa, porque tal efecto es el residuo de una culpa precedente, como el ebrio no es disculpado del homicidio que cometió durante la ebriedad, en la que incurrió por su culpa. Además aunque el que está en pecado no tenga en sí poder para evitar absolutamente el pecado, puede por sí, no obstante, evitar en un momento determinado este o aquel otro pecado, como ya se dijo. Por eso todo lo que comete lo comete voluntariamente. Y de este modo, no sin razón se le imputa como culpa. Capítulo CLXI. Dios libra a algunos del pecado y a otros los abandona en él. Mas, aunque el que peca ofrece un obstáculo a la gracia y, en cuanto lo exige el orden de las cosas, no debiera recibir la gracia, sin embargo, como Dios puede obrar fuera del orden aplicado a las cosas, c99, del mismo modo que da vista al ciego o resucita al muerto, algunas veces, como exceso de su bondad, se les anticipa con su auxilio a quienes ofrecen impedimento a la gracia, desviándolos del mal y convirtiéndolos al bien. Y del mismo modo que no da vista a todos los ciegos ni cura a todos los enfermos, para que en los que cura aparezca el efecto de su poder y en los otros se guarde el orden natural, así también no a todos los que resisten a la gracia los previene con su auxilio para que se desvíen del mal y se conviertan al bien, sino sólo a algunos, en los cuales quiere que aparezca su misericordia, así como en otros se manifiesta el orden de la justicia. De aquí que el apóstol diga a los romanos, pues para mostrar Dios su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira, maduros para la perdición, para hacer ostentación de la riqueza de su gloria sobre los vasos de su misericordia, que él preparó para la gloria. Mas como quiera que Dios, entre los hombres que persisten en los mismos pecados, a unos los convierta previniéndolos y a otros los soporte o permita que procedan naturalmente, no sea de investigar la razón por qué convierte a estos y no a los otros, pues esto depende de su simple voluntad, del mismo modo que dependió de su voluntad el que, al hacer todas las cosas de la nada, unas fueran más excelentes que otras, tal como de la simple voluntad del artífice nace el formar de una misma materia. Dispuesta de idéntico modo, unos vasos para usos nobles y otros para usos bajos. Con este motivo dice el apóstol a los romanos, o es que no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y un vaso indecoroso. Y con esto se rechaza el error de orígenes, quien decía que unos eran convertidos a Dios y otros no por algunas obras que sus almas hicieron antes de unirse a los cuerpos. Opinión que refutamos con esmero en el libro segundo, cc 44, 83 ss. Capítulo XI. Dios no es para nadie causa de pecado. Mas, aunque Dios no convierta así a algunos pecadores, sino que los abandone en los pecados, según su merecido, sin embargo, no los induce a pecar. En efecto, los hombres pecan porque se apartan de él, que es el fin último, como consta por lo anterior, cc 139, 143. Ahora bien, como quiera que todo agente obra por un fin propio y que le conviene, es imposible que, obrando Dios, algunos se aparten del fin último, que es Dios. Por lo tanto, es imposible que Dios haga pecar a algunos. El bien no puede ser causa del mal. Mas el pecado es un mal del hombre, pues contraría al bien propio del hombre, que es vivir según la razón. Luego es imposible que Dios sea para alguno causa de pecado. Toda la sabiduría y bondad del hombre se derivan de la sabiduría y bondad divinas, como cierta semejanza de él. Si repugna, pues, a la sabiduría y bondad humanas hacer pecar a uno, mucho más a la divina. Todo pecado proviene de algún defecto del agente próximo y no de la influencia del agente primero, del mismo modo que el defecto de cojera proviene de la disposición de la tibia y no de la facultad motriz, aunque proceda de ella todo cuanto de perfección del movimiento pueda aparecer en la cojera. Pero el agente próximo del pecado humano es la voluntad. Luego el defecto del pecado procede de la voluntad del hombre y no de Dios, del cual depende, no obstante, toda la perfección de la acción en el acto pecaminoso. De aquí que se diga en el eclesiástico, no digas que él te empujó al pecado, pues no necesita de gente mala. Y más abajo, a ninguno manda obrar impíamente, a ninguno da permiso para pecar. Y se dice, nadie diga en la tentación, soy tentado por Dios. ¿Por qué Dios no puede tentar al pecador? Hay, sin embargo, ciertos textos en las Escrituras por los cuales parece que Dios es para algunos causa de pecado. En efecto, se dice en el Éxodo, yo he endurecido el corazón del faraón y el de sus servidores. Y en Isaías, endurece el corazón de su pueblo, tapa sus oídos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y no se conviertan y no sean curados de nuevo. Y en Isaías se dice también, nos dejas errar fuera de tus caminos y endureces nuestro corazón contra tu temor. Y en la Epístola a los Romanos se dice, los entregó a su sentir, que los lleva a cometer torpezas. Todos estos textos hay que entenderlos en el sentido de que Dios no concede a algunos un auxilio para evitar el pecado, que, sin embargo, concede a otros. Y este auxilio es no sólo la infusión de la gracia, sino también la custodia exterior, por la cual la Divina Providencia quita al hombre todas las ocasiones de pecar y frena todos los estímulos del pecado. Dios ayuda también al hombre contra el pecado mediante la luz natural de la razón y otros bienes naturales que da al hombre. En consecuencia, cuando quita a algunos estos auxilios en mérito a sus acciones, ¿cuál lo exige su justicia, se dice que los endurece o ciega, o alguna de las otras cosas que hemos dicho? Capítulo Cls y 2. De la predestinación, reprobación y elección divinas. Y como se ha demostrado, c. 161, que unos, ayudados por la gracia, se dirigen mediante la operación divina al fin último, y otros, desprovistos de dicho auxilio, se desvían del fin último, y todo lo que Dios hace está dispuesto y ordenado desde la eternidad por su sabiduría, según se demostró, c. 64, es necesario que dicha distinción de hombres haya sido ordenada por Dios desde la eternidad. Por lo tanto, en cuanto que designó de antemano a algunos desde la eternidad para dirigirlos al fin último, se dice que los predestinó, por lo cual dice el apóstol a los de Efeso, y nos predestinó a la adopción de hijos, conforme al beneplácito de su voluntad. Y a quienes dispuso desde la eternidad que no había de dar la gracia, se dice que los reprobó o los odio, según aquello que se lee en Malaquías, yo he amado a Jacob, mientras que he detestado a Esaú. Y en razón de esta misma distinción, en cuanto que reprobó a algunos y predestinó a otros, se considera la elección divina, de la cual se dice a los de Efeso, en él no se eligió antes de la constitución del mundo. Así, pues, se ve que la predestinación y la elección y la reprobación son como partes de la divina providencia, puesto que los hombres son ordenados al fin último por la divina providencia. Y se puede demostrar que la predestinación y la elección no implican necesidad por las mismas razones con que antes se probó, c 72, que la divina providencia no quita la contingencia de las cosas. Y puede también demostrarse que la predestinación y la elección no tienen por causa ciertos méritos humanos, no sólo porque la gracia de Dios, que es efecto de la predestinación, no responde a mérito alguno, pues precede a todos los méritos humanos, según se demostró, c 149, sino también porque la voluntad y providencia divinas son la causa primera de todo cuanto se hace, y nada puede ser causa de la voluntad y providencia divinas, c 97, 1 2, c 87, aunque entre efectos de la providencia. Y lo mismo de la predestinación, uno puede ser causa de otro. ¿Quién, pues como dice el apóstol, le dio, para tener derecho a retribución? ¿Por qué de él y por él y para él son todas las cosas? A él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Suma contra los gentiles. Introducción al libro 4. Parece que la introducción a una obra de carácter esencialmente doctrinal debiera reducirse en buena lógica, y dejando al margen las cuestiones secundarias con ella relacionadas, a la presentación de su contenido en una síntesis clara y a la explicación de aquellos puntos que, por motivos difíciles de precisar, suelen quedar en esa zona de relativa obscuridad tan propicia a las más variadas interpretaciones, poniendo, consecuentemente, en peligro el auténtico pensamiento del autor. Sin embargo, quien sepa del rigor sistemático con que procede Santo Tomás en la elaboración de todas sus obras, sin transiciones violentas, enlazando la cuestión del momento con la ya resuelta mediante una breve síntesis recapituladora, y conozca, además, la diafanidad de su pensamiento, que se transparece en la precisión del concepto y la huida estudiada de toda palabra inútil, comprenderá fácilmente que podemos proceder con relativa libertad en nuestro trabajo sin someternos rigurosamente al cumplimiento de los dos requisitos indicados. En conformidad, pues, con esto y teniendo muy presente la clase de lectores a quienes va destinada esta edición bilingüe de la Suma contra los Gentiles, vamos a dividir la introducción en tres apartados, destacando previamente dos observaciones de carácter general. Las observaciones son. Primera la Suma contra los Gentiles se distribuye en dos partes, comprendiendo la primera los tres primeros libros, y la segunda, el cuarto y último. Segunda las tres grandes cuestiones nucleares Dios en sí, Dios como principio y Dios como fin de todo lo creado, en torno a las cuales se agrupan con lógica trabazón los múltiples problemas expuestos y resueltos en la obra son estudiadas por el Santo con dos luces formalmente distintas, que son la luz de la razón y la luz de la revelación divina. Y esto da lugar a un doble conocimiento de Dios, como veremos inmediatamente. I. Conocimiento de Dios por vía racional, 1 1, 2 y 3. Toda la primera parte de la obra tiene por finalidad el resolver por la simple vista racional los tres grandes problemas mencionados, como afirma el autor, lo primero dice que se nos presenta al querer investigar por vía racional lo que la inteligencia humana puede descubrir de Dios, es examinar que le conviene como a tal, 1 1, a continuación, como proceden de él las criaturas, 1. 2, y en tercer lugar, la relación de fin que con él tienen todas ellas, 1 3. Sin embargo añade, por lo que respecta a Dios como tal, es necesario establecer, como fundamento de toda la obra, que Dios existe. Sin ello, toda disertación sobre las cosas divinas sería inútil 1. Este sencillo esquema nos da ya una visión global, pero clara, de la doctrina que se expone en los tres primeros libros. Sin embargo, cabe preguntar lógicamente, por qué escogió Santo Tomás la vía racional para resolver estas tres cuestiones fundamentales. La respuesta es muy sencilla. Una obra como esta, destinada exclusivamente a entablar polémica con la gentilidad, con los no creyentes, debía comenzar situándose en un terreno común, buscando un clima apropiado para discutir con quienes no admiten el testimonio de las Sagradas Escrituras. Lo dice expresamente el santo al exponer las dificultades con que tropieza para proceder contra los errores de los gentiles. Después de confesar que el primer obstáculo es la carencia de información directa sobre lo que aquellos opinaban, añade. En segundo lugar, porque algunos de ellos, por ejemplo, los maometanos y paganos, no convienen con nosotros en admitir la autoridad de alguna parte de la Sagrada Escritura, por la que pudieran ser convencidos. Así como contra los judíos podemos disputar por el Viejo Testamento y contra los herejes por el Nuevo. Mas estos los gentiles no admiten ninguno de los dos. Hemos de recurrir, pues, necesariamente a la razón natural, que todos se ven obligados a aceptar, aun cuando. No tenga mucha fuerza en las cosas divinas. 2. Luego este primer estudio de los problemas fundamentales realizado exclusivamente mediante la sola luz de la razón natural se nos presenta como una exigencia que le imponen las circunstancias. 2. Conocimiento de Dios por Revelación, 1-4. La segunda parte se inicia con un magnífico prohemio, cuya finalidad es poner en evidencia la necesidad que tiene el hombre de aceptar la Divina Revelación si en verdad desea adquirir un conocimiento perfecto de Dios. Es decir, un conocimiento superior y más seguro que él alcanzado por vía racional, porque éste, además de ser imperfecto por naturaleza y no rebasar la capacidad del propio ingenio, está sujeto a multitud de errores. Y, para justificar esta invitación a aceptar la doctrina revelada, antes de proceder a la exposición de aquellas verdades trascendentes que constituyen el objeto material de esta segunda parte, invoca los siguientes argumentos, que, para mayor claridad, dispondremos en forma de conclusiones. El entendimiento humano no puede llegar por sí solo, es decir, por propia virtud, a intuir la substancia divina en sí misma, no obstante, para que una criatura tan noble como el hombre no se viese privada de alcanzar su propio fin, con lo que resultaría totalmente van a su existencia, le han sido dados ciertos caminos por los cuales pueda llegar a conocer a Dios, mas por ellos es imposible que le conozca perfectamente. Suma contra los gentiles, Bach, Madrid 1952, 1. I, C9, P112. O C, 1. I, C2, P98. Por eso Dios, dando muestras de su hubérrima bondad, reveló convenientemente a los hombres ciertas cosas de sí mismo. De este modo, poniendo de relieve la conveniencia de la divina revelación, nos introduce en la segunda parte de la obra, cuyo contenido resume en tres grandes apartados, diciendo, pero como la razón natural asciende al conocimiento de Dios por las criaturas, mientras que el conocimiento de la fe desciende, por el contrario, de Dios a nosotros mediante la divina revelación, y una misma es la vía de ascenso y de descenso, es preciso que, para esclarecer aquellas cosas trascendentes que creemos. Nos sirvamos del mismo método empleado al investigar con la razón las cosas divinas. Y así, tratemos en primer lugar de lo que se nos propone acerca de Dios mismo y es superior a la razón, como la confesión de la Trinidad, en segundo, de lo que Dios ha hecho y excede el alcance de la razón, cuál es la obra de la encarnación y cuánto de ella se deriva, c. 27 ss, y en tercero, de lo que es superior a la razón y los hombres esperan en su último fin, como la resurrección, la glorificación de los cuerpos, la perpetua bienaventuranza de las almas y cuánto con ellos se relaciona, c. 79 ss. Como vemos, vuelve el santo a plantear las tres grandes cuestiones ya mencionadas Dios en sí, Dios como principio y como fin de las criaturas, pero ahora adquirirán una proyección insospechada, porque las vamos a contemplar a la luz de la divina revelación. 3. Principales problemas del libro cuarto. El misterio de la Santísima Trinidad, cc 2 a 26. En esta primera parte del libro cuarto dedica santo Tomás 25 capítulos a exponer a grandes rasgos el misterio de la Santísima Trinidad. Conviene, sin embargo, advertir al lector que el contenido doctrinal de estos capítulos no es un tratado exhaustivo del tema. La exposición completa la realizó el santo dos años después, 1286, al escribir la primera parte de la Suma Teológica. La Santísima Trinidad es el gran misterio de la vida íntima e inefable de Dios y, a la vez, la prueba. Más convincente de su inconmensurable grandeza. Nos lo recuerda el santo con estas hermosas palabras del capítulo 5 del primer libro de esta obra, únicamente poseeremos un conocimiento verdadero de Dios cuando creamos que está sobre todo lo que podemos pensar de él, ya que la substancia divina trasciende el conocimiento natural del hombre, como antes se demostró, c3. Porque el hecho de que se proponga al hombre como de fe alguna verdad divina trascendente le afirma en el convencimiento de que Dios está por encima de todo lo que puede pensar. Por esto, la Trinidad es, hablando con propiedad, objeto propio y específico de la teología. 3 CF 1. 4, Proemio. 4 CF 1. Proemio, al final. La Santísima Trinidad es también una de las verdades fundamentales por las que los fieles cristianos se distinguen de los judíos y paganos. Prueba de ello es la espacialísima dedicación de los padres griegos y latinos a su estudio y defensa, como también sus bellas expresiones. Por ejemplo, Tertuliano dice del misterio que es la substancia del Nuevo Testamento, y San Hilario afirma. Esto es lo que la Iglesia reconoce, la sinagoga no cree y la filosofía no entiende. La historia explícita del dogma trinitario, los primeros intentos de profundizar en las intimidades del Dios trino, como también la primera manifestación expresa de este gran misterio, tienen su origen en el Nuevo Testamento. Los pocos textos que se invocan del Viejo Testamento, incluidas las profecías mesiánicas, como testimonios del dogma trinitario, continuarían en su original obscuridad si no partiéramos de la revelación del Nuevo Testamento como base de su interpretación y esclarecimiento. En una palabra, la teología de la Trinidad tiene su punto de partida, no sólo doctrinal, sino también histórico, en las páginas del Nuevo Testamento. Las dos exposiciones de la doctrina trinitaria. Exposición del misterio trinitario no quiere decir demostración racional del mismo. La demostración de la Trinidad no es sólo naturalmente imposible a la razón y absurda en sí misma, sino que, además, conduce lógicamente a la negación de la fe, confundiendo el orden sobrenatural con el natural, la razón con la fe 5. En esta labor santamente escrutadora, la fe asienta a la verdad y señala el objetivo, y la razón, dirigida e iluminada por ella, busca piadosamente su inteligencia, sabiendo que mientras vivamos en este mundo no podemos llegar nunca a comprenderla ni descorrer por completo el velo que la oculta a la mirada clara de nuestra inteligencia. Pero se esfuerza por hacerla de alguna manera inteligible, 6. Este esfuerzo de la razón humana dirigida por la fe ante el misterio trinitario ha dado lugar a dos maneras de exposición, la de los padres griegos y la de los latinos. Ambos procesos son distintos. Los padres griegos, en conformidad con la doctrina del símbolo de los apóstoles, parten de la trinidad de personas para llegar a la unidad de la esencia divina. Los padres latinos, al contrario. Las dificultades con que tropiezan unos y otros expositores no son las mismas, puesto que surgen lógica e improvisadamente del punto de partida adoptado, pero son dificultades, y grandes, porque tanto cuesta racionalmente concebir la trinidad de personas en la unidad de la esencia divina como establecer sobre esta esencia absoluta y sin par la distinción real de aquellas. Tras esta primera etapa de elaboración doctrinal aparece el genio de San Agustín y, recogiendo el caudal de las enseñanzas patrísticas, escribe su famoso de Trinitate. Las palabras del prólogo del Evangelio de San Juan sirvanle de inspiración para iniciar su explicación del misterio por medio de la analogía de las operaciones inmanente de los seres racionales creados. Este descubrimiento será aprovechado después por Santo Tomás, quien, resolviendo las dificultades todavía existentes en la concepción agustiniana, rematará el esfuerzo de la razón con el magnífico tratado que nos legó en la suma teológica. 5 M Cuervo, OP, INTRODUR. A LA. XESTIÓN 32, EN SUM. TEOL, 2, P219, BAC, Madrid 1948. 6 CFAIBI.P221. El lector encontrará una síntesis del mismo en los 26 capítulos primeros del libro 4 de esta obra. Conceptos filosóficos fundamentales para el estudio del misterio de la Santísima Trinidad. La verdadera introducción al estudio de este primer gran problema que expone Santo Tomás en el libro 4 de la Suma contra los gentiles debe consistir en preparar convenientemente al lector no iniciado con la explicación de aquellos conceptos en que se apoya toda, la teología del misterio. Nada lograríamos con destacar principios y suministrar argumentos si olvidásemos este detalle. El Santo, en el reducido prólogo a la cuestión 27 de la primera parte de la Suma Teológica, dice. Réstanos estudiar ahora lo que se relaciona con la Trinidad de personas. Y cómo las personas divinas se distinguen por sus relaciones de origen, exige el buen método que tratemos, primero, del origen, o sea, de la procesión, segundo, de las relaciones de origen, y tercero, de las personas. Luego el orden de los conceptos que intentaremos explicar será este, procesión, relación y persona. El concepto de procesión que se entiende por procesión. Comúnmente se define, origo y unio usabe alio. Y podría traducirse de este modo, proceder es originarse una cosa de otra, traer su origen o principio de otra. Según esto, la procesión supone un punto de partida, llamado principio, y un punto de llegada, llamado término y, en consecuencia, un orden o relación entre ambos. Cuando el término de la procesión queda encerrado en su principio, se denomina procesión. Inmanente cuando el término, es decir, lo originado se y fuera de su principio, entonces la procesión se llama transeúnte, en la terminología escolástica reciben respectivamente la denominación de procesión ad intra y procesión ad extra. El fundamento de esta distinción es el siguiente, toda procesión presupone una acción. Luego tal cual sean las acciones serán las procesiones. Así, pues, si la acción es inmanente, como el entender, también lo será la procesión, si transeúnte, como el pintar, transeúnte será la procesión. Las únicas procesiones que tienen aplicación en la doctrina trinitaria son las inmanentes. El santo nos da razón de ello en el artículo antes citado de la Suma Teológica, diciendo, como Dios es superior a todas las cosas, lo que se dice de Dios no sea de entender al modo como lo hallamos en las criaturas ínfimas, cuáles son los cuerpos, sino a la manera como se haya en las criaturas superiores, que son las substancias espirituales, sin olvidar que la semejanza que en ellas sorprendemos no alcanza a representar la realidad divina. No hemos, pues, de entender la procesión al modo como se realiza en los cuerpos, bien se trate del movimiento local o de la acción de las causas cuando producen un efecto exterior, cuál sería el paso del calor de un cuerpo caliente a otro que se va calentando, sino en cuanto emanación inteligible y cómo emana de quien lo dice el verbo inteligible, que permanece en él. Y así es como la fe católica admite las procesiones en Dios. No obstante, se ha de tener muy en cuenta que dichas procesiones inmanentes no se realizan en Dios de la misma manera que en los seres creados, según advierte el santo en el texto citado. Por lo tanto, todo cuanto hay en ellas de imperfección natural, como es movimiento, tiempo, potencialidad, diversidad, etc., debe rechazarse cuando las atribuimos a Dios. No se trata de conceptos unívocos aplicados a Dios y a las criaturas, sino de conceptos análogos. Por último, estas procesiones inmanentes y reales que concebimos en Dios son exclusivamente dos. Veamos la prueba, no pueden concebirse procesiones en Dios más que por razón de las acciones que permanecen en el propio agente. Estas, en la naturaleza intelectual y en la divina, son exclusivamente dos, entender y querer, pues el sentir, que también parece procesión inmanente, es, en primer lugar, ajeno a toda naturaleza intelectual, y además no es totalmente extraño al género de acciones que terminan fuera del sujeto, puesto que la sensación se realiza debido a la acción de lo sensible en el sentido. Resulta, por tanto, que en Dios no puede haber más procesiones que la del verbo y la del amor. Terminada la explicación de este primer concepto indispensable para el estudio del misterio trinitario, vamos a intentar el esclarecimiento del segundo, o sea, el concepto de relación. El tránsito es lógico. Recordará el lector que anteriormente dijimos, toda procesión supone un punto de partida y otro de llegada, y, además, un orden o relación entre ambos. Luego las procesiones son el fundamento de las relaciones. El concepto de relación la cuestión de las relaciones divinas es de gran importancia, puesto que, las personas divinas se constituyen por las relaciones subsistentes opuestas entre sí, las cuales deben hallarse, por consiguiente, en Dios formalmente y no sólo virtualmente, y esto requiere que carezcan de toda imperfección, Garrigou Lagrange, de Deo Trino et Creatore P75, Marietti, Turin 1943. ¿Qué se entiende por relación? ¿Es el orden o referencia de una cosa a otra? La relación es uno de los nueve géneros de accidentes clasificados por Aristóteles, y se distingue específicamente de los demás en esto, mientras los demás accidentes se especifican por su inherencia en la substancia, este de la relación se especifica por su orden a otra cosa, aunque tenga de común con los demás accidentes el elemento genérico, es decir, la simple inherencia, sirviéndole el sujeto en quien está de puro apoyo. La relación puede ser, en primer lugar, real y lógica. Será real cuando el orden o referencia a otro exista realmente en las cosas, cuál es la relación entre el efecto y su causa, y lógica, o conceptual, cuando es nuestro entendimiento quien la establece, por ejemplo, la resultante de la comparación entre género y especie. Por otra parte, la relación real creada se divide en trascendental y predicamental. Vamos a ensayar una explicación valiéndonos de la palabras relación y relacionado y prescindiendo de las definiciones usuales cuyas fórmulas dirían muy poco al lector no iniciado. Cuando un ser está relacionado esencialmente con otro, tenemos una relación trascendental, pero no la relación, es decir el accidente predicamental que es irreductible a los demás accidentes ahora bien, como la substancia y el accidente son seres, en ambos podrá darse dicha relación trascendental. Ejemplos, el alma se ordena al cuerpo, el accidente a la substancia, la criatura a su fin, etc. Además, esta relación se llama trascendental porque trasciende el predicamento especial de relación y se encuentra en todas las cosas, menos en Dios, quien por su peculiaridad de primer ser y primer principio no está ordenado a nada. Por el contrario, cuando en un sujeto se encuentra el accidente especial llamado relación expresando un orden a otro como es natural, tendremos la relación predicamental. Por ejemplo la paternidad, la filiación, etc. Así, pues, ambas relaciones se diferencian entre sí por lo que sigue, un grado, porque la trascendental puede ocurrir en el género de substancia y en el de accidente, la predicamental en cambio, siempre e irreductiblemente es no accidente sino el accidente de relación, dos grados, la predicamental requiere siempre un sujeto en el que se asienta, la trascendental no siempre, porque en ciertos casos el ser relacionado con otro es la substancia, tres grados, desapareciendo el término, la trascendental. Permanece, la predicamental no. Por todo ello, a la trascendental se le llama relación secundum dici, o relación de puro nombre. En realidad no es relación, no está encuadrada en el predicamento llamado así. Puede ser una substancia o un accidente cualquiera, aunque no sea el relativo. En cambio a la predicamental se le llama relación secundum s, pues tiene un ser esencialmente relativo, su ser es el orden a otra cosa. Las relaciones reales predicamentales únicas que hacen al caso, se dan en Dios. La respuesta es afirmativa. En primer lugar, porque la relación predicamental específicamente considerada no. Envuelve imperfección, es un puro orden puru sordo entre dos cosas que se oponen con oposición relativa. Y las cosas así opuestas pueden ser ambas perfectas. En segundo lugar, porque el concepto de relación no tiene una predicación unívoca para Dios y las criaturas, sino análoga. Por tanto, al atribuir a Dios relaciones predicamentales es necesario considerarlas previamente despojadas de toda la composición y materialidad que tienen en las criaturas, no quedando más que con la forma pura de relación, proyectada en la eminencia del ser divino. En consecuencia, la relación en Dios se identifica con su esencia, y existe no con una existencia propia y distinta de la de ésta, sino con la misma existencia de la esencia divina, M. Cuervo, o P. Introducción a la cuestión 28, S, en Sum. Teol, I, T2, P85, BAC, Madrid 1948. ¿Cuántas relaciones hay en Dios? En Dios hay solamente cuatro relaciones. Santo Tomás lo demuestra en el capítulo 26 del libro cuarto de la Suma contra los gentiles. No obstante, para dar al lector una prueba resumida, transcribimos lo que nos dice en la Suma teológica en Dios se explica puede haber más relación real que la fundada en la acción. Luego no es posible hallar relaciones reales en Dios más que en razón de las acciones según las cuales hay en el procesión, no exterior, sino interna. Estas procesiones no son más que dos, según hemos visto, una que sigue a la operación del entendimiento, y es la procesión del verbo, y otra al acto de la voluntad, que es la procesión del amor, y por cada una de estas dos procesiones hallamos dos relaciones opuestas. El concepto de persona dada la actualidad del problema de la persona y las múltiples interpretaciones de la misma a que nos tiene habituados la filosofía moderna, incluidos los ensayos del existencialismo, nos parece conveniente advertir al lector que el concepto que intentaremos exponer es la raíz de todos los otros conceptos admisibles de persona. No se trata de la persona psicológica, que se define como la conciencia de sí mismo, ni tampoco de la persona moral, que se traduce en un sujeto libre y dueño de sí mismo, se intenta, por el contrario, averiguar el concepto ontológico de persona. La persona, ontológicamente considerada, se define, substancia individual de naturaleza racional. Substancias individuales completas hay muchas, pero no todas son personas, porque no todas poseen ese elemento específico, esencial al concepto de persona, que es la racionalidad. Estas tales reciben el nombre de supuestos y se aplican, como es natural, a los seres irracionales. La persona es como dice santo Tomás completisimum in genere substantiae, lo más perfecto, lo más completo, en el género de substancia. Por consiguiente, el concepto de persona incluye un modo de ser eminentemente perfecto. Ahora bien, el requisito indispensable para que una cosa sea lo más completo en el género de substancia es que tenga una subsistencia perfecta, y la tendrá, cuando no esté por naturaleza ordenada a existir con otra, es decir, cuando goce de independencia e incomunicabilidad. Si, pues, la persona como dijimos antes es lo más completo en el género de substancia, será, en consecuencia, perfectamente subsistente. Pero hemos dicho también que lo perfectamente subsistente goza de independencia e incomunicabilidad. Luego la persona gozará de independencia e incomunicabilidad. Y esto demuestra que ni los accidentes, ni las substancias incompletas, ni las completas universales llamadas por Aristóteles substancias segundas, cuáles son los géneros y las especies, podrán ser ni podrán llamarse supuestos o personas, ya que no poseen los caracteres expresados. Según esto, la persona o supuesto excluye cualquier clase de comunicabilidad, por ejemplo, la que tiene la parte con respecto al todo, la del universal con respecto a los particulares, la del accidente respecto de la substancia y de la asunción, ya que un supuesto no puede ser asumido por otro. Es posible aplicar a Dios el nombre de persona. Santo Tomás responde afirmativamente, diciendo, persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la naturaleza racional. Sí, pues, todo lo que significa perfección debe atribuirse a Dios, porque su esencia contiene en sí todas las perfecciones, es conveniente que el nombre de persona se aplique a Dios. Pero ¿cómo le conviene a Dios el nombre de persona? Veamos nuevamente lo que escribe el santo. Sin embargo, no le conviene a Dios del mismo modo que a las criaturas, sino de modo más excelente y qué modo sea este nos lo explica en la cuestión 13 de la primera parte de la Suma Teológica, al decir, es imposible decir cosa alguna de Dios y de las criaturas en sentido unívoco. La razón de esto es porque todo efecto desproporcionado con el poder activo de su causa agente recibe la semejanza de la gente, no total y perfecta, sino deficiente, de tal manera que las perfecciones, que en los efectos son múltiples y están divididas, en la causa están unidas y simplificadas. Mas tampoco se les aplican en sentido puramente equivoco, como han querido algunos, pues en este caso no sería posible conocer ni demostrar cosa alguna referente a Dios, y se incurriría siempre en la falacia llamada de equivocación, todo ello opuesto lo mismo a los filósofos, que demuestran muchas cosas de Dios, que al apóstol cuando dice, lo invisible de Dios se alcanza a conocer por medio de las criaturas. Por consiguiente, se ha de decir que estos nombres se aplican a Dios y a las criaturas por modo de analogía. Luego tanto el concepto de persona como los de relación y procesión deben aplicarse a Dios y a las criaturas en un sentido análogo. Volvemos a repetir, por última vez, que nada de lo que nos conviene a nosotros puede atribuirse a Dios sin despojarlo previamente de toda imperfección. Teniendo esto en cuenta, comprenderemos claramente la sin razón de tantos absurdos como la razón humana pretende ver en los misterios divinos. Las dos únicas posturas que se le presentan a un hombre verdaderamente razonable ante el gran misterio trinitario son, o la del creyente, que adora en él la inconmensurable grandeza de Dios, o la del sabio verdadero, que sabe respetar lo que no comprende. Santo Tomás, genio universalmente conocido y admirado, creador de una filosofía personalísima en su concepción e impersonal en su contenido, con esa impersonalidad de la verdad que trasciende toda dimensión, nos da un alto ejemplo de la conducta que debemos observar frente a las intimidades misteriosas de Dios, haciendo suyas estas palabras de San Hilario, comienza creyendo esto, progresa, persiste, aunque sepa que nunca he de llegar, me alegrará, no obstante, de haber progresado. Quien devotamente va en pos de lo infinito, aunque nunca le dé alcance, siempre, sin embargo, avanzará en su prosecución. Pero no te entrometas en tal misterio ni te abismes en el arcano de lo que es sin principio, presumiendo dar con el fondo de la inteligencia, pues has de saber que hay cosas incomprensibles. Y una de estas cosas incomprensibles es el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la encarnación, cc 27 a 55. Afrontamos ahora el estudio del misterio de la encarnación, que, según recordará el lector, es el segundo de los tres grandes problemas a exponer en que se haya dividida la segunda parte de la suma contra los gentiles. Después de haber intentado vislumbrar el arcano de la vida íntima de Dios con el auxilio de la revelación, nos invita el santo a que pasemos a la consideración de la unión inefable entre la naturaleza divina y la humana en la única persona del verbo, unión que no ha dudado en llamar el milagro de todos los milagros y la obra más sublime entre todas aquellas obras divinas que superan el alcance de la razón humana porque, según afirma, nada hay más admirable que el Hijo de Dios, siendo Dios. Verdadero, se hiciera verdadero hombre. Los once primeros capítulos de este tratado, si exceptuamos el 27, cuyo fin exclusivo es probar por el testimonio de la Sagrada Escritura la verdad del hecho de la encarnación, son una exposición y refutación a la vez de los principales errores sobre el misterio. No obstante su carácter peculiar, bajo la trama de planteamiento y réplica va apareciendo una sólida doctrina en defensa de la verdad de la divinidad y humanidad de Cristo. Por último, a partir del capítulo 39, entra ya de lleno en aquellas. Cuestiones que por su contenido constituyen la substancia teológica de la encarnación. Siguiendo, pues, el método que nos propusimos al principio, insistiremos exclusivamente en la exposición de aquellos conceptos y cuestiones cuyo previo conocimiento es indispensable para el estudio del misterio de la encarnación. 1. Definición de encarnación. Teológicamente se define, la singular y admirable unión de las naturalezas divina y humana en la persona única del Verbo, por cuya causa existe Cristo Jesús. Se dice singular, porque tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia no hay otra cosa parecida, admirable, porque se trata de un milagro, y milagro de primer orden, es decir, substancialmente sobrenatural. Además, en las palabras de las naturalezas divina y humana en la persona única, se expresa con toda propiedad el misterio, a saber, que dos naturalezas o esencias íntegras, sin sufrir mutación alguna, subsisten en la única persona, de modo que la unión, siendo personal, no es natural o esencial, porque, aunque en toda unión substancial creada exista una persona, por el hecho de haber una sola esencia, sin embargo, en el misterio de la encarnación hay una sola persona a pesar de permanecer dos naturalezas íntegras y completas. ¿Cuáles son la divina y la humana? Volviendo nuevamente sobre la definición, hallaremos los datos suficientes para proceder metódicamente en la exposición de este segundo problema y, a la vez, segunda parte del libro cuarto. Pero, antes de pasar adelante, vamos a indicar al lector los respectivos lugares en que santo Tomás expone su contenido. Las características de la unión del verbo con la naturaleza humana, es decir, los dos conceptos de. Singular y admirable, los destaca, aunque sin detenerse en comentarlo, en el capítulo 27. El modo de unión de ambas naturalezas lo estudia detenida y directamente en los capítulos 39-41-49, e indirectamente en todo el tratado. El modo de existencia de las naturalezas divina y humana, después de la unión de esta última en la persona única del verbo, se va esclareciendo poco a poco en el transcurso de la refutación de los distintos errores. Conceptos filosóficos fundamentales para el estudio del misterio de la encarnación. Entre las diferentes clases de unión, las únicas que, en gracia a la brevedad, recordaremos, son aquellas que directamente interesan para la exposición doctrinal del misterio. Unión accidental es por su oposición a la substancial aquella de la que no puede resultar una unidad per se, o esencial, porque ello implicaría contradicción. Luego, en el caso de unirse accidentalmente dos naturalezas, el término no será una nueva naturaleza ni tampoco un sujeto de atribución, sino solamente un compuesto relativo, o sea, per accidents. Además, esta unión accidental pueda ser triple, entre dos substancias completas, que permanecen íntegras, entre dos accidentes, entre una substancia y un accidente. Unión substancial, en cambio, es aquella en que la unidad resultante constituye una sola esencia, aunque compuesta, o como se dice en terminología escolástica unión per se. Y supone dos requisitos, que las partes que se unen sean substanciales y que el resultado de la unión sea una unidad per se, o esencial. Ahora bien, la substancia se considera como esencia o naturaleza o como supuesto o persona. De esto se sigue que la unión substancial puede ser doble, esencial y personal. Esencial, cuando dos substancias que se unen constituyen un solo ser y, por ello, una sola esencia o naturaleza específica, recibiendo el nombre de unión monofísica. Personal, cuando dos substancias subsisten al unirse en un solo supuesto o persona, de modo que. Las acciones de ambas pertenezcan a un solo principio god, o sujeto de atribución. Conviene advertir que persona y supuesto significan en realidad una misma cosa, según vimos al estudiar el misterio de la Santísima Trinidad. Cambian, no obstante, de denominación para señalar la diferencia entre los seres racionales y los irracionales. Porque el principio god, o sujeto de atribución, de la naturaleza racional se llama persona, mientras que el de la naturaleza irracional se denomina supuesto. Unión personal y unión hipostática. Ambas coinciden en que el término de la unión es un solo sujeto de atribución esencialmente incomunicable. Pero se diferencian por lo que vamos a decir. En la unión puramente personal, las dos naturalezas que se unen son substancias incompletas. Por el contrario, en la unión personal hipostática, las dos naturalezas que se unen son substancias completas y perfectas. Además, en la unión puramente personal, la persona no es preexistente a la unión ni existiría tampoco después de ella, caso que dicha unión desapareciese. En la unión personal hipostática, por el contrario, la persona existe antes de la unión y está completamente constituida, e igualmente continuaría existiendo en el supuesto de que dicha unión cesara. Un sencillo ejemplo nos lo aclara, la unión del alma con el cuerpo, en el hombre, es substancial, esencial y personal, pero no es hipostática. La razón de todo ello es fácil encontrarla con sólo repasar los conceptos estudiados. Hay algún ejemplo de unión personal hipostática. El único es el del misterio de la encarnación. Por eso a esta unión de ambas naturalezas, divina y humana, en la persona única del verbo, se llama unión singular. Con este conocimiento previo de las nociones precisas y no por elementales menos necesarias, podemos pasar ya a la exposición doctrinal, que, para mayor claridad, estudiaremos por partes. La unión de ambas naturalezas en la encarnación es substancial proposiciones de fe, como consta por las definiciones del concilio de Efeso, del primero de letrán, etc. La razón, por su parte, lo puede explicar, aunque no lo demuestre, partiendo de las declaraciones dogmáticas. Por ejemplo, es doctrina de fe que en la encarnación existe entre ambas naturalezas una unión por la cual Dios es llamado hombre, y tal hombre se llama Dios. Es así que, si la unión entre ambas naturalezas fuera solo accidental, ni Dios podría llamarse hombre ni tal hombre llamarse Dios. Luego es una unión substancial. Prueba de la menor, las substancias que se unen solo accidentalmente no constituyen un solo sujeto de atribución y, en consecuencia, las acciones respectivas no se predican en común. Si este fuera el caso de la encarnación, las acciones divinas se atribuirían al verbo, y las de la naturaleza humana asumida, a ésta. Pero vemos que en los distintos lugares de la Sagrada Escritura todo cuanto Cristo realizó, incluidas precisamente las acciones humanas que no pueden convenir a Dios, como padecer, comer, etc., se atribuye al verbo de Dios. Luego esta unión es substancial. La unión de ambas naturalezas en la encarnación no es esencial o monofísica con esta nueva declaración de la doctrina de la fe se rechaza el monofisismo, o sea, el error de quienes suponían que después de la unión solo había una naturaleza en Cristo. Esta herejía revistió las formas más peregrinas, siendo clasificadas por la teología con los siguientes nombres, teorías de la absorción, anonadamiento, metamorfosis, composición. Incorruptibilidad, quenotismo. Las denominaciones son hartoexpresivas para indicar suficientemente los distintos puntos de partida. El lector encontrará la refutación detallada de cada una de ellas en los capítulos 28 a 33 de este cuarto libro. Y como refutación general de todas estas herejías monofisitas, valga la siguiente razón. Nunca se da el caso que de dos naturalezas permanentes se haga una sola, puesto que una naturaleza cualquiera es un cierto todo, por el contrario, lo que sirve para constituir algo tiene razón de parte. Por eso, como con el alma y el cuerpo se constituye una unidad, ni el alma ni el cuerpo pueden llamarse naturalezas, en el sentido en que la tomamos aquí, ya que ninguno de los dos es completo específicamente, sino que son partes de una naturaleza. Luego como la naturaleza humana es cierta naturaleza completa, y la divina también lo es, no es posible que ambas concurran en una sola naturaleza a no ser que una de las dos o ambas a la vez se corrompan. Y esto, no es posible, porque anteriormente demostramos, c 34, 1-4, que un solo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego es imposible que en Cristo haya una sola naturaleza. ¿Qué es precisamente lo que afirma el monofisismo en todas sus formas? En Cristo hay dos naturalezas que, incluso después de la unión, permanecen íntegras y perfectas es doctrina de fe, propuesta en las definiciones de los concilios de Calcedonia y primero de Letrán. Acerca de la integridad y perfección de la naturaleza divina del verbo no se ofrece dificultad alguna, como es natural. El verbo de Dios, verdadero Dios, tiene la misma naturaleza del Padre. Las dificultades que pudieran surgir sobre la integridad y perfección de la naturaleza humana asumida pueden resolverse con relativa facilidad acudiendo al testimonio de las Sagradas Escrituras, que es realmente categórico. La naturaleza humana es un todo concluso y específicamente diferenciado de toda otra, un compuesto integrado por dos elementos substanciales, esencialmente unidos, que le emplazan en una determinada categoría de ser y le dan una denominación peculiar, hombre. Nos lo dice el Santo en el capítulo 37 de este libro cuarto, un husquis que nostrum mea ratione dicitur homo, cualquiera de nosotros se llama hombre por la exclusiva razón de estar compuesto de alma racional y cuerpo. Y dice también, non omne corpus pertineta dumanam naturam, no todo cuerpo pertenece a la naturaleza humana, sino sólo aquel que es vivificado por la unión del alma racional, cf. a y b. Luego tendremos hombre cuando tengamos una naturaleza humana íntegra y perfecta, cual es la constituida por esos dos elementos esenciales de alma racional y cuerpo vivificado por ella. Es así que las Sagradas Escrituras nos hablan del hombre Cristo Jesús y nos suministran constantes pruebas de sus operaciones como hombre. Luego Cristo asumió la naturaleza humana íntegra y perfectamente y, además, la conservó tal, según podemos ver por el testimonio del Santo Evangelio. La unión de ambas naturalezas es personal hipostática. Las proposiciones anteriormente expuestas nos conducen lógicamente a esta última, en cuya formulación advertimos que no se trata de una unión puramente personal, sino personal hipostática. En consecuencia, las pruebas teológicas son de distinta índole, una negativa, para demostrar que no es puramente personal, y otra positiva, para concluir que la unión de ambas naturalezas en la persona única del verbo es personal hipostática. Demostración de lo primero, hay unión personal entre dos naturalezas cuando las acciones de ambas se atribuyen a un solo sujeto, o principio God. Tal sucede con el hombre Dios, cuyas acciones tanto divinas como humanas se atribuyen a la sola y única persona del verbo. Luego la unión de ambas naturalezas es personal. De no ser así, no habría modo de explicar el misterio de la redención. Si las acciones humanas procedieran de una persona humana, podrían ser meritorias, pero no infinitas. Y la redención es una obra de valor infinito. Por eso fue necesario que las acciones humanas con las que Cristo nos redimió sus padecimientos, su muerte tuvieran el valor infinito de la persona que las realizaba. Eran acciones teándricas, divinas, por razón de la persona que las hacía, humanas, por la naturaleza con que las hacía. Pero esta unión personal que había en Cristo no pudo ser puramente personal, puesto que ésta exige que el término resultante sea una sola, esencia, lo cual sólo se da como dice el santo en aquellas cosas que se unen par modum potentiae substantialis et actus substantialis y son necesariamente substancias parciales e incompletas. Ahora bien, tanto la naturaleza divina de Cristo como la humana son según hemos probado ya substancias completas y perfectas. Luego la unión entre ambas ha de ser algo más que puramente personal. Demostración de lo segundo, para la unión personal y postática se requiere que los dos extremos que se unen sean substancias completas, y tales son las dos naturalezas que confesamos en Cristo. Además, que la persona no nazca de la unión, sino que preexista y exista posteriormente a la unión. Caso de que ésta se disolviera. Tal es la persona de Cristo, que, por ser persona de Dios, es eterna. Luego la unión de ambas naturalezas en el misterio de la encarnación es substancial, no esencial, personal, pero no puramente personal, sino personal y postática. ¿Qué dice la razón ante el misterio de la encarnación? Este problema, que comprende una parte negativa y otra positiva tal como lo plantea santo Tomás, y que podría expresarse con estas dos fórmulas, lo que la razón no comprende y lo que la razón explica, lo estudia el santo con el fin de exponer la conveniencia de la encarnación, y lleva, naturalmente, implicado el problema del pecado original. La primera parte, es decir, lo que la razón no comprende, se reduce a plantear las objeciones 26 en total por las que parece probarse que no fue conveniente que Dios se encarnara. No vamos a exponerlas, porque no ofrecen grandes dificultades y, a la vez, porque el santo la soluciona. La segunda parte, o sea, lo que la razón explica, es una respuesta directa a las objeciones mencionadas, que el lector encontrará en el capítulo 55 de esta obra. Igualmente, el problema del pecado original, cc 50, 51, 52, cuyo breve estudio tiene por finalidad. Razonar la tesis planteada explícitamente en el capítulo 54 sobre la conveniencia de la encarnación, queda reducido a los puntos siguientes, primero, transmisión del pecado de Adán a toda su descendencia. Y en la explicación parte del hecho del carácter punitivo de la muerte natural, apoyándose en el texto bíblico, cuyas palabras, y el día que comieres de él del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás con muerte, interpreta de esta manera, quedarás sujeto a la necesidad de morir. La razón es clara, como Adán nos dice no murió en el mismo día que cometió el pecado, conviene entenderlo así. Y fuera vano suponer semejante castigo añade si el hombre estuviese destinado necesariamente a morir por su institución natural. Luego la muerte tiene carácter punitivo. Y como en todos los hombres hallamos esta necesidad de morir, habrá en ellos algún pecado que no puede ser pecado actual, puesto que, entre los niños, muchos, sin haberlo cometido, mueren. Luego es pecado original. El segundo punto se reduce a la consignación de las objeciones contra el pecado original, y el tercero, a la solución de las mismas. Interpretaciones erróneas del misterio de la encarnación. Hemos dejado esta nota para este lugar, a pesar de que en la obra ocupa precisamente, en su casi totalidad, el comienzo del tratado, porque quisiéramos facilitar al lector una orientación que le ayudara a encuadrarla lógicamente. Tiene ya las nociones precisas de naturaleza divina, naturaleza humana y unión. Las interpretaciones erróneas del misterio son interpretaciones. Contra la divinidad y humanidad de Cristo, cc 28 a 33. Contra la verdad de la unión indistintamente, cc 34 a 38. La redención. No podía santo Tomás terminar con esto el estudio del misterio de la encarnación. Dios no se encarnó sin finalidad y sin razón. ¿Cuándo lo hizo? Por algo lo hizo. La encarnación es precisamente el misterio de la economía o de la providencia sobrenatural, y no quedaría acabado el estudio de esta economía si se desconociera el porqué y el para que de la misma. Con lo que se abre la puerta al misterio de la redención. En realidad, Dios pudo encarnarse para, mediante la asunción de la naturaleza humana, coronar la obra creadora. Todo cuanto de sus manos salió, recapitulado en el hombre, se hubiera visto así elevado a la dignidad divina mediante la personalidad del verbo. Pudo ser ésta la finalidad de la encarnación, pero fue. Se trata de un asunto que depende sólo y exclusivamente de la divina voluntad. Dios pudo encarnarse por éste y por otros motivos. Y lo que depende de la libre determinación divina no se puede conocer más que a través de la revelación, en la que Dios manifestó lo que quería. La revelación enseña que el verbo se encarnó para redimirnos. Por eso, después de estudiar el misterio de la unión hipostática, estudia el angélico el de su finalidad, o el de la redención. Por lo dicho anteriormente está demostrado que no es imposible lo que enseña la fe católica sobre la encarnación del Hijo de Dios. Ahora tenemos que demostrar, en consecuencia, la conveniencia de que el Hijo de Dios asumiera la naturaleza humana. Y parece que el apóstol atribuye la razón de esta conveniencia al pecado original, que a todos se transmite, pues dice, así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán justificados. Es cierto que no se precisaba la encarnación para liberar al hombre del pecado original y de los actuales que le siguen, pues Dios podía de mil modos hacer llegar de nuevo la gracia al mundo caído. Perdonando sin compensación, pidiendo la compensación insuficiente, que podría haber dado cualquier criatura racional. Esto en teoría está bien, pero los hechos son otros. Y no hay que discurrir por lo que pudo ser, sino por lo que es. Aunque pudo ser todo eso, quiso Dios que el pecado fuera reparado mediante una compensación justa, más aún, superabundante. Y para ello no bastaban las hipótesis indicadas. Se precisaba que el valor de los actos compensadores, satisfactorios, meritorios, que puede realizar el hombre ayudado con la gracia, fuera infinito, pues infinita era la ofensa por la que debían responder, ya que la medida de esta es la dignidad del ofendido, y el ofendido era Dios. Ahora bien, ninguna criatura, por muy sobrenaturalizada que se la suponga, es capaz de valorar infinitamente lo que hace. De ahí que a esta criatura debiera unírsele una persona divina, con lo que las exigencias de la justicia quedaban a salvo esto es lo modular de toda la teología de la redención. Y santo Tomás lo expone con suficiente claridad en el capítulo 54. Dice así, enseña, además, la tradición eclesiástica que todo el género humano se contaminó con el pecado. Ahora bien, el orden de la justicia divina exige, como se ve por lo dicho, 1 3, c 58, que el pecado no sea perdonado por Dios sin satisfacción. Y ningún puro hombre ha podido satisfacer por el pecado de todo el género humano, pues un hombre cualquiera es menos que todo el conjunto de hombres. Luego, para que el género humano se viera exento del pecado común, fue preciso que satisficiese a alguien que fuese hombre, a quien corresponde la satisfacción, y que fuese superior al hombre, para que su mérito fuera suficiente a satisfacer por el pecado de todo el género humano. Pero mayor que el hombre, respecto al orden de la bienaventuranza, solamente es Dios, porque los ángeles, aunque sean superiores por su condición natural, no lo son, sin embargo, respecto al orden del fin, porque son bienaventurados por el mismo. Por lo tanto, en atención a que el hombre alcanzara la bienaventuranza fue necesario que Dios se encarnase para borrar el pecado del género humano. Insiste el angélico en este pasaje sobre la necesidad de la encarnación para redimir al hombre del pecado por lo que éste tiene de universal y por lo que la criatura, por perfecta que se la suponga en el orden natural, tiene de impotencia en el orden de la gracia para dar lo que la satisfacción justa pide. La naturaleza no cuenta en orden a las posibilidades redentoras, y la gracia participada no es suficiente. Es necesario, pues, que Dios se encarne. Este es el proceso que sigue el santo. Los sacramentos. Suelen distinguirse en teología dos clases de redención. La realizada o hecha y la aplicada la primera la terminó Cristo con su muerte, la segunda no se termina. Se está haciendo cada día. Los medios por los que se nos aplica la redención primera son los sacramentos y las buenas obras. O. Para utilizar la fórmula ya clásica, la virtud de la pasión se nos aplica mediante la fe y los sacramentos. Se entiende que se trata de la fe con obras, que es la que en este caso vale. Era necesario salvar esta especie de bache entre la redención realizada por Cristo y la santificación individual de los cristianos, realizada mediante la gracia que Cristo les ganó redimiéndolos. De poco hubiera servido cuanto por nosotros hizo si lo hecho no llega a nosotros. Es cierto que para hacerlo llegar pudo utilizar muchos medios, incluso medios que no requiriera nuestra cooperación pudo santificarnos con el simple hecho de su muerte. Pudo, pero no quiso. Quiso nuestra cooperación, y la cifré en nuestras buenas obras y en la administración de los sacramentos. Santo Tomás hace a continuación un estudio resumido de toda la teología sacramentaria, que podría llamarse teología de la redención aplicada. Y porque, según se ha dicho, c55, a Ariespia la 26, la muerte de Cristo es como la causa universal de la salvación humana, y es preciso que la causa universal se aplique a cada efecto, fue necesario poner al alcance de los hombres algunos remedios mediante los cuales se les aplicara de algún modo el beneficio de la muerte de Cristo. Y estos remedios se llaman sacramentos de la Iglesia. El estudio que de los sacramentos hace puede reducirse a tres puntos, primero, naturaleza de los mismos, segundo, su número, tercero, en qué consiste y qué hace cada uno de los siete. Respecto a la naturaleza de los sacramentos determina que son signos sensibles de la gracia, y recuerda las ya conocidas razones por las que dichos signos deben ser sensibles, porque así parece postularlo el sujeto al que se ordenan, que es el hombre, compuesto de espíritu invisible y materia sensible, porque así parece convenir a aquel por cuya virtud obran, que es Cristo, verbo de Dios invisible encerrado en naturaleza humana sensible, y porque era conveniente que el hombre viera que, aunque cayó por lo sensible, la tentación de la manzana y de la mujer, sin embargo lo sensible no es malo. Es más, puede ser útil para la santificación. Pero no son solamente signos sensibles de la gracia. Son, además medios con los que la gracia llega a nosotros. Más exactamente diríamos que son causas instrumentales La teoría de la causalidad instrumental la expone santo Tomás con carácter definitivo en la suma teológica, pero aquí no deja de insinuarla también como se advierte en la segunda razón del capítulo 56, cuando dice, es preciso que semejantes remedios, los remedios que se llaman sacramentos, se aplicaran mediante algunos signos sensibles. En segundo lugar, porque es preciso que los instrumentos estén proporcionados a la causa primera. Más la causa primera y universal de la salvación humana es el verbo encarnado. Por lo tanto, fue cosa apropiada que los remedios, los sacramentos, mediante los cuales llega la virtud de la causa universal a los hombres fueran semejantes a dicha causa. Por el hecho de ser, además de signos, causas instrumentales, se distinguen los sacramentos de la ley nueva de los de la ley antigua. Estos eran solamente signos de la gracia. Después de la naturaleza viene el número, que es de siete. Y a continuación sigue un estudio detallado de cada uno. En el capítulo 58, en el que se justifica el número septenario, hay un resumen de todo cuanto pertenece a la naturaleza de cada uno y de la gracia que cada uno causa. He aquí su contenido, con los sacramentos se inicia, se desarrolla y se consuma la vida sobrenatural del hombre. Y esta vida conviene que se acomode a las diversas etapas, fases y características de la vida natural. Ahora bien, la natural puede considerarse en los que engendran y mandan y en los engendrados y subordinados. Hay cinco sacramentos que corresponden a los engendrados y subordinados, y dos a los que engendran y mandan. De los cinco primeros, tres son para todos, el bautismo, que corresponde a la generación, la confirmación, que corresponde a la robustez o mayoría de edad, la Eucaristía, que es el sacramento del alimento cotidiano, sin el que la vida sería imposible. Y dos son solamente para los que tienen fallos en su vida. La penitencia, con la que se recupera la salud del alma enferma, y la extrema unción, con la que puede recuperarse incluso la del cuerpo, aunque no sea este su efecto principal. Hay, por último, dos sacramentos que pertenecen a los que engendran y mandan. El orden es de los que mandan, el matrimonio, de los que engendran. Con ello queda justificada la conveniencia del número septenario y determinada la naturaleza de cada uno y la gracia que produce. La vida futura, cc 79 a 97. Termina santo Tomás la suma contra los gentiles dándonos en esta tercera parte del libro cuarto una visión sintética, pero maravillosa, de la vida futura, de aquella vida que vemos, pero de cuya realidad no dudamos, fiados en las promesas y en el valor de las obras del hombre Dios, Jesucristo. Por eso comienza recordándonos en el capítulo 79 que por Jesucristo somos librados del pecado y de la muerte, que son la herencia que el primer hombre nos legó. Y, glosando las palabras del apóstol sobre este particular, nos dice, y para mostrarnos en sí mismo Jesucristo ambas cosas, no sólo quiso morir, sino también resucitar, y quiso morir para purificarnos del pecado, y quiso resucitar para librarnos de la muerte. Ahora bien, en los sacramentos conseguimos el efecto de la muerte de Cristo en cuanto a la remisión de la culpa, pues ya se dijo, cc 56-57, al Prink, que los sacramentos obran en virtud de la pasión de Cristo. Pero el efecto de la resurrección de Cristo en cuanto a la liberación de la muerte lo conseguiremos al final de los siglos, cuando todos resucitemos por virtud de Cristo. Después de esta primera parte del capítulo 79, mediante la cual enlaza lógicamente las cuestiones ya resueltas con las que ahora pasará a resolver, plantea el problema de la resurrección, diciendo. Es de necesidad de fe creer en la futura resurrección de los muertos. Algunos, sin embargo entendiendo torcidamente esto el texto de San Pablo que comenta en este mismo capítulo no creen en la futura resurrección de los muertos, y todo cuanto leemos en la escritura concerniente a la resurrección se empeñan en atribuirlo a la resurrección espiritual en el sentido de que algunos resucitan de la muerte del pecado por la gracia. Error que condena el mismo apóstol. La resurrección de la carne. El problema estudiado con brevedad, pero fecundo en ideas, se reduce a esto, primero, la verdad de la resurrección y sus pruebas, segundo objeciones contra la resurrección, tercero solución de las mismas. Prueba, en primer lugar, la resurrección de la carne por la autoridad de la Sagrada Escritura, comentando unos textos seleccionados de ambos testamentos. Después, sirviéndose de la doctrina establecida en los libros segundo y tercero, nos ofrece unas pruebas de razón, no dudando en calificar a la primera de evidente y fundando tal evidencia en anteriores demostraciones. Tales pruebas podrían resumirse así. Primera las almas humanas, puesto que son inmortales, permanecen después de separarse de los cuerpos por la muerte. Pero como la unión del alma con el cuerpo es natural, ya que, según su esencia, es forma del cuerpo, síguese que es contrario a la naturaleza que permanezca separada de él. Y como lo contrario a la naturaleza no puede ser perpetuo resultará que alguna vez se tienen que juntar. Y así parece que la inmortalidad de las almas exige la futura resurrección de los cuerpos. Segunda el deseo natural del hombre tiende a la felicidad. Y la felicidad última es la perfección del hombre feliz. Según esto, quien carece de algo para su perfección todavía no la tiene, y lo imperfecto desea naturalmente la perfección. Ahora bien, el alma separada del cuerpo es en cierto modo imperfecta, como lo es la parte que no existe en su todo. Luego no puede alcanzar la felicidad si no vuelve a juntarse con el cuerpo. Tercera la divina providencia premia a los buenos y castiga a los malos en conformidad con sus obras buenas o malas. Pero los hombres, compuestos de alma y cuerpo, pecan o, por el contrario, obran rectamente. Por tanto, se les ha de premiar o castigar en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo. Mas el premio de la felicidad última no puede conseguirse en este mundo, como tampoco el castigo. Definitivo. Luego se conseguirá en el otro. Así, pues, también el cuerpo debe resucitar para recibir su merecido. Tras estas pruebas de razón se exponen y refutan las objeciones, como ya dijimos, de las condiciones comunes de los cuerpos resucitados. Esta cuestión enlaza lógicamente con la anterior, puesto que, si todos hemos de resucitar según se ha probado, lo primero que se nos ocurre preguntar es, ¿en qué condiciones resucitarán nuestros cuerpos? Santo Tomás dedica cuatro capítulos a su estudio, correspondientes a las cuatro dotes de los cuerpos resucitados. Mas conviene advertir que tales condiciones son comunes a todos los cuerpos, bien se trate de quienes resucitarán para la vida eterna, como los justos, o bien de quienes resuciten para la eterna muerte, como los condenados. La primera de estas condiciones comunes es la inmortalidad, en cuya confirmación podemos escoger dos entre las muchas pruebas que nos da el santo, primera lo que ha de durar perpetuamente no está destruido. Así, pues, si los hombres resucitados todavía han de morir nuevamente, de modo que la muerte sea perpetua, esta no fue totalmente destruida por Cristo. Pero consta por la Sagrada Escritura que fue destruida por él. Luego resucitarán para nunca más morir. Por tanto, son inmortales. Segunda si los hombres resucitados han de morir nuevamente, de nuevo resucitarán de esta muerte o no. Si no resucitan, sus almas permanecerán para siempre separadas de los cuerpos, lo cual es contrario a su naturaleza. Si, tras esta segunda muerte, vuelven a resucitar, será para morir de nuevo o para nunca más morir. Si sucediere lo primero, tendríamos que, alternativamente, la vida y la muerte se irán sucediendo sin cesar jamás, y esto no puede ser, porque Dios obra siempre por un fin. Y tal alternativa sería un constante cambio, que es contrario a la razón de fin. La segunda condición es que los hombres resucitados no comerán ni se reproducirán más. Porque es evidente que el uso de alimentos es en atención a la vida caraptaval, ya que comemos para evitar la corrupción que podría acontecer a causa del natural desgaste. Del mismo modo, el ayuntamiento del hombre y la mujer obedece también a esta vida caraptaval, ya que se ordena a la generación, por la cual, lo que no puede conservarse perpetuamente según el individuo, se conserva en la especie. Pero como la vida de los resucitados será incorruptible en virtud de su inmortalidad, en ella no tendrán razón de ser el uso de alimentos y la reproducción. Da el santo también una razón muy curiosa, que vamos a transcribir, la vida dice de los resucitados no estará, menos ordenada que la presente, sino más. Es así que en esta vida el uso de alimentos se ordena a algún fin, pues tomamos alimentos para que, mediante la digestión, se conviertan en carne. Luego, si entonces se hace uso también del alimento, será preciso que sea para convertirlo en carne. Y como el cuerpo no sufrirá pérdida alguna, porque será incorruptible, deberemos decir que todo cuanto se transforme en alimento se convertirá en aumento. Luego el hombre adquirirá un tamaño corporal desproporcionado. La tercera condición común es que los cuerpos resucitados serás de la misma naturaleza que tuvieron aquí. Porque el alma se une al cuerpo como la forma a la materia. Y toda forma tiene una materia determinada en atención a que el acto y la potencia deben estar proporcionados. Luego como el alma será de la misma especie que ahora es, cuando acontezca la resurrección de la carne, el cuerpo tendrá que ser tal cual ahora es, o sea, de la misma especie. La cuarta condición común de los cuerpos resucitados es la incorruptibilidad, ya que tanto los buenos como los malos han de recibir en sus propios cuerpos el premio o el castigo. El premio para los buenos es la felicidad perpetua, y el castigo para los malos, la pena eterna, cosas que no podrían los unos gozar y los otros sufrir perpetuamente si sus cuerpos permanecieran sujetos a la corrupción. Luego serán incorruptibles. El fundamento de esta futura incorruptibilidad de los cuerpos es el dominio absoluto que ejercerá. Entonces el alma sobre el cuerpo por virtud divina, vivificándole perpetuamente sin que cosa alguna lo pueda impedir. De las cualidades de los cuerpos glorificados. El capítulo 86 al cual corresponde esta materia se inicia con una pequeña introducción en la que el santo establece las diferencias que hay en las cualidades de los cuerpos glorificados y de los condenados, con estas palabras, aunque por el mérito de Cristo se quite en la resurrección lo que es defectuoso para todos en común, tanto buenos como malos, sin embargo, entre estos y aquellos permanecerá, una diferencia fundada en lo que pertenece personalmente a cada cual. Ahora bien, al concepto de naturaleza corresponde que el alma humana sea forma del cuerpo, a quien vivifique y conserve en el ser, pero el alma merece por sus actos personales ser elevada a la gloria de la visión de Dios o ser excluida por su culpa de la ordenación a tal gloria. Todo cuerpo, en consecuencia, seguirá la suerte de su alma. Por lo tanto, así como al disfrutar el alma de la visión divina se llenará de cierta claridad espiritual, así también, por cierta redundancia en el cuerpo, se revestirá, este de la claridad de la gloria. Y esta es la primera cualidad de los cuerpos glorificados. La segunda cualidad de los cuerpos glorificados es la agilidad, que el santo explica de este modo. El alma que ve a Dios tiene colmado su deseo. Y como el cuerpo se mueve al deseo del alma, resulta que el cuerpo obedecerá absolutamente a la indicación del espíritu, siendo su agilidad, no una necesidad, pues nada necesita quien tiene a Dios, sino una demostración de su poder. La tercera cualidad, o sea, la impasibilidad, se funda en esta razón, el alma que posee el sumo bien tiene satisfechos todos sus deseas, lo cual supone no sólo la adquisición de todo bien, sino también la remoción de todo mal. Luego el cuerpo, perfeccionado por el alma y en proporción con ella, será librado de todo mal no sólo actual, sino también posible. Y termina el santo con un breve epílogo, diciendo, se ve, pues, por lo dicho que, así como el alma humana será elevada a la gloria de los espíritus celestes para que vea la esencia de Dios, como demostramos ya en el libro III, c57, así también el cuerpo será elevado a las propiedades de los cuerpos celestes, en cuanto que será transparente, impasible, móvil sin dificultad ni trabajo y, en su forma, incomparablemente perfecto. Del lugar de los cuerpos glorificados y del sexo y edad de los hombres resucitados. Todo el contenido de este epígrafe está brevemente expuesto en los capítulos 87 y 88. Lo único que interesa destacar, pues la doctrina no ofrece dificultades de interpretación, según advertirá el lector, es que la dote de sutileza que es la cuarta de los cuerpos glorificados, de cuya ausencia se habrá percatado al estudiar el capítulo anterior, la incluye santo Tomás aquí, porque este es en realidad el verdadero lugar donde debe emplazarse. Por otra parte, siendo tan varia la materia de estos últimos capítulos de la Suma contra los gentiles y, además, de fácil comprensión, como se vendrá notando, para no extendernos demasiado en consideraciones de dudosa utilidad, vamos a cerrar la parte doctrinal de esta introducción con un breve comentario a los capítulos dedicados por el santo a la inmutabilidad de la voluntad humana después de la muerte. Inmutabilidad de la voluntad humana después de la muerte. Después del trance de la muerte, tanto los bienaventurados como los condenados tendrán la voluntad inmutable, los unos en el bien y los otros en el mal. El santo dice, el estado de merecer o desmerecer está en esta vida, por lo cual se compara a la milicia y a los días del mercenario, como vemos en Job, no es milicia la vida del hombre sobre la tierra y son como los de un jornalero sus días, más, terminando el estado de milicia y el trabajo del jornalero, se debe dar inmediatamente el premio o el castigo a los que luchan bien o mal. Por eso se dice en el Levítico, no quede en tu mano hasta el día siguiente el salario del jornalero. Y dice el Señor, yo haré recaer vuestra acción sobre vuestra cabeza. Por tanto, inmediatamente después de la muerte, las almas alcanzan el premio o el castigo. Ya no habrá lugar, en consecuencia, para merecer o desmerecer, porque, según hemos visto ya, esto corresponde a la vida presente. Así, pues, la voluntad permanecerá en el bien o en el mal. Pero inmutablemente. Sí. Las razones por las que buenos y malos permanecerán así, son las siguientes. Para los bienaventurados, porque terminó el estado de merecer y desmerecer, correspondiente a esta vida temporal. Porque el premio y castigo ya han sido distribuidos a cada cual con la sanción definitiva impuesta por Dios. Porque, si el alma se aparta ahora de la verdadera felicidad, es por no saber discernir con claridad el bien del mal. Pero los bienaventurados, viendo claramente aquello en lo que consiste la verdadera felicidad, no se desviarán jamás. Porque quien tiene lo suficiente no busca nada fuera de sí. Y los bienaventurados estarán abastados plenamente al poseer a Dios, no queda en consecuencia, que buscar ni desear. Porque, si ahora hay pecado en la voluntad, es por cierta falta de luz intelectual. Mas entonces no habrá ignorancia alguna ni falta de luz, pues el alma verá en Dios cuánto pertenece a su propia perfección. Porque el alma bienaventurada aprenderá el sumo bien como lo más alto que se puede amar. Y es propio del amor conformar las voluntades de quienes se aman. Por tanto, esta conformidad jamás la desviará de su propio fin. Porque quien logra su último fin jamás se separa de él. Para los condenados, porque al pecado mortal se debe castigo eterno, y no sería tal si su voluntad pudiera cambiar hacia el bien. Porque a la voluntad desordenada le desagrada lo que se hace rectamente. Y a los condenados les desagradará que la voluntad de Dios se cumpla en todos los que pecando resistieron. Porque para cambiar la voluntad del mal al bien se requiere la gracia de Dios, de la que perpetuamente carecerán. ¿Por qué, por lógica correspondencia con la vida temporal así como a los buenos se les dará lo que en esta vida prefirieron, que es el sumo bien, a los malos se les retribuirá eternamente con lo que en ella buscaron, que es el mal? Tales son, compendiadas las razones de que se vale santo Tomás para demostrar la inmutabilidad de la voluntad de los bienaventurados y de los condenados después de esta vida temporal. Hay, además, tres pequeñas cuestiones que son como corolarios de esta doctrina. Y las vamos a resumir del modo siguiente. ¿Es inmutable también la voluntad de las almas detenidas en el purgatorio? El santo responde afirmativamente. ¿Por qué la inmutabilidad de la voluntad depende del fin a que el alma se adhirió en el momento de la suprema decisión? Es así que las almas detenidas en el purgatorio se adhirieron a Dios, muriendo en caridad. Luego tienen voluntad inmutable en el bien. Tal inmutabilidad de la voluntad, es opuesta al libre albedrío. No. ¿Por qué el acto propio del libre albedrío es la elección? Y esta versa sobre lo que conduce al fin, no pudiendo tener lugar en lo que de sí es último fin. Cuando las almas vuelvan a tomar sus propios cuerpos en el momento de la resurrección, cabe presumir que pierdan la inmutabilidad de su voluntad. No. ¿Por qué, según se dijo en el capítulo 85, en la resurrección se dispondrán los cuerpos según las exigencias de las almas, y no viceversa? Fr. Jesús M. Pla, O. P. Libro IV. Capítulo I. Proemio. He aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos, y si apenas hemos oído una pequeña gota de lo que de él se puede decir, ¿quién podrá comprender el trueno de su grandeza? Job 26, 14. El entendimiento humano, que saca de las cosas sensibles la ciencia que le es con natural, no puede por sí mismo llegar a comprender la substancia divina en sí misma, la cual trasciende sin proporción todos los seres sensibles y aún todos los otros seres. Pero cómo quiera que el bien perfecto del hombre consiste en que conozca de algún modo a Dios, para que no parezca que una tan noble criatura existe totalmente en vano desde el momento en que no puede alcanzar su propio fin, se le proporciona al hombre un camino por el cual pueda remontarse hasta el conocimiento de Dios, esa saber, que como todas las perfecciones de las cosas descienden con cierto orden de Dios, vértice supremo de las cosas, así el hombre, comenzando por los seres inferiores y ascendiendo gradualmente, pude llegar basta el conocimiento de Dios, pues también en los movimientos corporales es uno mismo el camino por el que se baja y se sube, siendo distinto por la razón del principio y del fin. Ahora bien, la razón por la cual este descenso de las perfecciones arranca de Dios es doble. Una por parte del primer origen de las cosas ya que la sabiduría divina, a fin de que hubiera perfección en las cosas, las produjo ordenadamente, de suerte que la totalidad de las criaturas resultara de lo más alto y de lo anda bajo de las cosas. La otra razón procede de las mismas cosas. Pues como sea verdad que las causas son más nobles que los efectos, los primeros seres creados desmerecen ciertamente de la primera causa, que es Dios, los cuales, sin embargo, son superiores a sus efectos, y así sucesivamente hasta llegar a lo último de las cosas. Y como en Dios, vértice supremo de las cosas, se encuentra la unidad más perfecta, y como cada cosa, cuanto es más una, tanto es más eficaz y más digna, se sigue que cuanto las cosas se alejan más del primer principio, tanto mayor diversidad y variedad se encuentra en ellas. Resulta, por lo tanto, que el proceso de la emanación que deriva de Dios se unifica en el mismo principio, pero se multiplica según tas cosas más inferiores en las cuales termina. Y así, según la diversidad de las cosas, aparece la diversidad de los caminos, ya que, arrancando de un solo principio, se dirigen a diversos términos. De ahí que por estos caminos pueda nuestro entendimiento subir hasta el conocimiento de Dios, pero, a causa de la debilidad de nuestro entendimiento, ni aun estos caminos podemos conocer perfectamente. Pues, como los sentidos, de donde comienza nuestro conocimiento, versan acerca de los accidentes exteriores, que son sensibles de por sí, como el color y el olor y otros semejantes, el entendimiento, por medio de estos accidentes exteriores apenas puede llegar al conocimiento perfecto de la naturaleza inferior, aun tratándose de aquellas cosas cuyos accidentes comprende perfectamente por los sentidos. Mucho menos, pues, podrá llegar a comprender las naturalezas de aquellas cosas de las cuales percibimos pocos accidentes por los sentidos. Y todavía menos, las de aquellos seres cuyos accidentes no pueden percibirse por los sentidos, aun cuando se les pueda rastrear por ciertos efectos deficientes. Pero, aun cuando las mismas naturalezas de las cosas nos fueran conocidas, con todo, sólo muy débilmente puede sernos conocido el orden de las mismas, según el cual por la providencia divina y por mutuo influjo se disponen y dirigen al fin, pues es. Cierto que no alcanzamos a conocer la razón de la providencia divina. Luego, si los mismos caminos son conocidos por nosotros imperfectamente, ¿cómo podremos por su medio llegar a conocer perfectamente el principio de estos mismos caminos? El cual, como sobrepasa dichos caminos fuera de toda proporción, se puede afirmar que, aun cuando conociéramos perfectamente esos mismos caminos, con todo, no llegaríamos a obtener un conocimiento perfecto de su principio. Por ser tan débil el conocimiento de Dios que, siguiendo dichos caminos, podía alcanzar el hombre por cierta manera de intuición intelectual, Dios, en un exceso de su bondad y a fin de que fuese más firme el conocimiento del hombre respecto de Dios, reveló a los hombres algunas cosas de sí mismo que sobrepasan el entendimiento humano. Y en esta revelación, hecha en conformidad con la naturaleza del hombre, se guarda cierto orden, de suerte que, poco a poco, de lo imperfecto llega a lo perfecto, como ocurre en las demás cosas variables. Así, pues, primeramente se le revelan al hombre estas cosas, de manera que no sean entendidas, sino solamente creídas, dando fe a lo que se ha oído, porque el entendimiento humano, según el estado presente en que está relacionado con lo sensible, de ningún modo puede elevarse hasta contemplar las cosas que sobrepasan todas las proporciones de los sentidos. Pero, cuando se vea libre de la dependencia de lo sensible, entonces será sublimado a contemplar las cosas de la revelación. Por lo tanto, el conocimiento del hombre acerca de las cosas divinas es triple. El primero de los cuales se obtiene cuando el hombre, con la luz natural de la razón, por medio de las criaturas se remonta hasta el conocimiento de Dios. El segundo se logra cuando la verdad divina, que sobrepasa el entendimiento humano, desciende hasta nosotros por modo de revelación, no para que la veamos como objeto de una demostración, sino para que la creamos al proponérsenos por revelación. El tercero ocurrirá cuando la mente humana sea elevada a contemplar perfectamente las cosas que han sido reveladas. Job insinúa este triple conocimiento en las palabras propuestas. Pues al decir, he aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos, se refiere a aquel conocimiento con el cual nuestro entendimiento llega a conocer a Dios por los caminos de las criaturas. Y porque estos caminos los conocemos imperfectamente, añadió con razón, es una parte. Pues, según dice el apóstol. Conocemos en parte. Lo que dice después, y si apenas hemos oído una pequeña gota de lo que de él se puede decir, pertenece al segundo conocimiento, según el cual las cosas divinas nos son reveladas por modo de locución para que las creamos, pues la fe, como se dice a los romanos, proviene del oído, y el oído es informado por la palabra de Dios, de la cual se dice a sí mismo en San Juan, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así, pues, como la verdad revelada acerca de las cosas divinas se nos propone no para verla, sino para creerla, dice muy justamente, hemos oído y como este conocimiento imperfecto emana de aquel conocimiento perfecto con que la verdad divina se contempla en sí misma, cuando nos es revelada por Dios mediando los ángeles, que ven la faz del Padre, acertadamente la denomina gota. De ahí que en Joel se dice, en aquel día los montes gotearán mosto. Siendo así que no se nos revelan todos los misterios que los ángeles y los otros bienaventurados conocen en la visión de la verdad primera, sino algunos pocos, con toda precisión añade pequeña. Pues se dice en el eclesiástico, quien le engrandecerá como él es desde el principio. Muchas cosas están ocultos mayores que éstas, pues de sus obras vemos pocas. Y el Señor dice a sus discípulos, muchas cosas tengo para deciros, pero ahora no podéis haceros cargo de ellas. Es más, estas pocas cosas que nos son reveladas se nos proponen bajo ciertas semejanzas y paliativos de palabras, a fin de que solos los estudiosos alcancen a comprenderlas de alguna manera, y los otros las veneren como ocultas y misteriosas, y los incrédulos no puedan profanarlas, por esto dice el apóstol, ahora vemos por un espejo y oscuramente. Por lo tanto, justamente añade apenas, para dar a entender la dificultad. Lo que dice a continuación, quien podrá comprender el trueno de su grandeza, se refiere al tercer conocimiento, con el cual la verdad primera será conocida no por fe, sino por visión, pues le veremos cómo es, según la primera de San Juan. Por esto dice comprender. No será sólo un. Poco lo que se percibirá de los misterios divinos, antes será vista la misma majestad de Dios y la perfección de todos los bienes, por esto dijo, el Señor a Moisés, yo te mostraré todo lo bueno. De ahí que diga de su grandeza. Y pues la verdad no será propuesta al hombre encubierta con algunos velos, sino enteramente manifiesta, según dice el Señor a sus discípulos, llega la hora cuando ya no os hablaré en parábolas, antes os hablaré claramente de mi Padre, por esto acertadamente añade trueno, para indicar esta manifestación. Ahora bien, las palabras que anteceden convienen a nuestro propósito, pues en los libros precedentes se ha hablado de las cosas divinas, en cuanto que la razón natural puede alcanzar el conocimiento, de estas cosas divinas por medio de las criaturas, si bien esto se logra de modo imperfecto y dentro de la posibilidad del propio ingenio, de suerte que podemos repetir con Job. He aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos. Resta, por lo tanto, tratar de aquellas cosas que nos han sido reveladas por Dios para que las creamos y que exceden el entendimiento humano. Como hayamos de proceder acerca de estas cosas nos lo enseñan las palabras indicadas. Como quiera que apenas hayamos oído estas verdades en los discursos de la Sagrada Escritura, a modo de pequeña gota que desciende hasta nosotros, y por otra parte nadie en el estado de la vida presente puede comprender el trueno de su grandeza, se impone observar el siguiente método, a saber, que tomemos como principios las verdades contenidas en los textos de la Sagrada Escritura y nos esforcemos por esclarecer y conocer de alguna manera las verdades que en tales textos se ocultan. Defendiéndolas, además, de la profanación de los infieles. Muy lejos de presumir que podamos lograr un conocimiento perfecto de estas verdades, las iremos probando, no por la razón natural, sino por la autoridad de la Sagrada Escritura. Con todo, hemos de demostrar que no son opuestas a la razón natural, y así las defenderemos de la impugnación de los infieles. Este método ya se señaló previamente desde el principio de la obra, 1 1, c 9. Siendo así que la razón natural se remonta hasta el conocimiento de Dios por medio de las criaturas, y, por otra parte, el conocimiento de la fe desciende de Dios hasta nosotros por medio de la revelación divina, resulta que el camino de su vida y bajada es el mismo. Conviene, por lo tanto, que en el estudio de las verdades que creemos por exceder las fuerzas de la razón, sigamos el camino que hemos recorrido en las libros precedentes al tratar de las verdades que la razón puede investigar acerca de Dios. Según esto, primero se tratarán las verdades que sobrepasan a la razón y se proponen a nuestra fe acerca del mismo Dios, como es la confesión de la Trinidad, en segundo lugar hablaremos de lo que Dios ha hecho y excede nuestra razón, como esa obra de la encarnación y sus consecuencias, c 27 ss, en tercer lugar expondremos las cosas que sobre la razón se esperan en el último fin del hombre, como es la resurrección y glorificación de los cuerpos, la eterna bienaventuranza de las almas y lo. que con esto se relaciona, c 79 ss. Capítulo 2. ¿Qué es la generación, la paternidad y la filiación en Dios? Poniendo como principio de este estudio el arcano de la Divina Generación, anticipemos que se deba sostener acerca de ella según la doctrina de la Sagrada Escritura, a continuación consignemos los argumentos que descubre la infidelidad contra la verdad de la fe, c 10, y, expuesta la solución de los mismos, habremos conseguido el intento de este estudio, cc 11 a 14. La Sagrada Escritura consigna los nombres de paternidad y de filiación en Dios, al atestiguar que Jesucristo es Hijo de Dios. Cosa que se encuentra con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo? Con esto comienza Marcos su Evangelio, diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Juan manifiesta frecuentemente lo mismo, el Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas, y también, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Y el apóstol Pablo inserta con frecuencia estas palabras, cuando dice que él ha sido elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas habla prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, y también al decir, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por ministerio de los profetas, últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. También se consigna esto, aunque más raramente, en el Antiguo Testamento. Se dice, cuál es su nombre y cómo se llama su Hijo, lo mismo se dice en un Salmo, Yahvé me ha dicho, tú eres mi Hijo, y de nuevo, él me invocará diciendo, tú eres mi Padre. Y aunque algunos quieran cambiar por otro el sentido de estos dos últimos versículos, para que cuando se dice, Yahvé me ha dicho, tú eres mi Hijo, se refiera al mismo David, y cuando se dice. Él me invocará diciendo, tú eres mi Padre, se atribuye a Salomón, sin embargo, las palabras que unen ambos versículos no demuestran de ninguna manera que sea así. Puesto que no se puede atribuir a David lo que se añade, hoy te he engendrado yo, ni lo que sigue, haré de las gentes tu heredad, te daré en posesión los confines de la Tierra, porque su reino no se extendió hasta los confines de la Tierra, según declara la historia del Libro de los Reyes. Tampoco puede competir a Salomón, en modo alguno, lo que sigue, él me invocará diciendo, tú eres mi Padre, ya que se añade, haré subsistir por siempre su descendencia y su trono mientras subsistan los cielos. Por esto se da a entender que, aunque de las palabras citadas unas puedan convenir a David y a Salomón y otras no, sin embargo, se aplican a David y a Salomón como prototipos de otro en quien se cumplan todas estas cosas, según costumbre de la Escritura. Ahora bien, como los nombres de Padre y de Hijo responden a cierta generación, la Escritura no omitió el nombre tal de generación divina. En efecto, en el Salmo, como se dijo, se lee, hoy te engendré yo. Y en otro lugar, antes de los abismos fui engendrada yo, antes que los collados fui yo concebida, o según otra versión, antes que todos los collados me engendro el Señor. Y en Isaías, ¿acaso yo, qué hago parir a otros, no pariré, dice el Señor? Voy a ser estéril yo, que concedo la generación a los demás, dice el Señor Dios. Y aunque pueda decirse que esto hay que referirlo a la multiplicación de los hijos de Israel que volvían de la cautividad a su país, porque se dice antes, Sion ha parido a sus hijos, sin embargo, esto no se opone a lo dicho. Porque, cualquiera que sea la interpretación, no obstante, la razón inducida por boca de Dios permanece firme e inalterable, porque, si él da la generación a otros, no ha de ser estéril. Tampoco sería conveniente que quien engendró de verdad a otros, no engendre de veras, sino simbólicamente, pues es preciso que algo se encuentre más perfectamente en la causa que en los causados, según se demostró, c1. Asimismo dice San Juan, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Y otra vez, el hijo unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. También dice Pablo, cuando introduce de nuevo al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Capítulo 3. El hijo de Dios es Dios. Hay que advertir que la Sagrada Escritura usa también los nombres ya citados para dar a conocer la creación de las cosas, así se dice, tiene padre la lluvia. ¿Quién engendra a las gotas del rocío? ¿De qué seno se hile el hielo, y la escarcha del cielo, quien la engendra, por eso, a fin de que en los nombres de paternidad, filiación y generación no se entendiese únicamente la eficacia de la creación, la autoridad de la Escritura añadió que, al que llamaba hijo y engendrado, no omitiese el llamarle también Dios, para que así dicha generación se conciba como algo más amplio que la creación, porque se dice, al principio era el verbo, pero el verbo estaba en Dios y. El verbo era Dios. Y que por el nombre de verbo se entiende el hijo, se deja ver por lo que sigue, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Dice también Pablo, apareció la bondad y la humanidad del Salvador, nuestro Dios. Tampoco omitió esto el Antiguo Testamento, llamando Dios a Cristo. Pues se dice en los Salmos. Tu trono, Señor, es por los siglos eterno, y cetro de equidad es el cetro de tu reino, amas la justicia y aborreces la iniquidad. Y que esto se refiere a Cristo, se ve por lo que sigue, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría, más que a tus compañeros. También dice Isaías, nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre sus hombros la soberanía y que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, padre sempiterno, príncipe de la paz. Así, pues, nos enseña la Sagrada Escritura que el Hijo de Dios, Dios, nacido de Dios, es Dios. Pedro confesó a Jesucristo hijo de Dios cuando le dijo, tú eres Cristo, hijo de Dios vivo. Luego él es el Unigénito y Dios. Capítulo 4. ¿Qué opinó Fotino sobre el hijo de Dios, y su refutación? Algunos hambres perversos, prehumiendo abarcar con su inteligencia la verdad de esta doctrina, concibieron acerca de lo dicho algunas opiniones equivocadas. Algunos de ellos creyeron que la Escritura acostumbraba llamar hijos de Dios a quienes son justificados por la gracia divina, según los textos siguientes, dio les potestad de venir a ser hijos de Dios a aquellos que creen en su nombre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ved que amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y los seamos a los cuales tampoco olvida la Escritura llamarlos engendrados por Dios. ¿Por qué se dice, de su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, y también? Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Y lo que es más admirable, se les atribuye el nombre de la divinidad. Así dijo el Señor a Moisés, Te he puesto como Dios para el Faraón, y, asimismo, en el libro de los Salimos, yo dije, Sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, y también, como dijo el Señor, llamó dioses a aquellos a los que fue dirigida la palabra de Dios. De este modo, opinando que Jesucristo es un puro hombre y que procede originariamente de María Virgen y que por el mérito de su santa vida alcanzó más que nadie el honor de la divinidad, lo creyeron hijo de Dios por el espíritu de adopción, igual que los demás hombres, y engendrado por él mediante la gracia, y que es llamado Dios en la Escritura por cierta semejanza con Dios, pero no por su naturaleza, sino por una participación de la bondad divina, tal cual se dice de los santos. Para hacernos participantes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. Y trataron de confirmar esta opinión con la autoridad de la Sagrada Escritura. Opiniones. Porque el Señor dice, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora bien, si él fuese Dios eternamente, no hubiese recibido el poder en el tiempo. Asimismo se dice del hijo que fue hecho para él, es decir, para Dios, de la descendencia de David según la carne, y que fue constituido hijo poderoso de Dios. Mas lo que es constituido y hecho, parece no ser eterno. Dice el apóstol, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Lo cual parece demostrar que, en recompensa de su obediencia y de los sufrimientos, se le hizo merced de un honor divino, y fue ensalzado sobre todas las cosas. Asimismo dice Pedro, tenga, pues, por cierto, toda la casa de Israel, que Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien habéis crucificado. Luego parece ser que fue hecho Dios en el tiempo, y no nacido antes de todo tiempo. Aducen también en apoyo de su opinión cuanto en la Escritura parece importar alguna imperfección. En Cristo, tal como el ser llevado en un seno de mujer, el que creciese en edad, el que padeciese hambre, se fatigase por el cansancio y se sometiese a la muerte, el progresar en sabiduría, el confesar que ignoraba el día del juicio, el turbarse por el terror de la muerte, y otras cosas semejantes que no pueden convenir a quien es Dios por naturaleza. De donde concluyen que en recompensa alcanzó por gracia el honor divino, y no que fuese de naturaleza divina. Los inventores de esta opinión fueron algunos herejes antiguos, Cerinto y Evión. Después, Pablo de Samosata la renovó, afirmándola, por último, Fotino, de manera que los que la defienden se llaman Fotinianos. Sin embargo, para quienes estudian con diligencia las palabras de la Sagrada Escritura es evidente que en ella no cabe el sentido que tales hombres le atribuyeron con su parecer. Porque cuando Salomón dice, antes que los abismos fui engendrada yo, demuestra suficientemente que esta generación existía antes que todo lo corporal. De donde resulta que el hijo, engendrado por Dios, no recibió el principio de su ser de María. Y aunque se esfuercen por torcer, con una perversa interpretación, estos testimonios y otros semejantes, diciendo que deben entenderse según la predestinación, o sea, que antes de la creación del mundo se dispuso que el Hijo de Dios naciese de María Virgen, pero no que fuese Hijo de Dios, convenzanse que existió antes que María no sólo por la predestinación, sino también en realidad. Porque, después de las palabras ya citadas de Salomón, se añade, cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto, ahora bien, si hubiese existido sólo en la predestinación, nada hubiera podido hacer. Lo mismo resulta según las palabras de Juan Evangelista, porque al anteponer, al principio era el verbo, con cuyo nombre se entiende el Hijo, como se demostró, Ceprec, para que nadie lo interpretara según la predestinación, añadió, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada, lo cual no sería verdad si no hubiera existido antes que el mundo. Asimismo dice el Hijo de Dios, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Además, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Luego es evidente que él existió antes que descendiese del cielo. Además, según dicha opinión, el hombre se acercó a la divinidad por el mérito de la vida. Por el contrario, el apóstol declara que, siendo Dios, se hizo hombre. Dice, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó tomando la forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre. Luego dicha opinión no concuerda con la sentencia del apóstol. Más aún, entre los que poseyeron la gracia de Dios, Moisés la tuvo copiosamente, del cual se dice que llave hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Ahora bien, si Jesucristo no se llamase Hijo de Dios más que por la gracia de adopción, como los otros santos, Moisés se llamaría Hijo por la misma razón que Cristo, por más que Cristo fuese dotado de una gracia más abundante, porque también entre los demás santos uno es colmado de mayor gracia que otro, y, no obstante, todos se llaman hijos de Dios por la misma razón. Moisés, sin embargo, no se llama Hijo de Dios por la misma razón que Cristo, porque el apóstol distingue a Cristo de Moisés como el hijo del siervo, dice, Moisés fue fiel en toda su casa, como ministro que ha de dar testimonio de todo lo que ha de decir, pero Cristo está como hijo en su casa. Es, pues, evidente que Cristo no se llama Hijo de Dios por la gracia de adopción, como los otros santos. La misma doctrina puede inferirse, además, de otros muchos lugares de la Sagrada Escritura, la cual flama a Cristo Hijo de Dios de un modo particular con preferencia a los demás. En efecto, unas veces llamándole en singular Hijo, con exclusión de los demás, como al resonar la voz del Padre en el bautismo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Otras veces lo llama unigénito, por ejemplo, lo hemos visto como unigénito del Padre, y también, el unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Ahora bien, si se le llama Hijo de un modo común, como a los demás, no hubiera podido llamarse unigénito. Y otras veces es llamado además primogénito, para manifestar que la filiación de los demás deriva de él, según los textos, a los que conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos, y también, envió Dios a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos. Luego él es Hijo por una razón particular, y los demás se dicen hijos por una semejanza de esta filiación. Además, en la Sagrada Escritura se atribuyen algunas obras tan propiamente a Dios, que no pueden convenir a nadie más, como la santificación de las almas y la remisión de los pecados, así se dice. Yo, Yahvé, os santifico, y también, yo soy quien por mi amor borro tus pecados. Ambos textos los aplica la Sagrada Escritura a Cristo. Pues se dice, todos, el que santifica como los santificados, de uno solo vienen, además, Jesús, a fin de santificar por su propia sangre a su pueblo, padeció fuera de la puerta. Incluso el mismo Señor declaró de sí mismo que tenía poder de perdonar los pecados, y lo confirmó con un milagro, como consta. Esto mismo anuncié el ángel sobre él, él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego Cristo, que santifica y perdona los pecados, no es llamado Dios por la misma razón con que se llaman Dioses los que son santificados y reciben el perdón de sus pecados, él es Dios porque tiene poder y naturaleza divinos. Mas, los testimonios de la Escritura con que intentaban demostrar que Cristo no es Dios por naturaleza, no son eficaces para probar su opinión. Porque en Cristo, Hijo de Dios, después del misterio de la Encarnación, confesamos dos naturalezas, o sea, la humana y la divina. De ahí que se afirme de Cristo tanto lo que es propio de Dios, por razón de su naturaleza divina, como lo que parece importar deficiencia, por razón de su naturaleza humana, como se explicará después con más extensión, capítulos 9, 27. De momento, para el presente estudio sobre la generación divina, demos por demostrado suficientemente que, según la Escritura, Cristo es llamado Hijo de Dios, y Dios no sólo por la gracia de adopción, como puro hombre, sino por su naturaleza divina.